Tal vez otra persona además de ella sería fuerte. Tal vez había alguien capaz de cumplir su palabra. 4. Mire, señor O'Keefe, he visitado hasta ahora varias granjas de esta región, dijo George. Estaban sentados en la terraza de la cabaña y Howard acababa de servir whisky. Helen encontró este hecho tranquilizador. Su esposo solo bebía con hombres que le caían bien. Así que la inspección previa de la granja había transcurrido sin contratiempos. Y debo admitir, prosiguió George con voz mesurada, que estoy preocupado. Preocupado. Gruñó Howard. ¿En qué medida? Hay aquí todo tipo de lana para su negocio. No tiene por qué preocuparse. Y si no le gusta la mía. Bueno, a mí no tiene por qué engañarme. Ya me buscaré yo otro comprador. Vació su vaso de un trago y se sirvió de nuevo. George levantó las cejas sorprendido. ¿Por qué iba yo a rechazar sus productos, señor O'Keefe? Por el contrario, estoy muy interesado en una colaboración. Justamente a causa de lo que me preocupa. Mire, he inspeccionado hasta ahora varias granjas y al hacerlo me ha parecido que algunos ganaderos aspiran a monopolizar el negocio, sobre todo Gerald Warden de Keyword Station. Eso sí que es cierto. Exclamó irritado O'Keefe, tomando el siguiente trago. Esos tipos quieren todo el mercado para ellos. Solo los mejores precios para la mejor lana. Ya solo el nombre que se han puesto. Varones de la lana. Atajo de engreídos. Howard agarró el whisky. George asintió contenido y dio un sorbo a su vaso. Yo lo expresaría con mayor prudencia, pero en el fondo no anda usted equivocado. Y su observación sobre los precios es muy sagaz. Warden y los otros grandes productores los elevan. Es cierto que también aumentan la calidad que se espera, pero en lo que a mí respecta. Bien, mi posición como comerciante sería más ventajosa si hubiera más variedad. Entonces, ¿va a elevar usted la compra a los pequeños criadores? Preguntó Howard con ansiedad. En sus ojos había interés, pero también desconfianza. ¿Qué comerciante compraba de forma consciente artículos de menor calidad? Me gustaría, señor O'Keefe. Pero la calidad también tiene que ser buena. Si quiere saber mi opinión, debería romperse el círculo vicioso en que se han metido los pequeños granjeros. Usted mismo lo sabe. Tiene un poco de tierra y demasiados animales, pero de poca calidad, los beneficios todavía son aceptables de forma cuantitativa, pero mediocres cualitativamente. Así que no quedan suficientes beneficios para adquirir animales de cría mejores y con los que ascendería a largo plazo la calidad de los productos. O'Keefe asintió con fervor. Tiene usted toda la razón. Es lo que intento que comprendan desde hace años esos banqueros de Christchurch. Necesito un préstamo. George sacudió la cabeza. Necesita material de cría de primera clase. Y no solo usted, sino también otros pequeños granjeros. La inyección de capital puede ayudar, pero no tiene por qué hacerlo. Imagínese que compra usted un carnero que ha ganado premios y al siguiente invierno lee. En realidad, George temía que el préstamo de Howard se perdiera en el pub de Haldon antes que invertirse en un carnero, pero había reflexionado largo tiempo sobre sus argumentos. Este es ahora el ri. Riesgo, contestó Howard, a quien ya empezaba a trabársele la lengua. Un riesgo que usted no debe asumir, O'Keefe. Tiene usted una familia. No puede aviesgarse a quedarse sin casa ni granja. No, mi sugerencia es otra. Estoy pensando en que mi compañía, Greenwood Enterprise, adquiera un lote de ovejas de primera clase y yo lo ponga a disposición de los criadores como préstamo. En lo que respecta a la compensación, ya nos pondremos de acuerdo. Lo importante es que de ello resulte que usted cuide a los animales y después de un año los pases sanos y salvos al siguiente. Un año durante el cual un carnero cubrirá todo su rebaño de ovejas de cría o en que una oveja madre de pura raza le dará dos corderos que formen la base para un nuevo rebaño. ¿Estaría usted interesado en un tipo de colaboración así? Howard sonrió con ironía. Y con el tiempo, Warden se quedará hecho polvo cuando de repente todos los granjeros que lo rodean tengan ovejas de raza. Levantó su vaso para brindar con George. George lo miró con gravedad. Bueno, seguro que el señor Warden no será más pobre por eso. Pero usted y yo tendremos mejores oportunidades comerciales. ¿De acuerdo? Tendió la mano al esposo de Helen. Helen vio desde la ventana que Howard la estrechaba. No sabía de qué se trataba, pero pocas veces se veía a su marido tan satisfecho. Y George tenía esa expresión de pillo de antes y ya guiñaba un ojo en su dirección. El día anterior se había hecho reproches, pero hoy estaba contenta de haberle besado. George estaba satisfecho consigo mismo cuando el día después dejó Keyward Station y volvió a caballo a Chris Church. Ni siquiera la expresión de desagrado de ese impertinente mozo de cuadra, James Mackenzie, iba a aguarle la fiesta. El tipo se había limitado a no ensillarle el caballo después de que el día anterior, cuando George regresó con Wynneira de la granja de Helen, casi provocara un escándalo. Mackenzie había salido con la yegua de Wynneira equipada con la silla de Amazona, después de que Wynne le hubiera pedido que le preparase la yegua para otro paseo a caballo con el visitante. La señora Warden le había dicho algo desagradable al respecto y él le había dado una respuesta seca, de la cual, George solo había escuchado las palabras, como una dama. Después, Wynneira había acogido furiosa a la pequeña Fleur, que Mackenzie iba a colocar detrás de ella a lomos de aire y ni la puso en volandas delante de George, sentándola en la silla del caballo del joven. ¿Puede floretir con usted? Le preguntó dulce como la mil, al tiempo que lanzaba al conductor de ganado una mirada casi triunfal. En la silla de Amazona no se me puede agarrar. Mackenzie había mirado a George con una ira casi asesina cuando puso el brazo en torno a la niña para que estuviera sentada más segura. Algo había entre él y la señora de Keyward Station. Pero no cabía duda de que Wynneira sabía defenderse si la importunaban. George decidió no entrometerse y, sobre todo, no mencionar nada frente a Geraldo Lucas Warden. Todo eso no era de su incumbencia y, sobre todo, necesitaba que Geraldo estuviera del mejor humor posible. Tras una abundante comida de despedida y tres whiskeys, le presentó una oferta por un rebaño de ovejas Welchmonton de pura raza. Una hora más tarde se había desprendido de una pequeña fortuna, pero la granja de Helen pronto estaría habitada por los mejores animales de cría que Nueva Zelanda podía ofrecer. George solo tenía que encontrar a unos pocos pequeños granjeros más que necesitaran ayuda para empezar y así no despertar los recelos de Howard. Pero seguramente eso no presentaría dificultades. Peter Brewster le daría los nombres. Este nuevo segmento empresarial, pues en calidad de tal debía vender George a su padre el compromiso recién adquirido con la cría de ovejas, significaba, además, que el joven Greenwood tenía que prolongar su estancia en la isla sur. Había que distribuir las ovejas y supervisar a los criadores que participaban en el proyecto. Lo último no era obligatorio. Seguramente Brewster le recomendaría socios que conocían su trabajo y que habían caído en la miseria sin ser responsables de ello. Pero si había que ayudar a Helen por un largo tiempo, Howard O'Keefe necesitaría una guía y control constantes, diplomáticamente disfrazados de asesoramiento y ayuda contra su enemigo acérrimo, Warden. Era probable que O'Keefe no siguiera unas simples indicaciones. Sin duda no, cuando procedían de un administrador empleado por los Greenwood. Así que George debía quedarse, y la idea le iba gustando cada vez más cuanto más avanzaba a caballo por el aire diláfano de las llanuras de Canterbury. Tantas horas en la grupa le dieron tiempo de reflexionar, incluso sobre su situación en Inglaterra. Transcurrido sólo un año junto con William en la dirección del negocio, éste ya casi lo había llevado a la desesperación. Mientras que su padre apartaba la vista intencionadamente, el mismo George descubrió en sus escasas estancias en Londres los errores de su hermano y las pérdidas, en parte exorbitantes, que la compañía debía asumir. La alegría que George experimentaba en viajar también residía en que la situación le resultaba insoportable. En cuanto ponía pie en suelo inglés, directores y gerentes se dirigían preocupados al director junior. «Debe hacer algo, señor George. Tengo miedo de que se me acuse de deslealtad si esto sigue así, pero ¿qué otra cosa puedo hacer? Señor George, he dado los balances al señor William pero casi tengo la impresión de que ni siquiera sabe leerlos. Hable con su padre, señor George». Obviamente, George lo había intentado, pero no había remedio. Greenwood seguía intentando que William interviniera en la compañía de modo provechoso. En lugar de limitar su influencia, intentaba darle cada vez más responsabilidades para ponerlo en el buen camino. Pero George ya estaba harto y además temía tener que recoger rey los anicos cuando su padre se retirase del negocio. Esa filial en Nueva Zelanda, sin embargo, ofrecía alternativas. Si conseguía convencer a su padre de que le cediera el negocio de Chris Church en su totalidad como adelanto, por así decirlo, de su herencia. Entonces podría poner en marcha algo, protegido de las escapadas de William. Al principio, naturalmente, debería vivir de forma más modesta que en Inglaterra, pero las casas señoriales como Keyword Station parecían totalmente fuera de lugar en esa tierra recién colonizada. Además, George no necesitaba lujos. Una casa confortable en la ciudad, un buen caballo para viajar por el país y un pub agradable y en el que relajarse por las noches y charlar animadamente, seguro que encontraría todo eso en Chris Church. Todavía sería mejor tener una familia, claro está. Hasta ese momento, George nunca había pensado en fundar una familia, en cualquier caso, nunca desde que Helen le había dado calabazas. Pero ahora, desde que había vuelto a ver a su primer amor y se había despedido del entusiasmo de su juventud, la idea no se apartaba de su cabeza. Un casamiento en Nueva Zelanda. Una, historia de amor, que conmoviera el corazón de su madre y la pudiera llevar a apoyar su proyecto. Sobre todo, sin embargo, un buen pretexto para permanecer en ese país. George decidió quedarse unos días en Chris Church y tal vez pedir consejo a los Brewster y al director del banco. Quizá conocieran a una muchacha adecuada. Pero lo primero que necesitaba era una vivienda. Si bien el White Hat era un hotel agradable, no se ajustaba a una permanencia estable en su nuevo hogar. George acometió la empresa, compra o alquiler de casa, al día siguiente. La noche en el White Hat había sido intranquila. Primero, un grupo musical interpretó melodías bailables en la sala inferior, luego los clientes varones se pelearon por las chicas, hecho este que dejó en George la impresión de que la búsqueda de novia en Nueva Zelanda también tendría, sin lugar a dudas, sus dificultades. El anuncio al que había contestado Helen se le apareció de repente desde otro punto de vista. Tampoco buscar un alojamiento resultó ser tan fácil. Quien llegaba allí, no solía comprar una casa, se la construía. Las viviendas edificadas raras veces se ponían a la venta y eran por ello muy solicitadas. Los mismos Brewster habían alquilado a largo plazo su casa en Christchurch hacía tiempo, antes de que llegara George. No querían vender, pues el futuro en Otago todavía les resultaba incierto. George visitó, pues, las pocas direcciones que le facilitaron en el banco, el White Hat y algunos paths, pero la mayoría eran alojamientos bastante sórdidos. Por regla general se trataba de familias o ancianas que vivían solas y buscaban su barrendar. Una opción con certeza más barata y conveniente que el hotel, que muchos emigrantes gustaban de aprovechar mientras intentaban echar raíces en el país. Pero George, que estaba acostumbrado a alojamientos señoriales, no iba tras algo así. Abatido, se arrastró al final hacia el nuevo parque construido en las orillas de Leibon. Ahí se celebraban las regatas estivales y había miradores y merenderos, si bien ahora, en primavera, se utilizaban poco. El tiempo inestable de esa estación permitía como mucho detenerse brevemente en uno de los bancos junto al río. Por lo pronto, sólo había gente transitando por los caminos más importantes. Sin embargo, un paseo por ese lugar casi despertaba la sensación de estar en Inglaterra, en Oxford o Cambridge. Las niñeras llevaban de paseo a los pequeños a su cargo, los niños jugaban a la pelota en los prados y algunas parejas de novios buscaban poderosos las sombras de los árboles. Todo esto ejercía un efecto tranquilizador en George, aunque no lo arrancaba por entero de sus cavilaciones. Acababa de ver el último inmueble para alquilar, un cobertizo que sólo con mucha fantasía podía calificarse de casa y que precisaría de tanto tiempo y dinero para su rehabilitación como la construcción, al menos, de una vivienda nueva. Además, se hallaba mal situado. Si no ocurría un milagro, George tendría que buscar parcelas al día siguiente y tomar en consideración la posibilidad de hacer construir un edificio nuevo. ¿Cómo iba a explicárselo a sus padres? Escapaba a su discernimiento. Cansado y de mal humor deambulaba, contemplando los patos y cisnes del río, cuando inesperadamente una muchacha que cuidaba de dos niños atrajo su atención. La niña debía de tener siete u ocho años, era un poco regordeta y tenía unos bucles espesos y casi negros. Hablaba complacida con su niñera mientras lanzaba al agua pan duro para los patos desde una pasarela segura. El pequeño, un querubín rubio, demostraba, por el contrario, ser una auténtica calamidad. Había dejado la pasarela y deambulaba por el barro junto a la orilla. La niñera parecía estar preocupada por ello. Robert, no te acerques tanto al río. ¿Cuántas veces he de decírtelo? Nancy, vigila a tu hermano. La joven, George calculó que debía de tener como mucho dieciocho años, estaba bastante desamparada al borde de la flanja embarrada de la orilla. Llevaba unos zapatos de cordones negros y brillantes y un vestido de paño azul oscuro y modesto. Si tenía que ir en busca del pequeño por el agua salobre se ensuciarían los dos. Lo mismo le ocurriría a la niña que iba delante. Iba limpia y aseada y seguramente le habían indicado que no se ensuciara la ropa. No me hace caso, Missy, respondió obediente la pequeña. El niño ya se había puesto perdido de barro el traje de marinero. Iré cuando me hagas vaquitos, gritó travieso a su niñera. Entonces iremos al lago para hacerlos navegar. El lago no era más que una gran charca que se había formado con la crecida del río en invierno. No estaba limpia, pero al menos no había corrientes peligrosas en ella. La joven parecía indecisa. Seguro que sabía que era erróneo meterse en negociaciones, pero era evidente que no quería caminar por el lodo y recoger al niño a la fuerza. Al final intentó presentar una contraoferta. Pero primero repasamos los deberes. No quiero que hoy por la noche tampoco sepas nada cuando te pregunte tu padre. George sacudió la cabeza. Helen nunca hubiera cedido ante William en situaciones similares. Pero esta institutriz era más joven y al parecer menos experimentada que Helen cuando estaba en casa de los Greenwood. Parecía al borde del desespero, y estaba claro que el niño la superaba. Pese a su expresión malhumorada, era hermosa. George distinguió en el dulce rostro con forma de corazón y de tez muy clara unos ojos azules y diáfanos y unos labios de un rosa pálido. Tenía el cabello fino y rubio, atado en un maño bajo en la nuca, pero que no quedaba firmemente sujeto. O bien tenía un pelo muy suave para mantenerse recogido o bien la joven era una mala peluquera de sí misma. En la cabeza llevaba una pulcra cofia a juego con el vestido. Todo modesto, pero sin llegar a ser el uniforme de una sirvienta. George corrigió su primera impresión. La muchacha era profesora particular, no una niñera. Hago un problema y me das el barco. Gritó Robert con arrogancia. Acababa de descubrir una pasarela bastante destartalada que se adentraba más en el río y se columpiaba complacido encima de ella. George estaba alarmado. Hasta el momento, el niño solo había sido rebelde, pero ahora corría un peligro real. La corriente era muy fuerte. La profesora también era consciente de ello, pero no quería rendirse sin haber luchado. Resuelves tres problemas, sugirió. Tenía la voz quebrada. Tos. El niño, que debía de tener seis años, se meció como un demonio sobre una tabla suelta. George ya tuvo suficiente. Llevaba unas recias botas de montar con las que podía pasar fácilmente por el barro. En tres pasos se plantó en la pasarela, atrapó al niño, que protestó, y lo llevó sin más ni más por la orilla hasta su profesora. Aquí tiene, me parece que se le ha escapado. George sonrió. La joven dudó al principio, vacilante respecto a qué hacer en esa situación. Pero luego venció el alivio y también sonrió. Además resultaba cómico ver a Robert pataleando bajo el brazo del desconocido como un cachorro rebelde. Su hermana se reía de su desgracia. Tres problemas, jovencito, y te suelto, señaló George. Robert dijo estar de acuerdo entre quejas y George lo dejó. La profesora lo agarró enseguida del cuello y lo sentó en el banco más cercano. Muchas gracias, dijo con los ojos castamente bajados. Estaba preocupada. A veces extravieso. George asintió y se dispuso a seguir su paseo, pero algo lo retuvo. Así que también él se buscó un banco no lejos de la profesora, quien obligaba ahora a su discípulo a estarse quieto. Pero mientras lo sujetaba en el banco, intentó, ya no que resolviera un problema, sino que diera una respuesta a una suma. Dos más tres. ¿Cuánto es, Robert? ¿Te acuerdas de que lo hemos visto con cúbitos de madera? No me acuerdo. ¿Hacemos el barco? Robert se agitó. Después de las cuentas. Mira, Robert, aquí hay tres hojas. Y aquí dos. ¿Cuánto suman? El niño solo tenía que contar. Pero era rebelde y no mostraba el menor interés. George volvió a tener a William ante sus ojos. La joven profesora no perdía la paciencia. Basta con que cuentes, Robert. El niño contó de mala gana. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, Missy. La profesora suspiró, al igual que la pequeña Nancy. Vuelve a contar, Robert. El niño era protestón y tonto. La compasión de George por la profesora aumentaba con cada problema para cuya solución ella tenía que avanzar cautelosa y esforzadamente. Sin duda no resultaba fácil seguir siendo amable, pero la joven sonreía estoicamente mientras Robert continuaba gritando. El barquito, el barquito. Desistió cuando Robert dio por fin la respuesta correcta al tercer y más fácil problema. Para hacer el barquito de papel, no mostró, por el contrario, ni paciencia ni habilidad. El modelo con el que Robert pareció al fin contentarse no parecía hallarse en buen estado para navegar. Como era de esperar, el niño volvió enseguida e interrumpió la clase de cálculo de Nancy. La hermana reaccionó malhumorada. La niña era buena en las sumas y a diferencia de su profesora sí era consciente de que tenía público. Cada vez que disparaba como una pistola a la solución de un problema, miraba triunfal a George. Este, a su vez, se concentraba más bien en la joven profesora. Planteaba los problemas con una voz baja y diafana, pronunciándola ese con un poco de afectación, como los miembros de la clase alta inglesa o como una muchacha que de joven hubiera ceceado y que controlara ahora de forma consciente la pronunciación. Pero de nuevo, Robert volvía a privarles a ella y a su hermana de la mínima tranquilidad. George sabía perfectamente cómo se sentía la pequeña. Y en los ojos de la profesora leyó la misma reprimida impaciencia que antaño en los de Helen. Se ha hundido, Missy. Haz otro. Exigió Robert, y lanzó el barco mojado al regazo de la profesora. George decidió volver a intervenir. Ven aquí, yo sé construir un barquito de papel, le dijo a Robert. Te enseñaré y luego lo podrás hacer tú solo. Pero no es necesario que usted... La muchacha le arrojó una mirada desvalida. Robert, estás molestando al señor, dijo con severidad. No, no, respondió George con un gesto desdeñoso de la mano. No, al contrario. Me gusta hacer barquitos. Y hace más de diez años que no he construido ninguno. Ya es hora de que lo vuelva a intentar, o me oxidaré. Mientras la joven seguía haciendo cálculos con Nancy y George arrojaba miradas de soslayo de vez en cuando, este fue plegando rápidamente el papel hasta construir el barquito. Intentó enseñar a Robert cómo hacerlo, pero el niño solo se interesaba por el producto acabado. Ven conmigo, lo haremos navegar. Insistió a George. En el río. En el río ni hablar. La profesora se puso en pie de un salto. Pese a que con ello seguro que ofendía a Nancy, estaba dispuesta, de forma manifiesta, a acompañar a Robert al lado, siempre que no volviera a correr riesgos. George fue a su lado y admiró sus movimientos livianos y encantadores. Esa muchacha no era ninguna campesina como el par de chicas que estaban bailando la noche anterior en el White Hat. Era una pequeña lady. —Es un joven difícil, ¿verdad? Preguntó George compartiendo sus sentimientos. Ella asintió. Pero Nancy es amable. Tal vez Robert cambie al crecer, dijo esperanzada. —¿Lo cree así? Inquirió George. —¿Ha tenido alguna experiencia similar? La muchacha se encogió de hombros. —No. —Es mi primer empleo. —Tras los estudios de pedagogía, quiso saber George. Parecía increíblemente joven para ser una profesora con formación. La muchacha sacudió la cabeza cohibida. No he asistido a ninguna escuela. Todavía no las hay en Nueva Zelanda, al menos aquí, en la Isla Sur. Pero sé leer y escribir, un poco de francés y muy bien maori. He leído a los clásicos, aunque no en latín. —¿Y los niños tampoco es que vayan a la universidad? —¿Y? Preguntó George. —¿Le gusta? La joven lo miró y frunció el ceño. George le señaló un banco junto al lago, y se alegró cuando ella efectivamente tomó asiento. —¿Si me gusta? —¿Dar clase? —Bueno, sí, no siempre. —¿Qué trabajo pagado gusta sin cesar? George se sentó a su lado e intentó un acercamiento. —Ya que estamos aquí conversando, ¿me permite que me presente? George Greenwood, de Greenwood Enterprise, Londres, Sydney y desde hace poco Christchurch. Si quedó impresionada, al menos no lo dejó entrever. En lugar de eso, dijo su nombre tranquila y orgullosamente. —Elisabeth Goudwund. —¿Goudwund? —Parece danés. —Pero no tiene usted acento escandinavo. Elizabeth sacudió la cabeza. —No, soy de Londres. Pero mi madre de acogida era sueca. —Me adoptó. —¿Solo madre? —¿No tuvo padre? George se enfadó consigo mismo a causa de su curiosidad. La señora Goudwund ya era mayor cuando fui a vivir con ella, como una especie de dama de compañía. Luego quiso que heredase la casa y lo más sencillo para eso era adoptarme. La señora Goudwund fue lo mejor que me ha pasado. La joven luchaba por reprimir las lágrimas. George apartó la vista para que ella no se sintiera avergonzada y se quedó mirando a los niños. Nancy recogía flores y Robert hacía cuanto podía para hundir el segundo barco. Entre tanto, Elizabeth encontró el pañuelo y recuperó la calma. —No lamento. Pero apenas hace nueve meses que ha muerto y todavía me duele. —Pero si es usted una persona acomodada, ¿por qué se ha buscado una colocación? Preguntó George. Hurgar tanto era indecoroso, pero la muchacha le fascinaba. Elizabeth se encogió de hombros. La señora Goudwund recibía una pensión de la que vivíamos, pero tras su muerte sólo conservamos la casa. Intentamos alquilarla al principio, pero no era lo correcto. No tengo la autoridad necesaria y Jones, el mayordomo, no la tiene en absoluto. La gente no pagaba el alquiler, era impertinente, ensuciaba la habitación y daba órdenes a Jones y su esposa. Era insoportable. En cierto modo dejaba de ser nuestra casa. Entonces me busqué este puesto. El trato con los niños me gusta mucho más. Sólo estoy con ellos durante el día, por las noches vuelvo a casa. Así que por las noches estaba libre. George se preguntaba si podía pedirle una cita. Tal vez una cena en el White Hat o un paseo. Pero no, ella lo rechazaría. Era una muchacha bien educada, y esta conversación en el parque ya rayaba en los límites de la decencia. Una invitación sin la mediación de una familia conocida o en un marco adecuado era totalmente inconcebible. Pero, maldita sea, no estaban en Londres. Estaban en el otro extremo del mundo y no quería, en ninguna circunstancia, perderla de vista. Debía simplemente atreverse. Ella debía atreverse. Diablos, Helen también se había atrevido al final. George se volvió a la muchacha e intentó expresar en su mirada tanto encanto como seriedad le era posible. Miss Goudhugum, dijo circunspecto. La pregunta que ahora quisiera plantearle rompe todo tipo de convenciones. Naturalmente podría salvar las apariencias si la siguiera con discreción, por ejemplo, descubriera el nombre de las personas para quienes trabaja, me dejara introducir en su casa por algún miembro conocido de la sociedad de Chris Church y luego esperase que en algún momento nos presentaran oficialmente. Pero hasta entonces es posible que ya se hubiera casado con otro y a mí no me gusta arreglar mis asuntos grande rodeos. Así pues, si no desea usted pasar el resto de su vida alterándose con niños como Robert, présteme atención. Tiene usted justamente lo que yo busco, y es usted una mujer bonita, atractiva y cultivada, con una casa en Chris Church. Tres meses después, George Greenwood contraía matrimonio con Elizabeth Goudhugund. Los padres del novio no estaban presentes. Robert Greenwood había tenido que renunciar al viaje a causa de obligaciones laborales, pero dio su bendición a la pareja y sus mejores deseos y transfirió a George, como regalo de bodas, filiales en Nueva Zelanda y Australia. La señora Greenwood contó a todas sus amigas que su hijo se había casado con la hija de un capitán sueco e insinuó cierto parentesco con la Casa Real de Suecia. Nunca sabría que Elizabeth había nacido en realidad en Queens y que había sido desterrada al Nuevo Mundo por su propio comité del orfanato. No obstante, de ningún modo se advertían los orígenes de la joven novia. Estaba arrebatadora en su vestido de puntillas blanco, cuya cola Nancy y Robert llevaban solícitamente a sus espaldas. Helen observaba al niño con recelo y George podía estar seguro de que él no se atrevería a cometer ninguna insolencia. Puesto que entre tanto George ya se había hecho un hombre como comerciante de lana y la señora Goudhugund era uno de los pilares de la comunidad, el obispo no permitió que fuera otro quien casara a la pareja. Al final el enlace se celebró por todo lo alto en el salón del Hotel White Hat, y durante el festejo Gerald Warden y Howard O'Keefe se emborracharon en rincones opuestos de la sala. Helen y Weineira no se dejaron aguar la fiesta por ello y lograron imponerse por encima de todas las tensiones logrando que Rubén y Fleur arrojaran juntos flores. Con ello, Gerald Warden fue consciente por vez primera de que el matrimonio de Howard O'Keefe había sido bendecido con un hijo varón y en buenas condiciones, lo que todavía le abinagró más el humor. Así que para la miserable granja de O'Keefe había un heredero. Weineira, sin embargo, seguía tan delgada como un junco. Gerald se hundió profundamente en la botella de whisky y Lucas, que observaba su expresión, se alegró de poder retirarse con Weineira a una de las habitaciones del hotel antes de que su padre descargara escandalosamente su cólera. De noche intentó de nuevo acercarse a Weineira y, como siempre, ella se mostró solícita e hizo lo mejor que pudo para animarlo. Pero Lucas fracasó una vez más. 5. Tras la visita de George, tuvo que pasar mucho tiempo antes de que las relaciones entre James Mackenzie y Weineira volvieran a normalizarse. Ella estaba iracunda y el provocador. Sobre todo, ambos tomaron conciencia de que en realidad no habían superado nada. A Gwyn seguía partiéndosele el corazón cada vez que descubría el desespero con que James la miraba y James no podía soportar imaginarla en brazos de otro. Reanudar la relación era inconcebible. Gwyn sabía que nunca más podría desprenderse de James y volvía a tocarlo otra vez. Por otra parte, la vida en Keyword Station cada vez se hacía más insoportable. Gerald se emborrachaba a diario y no daba ni un minuto de paz a Lucas y Gwyn. Incluso en presencia de invitados ambos sabían que iba a agredirlos. Entretanto, la joven estaba tan desesperada que se atrevió a hablar con Lucas sobre sus problemas sexuales. «Mira, amor mío», le dijo una noche en voz baja, cuando Lucas volvía a estar tendido a su lado, agotado a causa de los esfuerzos y muerto de vergüenza. Gwyn había sugerido tímidamente excitarlo acariciándole los genitales. Lo más indecente que podían hacer una Lady y un Gentleman. Pero por su experiencia con James cabía la posibilidad de salir con éxito. Lucas, sin embargo, no sintió la menor excitación, ni siquiera cuando ella acarició su piel lisa y suave y la frotó con delicadeza. Algo tenía que pasar. Gwyn decidió recurrir a la fantasía de Lucas. «Si yo no te gusto. A causa de mi cabello rojo o porque prefieres a mujeres más llenas. ¿Por qué no tratas de imaginar a otra? No me lo tomaré a mal». Lucas la besó con dulzura en la mejilla. «Eres tan preciosa», suspiró. «Tan comprensiva. No te merezco. Lamento muchísimo todo esto». Avergonzado quería apartarse. «No será por pena que me quede embarazada». Dijo Gwyneda con rudeza. «Es mejor que te imagines algo que te excite». Lucas lo intentaba. Sin embargo, cuando apareció una imagen ante él que lo excitó, se quedó tan horrorizado que el susto lo desencantó de golpe. No podía ser. No podía dormir con su mujer mientras estaba pensando en el delgado y bien formado George Greenwood. La situación se agravó una noche de diciembre, una jornada de un verano abrasador en que no corría ni una ligera brisa. Era algo inusual en las llanuras de Canterbury y el bochorno azuzaba los nervios de todos los habitantes de Keyword Station. Fleur se quejaba y Gerald estuvo insoportable todo el día. Por la mañana había echado una bronca a los trabajadores porque las ovejas madres todavía no estaban en las montañas, y eso pese a que había dado antes indicaciones a James de conducir el rebaño después de que hubiera nacido el último cordero. Al mediodía discutió por qué Lucas estaba en el jardín con Floret dibujando en lugar de trabajar en las cuadras y, al final, se peleó con Guineira, quien le dijo que por el momento no había nada que hacer con las ovejas. Lo mejor era dejar los animales en paz con el calor del mediodía. Todos ansiaban que lloviera y no cabía duda de que se esperaba tormenta. Sin embargo, cuando se puso el sol y se convocó a la cena todavía no había ni una nubecilla en el cielo. Guineira se dirigió suspirando a su habitación incandescente para cambiarse. No tenía hambre y lo que más le habría gustado hubiera sido sentarse en la terraza del jardín y esperar allí a que la noche trajera un poco de alivio. Tal vez hasta hubiera sentido los primeros aires de la tormenta, o los hubiera provocado, pues los maoríes creían en la magia del estado del tiempo y Guineira llevaba todo el día con la extraña sensación de formar parte del cielo y la tierra, de ser señora sobre la vida y la muerte. Una emoción que siempre la embargaba cuando estaba presente o asistía a la llegada de una nueva vida. Recordaba con todo detalle que lo había sentido por primera vez durante el nacimiento de Rubén. Ese día el motivo era Cleo. La perrita había dado a luz cinco cachorros espléndidos. Ahora yacía en su cesto en la terraza, daba de mamar a los pequeños y hubiera agradecido la compañía y admiración de Guineira. Sin embargo, Gerald insistió en que estuviera presente a la mesa. Tres largos platos en un estado de ánimo amenazado por la continua incerteza. Ya hacía tiempo que Guineira y Lucas habían aprendido a medir las palabras en el trato con Gerald, por eso Gwyn sabía que era mejor no hablar de los cachorros de Cleo y que Lucas no debía mencionar el paquete de acuarelas que había enviado el día anterior a Christchurch. George Greenwood quería hacerlas llegar a una galería londinense, estaba seguro de que Lucas encontraría allí reconocimiento. Por otra parte debía mantenerse la conversación en torno a la mesa, en caso contrario Gerald elegiría por sí mismo los temas y sin lugar a dudas serían desagradables. Guineira se desprendió enfurruñada de su vestido de tarde. Lamentaba este constante cambiarse de ropa para la cena y el corsé la molestaba con ese calor. Aunque en realidad ya no lo necesitaba. Estaba lo suficientemente delgada como para entrar en el holgado vestido de verano que había elegido para la ocasión. Sin esa coraza de espinas se sintió enseguida mejor. Se arregló un momento el cabello y corrió escaleras abajo. Lucas y Gerald estaban ya esperando delante de la chimenea, ambos con un vaso de whisky en la mano. Al menos la atmósfera era sosegada. Guineira les sonrió a los dos. ¿Se ha acostado ya Fleur? Preguntó Lucas. Todavía no le he dado las buenas noches. Este era sin lugar a dudas un tema equivocado. Guineira tenía que cambiar de asunto lo antes posible. Estaba medio muerta de cansancio. Vuestra clase de pintura en el jardín ha sido emocionante, pero también agotadora a causa del calor. Y por lo mismo, tampoco ha podido dormir al mediodía. Y claro, también está la emoción con los cachorros. Guineira se mordió a los labios. Era justo la entrada errónea. Tal como se esperaba, Gerald saltó de inmediato. Así que la perra ha parido de nuevo, grunó. Y otra vez sin dificultades, ¿no? Si la señora aprendiera algo de eso. Qué deprisa lo hace el ganado. En celo, montada, crías. ¿Qué es lo que no te funciona, princesita mía? ¿No estás en celo, oh? Padre, queremos comer ahora, interrumpió Lucas, como siempre con palabras corteses. Por favor, tranquilízate y no ofendas a Guineira. No puede hacer nada en contra de esto. Entonces eres tú. El perfecto gentleman. Gerald escupió esas palabras. ¿Has perdido las agallas con toda esa educación tan distinguida? Gerald, no delante del servicio, intervino Guineira, mirando de reojo a Kiri que acababa de entrar con el primer plato. Algo ligero, una ensalada. Gerald no comería demasiado. Así pasaría la velada más deprisa, esperaba Guineira. Tras la cena podría retirarse. Pero esta vez, precisamente Kiri, por lo general afable y poco problemática, provocó un incidente. La muchacha había pasado todo el día pálida y parecía cansada cuando servía a los señores. Guineira quería hablarle de ello, pero desistió. Gerald siempre censuraba las conversaciones confidenciales con el servicio. Así que no comentó que Kiri servía con torpeza y poco esmero. A fin de cuentas todo el mundo podía tener un mal día. Moana, que entre tanto se había convertido en una cocinera realmente diestra, conocía a la perfección lo que deseaban los señores. Conocía el gusto de Winnie Lucas por la cocina ligera de verano, pero sabía también que Gerald insistía al menos en comer un plato de carne. Así pues, el plato principal consistió en cordero y Kiri todavía parecía más agotada y rendida que antes cuando entró con la comida. El aromático olor de asado se mezclaba con el fuerte perfume de las rosas que Lucas había cortado antes. Guineira encontraba pesado ese cótel de olores, casi nauseabundo, y a Kiri parecía ocurrirle lo mismo. Cuando quiso servir a Gerald una loncha de cordero, se tambaleó de repente. Guine saltó asustada cuando la chica se desplomó junto a la silla del señor de la casa. Sin pensar siquiera un segundo si era o no conveniente, se arrodilló junto a Kiri y sacudió a la joven, mientras Lucas intentaba recoger los trozos de la bandeja y limpiar a toda prisa la salsa de la carne de la alfombra. Witty, que lo había visto todo, se puso a ayudar a su señor al tiempo que llamaba a Moana. La cocinera llegó corriendo y refrescó la frente de Kiri con un trapo empapado en agua helada. Gerald Duarden observaba ceñudo todo ese jaleo. Su ya de por si mal humor, empeoró con el incidente. Maldita sea, Keyword Station debería ser una casa aristocrática. Pero ¿se había visto alguna vez que en una mansión londinense las chicas del servicio se desmayaran y luego la mitad del servicio, la señora y el señor incluidos, se arremolinaran en torno a ella como criados? Era evidente que no se trataba de nada grave. Kiri volvió en sí. Horrorizada miró el lío que había montado. Lo siento, señor Gerald. No volverá a pasar, seguro. Temerosa, se dirigió al señor de la casa que la observaba sin piedad. Guiti limpiaba el traje de Gerald, sucio de salsa. No ha sido culpa tuya, Kiri, dijo Gwyn afectuosa. Son cosas que pueden pasar con este tiempo. No es el tiempo, Miss Gwyn. Es el bebé, explicó Moana. Kiri tendrá un bebé en invierno. Por eso se siente mal todo el día y no soporta el olor de la carne. Yo decir que ella no servir, pero... Lo siento mucho, Miss Gwyn. Se lamentó Kiri. Gwyn era pensó con un silencioso suspiro que ese era realmente el punto culminante de esa noche malograda. Tenía esa desdichada que soltar esa historia justo delante de Gerald. Por otra parte, Kiri no podía evitar sentirse mal. Gwyn era se forzó por sonreír de forma apaciguadora. Pero esa no es razón para pedir perdón, Kiri. Dijo cordialmente. Al contrario, es un motivo de alegría. Pero en las próximas semanas tienes que cuidarte un poco. Ahora ve a casa y acuéstate. Witty y Moana se encargarán de recoger. Kiri desapareció deshaciéndose en disculpas e hizo al menos tres reverencias delante de Gerald. Gwyn era esperaba que esto lo tranquilizaría, pero su expresión no cambiaba y él no hacía ningún intento de serenar a la chica. Moana intentó salvar una parte del plato principal, pero Gerald la espantó impaciente. Déjalo estar, chica. De todos modos, ya no tengo hambre. Largo, vete con tu amiga. O quédate también preñada. Pero déjame en paz. El anciano se levantó y se dirigió al mueble bar. Otro whisky doble. Gwyn era temía lo que todavía les aguardaba a su esposo y a ella. De todos modos, el servicio no tenía por qué enterarse. Ya has oído, Moana. Y tú también, Witty. El señor os da la noche libre. No os preocupéis demasiado por la cocina. Si luego nos queda tiempo, yo misma recogeré la mesa. Ya limpiaréis la alfombra mañana. Disfrutad de la noche. En el pueblo hay danza de la lluvia, Miss Gwyn, explicó Witty, como para disculparse. Es útil. Como para dar prueba de ello, abrió la mitad superior de la puerta de la terraza. Gwyn era esperaba que entrase un poco de brisa, pero fuera seguía imperando el calor. Desde el poblado maoril llegaba el percutir del tambor y los cánticos. ¿Lo ves? Dijo Gwyn amistosamente a su sirvienta. En el pueblo puede ser de mayor utilidad que aquí. Ve, no te preocupes. El señor Geralt no se siente bien. Suspiró aliviada cuando la puerta se cerró tras los sirvientes. Entonces, seguro que Mana y Witty no perderían tiempo recogiendo la cocina. Reunirían sus cosas y en pocos minutos desaparecerían. ¿Un jerez para el susto, cariño mío? Preguntó Lucas. Gwyn asintió. No era la primera vez que deseaba poder beber con tanto desenfreno como los hombres. Pero Geralt no le daba ni un segundo para disfrutar de su jerez. Había acabado deprisa con su whisky y los miraba a los dos con los ojos inyectados en sangre. Con que esa mujerzuela Maury también está embarazada. Y el viejo O'Keefe tiene un hijo. Aquí todos son fértiles, por todos sitios hay válidos, gritos y ganidos. Solo entre vosotros no hay nada. ¿Cuál es el motivo, mismo Gigata y señor Dlando? ¿En quién está el motivo? Gwyn miró avergonzada su vaso. Lo mejor era limitarse a no hacer caso. Fuera todavía sonaban los tambores. Gwyn intentó concentrarse en ellos y olvidarse de Geralt. Lucas, por el contrario, intentó serenarlo consolándole. No sabemos cuál es el motivo, padre. Debe de ser voluntad divina. Ya sabes que no todos los matrimonios son bendecidos con muchos hijos. Madre y tú solo me tuvisteis a mí. Tu madre. Geralt cogió otra vez la botella. Ya no se tomaba la molestia de llenarse el vaso, sino que bebía directamente de ella. Tu maravillosa madre solo pensaba en ese tipo, ese. Todas las noches me llenaba la cabeza, hasta al mejor amante se le quitan las ganas. Geralt arrojó una mirada llena de odio al retrato de su fallecida esposa. Gwyn era lo advirtió con un temor creciente. El viejo nunca se había abandonado tanto. Hasta el momento, solo se había hablado de la madre de Lucas con respeto. Gwyn sabía que Lucas idolatraba su memoria. Hasta ahora, Gwyneda había sentido nada más que desagrado, pero ahora le invadió el miedo. Hubiera preferido huir de ahí. Buscó un pretexto, pero no había escapatoria. Geralt ni siquiera le hubiera prestado atención. En lugar de eso se dirigió de nuevo a Lucas. Pero yo no fracasé. Fanfarroneó arrastrando las palabras. Al menos tú eres varón. O por lo menos lo pareces. ¿Pero lo eres de verdad, Lucas Warden? ¿Eres un hombre? ¿Tomas a tu mujer como un hombre? Geralt se puso en pie y se acercó en actitud amenazante a Lucas. Gwyneda veía que los ojos le llamaban de ira. Padre. Contesta, blando. ¿Sabes cómo se hace? ¿O eres marica, como se chismorea en la cuadra? Ah, sí, chismorean, Lucas. El pequeño Johnny Oates opina que le lanzas miradas. Apenas si puede defenderse de ti. ¿Es cierto? Geralt miró a su hijo echando chispas. Lucas se puso rojo como la grana. No lanzó miradas a nadie, susurró. Al menos no lo había hecho conscientemente. ¿Podría ser que estos hombres intuyeran sus pensamientos más secretos y pecaminosos? ¿Y tú, pequeña y pudibunda princesita? ¿No sabes cómo seducirlo? Pero sabes muy bien cómo calentar a los hombres. Me acuerdo con frecuencia de Gales, de cómo me miraste. Una diablilla, pensé, lástima de todos esos aristócratas ingleses. Ella necesita un hombre de verdad. Y en la cuadra todos te miran, princesa. Todos esos tipos están locos por ti, ¿lo sabías? Los estímulas, ¿verdad? Pero con tu distinguido esposo eres fría como el hielo. Gwyneiva se hundió más en la butaca. Las miradas ardientes del anciano la avergonzaban. Desearía haberse puesto un vestido menos escotado, menos ligero. La mirada de Geralt vagaba por su rostro pálido hasta el escote. ¿Y hoy? Volvió a resonar su voz sarcástica. ¿No llevas corsé, princesa? ¿Esperas a que un hombre de verdad pase por aquí mientras tu blando está en su camita? Gwyneiva se levantó de un salto cuando Geralt se dirigió a ella. Instintivamente, se apartó de él. Geralt la siguió. Ajá, huyes cuando ves a un auténtico hombre. Ya me lo pensaba. Miss Gwyn. Te haces rogar. Pero un hombre de verdad no arroja la toalla. Geralt la agarró por el corpiño. Gwyneida tropezó cuando la agarró. Lucas se puso entre los dos. Padre, te estás propasando. Ah, ¿sí? Que yo me insolento. No, mi querido hijo. El viejo propinó a Lucas un colérico empujón en el pecho. Lucas no se atrevió a devolvérselo. Los buenos espíritus me abandonaron cuando compré este caballito por la sangre para ti. Demasiado bueno para ti. Demasiado bueno. Me lo tendría que haber quedado yo. Ahora la cuadra rebosaría de herederos. Geralt se inclinó sobre Gwyneira, que volvió a caer en su butaca. Intentó ponerse en pie y huir, pero de un manotazo la arrojó al suelo y se puso encima de ella antes de que ella pudiera levantarse. Ahora te enseñaré. Jadeó Geralt. Estaba completamente borracho y se quedaba sin voz, pero no sin fuerza. Gwyneira distinguió puro deseo en sus ojos. Llena de pánico intentó recordar. ¿Qué había pasado en Gales? ¿Lo había excitado ella? ¿Había sentido siempre lo mismo por ella y ella había sido tan ciega de no darse cuenta? Padre. Lucas se acercó poco decidido, pero el puño de Geralt fue más rápido. Borracho o no, sus golpes eran certeros. Lucas fue impelido hacia atrás y perdió el conocimiento por unos segundos. Geralt se bajó los pantalones. Gwyneira oyó a Cleo ladrar en la terraza. La perra arañaba la puerta alarmada. Ahora te enseño, princesa. Ahora te mostraré cómo se hace. Gwyneira gimió cuando le desgarró el vestido, le rompió la ropa interior de seda y la penetró de forma brutal. Olía a whisky, sudor y a la salsa del asado que se había derramado en su camisa, y Gwyneira se sintió invadida por el asco. Vio odio y triunfo en los ardientes y malvados ojos de Geralt. La sostuvo con una mano por debajo, le frotó con la otra los pechos y la besó ansioso en el cuello. Ella le mordió e intentó rechazar la lengua del hombre en su boca. Tras el primer shock empezó a luchar y quejarse con tal desespero que él tuvo que agarrarla por las dos manos para mantenerla quieta. Pero seguía penetrándola y apenas si podía soportar los dolores. Ahora sabía por fin a qué se refería Helen, y se aferró a las palabras de su amiga. Al menos se acaba pronto, Gwyneira, desesperada, se quedó quieta. Oyó los tambores del exterior, los ladridos histéricos de Cleo. Esperaba que no intentase saltar por la mitad abierta de la puerta. Gwyn se obligó a tranquilizarse. En algún momento acabaría. Geralt notó su resignación y la interpretó como conformidad. ¿Qué? ¿Te gusta, princesa? Jadeo y empujó más fuerte. ¿A qué te gusta? Ahora no tienes. No tienes suficiente, ¿verdad? Eso es otra cosa. ¿Un hombre de verdad, eh? Gwyneira ya no tenía fuerzas para insultarlo. Parecía que el dolor y la humillación no iban a acabar nunca. Los segundos se convirtieron en horas. Gerald gemía, jadeaba y pronunciaba palabras incomprensibles que se mezclaban con los tambores y los ladridos en una cacofonía que aturdía a la mujer. Gwyneira no sabía si había gritado o si había soportado la tortura en silencio. Lo único que quería era que Gerald se apartara de ella, incluso si eso significaba que él. Gwyneira sintió un asco enorme cuando al final él eyaculó dentro de ella. Se sintió sucia, manchada, humillada. Llena de desesperación, apartó la cabeza cuando él se dejó caer sobre ella, jadeando, y hundió el rostro sofocado en su cuello. El peso del cuerpo del hombre la mantenía inmovilizada en el suelo. Gwyne tenía la sensación de no poder respirar. Intentó quitárselo de encima, pero no pudo. ¿Por qué no se movía? ¿Se había muerto sobre ella? Gwyne se habría alegrado. Si hubiera tenido un cuchillo se lo habría clavado. Pero luego, Gerald se movió. Se levantó sin mirarla. ¿Qué sentía? ¿Satisfacción? ¿Vergüenza? El viejo estaba en pie tambaleándose y volvió a coger la botella. Espero que esto os haya servido de lección. Dijo vacilante. Su tono no era triunfal sino más bien pesaroso. Lanzó una mirada de soslayo a Gwyne era, que gimoteaba. Has tenido mala suerte, si te ha dolido. Pero al final te ha gustado, ¿verdad, princesa? Gerald Warden subió dando traspiés las escaleras, sin volver la vista atrás. Gwyne era sollozaba en silencio. Lucas se inclinó sobre ella. No me mires. No me toques. No voy a hacerte nada, cariño mío. Lucas quería ayudarla a levantarse, pero ella le rechazó. Vete, dijo sollozando. Ahora es demasiado tarde, ahora ya no puedes hacer nada. Pero... Lucas se detuvo. ¿Qué debería haber hecho? A Gwyne era se le habrían ocurrido de golpe un montón de cosas. Ni siquiera hubiera necesitado un cuchillo. El atizador de hierro de la chimenea habría bastado para derribar a su padre. Pero a Lucas no se le había pasado tal idea por la cabeza. Era evidente que le preocupaban otras cosas. Pero... ¿Pero es que no te ha gustado? Preguntó en voz baja. De verdad que no has. Le dolían todos los músculos del cuerpo, pero la ira la ayudó a levantarse. Y si fuera así, tú... ¿Cobarde? Respondió a Lucas. Nunca antes se había sentido tan ofendida, tan traicionada. ¿Cómo podía ese imbécil imaginar que ella había disfrutado con esa humillación? De repente, lo único que deseaba era herir a Lucas. ¿Qué sucedería si hubiera otro que realmente lo hiciera mejor? ¿Irías a él y le pedirías explicaciones, al padre de Fleur? ¿Sí? ¿O de nuevo esconderías la cola como ahora, peleando contra un viejo? Maldita sea, estoy harta de ti. Y de tu padre, que tan vigoroso está. ¿Qué es en realidad un... Marita, Lucas? ¿Es también algo que vale más ocultar a las leiris? Gwineira vio el dolor en los ojos del hombre y olvidó su cólera. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Por qué se vengaba en Lucas por lo que había hecho su padre? Lucas no tenía la culpa de lo que era. Está bien, no quiero saberlo, dijo. Sal de mi vista, Lucas. Desaparece. No quiero verte más. No quiero ver a nadie. Vete, Lucas Warden. Desaparece. Cautiva en su pena y dolor, no lo oyó marchar. Intentó concentrarse en los tambores para evitar los pensamientos que se agolpaban en su cabeza. Entonces pensó de nuevo en la perra. Ya no ladraba, Cleo solo gimoteaba. Gwineira se arrastró hasta la puerta de la terraza, dejó entrar a Cleo y tiró también de cesto con los cachorros a través del umbral, cuando las primeras gotas caían en el exterior. Cleo lamió las lágrimas del rostro de la joven y ésta escuchó con atención la lluvia que caía con fuerza sobre las baldosas. Rangie lloraba. Gwineira lloraba. Consiguió llegar hasta su habitación cuando la tormenta descargó sobre Keyword Station, el aire refrescó y se aclaró su mente. Al final durmió sobre la suave alfombra de color azul pálido que Lucas había elegido para ella, junto a la perra y sus cachorros. Ni se le ocurrió que Lucas fuera a abandonar la casa al amanecer. Kiri no hizo ningún comentario acerca de lo que encontró cuando entró en la habitación de Gwineira por la mañana. No dijo nada sobre la cama sin abrir, el vestido desgarrado o el cuerpo sucio y manchado de sangre de Gwineira. Sí, esta vez había sangrado. Bañarse, Miss. Luego estar mejor, seguro, dijo Kiri compasiva. El señor Lucas seguro no ser malo. Los hombres beben, muy enfadados, ayer mal día. Gwineira asintió y se dejó conducir al baño. Kiri dejó correr el agua y quería verter una esencia de flores. Pero Gwineira lo rechazó. Todavía tenía presente el embriagante aroma de rosas de la noche anterior. ¿Yo traer desayuno a la habitación, sí? Preguntó Kiri. Moana preparar gozrés para pedir perdón al señor Gerald. Pero él todavía no despierto. Gwineira se preguntaba cómo iba a volver a mirar a Gerald a la cara. Al menos se sentía algo mejor ahora que se había enjabonado varias veces seguidas y se había desprendido del sudor y el mal olor de Gerald. No obstante, todavía estaba dolorida y cualquier movimiento le hacía daño, pero eso pasaría. La humillación, sin embargo, la sentiría durante toda su vida. Al final se cubrió con un ligero albornoz y dejó el baño. Kiri había abierto la ventana de la habitación y los jirones de su vestido habían desaparecido. Tras la tormenta, el mundo exterior parecía recién lavado. El aire era fresco y límpido. Gwineira respiró hondo e intentó serenar su mente. La experiencia de la noche anterior había sido espantosa, pero no peor que la que sufrían muchas mujeres cada noche. Si ponía empeño, conseguiría olvidarla. Debía actuar como si no hubiera pasado nada. Sin embargo, se sobresaltó cuando oyó la puerta. Cleo grunó. Sentía la tensión de Gwineira. No obstante solo entraron Kiri y Floret. La pequeña estaba de mal humor, lo que Gwine podía comprender. Por lo general, ella misma despertaba a la niña con un verso y luego Lucas y Gwine solían desayunar con ella. Esa, hora en familia, sin Gerald, que todavía dormía a su borrachera, era sagrada para ellos y todos parecían disfrutarla. Gwine había supuesto que Lucas se habría ocupado de Fleur esa mañana, pero era evidente que la niña había sido abandonada a su suerte. De ahí su descabellada vestimenta. Llevaba una faldita que hacía las veces de poncho sobre un vestido mal abrochado. Papá se ha ido, anunció la niña. Gwine sacudió la cabeza. No, Fleur, seguro que papá no se ha ido. A lo mejor se ha marchado a dar una vuelta a caballo. Él. Nosotros. Nosotros nos peleamos un poco ayer con el abuelo. Lo admitió a su pesar, pero Fleur presenciaba con tanta frecuencia sus diferencias con Gerald que eso no podía resultar nada nuevo para ella. Sí, puede ser que papá se haya ido a caballo, respondió Fleur. Con Flyer. Él tampoco está, me ha dicho el señor James. ¿Pero por qué papá se ha ido antes del desayuno? A Gwineira también le extrañaba esto. Salir a galopar por el monte para aclarar la cabeza respondía más a su estilo que al de Lucas. Pocas veces ensillaba él mismo el caballo. La gente bromeaba porque hacía que los pastores le llevaran la montura incluso cuando estaba trabajando en la granja. ¿Y por qué había escogido al más viejo caballo de trabajo? Lucas no era un jinete apasionado, pero sí bueno. El viejo Flyer lo aburriría, solo Fleur lo montaba de vez en cuando. Pero tal vez Fleur y James se equivocaban y la desaparición de Flyer y Lucas no estaba relacionada. El caballo bien podría haberse escapado. Era algo que sucedía a menudo. Seguro que papá vuelve pronto, aseguró Gwineira. ¿Has mirado ya en el taller? Pero ven, come antes un gofre. Kiri había dispuesto la mesa del desayuno junto a la ventana y sirvió café a Gwineira. También Fleur obtuvo su chorrito de café con mucha leche. —En habitación no está, Miss, dijo la doncella de Gwineira. Gwiti ha mirado. La cama no tocada. Seguro en otro lugar de la granja, él vergüenza. Lanzó una expresiva mirada a Gwineira. Esta, por el contrario, estaba preocupada. Lucas no tenía ningún motivo por el que avergonzarse. ¿O sí? ¿Acaso Geralt no lo había humillado tanto como a ella? Y ella misma. Era imperdonable el modo en que había tratado a Lucas. Vamos a ir a buscarlo enseguida, Fleur. Lo encontraremos. Gwine no sabía si con ello estaba tranquilizando a la niña o a sí misma. No encontraron a Lucas, ni en la casa ni en la granja. Ni tampoco volvió a aparecer Flyer. Además, James informó de que faltaban una silla viejísima y una rienda muchas veces parcheada. ¿Hay algo que debas saber? Preguntó con voz queda. Miraba el rostro pálido de Gwineira y su andar cansino. Gwine sacudió la cabeza y se contentó con herida a James como antes había herido a Lucas. No es nada de tu incumbencia. James, ella lo sabía, habría matado a Geralt. 6. Lucas siguió desaparecido las semanas posteriores. La circunstancia esta que conllevó, inesperadamente, a que la relación entre Gwineira y Geralt se normalizara un poco. A fin de cuentas debían arreglárselas de algún modo aunque fuera solo por Fleur. Los primeros días tras la partida de Lucas, los dos compartieron la preocupación de que le hubiera ocurrido algo o incluso de que se hubiera él mismo hecho algo. La búsqueda en el entorno de la granja fue van ahí, tras reflexionar en profundidad, Gwineira llegó a la conclusión de que no se había suicidado. Entre tanto había examinado las cosas de Lucas y confirmado que faltaba un par de trajes sencillos, justo aquellos, para su asombro, que menos le gustaban a su marido. Lucas se había llevado ropa de trabajo, prendas para la lluvia, ropa interior y muy poco dinero. Eso encajaba con el viejo caballo y la vieja silla. Estaba claro que no quería llevarse nada de Geralt. La separación debía efectuarse limpiamente. A Gwineira le dolía que la hubiera dejado sin decirle nada. Por lo que alcanzaba a ver, no se había llevado ningún recuerdo de ella ni de su hija, solo una navaja que ella le había regalado una vez. Tenía la sensación de que nunca había significado nada para él, la amistad superficial que había unido a la pareja ni siquiera merecía una carta de despedida. Geralt se informó en Haldon acerca de su hijo, lo que desencadenó los rumores, así como en Chris Church, de forma más discreta, con ayuda de George Greenwood. De nada sirvió, Lucas Warden no se había dejado ver en ninguno de los dos sitios. He notado, en los campos de los buscadores de oro, o en la costa oeste, tal vez en la isla norte. Geralt quiere emprender investigaciones, pero no hay esperanza. Si Lucas no quiere que lo encuentren, no lo encontrarán. Helen hizo un gesto de resignación y sirvió el ineludible té. Quizá sea mejor así. Es posible que no le conviniera vivir siempre dependiendo de Geralt. Ahora puede demostrar quién es y Geralt ya no te fastidiará más con la falta de niños. ¿Pero por qué ha desaparecido tan de repente? ¿No ha habido una causa real? ¿Una pelea? Gwyneida lo negó ruborizada. No había contado a nadie, ni siquiera a su mejor amiga, la violación. Esperaba que si se lo guardaba para sí, el recuerdo empezaría a difuminarse. Entonces sería como si esa noche nunca hubiera existido, como si sólo hubiera sido una horrible pesadilla. Geralt parecía ver el asunto del mismo modo. Era excepcionalmente cortés con Gwyneida, pocas veces la miraba y ponía atención en no tocarla. Ambos se veían en las comidas, para no dar motivo de conversación al servicio, y conseguían al mismo tiempo hablar con reservas entre sí. Geralt seguía bebiendo igual que antes, pero ahora, por lo general, tras la cena, cuando Gwyneida ya se había retirado. La joven empleó a la alumna favorita de Helen, Rongo Rongo, que ahora tenía 15 años, como doncella personal, e insistió en que la muchacha duemiera en sus aposentos para estar siempre a su disposición. Esperaba impedir con ello los abusos de Geralt, pero sus inquietudes eran infundadas. La conducta de Geralt era impecable. Hasta ahí podría haber llegado a olvidarse de la zunesta noche de verano. Sin embargo, el hecho tuvo sus consecuencias. Cuando por segundo mes no tuvo el período y Rongo Rongo río elocuentemente y le acarició el vientre, Gwyne tuvo que reconocer que estaba embarazada. «No quiero tenerlo», dijo entre sollozos después de una fatigosa cabalgada. «No habría podido esperar a las horas de clase para hablar con su amiga». Pero Helen ya reconoció en su terrible expresión que algo horrible había tenido que pasar. Dio la tarde libre a los niños, envió a Fleury Rubén a jugar en el monte y tomó a Gwyneida del brazo. «¿Han encontrado a Lucas?» Preguntó en voz baja. Gwyneida la miró como si estuviera loca. «¿Lucas?» «¿Cómo Lucas?» «Ah, es mucho peor, Helen, estoy embarazada. Y no quiero tener el niño». «Estás hecha un lío», murmuró Helen, y condujo a su amiga a la casa. «Ven, te haré un té y hablaremos de ello». «¿Se puede saber por qué no te alegras de tener un niño, por el amor de Dios? Lo has intentado durante años y ahora. ¿O tienes miedo de que el niño pueda llegar demasiado tarde? ¿No es de Lucas?» Helen miró inquisitiva a Gwyneida. A veces había sospechado que el nacimiento de Fleury encerraba algo de misterioso. A ninguna mujer se le podía escapar el modo en que se iluminaban los ojos de Gwyne al mirar a James Mackenzie. Pero en los últimos tiempos apenas y los había visto juntos. Y Gwyne no sería tan tonta como para tomar un amante justo después de la partida de su esposo. ¿O se había marchado Lucas porque ya tenía un amante? Helen no se lo podía imaginar, Gwyne era una lady. «Seguro que no infalible, pero sí infaliblemente discreta. El niño es un warden», contestó con firmeza Gwyne era. «De ello no hay duda. Pero no lo quiero». «Pero esto no lo decides tú», dijo Helen impotente. No podía seguir los pensamientos de Gwyn. «Si se está embarazada, se está embarazada». «¿Y qué?» «Debe de haber una posibilidad de desprenderse del niño. Hay abortos continuamente. Pero no en mujeres jóvenes y sanas como tú». Helen sacudió la cabeza. «¿Por qué no vas a ver a Mataorua?» «Seguro que te dice si el niño está sano. Tal vez pueda ayudarme». Dijo Gwyn esperanzada. «Tal vez conozca una bebida o algo así». Cuando estábamos en el barco, Daphne le contó a Dorothy algo sobre abortos clandestinos. «Gwyn, no debes ni pensar en algo así». Helen había oído rumores sobre esas personas que practicaban abortos en la clandestinidad. Su padre había sepultado a alguna de las víctimas de tales individuos. «Es un acto impío. Y peligroso. Puedes morirte. ¿Y por qué, Dios mío? Iré a ver a Mataorua». Declaró Gwyn. «No intentes disuadirme. No quiero ese niño». Mataorua pidió a Gwynera que tomara asiento junto a una hilera de piedras detrás de las casas de la comunidad, donde las dos estaban a solas. También ella debió de notar en su rostro que había sucedido algo grave. Pero esta vez tendrían que apañárselas sin intérprete. Gwyn había dejado a Rongo Rongo en casa. Lo último que necesitaba era una cómplice. Mataorua hizo una mueca vaga cuando invitó a Gwyn a tomar asiento sobre las piedras. Su expresión debía de ser amistosa, incluso tal vez mostraba una sonrisa, pero para Gwynera resultaba amenazante. Los tatuajes en el rostro de la anciana hechicera parecían transformar toda mueca y su figura arrojaba extrañas sombras a la luz del sol. «Bebé». «Lo sé de Rongo Rongo. Bebé fuerte. Mucha fuerza. Pero también mucha ira. No quiero el bebé». Declaró Gwynera, sin mirar a la hechicera. «¿Puedes hacer algo?». Mataorua buscó la mirada de la joven. «¿Qué hacer? ¿Matar al bebé?». Gwynera se crispó. Hasta el momento no se había atrevido a formularlo de manera tan brutal. Pero se trataba justamente de eso. Sintió que despertaba en ella un sentimiento de culpa. Mataorua la miraba con atención, su rostro y su cuerpo, y como siempre parecía estar contemplando a través de las personas un lugar alejado que solo ella conocía. «¿Para ti importante bebé morir?». Preguntó con suavidad. Gwynera sintió que de repente montaba en cólera. «¿Estaría aquí si no fuera así?». Espetó. Mataorua se encogió de hombros. «Bebé fuerte. Si bebé morir, tú también morir. ¿Tan importante?». Gwynera se estremeció. «¿Qué es lo que daba tanta seguridad a Mataorua? ¿Y por qué nunca se ponían en duda sus palabras por muy extravagantes que fueran? ¿Podía realmente ver el futuro?». Gwynera reflexionó. No sentía nada por el niño que llevaba en su vientre, en cualquier caso rechazo y odio. Lo mismo que por su padre. Pero el odio no era tan intenso para que valiera la pena morir. Gwynera era joven y le gustaba la vida. Además la necesitaban. ¿Qué pasaría con Floret si perdía a su segundo progenitor? Gwyn decidió esperar a que el asunto se calmara. Igual podía traer al mundo a esa desdichada criatura y luego olvidarse de ella. Que se ocupara Gerald. Mataorua río. «Veo, tú no morir. Tú vivir, bebé vivir. No feliz. Pero vivir. Y haber alguien que quiere». Gwynera frunció el entrecejo. «¿Qué quiere qué? Alguien querer al niño. Al fin. Hacer. Círculo redondo». Mataorua trazó con el dedo un círculo y rebuscó en su bolsillo. Al final sacó un trozo casi redondo de jade y se lo tendió a Gwynera. «Toma, para el bebé». Gwynera cogió la pequeña piedra y dio las gracias. No sabía por qué, pero se sentía mejor. Todo esto no impidió, claro está, que Gwynera intentara cualquier forma concebible de abortar. Trabajaba hasta la extenuación en el jardín, a ser posible agachada, comía manzanas todavía verdes hasta casi morir de indigestión, y montaba la última hija de Aigrain, un potro que sin duda era difícil. Para admiración de James consiguió incluso que el rebelde animal se acostumbrara a la silla de Amazona. Un último y desesperado esfuerzo, pues Gwynera sabía que la silla lateral no era un asiento más frágil, sino más seguro. Los accidentes con las sillas de Amazona se producían casi siempre cuando el caballo caía debajo de la silla y la Amazona no podía soltarse del asiento y librarse de las correas. Tales accidentes solían ser, asimismo, mortales. Pero la yegua Vivian tenía unas patas tan recias como su madre, dejando de lado que Gwynera no tenía la menor intención de morir con su hijo. Su última esperanza residía en las fuertes sacudidas que producía el caballo al trote y de las cuales no podía escapar en la silla de montar para damas. Tras media hora de trote, apenas podía mantenerse a lomos del caballo a causa de los dolores de costado, pero al niño eso no le molestaba. Sobrevivió los peligrosos primeros tres meses sin problemas y Gwynera lloraba de ira cuando veía que su vientre empezaba a hincharse. Al principio intentó dominar la traicionera redondez con bandas, pero a la larga eso resultó inaguantable. Por último se resignó a su destino y se armó contra las inevitables felicitaciones. ¿Quién iba a sospechar cuán indeseado era el pequeño guarden que crecía en su vientre? Las mujeres de Haldon, como era de esperar, se percataron del embarazo de Gwyneda enseguida y empezaron a chismorear de inmediato. Esto dio pie a las más fantásticas especulaciones. A Gwyneda le daba igual. Le horrorizaba que Yeralda abordara el tema. Y lo que más temía era la reacción de James Mackenzie. Pronto se daría cuenta o al menos oiría hablar de ello, y ella no podía contarle la verdad. En realidad se apartaba de su camino desde que Lucas había desaparecido porque en su rostro se plasmaban las preguntas. Ahora querría tener respuestas. Gwyneda estaba preparada para sus reproches y enfados, pero no para su auténtica reacción. Sucedió de forma totalmente inesperada para ella, cuando se lo encontró una mañana en la cuadra, en traje de montar e impermeable, porque volvía a llavinar, y con las alforjas listas. Había incluso cubierto con una manta los lomos de su besudo caballo blanco. «Me voy, Gwyn», dijo cuando ella lo miró interrogante. «Ya puedes imaginar por qué. ¿Te vas?» Gwyneda no comprendía. «¿A dónde? ¿Qué? Me marcho, Gwyneda. Dejo que Watch Station y busco otro trabajo». James le dio la espalda. «¿Me abandonas?» Las palabras escaparon de sus labios antes de que Gwyneda pudiera retenerlas. Pero el dolor había llegado muy de repente, la conmoción había calado fondo. ¿Cómo podía dejarla sola? Ella lo necesitaba, justo ahora. James se echó a reír, pero parecía más triste que divertido. «¿Te sorprende? ¿Crees que tienes algún derecho sobre mí? Claro que no». Gwyn buscó apoyo en la puerta de la cuadra. «Pero pensaba que tú. No estarás esperando ahora declaraciones de amor, ¿verdad, Gwyn? No después de lo que has hecho». James iba apretando las cinchas como si estuviera manteniendo una conversación ocasional. «Pero si yo no he hecho nada». Se defendió Gwyneda, consciente de lo falso que sonaba. «¿Ah, no?» James se dio la vuelta y la miró con frialdad. «Así que se trata de una nueva versión de la Inmaculada Concepción». Señaló el vientre de la joven. «No me vengas con cuentos, Gwynayra. Vale más que me cuentes la verdad. ¿Quién fue el semental? ¿Venía de mejor cuadra que yo? ¿Mejor pedigrí? ¿Mejores movimientos? ¿Posiblemente un título de nobleza? James, nunca quise». Gwyn no sabía qué decir. Habría preferido desplegar toda la verdad ante él, abrirle su corazón. Pero entonces él pediría cuentas a Gerald. «Entonces habría muertos o al menos heridos y después todo el mundo conocería el origen de Florette». «Fue ese Greenwood, ¿verdad?» «Un auténtico gentleman. Un joven apuesto, cultivado, de buenos modales y seguramente muy discreto. Lástima que no lo hubieras conocido entonces, ¿cuándo?» «¿No fue George?» «¿Qué te crees?» «George vino a causa de Helen. Y ahora tiene esposa en Christchurch. Nunca hubo motivos para tus celos». Gwynayra odiaba el tono implorante de su propia voz. «¿Y entonces quién fue?» James se acercó a ella casi amenazador. Irritado la agarró por los brazos como si fuera a zarandearla. «Dímelo, Gwyn. ¿Alguien de Christchurch? ¿El joven Lord Burrington? Ese sí te gusta. Dímelo, Gwyn. Tengo derecho a saberlo». Gwyn sacudió la cabeza. «No te lo puedo decir y tampoco tienes derecho». «¿Y Lucas? Te ha descubierto, ¿verdad? Te ha pillado, Gwyn. En la cama con otro. Te ha hecho vigilar y luego te lo ha dicho claramente. ¿Qué había entre tú y Lucas?» Gwynayra lo miró abatida. «Nada de este tipo. No entiendes. Entonces, explícamelo Gwyn. Explícame por qué un hombre te ha dejado al amparo de la noche y no solo a ti, sino al viejo, a la niña y su herencia. Me gustaría entenderlo». La expresión de James se suavizó, aunque todavía se esforzaba por no perder el control. Gwyn se preguntó por qué, a pesar de todo, no tenía miedo. «Pero es que nunca había tenido miedo de James Mackenzie. Tras la desconfianza y la cólera, siempre veía amor en sus ojos. No puedo, James. No puedo. Por favor, acéptalo, no te enfades. Te lo pido, no me dejes». Gwynayra se hundió en el hombro de él. Quería estar junto a él, daba igual si era bien recibida o no. James no se lo impidió, pero tampoco la abrazó. Solo se desprendió de ella y suavemente la apartó hasta que no hubo contacto físico. «Sea lo que sea lo que haya pasado, Gwyn, no puedo quedarme. Tal vez podría si realmente tuvieras una explicación para todo esto. Cuando realmente confiarías en mí. Pero así no te entiendo. Eres tan obstinada, tan dependiente de nombres y herencias que incluso ahora quieres ser fiel a la memoria de tu marido. Y pese a ello te has quedado embarazada de otro hombre. Lucas no está muerto. Balbució Gwynayra. James hizo un gesto de impotencia. Eso carece de importancia. Da igual que esté muerto o vivo, tú nunca te unirías a mí. Y, lentamente, esto me está superando. No puedo verte cada día sin pedir nada de ti. Llevo cinco años intentándolo, y Gwyn, pero siempre, cuando te dirijo la mirada tengo ganas de tocarte, de besarte, de estar contigo. En lugar de eso están los, mis Gwyn, y los, señor James, eres cortés y distante, si bien el deseo es tan perceptible en ti como en mí. Esto me está matando, Gwyn. Lo hubiera soportado mientras tú también lo hubieras soportado. Pero ahora. Es demasiado, Gwyn. Lo del niño es demasiado. Dime al menos de quién es. Gwyn volvió a sacudir la cabeza. La desgarraba por dentro pero no reveló la verdad. Lo siento, James. No puedo. Si por eso tienes que irte, entonces vete. Contuvo un sollozo. James puso una brida al caballo y ya se disponía a sacarlo al exterior. Como siempre, Damon se unió a él. James acarició el perro. ¿Vas a llevártelo? Preguntó Gwyn con la voz ahogada. James dijo que no. No es mío. No puedo permitir que el mejor semental de Keyword Station se vaya conmigo. Pero te echará de menos. Gwyn era contempló con el corazón partido como ataba al perro. Yo también echaré muchas cosas de menos, pero todos aprenderemos a vivir con ello. Te lo regalo. Gwyn era deseó de repente que James se llevara al menos un recuerdo de ella. De ella y de Fleur. De los días en la montaña. De la demostración de los perros el día de su boda. De todas esas cosas que habían hecho juntos, de los pensamientos que habían compartido. No me lo puedes regalar, no te pertenece, dijo James en voz baja. El señor Gerald lo compró en Gales, ¿no te acuerdas? Que si lo sabía. Y recordaba Gales y las palabras amables que entonces había intercambiado con Gerald. Entonces lo había tenido por un gentleman, algo exótico quizá, pero honesto. Y qué bien recordaba esos primeros días con James, cuando ella le enseñó los trucos para adiestrar a los jóvenes perros. Él la respetaba, aunque fuera una mujer. Gwyn era miró a su alrededor. Los cachorros de Cleo eran lo bastante mayores como para separarlos de su madre, si bien seguían corriendo tras ella y, por ello, pululaban ahora en torno a Gwyn era. Se agachó y levantó al cachorro más grande y bonito. Una joven perra casi negra, con la sonrisa típica de los coli de Cleo. Pero a esta sí puedo regalártela. Es mía. Acéptala, James. Por favor, acéptala. Con resolución le puso a James el cachorro entre las manos. La perrita enseguida intentó lamerle la cara. James sonrió y parpadeó turbado para que Gwyn no viera las lágrimas de sus ojos. Se llamará Friday, ¿verdad? Viernes, el compañero de Robinson cruzó en la soledad. Gwyn asintió. No tienes que estar solo. Dijo con un débil tono de voz. James acarició al animal. A partir de ahora, nunca más. Muchas gracias, Miss Gwyn. James. Se acercó y levantó el rostro hacia él. James, desearía que fuera tu hijo. James depositó un suave beso en sus labios, con tanta dulzura y serenidad como solo Lucas la había besado. Te deseo suerte, Gwyn. Que tengas suerte. Gwyn era lloró sin cesar cuando James se hubo ido. Lo siguió con la mirada desde su ventana, lo vio cabalgar por los prados, con la perrita delante de él, en la silla. Partía hacia tierras montañosas. ¿O tal vez iría a Haldon por el atajo que ella había descubierto? A Gwyn le daba lo mismo, lo había perdido. Había perdido a los dos hombres. Salvo Fleur, solo le quedaba en Gerald ese maldito e indeseado niño. Gerald Warden no habló del embarazo de su nuera, ni una sola vez, cuando era tan evidente que todos, a primera vista, lo reconocían. Por ello tampoco se habló de la cuestión de la asistencia al parto. Esta vez no se traería a ninguna comadrona a la casa, no se consultaría a ningún médico para que controlara el curso del embarazo. La misma boineira intentaba ignorar en lo posible su estado. Siguió cabalgando hasta las últimas semanas, incluso los caballos más impetuosos, e intentaba no pensar en el nacimiento. Tal vez el niño no sobreviviera si no obtenía la ayuda de un especialista. En contra de lo que Helen esperaba, los sentimientos de Gwyn y Gwyn hacia el niño no cambiaron durante el embarazo. Ni siquiera mencionaba los primeros movimientos de la nueva vida que con tanto arrobo había celebrado cuando se trataba de Rubén y Fleur. Y cuando en una ocasión el niño se agitó tanto que Gwyn y Gwyn dio un respingo, no surgió después ningún alegre comentario respecto a la manifiesta buena salud del niño, sino sólo un desagradable. Hoy está otra vez pesado. A ver si esto acaba de una vez. Helen se preguntaba a qué se refería Gwyn. A fin de cuentas, con su nacimiento, el niño no desaparecería, sino que reclamaría con más firmeza sus derechos. Tal vez se despertaría entonces de una vez el instinto maternal de Gwyn. Primero, sin embargo, se acercaba la hora de Kiri. La joven Maury se alegraba de la llegada de su hijo y continuamente intentaba involucrar a Gwyn en ello. Comparaba sonriente el tamaño de los vientres de las dos y bromeaba con su señora diciéndole que su bebé sería más joven pero mucho más grande. En efecto, el vientre de Gwyn era adquirió proporciones enormes. Intentaba ocultarlo en lo posible, pero a veces, en sus horas más oscuras, casi temía llevar mellizos. Imposible. Dijo Helen. Mataorua se habría dado cuenta. También Rongo Rongo se limitaba a reírse de los temores de su señora. No, tú solo un bebé. Pero guapo, fuerte. Un parto no fácil, Miss Gwyn. Pero no peligro. Mi abuela dice que será bebé espléndido. Cuando Kiri empezó a sentir dolores, Rongo Rongo desapareció. Siendo una discípula aplicada de Mataorua estaba bien considerada como comadrona pese a su juventud y pasaba algunas noches en el poblado maori. Ese día llegó por la mañana contenta. Kiri había dado a luz a una niña sana. Apenas tres días después del nacimiento, Kiri llevó orgullosa a su hija a Gwynayra. Yo la llamo Marama. Bonito nombre para niña bonita. Significa, Luna. La traigo al trabajo. Jugar con el hijo de Miss Gwyn. Seguramente Gerald Warden tendría su propio parecer al respecto, pero Gwynayra no hizo comentarios. Si Kiri quería tener el bebé a su lado, podía traerlo. Y Gwyn, en lo que iba de tiempo, no encontraba más motivos para contradecir a su suegro. La mayoría de las veces Gerald se retiraba en silencio. Las relaciones de poder en Keyword Spacent se habían transformado sin que Gwyn comprendiera de hecho la causa de ello. En esta ocasión no había nadie en el jardín cuando Gwynayra sufrió las contracciones, ni nadie a la espera en el salón. Gwyn no sabía si Gerald estaba informado de que el alumbramiento era inminente y también le daba lo mismo. Era posible que el viejo pasar a la noche otra vez con una botella en sus aposentos, y hasta que el parto no hubiera concluido sería incapaz de entender la noticia. Tal como Rongo Rongo había anunciado, el nacimiento no transcurrió tan exento de complicaciones como el de Floret. Era evidente que el niño era más grande y Gwynayra obraba a disgusto. En el caso de Floret había anhelado la llegada, prestado atención a cada una de las palabras de la comadrona y se había esforzado por ser una madre por excelencia. Ahora se limitaba a soportarlo todo con apatía, a veces aguantaba los dolores con estoicismo, otras veces protestando. La perseguían los recuerdos de los dolores con que ese niño había sido concebido. Volvía a sentir el peso de Gerald encima, a oler su sudor. Entre los dolores vomitó varias veces, se sintió débil y apaleada, y gritó al final de cólera y dolor. Al terminar estaba totalmente agotada y sólo quería morir. O mejor aún, que muriese ese ser que se acerraba a su vientre como un pernicioso parásito. —¡Sal de una vez! —gritó. —¡Sal de una vez y déjame en paz! Tras casi dos días de tortura absoluta, y al final casi de odio hacia todos los que le habían hecho eso, Gwynayra dio a luz un hijo. Sólo sintió alivio. —¡Un niño tan guapo, Miss Gwyn! —exclamó Rongo resplandeciente. —¡Como mata a Orwa lo dijo! —¡Espere, lo lavo y luego se lo doy! —¡Darle un poco de tiempo antes de cortar el cordón! —Gwynayra sacudió enloquecida la cabeza. —¡No, córtalo, Rongo! —¡Y llévatelo! —¡No quiero tenerlo! —¡Quiero dormir! —¡Tengo que descansar! —¡Pero después lo hará! —¡Primero ver el bebé! —¿A que es bonito? —Rongo había limpiado con esmero al bebé y lo colocó sobre el pecho de Gwyn. Hacía los primeros movimientos para mamar. Gwynayra lo apartó. Bien, era sano, perfecto con sus diminutos deditos en las manos y en los pies, pero a pesar de eso no lo quería. —¡Llévatelo, Rongo! Exigió con determinación. Rongo no entendía. —¿Pero dónde quiere que lo lleve, Miss Gwyn? —Necesita a usted. Necesita a su madre. Gwyn se encogió de hombros. —¡Llevas el cual, señor Gerald! Quería un heredero, ahora ya lo tiene. Ya verá cómo se las apaña. Ahora, déjame tranquila. —¿Lo harás pronto, Rongo? —¡Oh, Dios mío, no, vuelve a empezar! Gwynayra gimió de dolor. —No puede ser que tengan que pasar tres horas hasta expulsar la placenta. Ahora cansada, Miss Gwyn. —Es normal, dijo apaciguadora Kiri cuando Rongo llegó, agitada y con el bebé, a la cocina. Kiri y Moana estaban ocupadas recogiendo los platos de la cena que Gerald había tomado solo. La pequeña Marama dormía en una cestita. —No es normal. —Protestó Rongo. —Mataorua ha ayudado en miles de nacimientos, pero ninguna madre ha reaccionado como Miss Gwyn. —Ah, cada madre es distinta. Sostuvo Kiri, y pensó en la mañana en que encontró a Gwynayra con la ropa desgarrada durmiendo en el suelo de su habitación. Había muchos indicios de que el niño había sido concebido esa noche. Gwyn podría tener razones para no quererlo. —¿Y qué hago ahora con él? —preguntó Rongo vacilante. —No puedo llevarlo al señor Gerald. —No le gustan los niños alrededor. Kiri río. —El bebé también necesita leche y no whisky. —Es demasiado pronto para empezar con eso. —No, no, Rongo, déjalo aquí. Se desabrochó con toda naturalidad la pulcra ropa de servicio, descubrió sus pechos hinchados y tomó al niño de los brazos de Rongo. —Así está mejor. El recién nacido se puso de inmediato a mamar. Kiri lo mecía con dulzura. Cuando por fin se durmió junto a su pecho, lo dejó con marama en la cestita. —Día Miss Gwyn que está bien cuidado. Gwynayra no quería saber nada. Ya dormía y al día siguiente no preguntó por el niño. No mostró la menor emoción cuando Iti le llevó un ramo de flores y le señaló la tarjeta que lo acompañaba. Del señor Gerald. En el rostro de la joven se dibujó una expresión de horror y de odio, pero también de curiosidad. Abrió el sobre. —Te doy las gracias por Paul Gerald Terence. Gwynayra gritó, arrojó las flores al otro lado de la habitación y rompió la tarjeta en pedazos. —¡Witty! Ordenó a la asustada sirvienta. O mejor, Rongo, a ella no le fallarán las palabras. Ve corriendo al señor Gerald y dile que el niño solo se llamará Paul Terence o lo estrangularé en la cuna. —Witty no entendió, pero Rongo estaba horrorizada. —Yo decir, prometió en voz baja. Tres días más tarde, el heredero de los Warden era bautizado con el nombre de Paul Terence Lucas. Su madre se mantuvo alejada de la celebración, estaba indispuesta. Pero sus criadas sabían que Gwynayra ni siquiera había dedicado una sola mirada al niño. Siete. —¿Cuándo me presentarás por fin a Paul? Preguntó Helen impaciente. Gwynayra no había podido montar a caballo justo después de dar la luz, naturalmente, y a una hora, transcurridas ya cuatro semanas, había llegado con Fleur en el carruaje. Ya era la tercera vez y era evidente que se recuperaba del esfuerzo. Helen se preguntaba simplemente por qué no llevaba al bebé consigo. Tras el nacimiento de Fleur, Gwynayra apenas se había logrado esperar a enseñarle su hijita a su amiga. A su hijo, sin embargo, apenas lo mencionaba. E incluso ahora que Helen preguntaba en concreto por él, su amiga sólo hacía un movimiento de rechazo con la mano. —¡Ah, otro día! Es cansado cargar con él, además llora todo el tiempo cuando lo alejo de Kiri y Marama. Con ella se siente bien, así que qué le vamos a hacer. —Pero me gustaría verlo una vez, insistió Helen. —¿Qué te pasa, Gwyn? ¿Hay algo que no va bien con el niño? Floret y Rubén se habían ido a la aventura justo después de la llegada de Gwyn, los niños maoríes no asistirían hoy porque había festejos en su poblado. Helen encontraba que era el día ideal para tomar el pulso a su amiga. Esta sacudió indiferente la cabeza. —¿Qué es lo que no iba a ir bien? Lo tiene todo. Es un bebé fuerte, y por fin un niño. Ya he cumplido con mi obligación y ya he hecho lo que se esperaba de mí. Gwynayra jugaba con la taza de té. —Y ahora, cuéntame las novedades. ¿Ha llegado por fin el órgano para la iglesia de Haldon? ¿Y cederá el reverendo ahora a que lo toques tú si no hay ningún organista varón? Olvídate de ese absurdo órgano, Gwyn. Helen se refugiaba fingiendo impaciencia, pero se sentía más bien desorientada. —Te he preguntado por tu bebé. ¿Qué te está pasando? Hablas entusiasmada de todos los cachorros salvo de Paul. Y es tu propio hijo. Tendrías que estar rebosante de alegría. —¿Y qué ocurre con el orgulloso abuelo? En Haldon ya se rumorea que pasa algo raro con el bebé porque Geralt no ha pagado ninguna ronda en el pad para celebrar el nacimiento de su nieto. Gwynayra se encogió de hombros. —No sé lo que piensa Geralt. ¿Podríamos ahora cambiar de tema? —En apariencia tranquila, tomó un pastelillo de té. A Helen le hubiera gustado zarandearla. —No, no podemos, Gwyn. Dime ahora mismo lo que está pasando. A ti, al niño o a Geralt os ha sucedido algo. ¿Estás enfadada con Lucas porque te ha dejado? Gwyn sacudió la cabeza. —Ah, ya hace tiempo que lo he olvidado. Sus razones tendría. De hecho, no sabía bien cuál era su postura frente a Lucas. Por una parte estaba enojada, porque la había dejado sola con su dilema. Por otra parte entendía la huida. Pero, de todos modos, los sentimientos de Gwynayra apenas se agitaban tras la partida de James y el nacimiento de Paul. Era como si los guardara bajo una capa de calina. Si no sentía nada, tampoco era vulnerable. —¿Las razones no tenían nada que ver contigo o con el bebé? Siguió hurgando Helen. —No me engañes, Gwyn, tienes que plantar cara a este asunto. De lo contrario pronto todos hablarán de ello. En Haldon y Achis Morrean y los maorilles también hablan. Ya sabes que educan en colectivo a los niños, la palabra, madre, no tiene para ellos el mismo significado que para nosotros y a Kiri no le importa ocuparse también de Paul. Pero tal falta de interés como la que muestras tú por tu hijo. —Deberías pedir consejo a Mataorua. Gwyn sacudió la cabeza. —¿Y qué habría de aconsejarme? ¿Puede hacer que vuelva Lucas? —Puede. Se interrumpió asustada. Estaba a punto de decir más de lo que nadie en el mundo debía saber. Quizás ella podría ayudarte a entenderte mejor con el bebé, insistió Helen. —¿Por qué no le das de mamar? ¿No tienes leche? —Kiri tiene leche para dos, dijo Gwynayra con desdén. Y yo soy una lady. —En Inglaterra no es habitual que las mujeres como yo ama mantén a los hijos. —¿Estás loca, Gwyn? Helen sacudió la cabeza. Estaba empezando a enfadarse. Podrías buscarte pretextos mejores. El de que es porque eres una lady nadie se lo cree. Así que otra vez. —¿Se marchó Lucas porque estabas embarazada? Gwyn sacudió la cabeza. —Lucas no sabe nada del bebé. Dijo en voz baja. —¿Entonces es que lo engañaste? Es lo que se dice por Haldon, y si sigue así. Maldita sea, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? Ese maldito niño es un warden. Toda la ira de Gwynayra estalló de pronto y rompió a llorar. Ella no se había merecido todo eso. Había sido sumamente discreta con la concepción de Fleur. Nadie, nadie en absoluto, dudaba de su legitimidad. ¿Y ahora el auténtico warden iba a ser tildado de bastardo? Helen reflexionó en profundidad mientras Gwynayra no dejaba de sollozar. Lucas no sabía nada del embarazo y, según Mataorúa, los problemas que hasta entonces tenía para concebir niños residían en él. Así pues, si era un warden el que había concebido a ese niño, entonces... Dios mío, Gwyn. Helen era consciente de que nunca debía pronunciar lo que sospechaba, pero veía la escena antes y con claridad. Gerald Warden debía de haber dejado embarazada a Gwynayra, y no parecía que eso hubiera sucedido con el consentimiento de ella. Abrazó a su amiga para consolarla. Oh, Gwyn, qué tonta he sido. Lo debería de haber sabido enseguida. Y, sin embargo, te he atormentado con una avalancha de preguntas. Pero tú... Tú debes olvidarlo ahora. Es igual el modo en que haya sido concebido, Paul. Es tu hijo. Lo odio. Dijo sollozando Gwynayra. Helen sacudió la cabeza. Qué tontería. No puedes odiar a un niño pequeño. Sea lo que sea lo que haya sucedido, Paul no tiene nada que ver con ello. Tiene derecho a su madre, Gwyn. Igual que Fleury Rubén. ¿Crees que disfruté especialmente con su concepción? Lo hiciste por propia voluntad. Le gritó encoderizada a Gwyn. Al niño le da igual. Por favor, Gwyn, inténtalo al menos. Tráete al niño, preséntaselo a las mujeres de Haldon, enorgullécete un poco de él. Después ya surgirá el amor. A Gwynayra le había sentado bien y llorar y se sentía aliviada de que Helen supiera lo sucedido y no la juzgara. Era evidente que en ningún momento su amiga había supuesto que Gwyn se hubiera unido de forma voluntaria a Gerald. Una pesadilla que la perseguía desde que supo que estaba embarazada. Desde la partida de James corría ese rumor en la cuadra y Gwyn solo se alegraba de que al menos eso no hubiera llegado a sus oídos. No hubiera soportado que James le hiciera preguntas al respecto. Pese a que él, carácter de criadora, de Gwyn le permitía seguir perfectamente el razonamiento que inducía a trabajadores y amigos a esa suposición. Después de que el fracaso de Lucas fuera evidente, concebir al heredero con Gerald habría sido una solución de todo natural. Gwyn se preguntaba por qué cuando buscaba padre para su primer hijo no se le había ocurrido esa idea. Tal vez porque el padre de Lucas era tan agresivo con ella que temía quedarse a solas o conversar con él. Pero el mismo Gerald debería de haber dado vueltas a esta idea con frecuencia y tal vez ahí residía la razón de que bebiera y estuviera resentido. Pero quizá todo eso había servido para no dar rienda suelta al deseo prohibido y la escandalosa idea de concebir sin más ni más, él mismo, a su propio, nieto. Gwyn estaba profundamente sumida en sus pensamientos cuando condujo el carro a su casa. Por suerte, no tenía que encargarse de Fleur. La niña cabalgaba orgullosa y feliz junto al carro. George Greenwood había regalado al pequeño Paul, con motivo de su bautismo, un pony. Gwyn. Debía de haber planeado con tiempo pedir la yegua en Inglaterra, en cuanto se enteró del embarazo de Gwyn. Floret, por supuesto, había acaparado el caballito de inmediato y desde el primer momento se había entendido con él estupendamente. No cabía duda de que no se desprendería de él cuando Paul creciera. Gwyn tendría que inventarse algo, pero tenía tiempo por delante. Primero debía solucionar el problema de que en Haldon se considerase a Paul un bastardo. Había que evitar los cotilleos en torno al heredero de los Warden. Gwyn era debía defender su honor y el de su familia. Cuando por fin llegó a Keyward Spasion, se dirigió sin demora a sus estancias y buscó al niño. Tal como esperaba, encontró la cuna vacía. Tras algunos intentos vanos, descubrió a Kiri en la cocina con un bebé en cada pecho. Gwyn forzó una sonrisa. —Ahí está mi niño —dijo afectuosa. —Cuando esté listo, Kiri, podría yo. ¿Podría tenerlo un rato en brazos? Si Kiri encontró ese deseo raro, no lo dejó entrever. En lugar de ello, sonrió radiante a Gwyn. —Claro. Él contento de ver a su mamá. Pero Paul no se puso en absoluto contento. Por el contrario, rompió a llorar en cuanto Gwyn lo separó de los brazos de Kiri. —Lo hace sin querer —murmuró Kiri turbada. Solo no está acostumbrado. Gwyn meció al niño y se esforzó por vencer la impaciencia que no tardó en aflorar. Helen tenía razón, el niño no era culpable de nada. Y visto de forma objetiva, Paul era realmente un jovencito precioso. Tenía ojos grandes y claros, todavía azules y redondos como canicas. El cabello parecía estar oscureciéndosele, ondulado y rebelde, y al observar la línea noble de sus labios Gwyn se acordó de Lucas. No debería ser muy difícil amar a ese niño. Pero primero tenía que aplacar los rumores. —A partir de ahora me lo llevaré más a menudo para que se acostumbre a mí —explicó a la perpleja pero contenta Kiri. Y mañana me acompañará a Haldon. Puedes venir si quieres. Como su nodriza. Al menos así no llorará todo el tiempo —pensó Gwyn cuando el niño, ni siquiera tras pasar media hora en brazos de su propia madre, no se había tranquilizado aún. Solo cuando lo volvió a poner junto a Marama en la cestita improvisada. Kiri siempre se hubiera llevado a los niños consigo, pero Geralt no se lo permitía durante el trabajo, el niño se calmó. Moana cantó una canción a los bebés mientras cocinaba. Entre los maoris, cualquier mujer emparentada de la generación adecuada servía como madre. La señora Candler y Dorothy se mostraron encantadas cuando por fin les llevaron al heredero de los Warden. La señora Candler regaló a Fleur una piruleta y no se cansó de mirar al pequeño Paul. Gwyneda no tenía la menor duda de que comprobaría que no había discapacidad física y permitió a su vieja amiga que sacara a Paul de sus mantas y paños y lo meciera en sus brazos. El pequeño estaba de buen humor. El traqueteo en el carruaje les había gustado a él y a Marama. Los dos niños habían dormido dulcemente durante el viaje y, poco antes de la llegada, Kiri los había amamantado. Ahora ambos estaban despiertos y Paul contemplaba a la señora Candler con ojos bien abiertos y curiosos. Agitaba las piernas con vigor. Así se habían barrido las dudas de las amas de casa de Haldon respecto a si el niño era tal vez disminuido. Quedaba tan solo la pregunta sobre su origen. El cabello oscuro. Y esas pestañas largas. Igual que su abuelo. Le arrulló la señora Candler. Gwineira señaló la forma de los labios, así como la marcada zona del mentón propia tanto de Gerald como de Lucas. ¿Le han llegado noticias al padre de la fortuna que ha tenido? Intervino otra mujer que interrumpió en ese momento sus compras para examinar al bebé. ¿O todavía está? Oh, perdón, esto no es en realidad asunto mío. Gwineira sonrió alegre. Pues claro que sí. Aunque todavía no hemos recibido sus felicitaciones. Mi esposo está en Inglaterra, señora Brennerman. Si bien no con el consentimiento de mi suegro. De ahí tantos secretos, ya sabe. Pero a Lucas le ha llamado una conocida galería de arte para exponer allí sus obras. No era del todo mentira. En efecto, George Greenwood había atraído el interés de varias galerías londinenses hacia Lucas. Aunque Gwyn había recibido tal información después de que su esposo abandonara Keyword Station. Pero tampoco tenía por qué contarle nada a esa dama. Oh, es maravilloso, se alegró la señora Kangler. ¿Y nosotros qué pensábamos? Ahora olvídese. ¿Y el orgulloso abuelo? Los hombres han echado de menos su fiesta de celebración. Gwineira se forzó por mostrar una expresión relajada, aunque algo afligida. En los últimos tiempos, el señor Geralt no se ha sentido muy bien, declaró, lo que no se alejaba demasiado de la verdad. A fin de cuentas su suegro luchaba cada día con los efectos de whisky que había bebido la jornada anterior. Pero claro que ha planeado celebrar una fiesta. Tal vez una gran fiesta en el jardín, el bautizo fue de lo más espartano. Y vamos a compensarlo, ¿verdad, Pauli? Cogió de los brazos de la señora Kangler al niño y dio gracias al cielo de que éste no se pusiera a llorar. Había realmente superado el examen. La conversación se desplazó de Keyword Station a la proyectada boda entre Dorothy y el hijo menor de los Kangler. Ya hacía dos años que el mayor se había casado con Francine, la joven comadrona, y el mediano estaba recorriendo mundo. La señora Kangler informó de que hacía poco que había recibido una carta de él desde Sydney. Creo que se ha enamorado, dijo con una sonrisa pícara. Gwyneiva se alegró sinceramente por la joven pareja, aunque se imaginaba muy bien lo que le esperaba a la señora Kangler. El rumor. León Kangler se casó con una presidiaria de Botany Bay, lo cual aludía a la procedencia australiana de la mujer, reemplazaría la menos jugosa noticia de, Lucas Worden expone en Londres, a toda velocidad. Envíe con toda tranquilidad a Dorothy a mi casa para el vestido de novia, se despidió amistosamente. Le prometí en una ocasión que le prestaría el mío cuando llegara el caso. Esperemos que al menos se ponga contenta con esto, pensaba Gwyn cuando conducía a Kiri y su familia al carro. Sea como fuere, lo sucedido había sido un éxito. —Y ahora Gerald. Celebraremos una fiesta. Anunció Gwyneira en cuanto hubo puesto pie en el salón. Arrancó la botella de whisky de la mano de Gerald con determinación y la guardó en el armario correspondiente. —Lo organizaremos ahora mismo y necesitas tener la cabeza clara. Gerald ya estaba un poco achispado. Al menos con los ojos húmedos, pero todavía estaba en condiciones de seguir las explicaciones de Gwyn. —¿Qué? ¿Qué es lo que tenemos que celebrar? —preguntó arrastrando la lengua. Gwyn era lo miró. —El nacimiento de tu, nieto, respondió. —A eso se le llama, un feliz acontecimiento, si te dignas a recordarlo. Y todo Haldon está a la espera de que le des el valor que le corresponde. —No. Bonita fiesta. —Si la ma. —Madre está de morros y el pa. —Padre anda vagando por ahí. —Apuntó Gerald irónico. —No eres del todo inocente de la falta de entusiasmo de Lucas y mío, replicó Gwynayra. —Pero ya ves que no pongo morros. Estaré presente y sonreiré, y tú leerás una carta de Lucas, quien, a pesar nuestro, todavía está en Inglaterra. —La cosa está que arde, Gerald. —En Haldon hablan de nosotros. —Se chismorrea que Paul. —Bueno, que no es un guarden. —La fiesta se celebró tres semanas más tarde en el jardín de Keyword Station. —De nuevo corrió el champán a raudales. —Gerald se mostró campechano e hizo que dispararan una salva. Gwynayra no cesó de sonreír y reveló a los invitados que Paul se llamaba como sus dos tatarabuelos. Además de ellos señaló a casi todos los miembros de la comunidad el manifiesto parecido existente entre Paul y Gerald. El mismo niño dormitaba feliz en brazos de su nodriza. Gwyn se guardaba, con toda la razón, de presentarlo ella misma. Siempre lloraba a pleno pulmón cuando ella lo cogía, y ella siempre reaccionaba enfadada e impaciente cuando así lo hacía. Reconocía que tenía que acoger a ese niño en la familia y reafirmar su posición, pero no podía experimentar unos sentimientos profundos hacia el pequeño. Paul le resultaba ajeno y, aún peor, cada vez que miraba su rostro recordaba la expresión de deseo de Gerald en esa noche nefasta de su concepción. Una vez que por fin hubo superado la celebración, la joven huyó a la cuadra para llorar desconsoladamente en las suaves crines de Highgrain como había hecho de niña cuando algo parecía ya no tener remedio. Gwynayra sólo deseaba que nada hubiera ocurrido. Añoraba a James, incluso a Lucas. Seguía sin saber nada de su esposo y las pesquisas de Gerald habían sido infructuosas. El país era, simplemente, demasiado grande. Quien deseaba desaparecer, desaparecía. 8. Golpea de una vez, Luke. Una vez, con fuerza, detrás de la cabeza. Ahí no nota nada. Mientras Roger todavía hablaba, aniquiló a otro cachorro siguiendo todas las normas del oficio de cazar focas. El animal murió sin que la piel se viera dañada. Los cazadores mataban con ayuda de una estaca con la que golpeaban en la nuca de la foca. Si se derramaba sangre, era por la nariz del joven animal. A continuación se ponían a despellejarlo sin comprobar antes que realmente estuviera muerto. Lucas Warden levantó el garrote, pero no podía, sin más, hacer de tripas corazón y apalear con él el animalito que lo miraba confiado con sus grandes ojos de niño. Y eso sin contar con los lamentos de la foca madre que oía alrededor de él. Los hombres sólo iban en busca de las pieles especialmente blancas y valiosas de los cachorros. Se desplazaban por los blancos de focas donde las madres criaban a sus vástagos y mataban a los cachorros ante las miradas maternas. Las rocas de la bahía de Tauranga ya estaban teñidas de rojo a causa de la sangre y Lucas debía luchar para no vomitar. No podía entender cómo los hombres actuaban con tal falta de sensibilidad. El sufrimiento de los animales no parecía interesarles lo más mínimo. Incluso bromeaban respecto a lo pacífica e ingenuamente que las focas esperaban a sus cazadores. Hacía tres días que Lucas se había unido al grupo, pero hasta ese momento no había matado todavía ningún animal. Al principio, los hombres no advirtieron que se limitaba a ayudar a despellejar y a poner las pieles en los coches y en las estructuras portantes. Pero ahora exigían con vehemencia que también él participara en la matanza. Lucas se sentía mal sin remedio. ¿Era esto lo que haría de él un hombre? ¿Qué es lo que había de más honorable en matar animales indefensos que en pintar y escribir? Pero Lucas no quería planteárselo más. Lucas estaba ahí para demostrarse, decidido, que iba a hacer el mismo trabajo con el que su padre había sentado las bases de su reino. En un principio, Lucas incluso se había enrolado en un ballenero, pero había fracasado vergonzosamente. Aunque no lo asumía de buen grado, había huido, y eso que ya había firmado un contrato y el hombre que lo había reclutado le había caído muy bien. Lucas había conocido a Copper, un hombre alto y de cabello oscuro, con el rostro anguloso y curtido por el aire libre típico de los coasters, en un pub cerca de Greymoat. Justo después de Weir de Keyword Station, cuando todavía lo invadía la ira y el odio hacia Geralt hasta tal punto que apenas lograba pensar con claridad. Entonces se había precipitado hacia la costa oeste, el dorado de los, hombres duros, que se autodenominaban con orgullo coasters y que ganaban su sustento primero con la pesca de ballenas y la caza de focas y, más recientemente, también buscando oro. Lucas había querido mostrar a todos que sabía ganarse su propio dinero, comportarse como un, auténtico hombre, y luego, en algún momento, regresar a casa envuelto en la gloria y cargado con... ¿con qué? ¿oro? Entonces más bien tendría que haberse armado con una pala y un tamiz y dirigirse a caballo a las montañas en lugar de enrolarse en un ballenero. Pero Lucas no había reflexionado tanto. Solo quería estar lejos, muy lejos, a ser posible en alta mar, y quería derrotar a su padre con sus propias armas. Así que, tras una azarosa cabalgada por las montañas, había llegado a Grey Mouth, una colonia miserable que, salvo una taberna y un muelle, no tenía mucho que ofrecer. No obstante, en el pub había un rinconcito seco en el que Lucas podía instalarse. Por primera vez en varios días se hallaba de nuevo bajo un techo. Las mantas todavía estaban húmedas y sucias de pernoctar al aire libre. Lucas también habría disfrutado de un baño, pero en Grey Mouth no estaban equipados para eso. A Lucas no le extrañaba demasiado que los, hombres auténticos, se lavaran pocas veces. En lugar de agua, fluían en abundancia la cerveza y el whisky y, tras unos pocos vasos, Lucas había explicado sus planes a Cooper. Lo animó el hecho de que el coaster no lo rechazara de inmediato. —No tienes aspecto de cazador de ballenas, advirtió, dedicando una larga mirada a la cara delicada de Lucas y sus dulces ojos grises. Pero tampoco pareces blando. El hombre agarró los brazos de Lucas y percibió la musculatura. ¿Por qué no? Otros han aprendido a manejar un arpón. Río. —Pero luego su mirada se volvió inquisitiva. —¿Pero conseguirás estar solo durante dos o tres años? ¿No echarás de menos a las guapas muchachas de los puertos? Lucas ya había oído que en la actualidad había que comprometerse por tres o cuatro años si uno se enrolaba en un ballenero. La época dorada de la pesca de la ballena, cuando era fácil encontrar cachalotes junto a las costas de la isla sur, cuando los maoriles los pescaban incluso en canoas, había pasado. En el presente, las ballenas ya casi se habían extinguido de las proximidades de la costa. Había que navegar mar adentro para encontrarlas, lo que duraba meses, cuando no años. Sin embargo, a Lucas le daba igual. La compañía masculina incluso le resultaba tentadora, siempre que no volviera a ser el hijo del jefe, como en Keyword Station. Ya se las arreglaría. No, iba de ganarse también respecto y consideración. Lucas estaba firmemente decidido y Cooper no parecía rechazarlo. Al contrario, lo trataba casi con interés, le pasó el brazo por los hombros y le dio unas palmadas con las garras de un experimentado carpintero de barco y ballenero. Lucas se avergonzó un poco de sus cuidadas manos, los pocos callos y las uñas todavía relativamente limpias. En Keyword Station los hombres se habían burlado de que se las limpiara de forma periódica, pero Cooper no hizo ningún comentario al respecto. Lucas acabó siguiendo a su nuevo amigo hasta el barco, fue presentado al capitán y había firmado un contrato. El capitán Robert Milford era más bien pequeño, pero un manojo de músculos. Cooper hablaba con gran respeto de él y elogiaba sus habilidades como arponero jefe. Milford saludó a Lucas con un fuerte apretón de manos, le informó acerca de su sueldo. Que le pareció escandalosamente bajo, y pidió a Cooper que le asignara un camarote. El priripec zarparía pronto. Lucas todavía contaba con dos días para vender su caballo, llevar sus cosas a bordo del pesquero y ocupar un subziocatre al lado de Cooper. Todo esto respondía a sus deseos. En caso de que Gerald mandara buscarlo, llevaría largo tiempo en alta mar antes de que llegara la noticia al aislado Greenwood. La estancia a bordo, sin embargo, pronto le decepcionó. Ya la primera noche, las pulgas que pululaban bajo cubierta le impidieron dormir. Además, intentaba no marearse. Por mucho que Lucas pretendiera dominarse, su estómago se revelaba ante el balanceo del barco sobre las olas. En el oscuro espacio interior se estaba peor que en la cubierta, así que al final probó a pasar las noches en el exterior, donde el frío y la humedad. Con la mala mar la cubierta estaba empapada, pronto lo empujaron a buscar refugio. Los hombres se rieron de nuevo de él, aunque en esta ocasión no le importó tanto porque Cooper estaba manifiestamente de su parte. Así que nuestro look es un señorito distinguido. Observó con un tono jovial. —Todavía tiene que acostumbrarse. Pero esperad a que lo bautice el aceite de ballena. Lo hará bien, hacedme caso. Cooper estaba bien considerado entre la tripulación. No solo era un diestro carpintero, sino también un cazador de primera clase. A Lucas le hizo bien su amistad e incluso los furtivos contactos que Cooper parecía querer establecer no le resultaban desagradables. Tal vez Lucas habría incluso disfrutado de ellos si las condiciones higiénicas del predipeg no fueran tan horrorosas. Había poca agua potable y nadie pensaba en malgastarla para lavarse. Los hombres apenas se afeitaban y carecían de ropa de repuesto. Cuando transcurrieron unas pocas noches, los cazadores y sus alojamientos olían peor que los corrales de Keyword Station. El mismo Lucas intentaba lavarse como mejor podía con agua de mar, pero era difícil y levantaba de nuevo la hilaridad entre el resto de los hombres. Lucas se sentía sucio, tenía el cuerpo repleto de picaduras de pulga y se avergonzaba de estar así. Pero no tenía por qué hacerlo. Los otros hombres disfrutaban, al parecer, de su compañía y no hacían caso del mal olor de su cuerpo. Lucas era el único al que eso le molestaba. Puesto que había poco que hacer, porque el barco podría navegar con una tripulación mucho más reducida y sólo hubo trabajo para todos cuando empezó la caza, transcurrían mucho tiempo juntos. Contaban historias en las que zanfaroneaban sin el menor robor, cantaban canciones obscenas y pasaban el tiempo jugando a cartas. Hasta hacía poco, Lucas había evitado jugar al póker y al blackjack por ser juegos poco distinguidos, pero aún así, conocía las reglas y pasaba inadvertido. Por desgracia, no había heredado el talento de su padre. Lucas no conseguía echarse ningún farol ni poner cara de póker. Se le notaba qué estaba pensando y eso no era agradable ni para los hombres ni para el juego. En un tiempo sumamente corto perdió el poco dinero que llevaba de Keyword Station y tuvo que contraer deudas. Con toda seguridad habrían surgido nuevas dificultades si Cooper no lo hubiera protegido. El hombre, de más edad, no escondía sus elogios y Lucas empezaba a estar preocupado. No era engorroso, pero acabaría llamando la atención. Lucas todavía recordaba con espanto las indirectas de los conductores de ganado de Keyword Station cuando él se sentía mejor con el joven de Iz que con los hombres más experimentados. No obstante, los comentarios de los cazadores del predipec todavía se mantenían en los límites. También entre otros hombres del ballenero había amistades estrechas y a veces, por la noche, surgían sonidos de los catres que ruborizaban a Lucas y despertaban en él deseo y envidia. ¿Era en eso en lo que había soñado en Keyword Station y en lo que había pensado cuando intentaba hacer el amor con Gwyneira? Lucas sabía que al menos algo tenía que ver con ello, pero había algo en él que rechazaba pensar en el amor en ese entorno. No tenía nada de excitante abrazar cuerpos apestosos y sucios, poco importaba si eran de hombres o de mujeres. Y tampoco tenía nada que ver con el único ejemplo literario de su deseo secreto que le era conocido, con el ideal griego del mentor que se encargaba de un niño bien educado para obsequiarlo no sólo con amor, sino también con sabiduría y experiencia. Si tenía que ser franco, Lucas odiaba cada minuto de su estancia en el predipec. Le resultaba inimaginable pasar cuatro años a bordo de esa embarcación, pero no había ninguna posibilidad de cancelar el contrato. Además, el barco no atracaría durante meses. Cualquier pensamiento de Huida era inútil. Lucas esperaba por eso acostumbrarse en algún momento a las estrecheces, el mar bravío y el hedor. Lo último demostró ser lo más fácil. Pasados unos pocos días, Cooper y los demás le repelían menos, tal vez porque él mismo se hallaba impregnado por el mismo olor. También acabó lentamente por no marearse más y había días en los que Lucas sólo vomitaba a lo sumo una vez. Pero luego llegó la primera caza y con ella todo cambió. En el fondo fue un hecho insólito y afortunado para el capitán que el timonel del predipec avistara ya, dos semanas después de zarpar, un cachalote. Su grito entusiasmado despertó a la tripulación, que aún dormía a primeras horas del día. La noticia puso de inmediato en pie a los hombres, que se precipitaron a la cubierta a la velocidad de un rayo. Estaban excitados y con la fiebre del cazador, lo que no era extraño. El éxito de la empresa significaba unas primas para los cazadores que mejoraban de forma considerable sus exiguas pagas. Cuando Lucas llegó a cubierta vio primero al capitán contemplando ceñudo la ballena que jugaba con las olas frente a la costa neozelandesa, todavía al alcance de la vista. Un ejemplar espléndido. Exclamó complacido Milford. Enorme. Espero que lo consigamos. Si lo hacemos, llenaremos hoy mismo la mitad de los barriles. El bicho está gordo como un cebón antes de la matanza. Los hombres soltaron una ruidosa carcajada mientras Lucas todavía no podía considerar una presa de caza a ese animal majestuoso, que se presentaba ante ellos sin el menor temor. Para Lucas era el primer encuentro con uno de los enormes mamíferos marítimos. El imponente cetáceo, casi tan grande como todo el Pridipet, surcaba elegantemente las aguas, parecía saltar de alegría en ellas y girar en el aire y voltear como un travieso caballo encabritado. ¿Cómo iban a matar a ese fabuloso animal? ¿Y por qué tenían interés en destrozar tal belleza? Lucas no se cansaba de observar la gracia y ligereza con que se mostraba la ballena pese a su imponente masa. El resto de los hombres no le dedicó ni un vistazo. Los cazadores se dividieron en grupos y se reunieron en torno a sus respectivos barqueros. Cooper llamó con un gesto a Lucas. Al parecer pertenecía al grupo de hombres escogidos que capitaneaba su propia chalupa. Ahora es el momento. El capitán corría excitado por la cubierta, ordenando que prepararan los botes. La tripulación formaba un equipo compenetrado. Los hombres bajaron al agua los pequeños y estables botes de remos, en cada uno de los cuales ocuparon sus lugares seis remeros, además del barquero y el arponero, a veces también un timonel. A Lucas los arponeros se le antojaban diminutos en relación con el animal que querían matar. Pero Cooper se limitó a reír cuando hizo un comentario al respecto. Es la cantidad lo que vale, joven. Claro, un solo disparo es como una cosquilla para el animal. Pero seis lo dejan fuera de combate. Luego lo arrastramos junto al barco y le quitamos la grasa. Un trabajo duro pero lucrativo. Y el capitán no está a caño. Si lo conseguimos, a todos nos caerá un par de dólares extras. Así que ponle ganas. El mar no estaba ese día demasiado bravío y los botes de remos no tardaron en acercarse a la ballena. Esta no parecía tener la intención de escapar. Al contrario, se diría que encontraba divertido el bullicio de los botes que la rodeaban y dio un par de saltos más como si quisiera con ello deleitar a los hombres. Hasta que se le clavó el primer arpón. Un arponero del bote uno hundió una lanza en la aleta del animal. Sorprendida y enojada, la ballena se puso a la defensiva y nadó directamente hacia el bote de Cooper. Cuidado con la cola. Si la herimos de gravedad golpeará con ella alrededor. No nos acerquemos demasiado, chicos. Cooper daba instrucciones mientras apuntaba hacia el tórax de la ballena. Acertó en el segundo disparo, que situó mucho mejor que el primero. La ballena pareció perder fuerzas. Pero entonces cayó una auténtica lluvia de arpones sobre ella. Lucas contemplaba, con una mezcla de fascinación y espanto, cómo la ballena se rebelaba contra los ataques para huir de ellos mientras era, de hecho, capturada. Los arpones estaban atados con unas cuerdas, con las cuales el animal iba a ser arrastrado, al barco. Ahora la ballena estaba casi enloquecida de dolor y miedo. Tirando de sus ataduras, consiguió liberarse de uno de los arpones. Sangraba a causa de las docenas de heridas y el agua en torno a ella espumeaba teñida de rojo. Lucas sentía repugnancia por la escena y la violencia inmisericordia empleada contra el majestuoso animal. La lucha del coloso con sus rivales duró horas y los hombres agotaron sus fuerzas de tanto remar, disparar y tirar de las cuerdas para vencer su presa. Lucas no advirtió cómo se le formaban ampollas en sus manos y reventaban. No sintió ningún miedo cuando Cooper, dispuesto a distinguirse del resto, osó acercarse cada vez más al animal moribundo que coleaba a su alrededor. Lucas sólo sentía rechazo y compasión por esa criatura dispuesta a luchar hasta su último suspiro. Apenas si podía asimilar que estaba participando en esa lucha desigual, pero tampoco podía dejar en la estacada a la tripulación. Ahora estaba en ello y su vida dependía de que la ballena fuera abatida. Ya reflexionaría más tarde. La ballena flotaba inmóvil por fin en el agua. Lucas no sabía si realmente estaba muerta o totalmente extenuada, pero, en cualquier caso, los hombres lograron arrastrarla junto al barco. Y luego todo fue casi peor. Empezó la carnicería. Los hombres clavaron largos cuchillos en el vientre del animal para sacar la grasa, que de inmediato se recocía en el barco para convertirla en aceite. Lucas esperaba que la presa estuviera muerta cuando desgarraron los primeros trozos del cuerpo y los arrojaron a la cubierta. Minutos más tarde, los hombres caminaban entre la grasa y la sangre. Alguien abrió la cabeza del animal para sacar el codiciado blanco de ballena. Cooper había contado a Lucas que de ahí se obtenían velas y productos de limpieza y para el cuidado de la piel. Otros buscaban en el intestino del animal el todavía más preciado Amber Grease, un ingrediente básico de la industria del perfume. El hedor era terrible y Lucas se estremeció cuando recordó todos los perfumes que Gwyneiva y él tenían en Keyword Station. Nunca había pensado que una porción de ellos se obtuviera de las entrañas pestilentes de un animal cruelmente sacrificado. En el ínterin colocaron unas marmitas enormes al fuego y el olor de la grasa de ballena hirviendo invadió el barco. Se diría que el aire estaba cargado de grasa, que parecía pegarse a las vías respiratorias. Lucas se asomó por la borda, pero no podía escapar del hedor a pescado y sangre. Hubiera querido vomitar, pero ya hacía tiempo que tenía el estómago completamente vacío. Antes había sentido sed, pero ahora ya no lograba pensar en otro sabor que el del aceite de ballena. Recordó vagamente que de pequeño se lo habían administrado y lo horrible que lo había encontrado. Y ahora se hallaba en medio de una pesadilla de enormes pedazos de carne y grasa que se arrojaban en fétidas marmitas para luego verter el aceite ya listo en los toneles. El responsable de llenar y ordenar los toneles lo llamó para que lo ayudara a cerrar los recipientes. Lucas lo hizo, intentando no mirar al menos el interior de las marmitas, en las que hervían los trozos de la ballena. Los demás hombres parecían no sentir ninguna aversión. Al contrario, se diría que el olor despertaba su apetito y ya se alegraban a ojos vistas de una comida a base de carne fresca. Para su pesar, la carne de la ballena no podía conservarse, puesto que se pudría con demasiada rapidez, así que la mayor parte del cuerpo, tras quitarle la grasa, se arrojó al mar. No obstante, el cocinero cortó durante dos días carne del animal y prometió a los hombres un banquete. Lucas sabía con certeza que él no probaría bocado. Al final avanzaron tanto en la tarea que los restos de la ballena se soltaron del barco. La habían descuartizado considerablemente. La cubierta seguía llena de trozos de grasa y la tripulación se desplazaba en medio de una sustancia viscosa y sanguinolenta. Hervir la carne se prolongó muchas horas y pasarían días hasta que la cubierta quedara limpia. Lucas no lo creía posible, sin lugar a dudas no con las simples escobas y cubos de agua que solían utilizar para fregar la cubierta. Era probable que sólo con la próxima tormenta que cayera con intensidad e inundar a la cubierta se borrarían todas las huellas de la matanza. Lucas casi deseaba una tromba de agua de tales proporciones. Cuanto más tiempo encontraba para elaborar mentalmente los acontecimientos de ese día, mayor era el pánico que le atenazaba las tripas. Tal vez podría acostumbrarse a las condiciones de vida durante el viaje, al contacto de los cuerpos sin lavar. Pero, con toda seguridad, no se acostumbraría a días como esos. No a ese matar y destripar a un animal imponente, pero sí, de forma manifiesta, pacífico. Lucas no tenía ni idea de cómo iba a sobrevivir a los próximos tres años. Sin embargo, acudió en su auxilio el hecho de que la primera ballena hubiera, caído en las redes, del Priripec tan pronto. El capitán Milford decidió atracar en Westport y descargar el botín antes de volver a zarpar. Al fin y al cabo, esto le llevaría solo unos pocos días a la tripulación, pero garantizaba un buen precio por el aceite fresco y dejaría los toneles vacíos para otro viaje. Los hombres saltaron de alegría. Ralphie, un hombrecillo rubio de origen sueco, ya soñaba con las mujeres de Westport. Todavía es un pueblucho de mala muerte, pero en expansión. Hasta ahora solo hay balleneros y cazadores de focas, pero también están en camino algunos buscadores de oro. Incluso debe de haber auténticos mineros, alguien dijo algo de yacimientos de carbón. En cualquier caso hay un pavi y un par de chicas complacientes. Una vez me tocó una pelirroja. Os aseguro que valía lo que costaba. Cooper se acercó a Lucas por detrás, quien agotado y asqueado se asomaba por la borda. ¿También tú estás pensando en el siguiente burdel? ¿O puedes imaginarte celebrando la exitosa caza ya aquí en el barco? Cooper había descansado la mano en el hombro de Lucas y la desplazaba ahora, despacio, casi como en una caricia, a lo largo del brazo. Lucas no podía fingir que no entendía la invitación que resonaba en las palabras de Cooper. Sin embargo, no se decidía. Sin duda le debía algo a Cooper. Ese hombre mayor había sido amable con él. ¿Y acaso no había pensado durante toda su vida una y otra vez en compartir su lecho con un hombre? ¿Acaso ante sus ojos no pasaban las imágenes de hombres cuando se masturbaba y, oh, Dios, cuando yacía con su esposa? Pero esto. Lucas había leído los textos de los griegos y los romanos. Entonces, el cuerpo masculino había constituido el ideal de belleza por antonomasia. El amor entre hombres y adolescentes no era escándaloso siempre que no se forzara al niño. Lucas había admirado las imágenes de las esculturas que entonces se tallaban de los cuerpos baroniles. ¡Qué bellos habían sido! ¡Qué lisos, qué limpios y tentadores! El mismo Lucas se había colocado ante el espejo y se había comparado a ellos, había adoptado las posturas que mostraban los adolescentes, había soñado con estar en brazos de un querido mentor. Pero no se parecía a ese ballenero que, en efecto, era amable y bondadoso, pero voluminoso y hediondo. No había la menor posibilidad de lavarse en el Priripet. Los hombres deambularían por la cubierta sudados, sucios, embadurnados de sangre y grasa. Lucas evitó la mirada inquisitiva de Cooper. No lo sé. Ha sido un largo día. Estoy cansado. Cooper asintió. No te preocupes, ve al camarote. Descansa. Tal vez más tarde. Bien, podría llevarte algo de comer. Incluso puede que encuentre whisky. Lucas tragó saliva. Otro día, Cooper. Quizás en Westport. Tú. Yo. No me malinterpretes, pero necesito un baño. Cooper soltó una carcajada atronadora. Mi pequeño gentleman. De acuerdo, yo mismo me encargaré en Westport de que las chicas te preparen un baño o, mejor todavía, que nos lo preparen para los dos. Puede que yo también lo necesite. ¿Te gustaría? Lucas asintió. Lo importante era que el hombre lo dejara en paz al menos ese día. Lleno de odio y asco hacia sí mismo y los individuos con los que se envilecía, se retiró a su cama plagada de pulgas. Quizás ellas al menos se asustaran del hedor a grasa y sudor. Una esperanza que no tardó en mostrarse vana. Por el contrario, eso parecía agradar todavía más a esos bichos inmundos. Lucas aplastó docenas contra su cuerpo y con ello se sintió todavía más mancillado. Sin embargo, mientras yacía despierto, oyó risas y gritos en la cubierta. Era evidente que el capitán había repartido whisky, y al final el sonido de las canciones de borrachos de la tripulación hizo madurar un plan en su mente. Abandonaría el pretty peg en Westport. Poco importaba que de ese modo incumpliera o no el contrato. Todo eso le resultaba insoportable. La huida había sido en el fondo bastante sencilla. El único problema residía en que debía dejar todas sus cosas en el barco. Habría levantado sospechas si hubiera desembarcado con su saco de dormir y sus escasas prendas de vestir para la breve estancia en tierra que el capitán había permitido a la tripulación. No obstante, tomó algo de ropa para cambiarse, a fin de cuentas Cooper le había prometido un baño, lo que justificaba su acción. Cooper, claro está, se rió de ello. Pero a Lucas le daba igual. Ahora solo buscaba una oportunidad para escabullirse. Esta pronto se le brindó cuando Cooper negociaba con una hermosa y pelirroja muchacha acerca de si había en algún sitio una bañera. Los otros hombres del pub no prestaron atención a Lucas. Solo pensaban en el whisky o estaban con la mirada fija en las exuberantes curvas de la muchacha. Lucas todavía no había pedido nada y por ello no se le podía acusar de marcharse sin pagar cuando salió del local y se escondió a continuación en la cuadra. Había una salida trasera. Lucas la tomó, pasó a hurtadillas por el patio de un herrero, luego por el taller de un fabricante de ataudes y por unas cuantas casas más, todavía en construcción. Westport era un pueblucho, en eso Cooper había tenido razón, pero estaba en crecimiento. La localidad estaba situada a las orillas de un río, el Valer. Ahí, justo en la desembocadura del mar, el río era ancho y tranquilo. Lucas vio unas playas de arena interrumpidas por unos bordes rocosos. Pero sobre todo, justo detrás de Westport, se encontraba el bosque de helechos, una naturaleza de un color verde oscuro que parecía por entero inexplorada y que posiblemente sí fuera virgen. Lucas miró a su alrededor, pero estaba solo allí. Al parecer nadie más buscaba la soledad al margen de las casas. Podría fugarse sin ser visto. Corrió a lo largo de la orilla del río con decisión, buscó refugio entre los helechos, siempre que era factible, y avanzó siguiendo el curso del río durante una hora antes de considerar la distancia lo bastante grande como parar de lajarse. El capitán tampoco se percataría de su ausencia tan pronto, pues el príncipe debía zarpar a la mañana siguiente. Claro que Cooper lo buscaría, pero sin duda no junto al río, al menos, no al principio. Tal vez más tarde miraría en la orilla, pero seguro que se limitaría al entorno de Westport. Sin embargo, Lucas habría preferido internarse ya en la selva si el asco hacia su propio cuerpo sucio no lo hubiera detenido. Pero había llegado el momento de lavarse. Lucas se desvistió tiritando y escondió su ropa sucia entre un par de piedras. Al principio le pasó por la cabeza lavarlas y llevárselas, pero se estremeció sólo de pensar en lavar la sangre y la grasa. Así que conservó sólo la ropa interior, debía dar por perdidos la camisa y los pantalones. Naturalmente era una pena, pues cuando se atreviera a volver a reunirse con seres humanos, no poseería nada más que lo que llevaba puesto. Pero cualquier cosa era preferible a la matanza a bordo del Pridipec. Al final, Lucas se deslizó tiritando en las aguas heladas del río Valer. Sintió que el frío se le clavaba en la piel, pero el agua lavó toda la suciedad. Lucas se sumergió en el fondo, cogió un guijarro y empezó a restregarse la piel con él. Se frotó el cuerpo hasta ponerse rojo como un cangrejo y no sentir apenas el frío del agua. Al fin dejó el río, se vistió con ropa limpia y se internó en el bosque. Este atemorizaba. Húmedo, espeso y lleno de plantas desconocidas y enormes. Pero ahí pudo sacar provecho de su interés por la flora y la fauna de su tierra. Había visto en los libros científicos muchos de los formidables helechos cuyas hojas a veces se enroscaban como orugas y casi parecían estar vivas y superó el miedo intentando clasificarlos. Por lo general no eran venenosos e incluso el mayor hueta de los árboles era menos agresivo que las pulgas que había a bordo del ballenero. Tampoco los múltiples sonidos de los animales que resonaban por la selva lo asustaban. Ahí no había más que insectos y pájaros, sobre todo papagayos que llenaban la espesura con sus singulares chillidos, pero que eran totalmente inofensivos. Al final, Lucas se hizo una cama de helechos y no solo durmió en un sitio más mullido, sino con más tranquilidad que las semanas que había pasado en el Priripec. Aunque lo había perdido todo, la mañana siguiente se despertó con ánimos renovados. Algo sorprendente, si se consideraba que había huido de la persona que le daba trabajo, había incumplido un contrato, había contraído deudas de juego y no las había pagado. De todos modos, pensó casi divertido, nadie volverá a llamarme gentleman. A Lucas le hubiera gustado permanecer en el bosque, pero pese a toda la desbordante fecundidad de esa guarida verde, no había nada comestible. Al menos, no para Lucas. Un maorí o un auténtico explorador tal vez lo habrían visto de otro modo. Así que los gruñidos de su estómago lo forzaban a buscar una colonia humana. ¿Pero cuál? En Westport no debía ni pensar. Allí todos sabrían ahora que el capitán buscaba a un marinero fugado. Era incluso posible que el Priripec lo estuviera esperando. Luego recordó que el día anterior Cooper había mencionado Tauranga Bay. Bancos de focas, a 20 kilómetros de Westport. Los cazadores de focas sin duda no sabrían nada del Priripec ni tampoco se interesarían por él. La caza, sin embargo, prosperaba en Tauranga. Seguro que encontraba trabajo allí. Lucas emprendió animado el camino. La caza de focas no podía ser peor que la pesca de la ballena. Los hombres de Tauranga lo recibieron de hecho amistosamente y el mal olor de su campamento se mantenía en límites aceptables. A fin de cuentas estaba al aire libre y los hombres no se apelotonaban. Por supuesto, la gente debió de pensar que había algo raro en Lucas, pero nadie le formuló ninguna pregunta acerca de su aspecto desaliñado, la ausencia de equipaje y la falta de dinero. Con un gesto de mano rechazaron las mánidas explicaciones de Lucas. No pasa nada, Luke, nosotros también te daremos de comer. Tú sea útil, mata un par de crías. El fin de semana llevaremos las pieles a Westport. Entonces volverás a tener dinero. Norman, el cazador de mayor edad, aspiró con calma una bocanada de humo de su pipa. Lucas sintió la oscura sospecha de que ahí no era el único fugitivo. Hasta podría haberse sentido bien entre esos coasters silenciosos y sosegados. Si no hubiera existido la caza. Si es que así podía designarse la matanza de crías indefensas ante los ojos de sus horrorizadas madres. Vacilante, miró el palo que tenía en la mano y al animalito que estaba ante él. Dale, Lucas. Píllate esa piel. ¿O te crees que en Westport van a darte dinero el domingo porque nos hayas ayudado a despellejar los animales? Aquí todos nos ayudamos, pero solo pagan por las pieles de cada uno. Lucas no veía otra salida. Cerró los ojos y golpeó. 9. Al concluir la semana, Lucas casi tenía 30 pieles de foca y todavía sentía más vergüenza y odio hacia sí mismo que tras el episodio a bordo del Priditec. Estaba firmemente decidido a no regresar al banco de focas después del fin de semana en Westport. Westport era una colonia floreciente, así que alguna colocación debería de haber allí que le resultara más conveniente, aunque con ello admitiera no ser un auténtico hombre. El comerciante de pieles, un hombre bajito y nervudo, que también administraba las tiendas de Westport, se mostró muy optimista en este sentido. Como Lucas había esperado, no relacionó al nuevo cazador del banco de focas con el ballenero que se había escapado del Priditec. Tal vez era incapaz de hacer tal esfuerzo o le era indiferente. En cualquier caso, le dio un par de centavos por cada piel y respondió servicialmente a sus preguntas acerca de la posibilidad de encontrar otro trabajo en Westport. Como era de esperar, Lucas no reconoció que no soportaba la matanza. En vez de ello admitió que le pesaban la soledad y la compañía de hombres. Quiero vivir en la ciudad, afirmó. Tal vez encontrar a una mujer y fundar una familia. Simplemente, no ver más ballenas y focas muertas. Lucas dejó el dinero por el saco de dormir y la ropa que acababa de comprar en el mostrador para que le devolvieran el cambio. El comerciante y los nuevos amigos de Lucas estallaron en sonoras carcajadas. Bueno, trabajo no te costará encontrar, pero una mujer. Las únicas chicas que hay aquí están en el local de Holanda, encima del bar. Claro que están en edad casalera. Los hombres pillaron el chiste. En cualquier caso, apenas lograban dejar de reír. Puedes preguntar ahora mismo. Dijo Norman en tono alegre. ¿Te vienes con nosotros al par? Lucas no podía negarse. En realidad habría preferido ahorrar sus escasas ganancias, pero no le sentaría mal un whisky. Un poco de alcohol tal vez lo ayudaría a olvidar los ojos de las focas y el coleteo desesperado de la ballena. El comerciante de pieles mencionó a Lucas otras posibilidades de ganarse la vida en Westport. Quizás el herrero necesitará ayuda. ¿Había Lucas trabajado alguna vez con el hierro? Lucas se maldijo por no haber prestado atención en Keyboard Station a cómo erraba James Mackenzie los caballos. Tener las aptitudes para ello podría haberle proporcionado dinero, pero Lucas nunca había tocado un martillo y un clavo. Sabía montar a caballo, eso era todo. El hombre interpretó de forma correcta el silencio de Lucas. No es un artesano, ¿verdad? No ha aprendido otro oficio que no sea arrear golpes a las focas en la cabeza. Pero la construcción podría ser una posibilidad. Los carpinteros siempre andan buscando ayuda. No dan de sí para todos los encargos. De repente todo el mundo quiere casas junto al Valer. Nos estamos convirtiendo en una ciudad como este vido. Pero no pagan demasiado. Ni comparación con lo que ganas con esto. Señaló las pieles. Lucas asintió. Lo sé. Pero a pesar de ello seguiré buscando. Siempre. Siempre me había imaginado que trabajaría con la madera. El pav era pequeño y no estaba especialmente limpio. Pero Lucas comprobó aliviado que ninguno de los parroquianos se acordaba de él. Seguro que no habían dedicado ni un segundo vistazo a los marineros del Pridipet. Solo la muchacha pelirroja, que también servía ese día, pareció observarlo de arriba a abajo cuando limpió la mesa antes de depositar unos vasos de whisky delante de Norman y Lucas. Siento que esto vuelva a tener el aspecto de una pociera, dijo la muchacha. Ya le he dicho a Miss Holanda que el chino no limpia bien. Él, chino, era un empleado de la barra bastante exótico. Pero mientras nadie se queje. ¿Sólo el whisky o quieren algo también para comer? A Lucas le habría gustado comer algo. Algo que no oliera a mar y algas marinas y sangre y que no fuera asado en el fuego de los cazadores de focas a toda prisa y a menudo servido medio crudo. Además, parecía que la chica tenía en cuenta la limpieza. Quizá la cocina no estuviera tan sucia como era de temer a primera vista. Norman Río. —¿Tienes algo que, tirarse, al galeto, pequeña? Ya podemos comer en el campamento, pero ahí no hay postrecitos dulces como tú. Pelizcó a la muchacha en el trasero. —Ya sabes que eso cuesta un centavo, ¿verdad, pequeño? Respondió ella. —Se lo digo a Miss Holanda y te lo cargamos a cuenta. Pero no quiero ser así. Por el centavo también te dejo agarrar esto. La pelirroja se señaló el pecho. Acompañado por los gritos alborozados del resto de los hombres, Norman puso la mano con ganas, de la que luego se desprendió hábilmente la muchacha. —Después te daré más, cuando hayas pagado. Los hombres rieron cuando ella se alejó taconeando. Llevaba zapatos altos de un rojo subido y un vestido en distintos tonos de gris. Era viejo y se había remendado con frecuencia, pero estaba limpio y el volante de puntillas, que lo hacía más provocativo, estaba cuidadosamente planchado y almidonado. A Lucas le recordó un poco a Guineira. Claro, ella era una leiri, y esa jovenzuela una puta, pero las dos tenían el cabello rojo y rebelde, la tez clara y ese brillo en los ojos que no anunciaba en absoluto que fuera a conformarse con su destino. Esa muchacha, con toda certeza, no había llegado todavía a la estación término. —¡Qué bomboncito, ¿verdad? Observó Norman, que percibió la mirada de Lucas interpretándola de forma no del todo errónea. Daphne. El mejor caballo de la cuadra de Miss Holanda además de su mano derecha. Ya te digo yo que, sin ella, aquí nada funciona. Lo tiene todo bajo control. Si la vieja fuera lista, adoptaría al bomboncito. Pero solo piensa en sí misma. En algún momento la chica se marchará, llevándose los mejores atractivos del local. ¿Qué te parece? ¿La quieres tú primero? ¿O tienes ganas de algo salvaje? Miró guiñando los ojos alrededor. Lucas no sabía qué decir. Por fortuna, Daphne apareció en ese momento con la segunda ronda de whisky. —Las chicas ya están listas arriba, anunció una vez que hubo repartido los vasos. Bebed con toda tranquilidad y si queréis os traigo también la botella y luego subís. Sonrió animosa. Pero no nos hagáis esperar. Ya sabéis, un poco de alcohol levanta los ánimos, pero cuando se abusa produce flojera. Y tan deprisa como Norman le había puesto la mano en el trasero, se vengó ella agarrándole la entrepierna. Norman se sobresaltó, pero luego se echó a reír. ¿Me darás a mí también un centavo? Daphne agitó la cabeza haciendo ondear su cabello rojo. ¿Puede que un vaso? Gorgeó, y desapareció antes de que Norman tuviera tiempo de responder. Los hombres silbaron a sus espaldas. Lucas bebió su whisky y se sintió mareado. ¿Cómo iba a salir de aquí sin haber fracasado antes una vez más? Daphne no lo excitaba lo más mínimo. Y además parecía que le había echado el ojo. Acababa de posar su mirada sobre su rostro y su figura delgada pero musculosa un poco más de tiempo que sobre los cuerpos de los demás. Lucas sabía que las mujeres lo encontraban atractivo y con las putas de Westport no sucedería de otra forma que con las matronas de Christchurch. ¿Qué iba a hacer si Norman realmente lo arrastraba consigo? Lucas pensó en otra huida, pero eso no valía la pena ni planteárselo. Sin caballo no tenía ninguna posibilidad de salir de Westport. Debía permanecer en la ciudad por ahora. Y esto no iba a funcionar, si ya el primer día se ponía en ridículo huyendo de una prostituta pelirroja. La mayoría de los hombres ya se tambaleaba un poco cuando Daphne volvió a aparecer y pidió a la compañía, ahora con insistencia, que fueran hacia arriba. En cualquier caso, ninguno estaba lo suficiente borracho para no advertir la ausencia de Lucas en caso de duda. Y además estaban las miradas que Daphne seguía lanzándole. La muchacha condujo a los hombres a un salón repleto de muebles tapizados y delicadas mesitas que, en todos los aspectos, producían un efecto ordinario. Cuatro muchachas, todas en pomposos neguilles, ya los estaban aguardando, así como, naturalmente, Miss Holanda, una mujer bajita y gorda, de mirada fría, que lo primero que hizo fue cobrar un dólar a cada uno de los hombres. «Así al menos ninguno se me marcha antes de haber pagado», dijo con aplomo. Lucas pagó el peaje a regañadientes. Pronto no quedaría nada de su sueldo semanal. Daphne lo condujo hacia un sillón rojo y le puso en la mano otro vaso de whisky. «Bien, forastero, ¿cómo puedo hacerte feliz?», susurró. Hasta el momento era la única que no llevaba neguille, pero se desató como sin querer el corsé. «¿Te gusto? Pero te lo advierto. El rojo abraza como el fuego. Ya he quemado a varios». Mientras hablaba, le pasó una de sus largas mechas de cabello por el rostro. Lucas no reaccionó. «¿No?», susurró Daphne. «¿No te atreves?». «Vaya, vaya. Pero está bien, quizá los otros elementos se ajusten más a lo que tú deseas. Tenemos para todos los gustos. El fuego, el aire, el agua, la tierra». Fue señalando a las otras tres muchachas que ya se estaban ocupando del resto de los hombres. La primera era una criatura pálida, de aspecto casi etéreo, con el cabello liso y rubio claro. Sus extremidades eran delicadas, casi delgadas, pero, sin embargo, bajo la fina blusa con que se cubría se percibían unos voluminosos pechos. Lucas lo encontró repugnante. Sin duda alguna sería incapaz de hacer el amor con esa chica. El elemento, agua, estaba encarnado por una joven de cabellos castaños vestida de azul y con ojos risueños y de color topacio. Parecía vivaracha y bromeaba con Norman, quien, a ojos vistas, estaba cautivado. La, tierra, era una joven de tez morena y con bucles también oscuros, sin lugar a dudas, la criatura exótica de la galería de Miss Holanda, aunque no era realmente bonita. Los rasgos de su rostro eran toscos y su cuerpo achaparrado. De todos modos, parecía embelesar a los hombres con los que coqueteaba. Lucas se sorprendía, como era frecuente en él, de los criterios según los cuales los individuos de su mismo género escogían a sus compañeras de cama. En cualquier caso, Daphne era la más hermosa de las muchachas. Lucas debería sentirse halagado por ser su elegido. Si al menos lo hubiera excitado, aunque solo hubiera sido un poco, si ella tal vez. Dime, ¿tenéis quizás algo más joven que ofrecer? Preguntó al final Lucas. La pregunta le resultó a sí mismo detestable, pero si esa noche no quería convertirse en el hazmerreír de todos, lo lograría, como mucho, con una muchacha delgada y aniñada. ¿Todavía más joven que yo? Preguntó Daphne pasmada. Tenía razón, era jovencísima. Lucas calculó que como mucho debería tener 19 años. Sin embargo, antes de que él pudiera responder, ella lo miró evaluándolo. Ahora sé de qué te conozco. Tú eres el tipo que huyó de los balleneros. Mientras que ese gordo marica, Cooper, pedía un baño para vosotros. Casi me parto de la risa con ese tipo que apenas había visto el jabón en toda su vida. En fin, un amor no correspondido. Pero, ¿te gustan los niños? Lucas se ruborizó de tal manera que se ahorró la respuesta a la observación que la joven había formulado a medias como una pregunta y a medias como una confirmación. Daphne río, algo taimada, aunque comprensiva. Y además tus distinguidos amigos no lo saben, ¿verdad? Y ahora no querrías llamar la atención. Mira, amigo mío, tengo algo para ti. No, no se trata de un niño, no comerciamos con ellos. Pero algo especial y solo para mirar, las chicas no se venden. ¿Te interesa? Él. ¿El qué? Titubeó Lucas. Daphne le ofrecía lo que parecía una salida de escape. Algo especial, que le daría prestigio pero que no exigiría hacer el acto. Lucas presintió que en eso invertiría el resto de su salario. Es una especie de... bueno, de danza erótica. Son dos niñas muy jóvenes, de solo quince años. Mellizas. Te prometo que nunca has visto algo igual. Lucas se resignó a su suerte. ¿Cuánto? Preguntó apesadumbrado. Dos dólares. Respondió Daphne de inmediato. Uno para cada niña. Y el que ya has pagado para mí. No las dejo solas con los hombres. Lucas carraspeó. Con... conmigo no corren ningún peligro. Daphne río. Lucas se maravilló de lo joven y cristalina que resonaba a su risa. Ya te creo. Está bien, como excepción. ¿No tienes dinero o qué? Todo se quedó en el pretty pet, ¿verdad? Eres realmente un héroe. Pero ahora, vete arriba, a la habitación uno. Te envío a las chicas. Yo voy a ver si puedo darle una alegría al tío Norman. Se dirigió pausadamente hacia Norman y, al momento, hizo empalidecer a la rubia, agua. Daphne, sin lugar a dudas, irradiaba. Aún más, casi tenía algo así como estilo. Lucas entró en la habitación número uno, donde se confirmaron sus expectativas. La habitación estaba amueblada como un hotel de tercera clase. Mucho tapizado, una cama ancha. ¿Debería tenderse en ella? ¿O daría eso miedo a las chicas? Lucas se decidió al final por un sillón tapizado, también porque la cama no pareció merecer su confianza. Por fin había conseguido desembarazarse de las pulgas del pretty pet. La llegada de las mellizas se anunció con un murmullo general y exclamaciones de admiración que subían desde el salón que las chicas tenían que cruzar. Era evidente que se consideraba un lujo, y seguramente un honor especial, el llamar a las mellizas. Daphne no había dejado el menor asomo de duda de que las chicas estaban bajo su protección. La atención que se les brindaba no pareció ser del agrado de las mellizas, aunque una amplia capa escondía sus cuerpos de las miradas lujuriosas de los hombres. Se deslizaron en la habitación, apretadas la una contra la otra, y a continuación levantaron ligeramente la amplia capucha bajo la cual se habían guarecido las dos cabezas cuando se creyeron en lugar seguro. Si es que en ese sitio podía hablarse de seguridad. Las dos mantuvieron por un tiempo las rubias cabezas inclinadas. Era posible que lo hicieran siempre, hasta que Daphne entraba y las presentaba. Puesto que ese día no era el caso, una de ellas levantó por fin la vista. Lucas contempló un rostro delgado y unos ojos de color azul claro y desconfiados. Buenas noches, señor. Nos sentimos honradas de que nos haya contratado, dijo recitando un pequeño discurso que evidentemente había practicado. Soy Mary. Y yo soy Lori, comunicó la segunda. Daphne nos ha dicho que usted. Solo os miraré, no os inquietéis, dijo Lucas con amabilidad. Nunca habría tocado a esas niñas, pero en una cosa sí se ajustaban a sus expectativas. Cuando Mary y Lori dejaron caer la capa y quedaron ante él como Dios las había traído al mundo, percibió su aniñada delgadez. Espero que disfrute con nuestra representación, dijo Lori con un dócil tono de voz, y tomó la mano de su hermana. Fue un gesto tranquilizador, más bien una búsqueda de protección que el comienzo de un acto sexual. Lucas se preguntaba cómo habían ido a parar esas niñas allí. Las pequeñas se dirigieron a la cama, se deslizaron en ella pero no se cubrieron con las sábanas. En lugar de eso se arrodillaron la una frente a la otra y empezaron a abrazarse y besarse. En la media hora que siguió, Lucas dio gestos y posturas ante los cuales la sangre se le agolpó en el rostro y se le heló en las venas de forma alterna. Lo que las chicas hacían entre sí era indecente en la más extrema medida. Pero Lucas no lo encontró repugnante. Aquello le recordaba demasiado sus propias fantasías en torno a la unión con un cuerpo que semejara al suyo. Una unión amorosa digna y respetuosa por ambas partes. Lucas no sabía si las muchachas encontraban satisfacción con esos actos obscenos, pero no lo creía. Sus rostros permanecían demasiado relajados y tranquilos. Lucas no creyó reconocer ni éxtasis ni deseo. No obstante había, sin lugar a dudas, amor en las miradas que las hermanas se lanzaban y ternura en sus caricias. El juego amoroso desconcertaba al observador. A medida que transcurría el tiempo, las fronteras entre sus dos cuerpos parecían desaparecer, las chicas se semejaban tanto la una a la otra que su unión, en algún momento, creaba la ilusión de que uno se hallaba ante una diosa danzante con cuatro brazos y dos cabezas. Lucas recordó las imágenes al respecto de la colonia de la corona, la India. Encontró la visión singularmente excitante, incluso si prefería desear dibujar a las muchachas más que hacer el amor con ellas. Su danza tenía casi algo artístico. Finalmente, las dos se detuvieron estrechamente enlazadas sobre la cama y solo se separaron cuando Lucas aplaudió. Lori lanzó una mirada estimativa a su entrepierna cuando salió de su ensimismamiento. ¿No le ha gustado? Preguntó azorada, cuando notó que Lucas conservaba el pantalón abrochado y su rostro no mostraba la menor señal de haberse masturbado. Nosotras. Nosotras también podemos acariciarle, pero... La expresión de las niñas daba pruebas de que no eran proclives a hacerlo, pero era evidente que había hombres que exigían su dinero de vuelta si no alcanzaban el clímax. Pero suele hacerlo Dafne, prosiguió Mary. Lucas agitó la cabeza. No será necesario, gracias. Vuestra danza me ha gustado mucho. Tal como dijo Dafne, ha sido algo muy especial. Pero cómo habéis llegado hasta aquí. Uno no se espera algo así en un establecimiento como este. Las muchachas respiraron aliviadas y volvieron a cubrirse con la capa, aunque se quedaron sentadas en el borde de la cama. Al parecer, ya no consideraban a Lucas una amenaza para ellas. Oh, fue una idea de Dafne. Respondió Lori con franqueza. Las dos muchachas tenían unas voces dulces, algo cantarinas. Otro signo de que todavía no habían abandonado la infancia. Teníamos que ganar dinero, siguió hablando Mary. Pero nosotras no queríamos. No podíamos. Es impío dormir con un hombre por dinero. Lucas se preguntaba si también habrían aprendido esto de Dafne. Ella misma no parecía compartir tal convicción. Aunque, claro, a veces es necesario. Defendió Lori a su compañera. Pero Dafne dice que para ello hay que ser mayor. Sólo que Miss Holanda no lo creía y entonces... Entonces Dafne descubrió algo en uno de sus libros. Un libro extraño lleno. De guarradas. Pero Miss Holanda dijo que el lugar de donde procede el libro, no es irreverente que... Y lo que nosotras hacemos no lo es en absoluto. Declaró Mary en tono convencido. Sois unas chicas como Dios manda, dijo Lucas, dándoles la razón. De repente deseaba saber más acerca de ellas. ¿De dónde venís? Dafne no es vuestra hermana, ¿verdad? Lori ya iba a contestar cuando la puerta se abrió y entró la joven pelirroja. Era evidente que se sintió aliviada al encontrar a las niñas vestidas y conversando relajadamente con su extraño cliente. ¿Estás satisfecho? Preguntó, sin poder evitar ella tampoco arrojar una mirada a la entrepierna de Lucas. Este asintió. He disfrutado mucho con tus protegidas, dijo. Ahora mismo iban a contarme de dónde venís. ¿De algún sitio os habréis escapado, no? ¿O acaso saben vuestros padres lo que estáis haciendo? Dafne se encogió de hombros. Depende de lo que uno crea. Si mi mamá y la de ellas está sentada en una nube en el cielo tocando el arpa nos podrá ver. Pero si han aterrizado donde suelen terminar normalmente los de nuestra especie, ven los nabos desde abajo. Entonces vuestros padres están muertos, dijo Lucas, haciendo caso omiso del cinismo de la joven. Lo siento. Pero ¿cómo habéis llegado precisamente aquí? Dafne se plantó con aplomo delante de él. Escúchame bien, Luco como te llamen. Si algo no nos gusta, son los curiosos. ¿Has entendido? Lucas quería contestar que no lo había hecho con mala intención. Por el contrario, había pensado de qué modo podría ayudar a esas muchachas a salir de la miseria en que habían caído. Lori y Mary todavía no eran unas putillas, y, para una muchacha tan hábil y a ojos vistas inteligente como Dafne, debía de haber también otras salidas. Pero por el momento, al menos, él tenía tan pocos recursos como las tres muchachas. Incluso estaba más necesitado, pues Dafne y las mellizas se habían ganado tres dólares. De los cuales la vara Holanda probablemente les dejara como mucho uno. Lo siento, contestó por eso Lucas. No quería ofenderos. Escuchad, yo. Yo necesito un lugar donde dormir esta noche. No puedo quedarme aquí. Por acogedoras que sean estas habitaciones. Con un gesto señaló el hotel por horas de Miss Holanda, tras lo cual Dafne emitió su risa cristalina y hasta las mellizas se echaron a reír con ganas. Pero me resulta demasiado caro. ¿Hay quizá lugar en el corral o en un sitio similar? ¿No quieres volver al banco de focas? Preguntó sorprendida Dafne. Lucas sacudió la cabeza. Busco un trabajo en el que no corra tanta sangre. Me han dicho que los carpinteros contratan hombres. Dafne arrojó una mirada a las delgadas manos de Lucas, que ya no estaban en absoluto tan cuidadas como un mes antes, pero que tampoco se encontraban tan encallecidas ni trabajadas como las de Norman o Cooper. Entonces, presta atención a no pillarte los dedos demasiadas veces. Dijo. Un martillazo en un dedo provoca más sangre que dar un porrazo a una foca, y tu piel vale menos, compañero. Lucas no pudo contener la risa. Sabré cuidar de mí mismo. Siempre que las pulgas no me dejen antes sin sangre. Me equivoco o también aquí pican un poco. Se rascó desenfadado en el hombro, lo que, por supuesto, era impropio de un gentleman, pero los caballeros tampoco solían pelearse con frecuencia con picadas de insectos. Dafne se encogió de hombros. Debe de ser en el salón. La habitación uno está limpia, la limpiamos nosotras. A fin de cuentas, sería desagradable que las mellizas acabaran su espectáculo llenas de picaduras. Por eso tampoco permitimos que ninguno de esos repugnantes tipos duerman aquí, paguen lo que paguen. Lo mejor es que lo intentes en el corral de alquiler. Allí suelen dormir los muchachos que están de paso. Y David lo mantiene en orden. Creo que te gustará. Pero no lo perviertas. Con estas palabras se despidió Dafne de su cliente y sacó a las mellizas de la habitación. Lucas permaneció todavía un poco más allí. A fin de cuentas, los hombres, fuera, imaginarían que se había desnudado con las chicas y que necesitaba algo de tiempo para vestirse. Cuando al final entró de nuevo en el salón, lo recibieron unos cuantos vítores de borrachuzos. Norman alzó su vaso y le dedicó un brindis. Ahí lo tenéis. Nuestro Luke. Se lo monta con las tres mejores muchachas y luego aparece de punta en blanco. ¿Alguno ha hecho algún comentario? Pedid perdón inmediatamente, chicos, antes de que también se taire a vuestras mujeres. 10. Lucas se dejó homenajear unos instantes más y luego salió del pavo hacia el corral de alquiler. Dafne no había prometido demasiado. El recinto daba la impresión de orden. Por supuesto olía a caballo, pero el acceso estaba abarrido, los caballos se hallaban en boxes amplios y las riendas en la sala de las sillas eran viejas, pero estaban bien cuidadas. Una única linterna de establo bañaba las instalaciones de una débil luz, la suficiente para orientarse y localizar los caballos por la noche, pero no demasiado clara como para molestar a los animales. Lucas buscó un lugar donde dormir. Pero al parecer ese día él era el único huésped nocturno. Reflexionó en si bastaba con prepararse un lecho en algún lugar sin hacerse grandes preguntas. Sin embargo, una voz clara, más asustada que inquisitiva, resonó en el establo oscuro. ¿Quién anda ahí? Di tu nombre y qué deseas, forastero. Lucas alzó los brazos temeroso. Lucas. Hum. Denward. No vengo con malos propósitos, solo estoy buscando un lugar donde dormir. Y esa joven, Miss Dafne, me dijo. Aquí dejamos dormir a la gente que ha traído su caballo, respondió la voz, mientras se aproximaba. Al final, también su propietario se dejó ver. Un joven rubio, de unos dieciséis años tal vez, asomó la cabeza por el tabique de un box. Pero usted va sin montura. Lucas asintió. Es cierto. Pero a pesar de ello podría pagar dos centavos. Y tampoco necesito todo un box. Un rinconcito bastará. El muchacho asintió. ¿Cómo ha llegado hasta aquí sin caballo? Preguntó entonces curioso, dejándose ver de cuerpo entero. Era alto, pero flaco, y todavía tenía un rostro infantil. Lucas vio unos ojos redondos y claros, cuyo color no alcanzó a distinguir en la penumbra. Pero el joven parecía flanco y amable. Vengo de los bancos de focas, explicó Lucas, como si eso fuera una aclaración de cómo cruzar los Alpes sin montura. Pero tal vez el joven dedujera por sí mismo que el visitante debía de haber llegado por barco. Lucas esperaba que no recordara de golpe al desertor del Prydipet. ¿Ha cazado focas? Yo también quería hacerlo antes, se gana con ello mucho dinero. Pero era incapaz. ¿Cómo te miran esos animales? Lucas se enterneció. Precisamente por eso yo también estoy buscando otro trabajo, le confesó al joven. El muchacho hizo gesto de entender. Puede ser de ayuda para los carpinteros o los leñadores. Hay suficiente trabajo. Venga conmigo el lunes. Yo también estoy en la construcción. Pensaba que eras el mozo de cuadra de aquí, replicó Lucas perplejo. ¿Cómo te llamas? ¿David? El joven se encogió de hombros. Así me llaman. En realidad, mi nombre es Steinhorn, Steinhorn Sigleifson. Pero nadie sabe pronunciarlo aquí. Así que esa chica, Daphne, me llamó simplemente David. Como David Copperfield. Creo que una vez escribió un libro. Lucas sonrió y una vez más sintió admiración por Daphne. ¿Una camarera que leía a Dickens? ¿Y en qué lugar llaman a sus hijos, Steinhorn Sigleifson? Preguntó Lucas. Entretanto, David lo había conducido a un cobertizo que había arreglado para hacerlo acogedor. Balas de paja hacían las veces de mesas y asientos, y el heno se había convertido en una cama. Había más en una esquina y David indicó a Lucas que se sirviera de él. En Islandia, contestó, y se puso manos a la obra para ayudar a Lucas. Vengo de ahí. Mi padre era ballenero, pero mi madre siempre quería marcharse, era irlandesa. Para ella, lo mejor hubiera sido volver a su isla, pero luego su familia inmigró a Nueva Zelanda y ella también quería venir a toda costa, pues no podía soportar el clima de Islandia, siempre oscuro, siempre frío. Entonces enfermó y en el viaje en barco hacia aquí murió. Un día de sol. Creo que eso era importante para ella. David se secó los ojos con disimulo. ¿Pero tu padre todavía estaba contigo? Preguntó Lucas con calidez, al tiempo que desplegaba su saco de dormir. David asintió. Pero no por mucho tiempo. En cuanto oyó que aquí se cazaban ballenas se puso loco de contento. Así que nos desplazamos de Chris Church a la costa oeste y se enroló enseguida en el primer ballenero. Quería llevarme como grumete, pero no necesitaban a ninguno. Eso fue lo que sucedió. ¿Y se limitó a dejarte solo? Lucas estaba horrorizado. ¿Qué edad tenías? ¿15? ¿14? Respondió David sin inmutarse. Lo suficiente mayor para sobrevivir solo, pensaba papá. Y yo ni siquiera sabía inglés. Pero ya ve, tenía razón. Aquí estoy, vivo, y no creo que fuera la persona adecuada para cazar ballenas. Me mareaba cada vez que llegaba mi padre a casa y olía a aceite de ballena. Mientras que los dos se acomodaban en sus sacos de dormir, el joven contó con toda franqueza sus experiencias con los rudos hombres de la costa oeste. Al parecer, se sentía tan incómodo entre ellos como Lucas y se había alegrado mucho de encontrar ahí un puesto como mozo de cuadra. Mantenía los establos en orden y además podía dormir. Durante el día trabajaba en la construcción. Me gustaría hacerme carpintero y construir casas, le dijo al final a Lucas. Este sonrió. Para construir casas tienes que ser arquitecto, David. Pero no es sencillo. El chico le dio la razón. Lo sé. Cuesta mucho dinero y hay que ir durante un largo tiempo a la escuela. Pero no soy tonto, incluso sé leer. Lucas decidió regalarle el próximo ejemplar que encontrara de David Copperfield. Se sentía feliz, sin motivo alguno, cuando los dos al final se desearon las buenas noches y se acurrucaron en sus lechos. Lucas oía los ruidos del joven mientras dormía, su respiración regular, y pensó en sus movimientos flexibles pese a su delgadez, la voz viva y cristalina. Habría podido amar a un joven así. David cumplió su palabra y ya al día siguiente presentó a Lucas al propietario de la cuadra, quien amablemente le asignó un lugar donde dormir y no le pidió que pagara por ello. Ayuda un poco a David en el establo, el chico ya trabaja demasiado. ¿Sabes de caballos? Lucas contó, fiel a la verdad, que sabía limpiar los animales, ensillarlos y montar, lo que, al parecer, era suficiente para el propietario del lugar. David pasaba el domingo limpiando a fondo los establos. Durante la semana no siempre lo conseguía, y Lucas lo ayudaba de buen grado. Mientras se ocupaban de tal tarea, el joven hablaba todo el tiempo, contaba sus aventuras, sus sueños y deseos, y Lucas lo escuchaba con atención. Mientras, agitaba la horquilla del estiércol con un vigor insospechado. Nunca le había divertido tanto una tarea. El lunes, David lo condujo al trabajo en la obra y el jefe enseguida le asignó una brigada de leñadores. Para las nuevas obras había que roturar bosques y las maderas preciosas que se encontraban al hacerlo se depositaban a continuación en Westport y más tarde se empleaban para la construcción o se vendían en otros lugares de la isla e incluso en Inglaterra. El precio de la madera era elevado y seguía subiendo. Además, en la actualidad había vapores que circulaban entre Inglaterra y Nueva Zelanda que simplificaban la exportación también de artículos más voluminosos. Sin embargo, los carpinteros de Westport no pensaban más allá de la nueva casa que tenían que construir. Prácticamente ninguno de ellos había aprendido su oficio, y menos aún oído hablar de arquitectura. Construían sencillas casas de madera para las cuales tallaban también muebles igual de sencillos. Lucas lamentaba el despilfarro de maderas nobles. Además, el trabajo en el monte era duro y peligroso, siempre se producían accidentes a causa de las sierras o cuando caían los árboles. Pero Lucas no se quejaba. Desde que conocía a David, tenía la impresión de que se tomaba la vida de una forma mucho más despreocupada y fácil, y siempre estaba de buen humor. También el joven parecía, a su vez, buscar su compañía. Hablaba durante horas con Lucas y, obviamente, pronto se percató de que ese compañero de más edad sabía sobre muchos más temas y podía dar respuesta a muchas más preguntas que todos los otros hombres que lo rodeaban. A veces Lucas tenía que esforzarse para no revelar demasiado sobre su origen. Entretanto, apenas se distinguía ya, al menos en su aspecto, de los demás coasters. Su indumentaria estaba raída y no tenía prácticamente nada para cambiarse. Constituía una demostración de fuerza mantenerse, pese a todo, limpio. Para su satisfacción, también David se preocupaba de la higiene corporal y se bañaba con regularidad en el río. A ese respecto, se diría que el joven no conocía el frío. Mientras que Lucas ya se ponía a temblar con sólo acercarse al agua, David naraba a la otra orilla riendo. Pero si no está fría. Bromeaba con Lucas. Deberías ver los ríos de mi país. Los cruzaba con nuestro caballo cuando todavía flotaban témpanos por allí. Luego, cuando el joven desnudo y mojado llegaba a la orilla y se vendía allí, Lucas creía que sus amadas estatuas de los adolescentes griegos habían cobrado vida ante él. Para él, no era el David de Dickens, sino el David de Miguel Ángel. Hasta el momento, el joven había oído tan poco del pintor y escultor italiano, como del escritor inglés. Pero en eso Lucas le prestaba su ayuda. Con unos rápidos trazos hizo un esbozo de las esculturas más famosas sobre una hoja. De If apenas se lograba salir de su asombro, aunque no eran tanto los adolescentes de mármol lo que le interesaban, sino el arte de dibujar de Lucas en sí mismo. Siempre intento dibujar casas, confesó a su amigo de mayor edad. Pero nunca me sale bien del todo. Lucas se sentía alegre mientras explicaba a De If donde residía el problema y luego le introducía en el arte de la perspectiva. David aprendía deprisa. A partir de entonces invertían cada minuto que tenían libre en las clases. Cuando el maestro de obras los vio en una ocasión, se apresuró a separar a Lucas del grupo de los leñadores y lo colocó en la construcción. Hasta entonces, Lucas no había sabido gran cosa de estática y construcción, sólo los conceptos básicos que cualquier auténtico amante del arte adquiere de forma inevitable cuando se interesa por iglesias románicas y palacios florentinos. Tan sólo eso ya era mucho más que lo que la mayoría de la gente sabía en la obra. Además, Lucas era un matemático dotado. No tardó nada en ayudar a trazar los bocetos de los edificios y dar indicaciones mucho más precisas en los aserraderos que las que habían dado los obreros de la construcción hasta ese momento. Sin embargo, no era muy diestro en el manejo de la madera, pero David dio muestras de gran talento en ese ámbito y pronto intentó hacer los muebles siguiendo los diseños de Lucas. Los futuros inquilinos de la nueva casa, el comerciante de pieles y su esposa, apenas si podían dar crédito a lo que veían cuando les mostraron las primeras piezas. Es innegable que Lucas pensaba con frecuencia en aproximarse también físicamente a su joven discípulo y amigo. Soñaba con abrazos íntimos y despertaba con una erección o, peor aún, entre las sábanas húmedas. Pero se reprimía con obstinación. En la antigua Grecia hubiera sido totalmente normal que surgiera una relación amorosa entre el mentor y el adolescente, pero en el moderno esportando serían condenados por ello. Sin embargo, David se aproximaba a su amigo sin prejuicios. Cuando a veces, tras el baño, yacía a su lado desnudo para secarse al todavía tímido sol, solía acariciarle un brazo o una pierna y, cuando pasado el invierno hizo más calor y Lucas también disfrutaba chapoteando en el agua, el joven lo animaba a enzarzarse en fogosas peleas. No escondía ninguna intención cuando rodeaba a Lucas con las piernas o apretaba su tórax contra la espalda de Lucas. Este agradecía entonces que el río Valer también llevara aguas frías en verano que no le permitieran mantener durante largo tiempo su elección. La relación se hubiera consumado compartiendo el lecho con David, pero Lucas sabía que no tenía que ser demasiado ambicioso. Lo que en ese tiempo experimentaba ya era más de lo que nunca había esperado. Pedir todavía más habría sido una temeridad. Lucas también era consciente de que su fortuna no podía durar para siempre. En algún momento, David crecería, tal vez se enamoraría de una muchacha y le olvidaría. Pero Lucas esperaba que para entonces el joven hubiera aprendido a asegurarse el sustento como evanista. Él haría cuanto estuviera en su mano para ello. Intentaba enseñar también al chico los conceptos básicos de las matemáticas y el cálculo, para no ser sólo un buen artesano, sino también un comerciante listo. Lucas amaba a David desinteresada, apasionada y tiernamente. Se alegraba de cada día que pasaba con él e intentaba no pensar en el inevitable fin. David era tan joven. Todavía les quedaban años para estar juntos. Sin embargo, David, o Steinhorn, como él mismo todavía se consideraba, no estaba tan satisfecho de su situación como Lucas. El joven era listo, aplicado y estaba sediento de logros y de vida. Pero, sobre todo, estaba enamorado, un secreto que no había revelado a nadie, ni siquiera a Lucas, su paternal amigo. El amor de Steinhorn también era la razón por la que había adoptado tan dócilmente el nuevo nombre y por la que utilizaba cada minuto que tenía libre para empeñarse en leer David Copperfield. Por fin podría hablar acerca de él con Daphne, con toda naturalidad e inocencia, y nadie sospecharía de cuánto se consumía por la muchacha. Por supuesto, era consciente de que nunca tendría la menor posibilidad con ella. Era probable que ella ni siquiera se lo llevara a su habitación cuando él consiguiera reunir el dinero para pasar una noche a su lado. Para Daphne no era más que un niño al que había que proteger como a las mellizas, por quien se preocupaba, pero, con toda certeza, no era un cliente. En el fondo, el joven tampoco pretendía serlo. No veía a Daphne como una puta, sino como una esposa digna de respeto junto a él. Un día ganaría mucho dinero, le compraría a Holanda los derechos sobre la joven y convencería a Daphne de que merecía llevar una vida respetable. Podría llevarse a las mellizas con ella. En sus fantasías, David también podía mantenerlas económicamente. Pero para que eso se convirtiera algún día en realidad, necesitaba ganar dinero, mucho dinero, y deprisa. Le partía el corazón ver a Daphne sirviendo en el pad y luego desapareciendo con cualquier hombre en el primer piso. Ella no iba a hacer eso siempre, no iba, sobre todo, a quedarse ahí para siempre. Daphne maldecía estar bajo el yugo de Holanda. Tarde o temprano se marcharía y comenzaría de cero en otro lugar. A no ser que David se presentara ante ella con una proposición de matrimonio. Ahora el joven tenía claro que en ningún caso iba a obtener el dinero necesario trabajando en la construcción o como evanista. Debía amasar su fortuna más deprisa y el destino quería que justo en ese momento y en esa región de la Isla Sur surgieran nuevas oportunidades. Muy cerca de Westport, a pocos kilómetros, remontando el río Valor, se había encontrado oro. Cada vez eran más los buscadores que inundaban la ciudad, se abastecían de provisiones, palas y tamices y desaparecían en el bosque o en las montañas. Al principio, nadie los tomaba demasiado en serio. Sin embargo, cuando regresaron los primeros con el pecho henchido de orgullo y una pequeña fortuna en pepitas de oro guardadas en bolsas de tela colgadas al cinto, la fiebre del oro también se apoderó de los coasters establecidos en torno a Westport. ¿Por qué no probamos nosotros también, Luke? Preguntó David un día, cuando estaban sentados a la orilla del río y otro grupo más de buscadores de oro pasaron a su lado remando en una canoa. Lucas le estaba explicando al joven en ese momento una técnica de dibujo especial y alzó la vista sorprendido. ¿Probar el qué? ¿Ir a cavar en busca de oro? No seas ridículo, Dave, eso no está hecho para nosotros. ¿Pero por qué no? La mirada ávida de los ojos redondos de David agitó el corazón de Lucas. No había nada en ella de la codicia de los astutos buscadores de oro que ya habían recorrido unos yacimientos antes de que la noticia de que se habían encontrado otros nuevos los empujara hacia Westport. No se hallaba en ella ninguna reminiscencia de antiguas decepciones, de inviernos interminables en campamentos primitivos, de veranos abrasadores en los que se excavaba, desviaba arroyos y se contemplaban cantidades ingentes de arena pasando por el tamiz esperando, esperando, esperando. Hasta que de nuevo eran otros los que encontraban las pepitas del grueso de un dedo en el río o en las ricas vetas de oro de las rocas. No, la mirada de David era la de un niño ante un fabricante de juguetes. Ya se veía en posesión de los nuevos tesoros, si el padre reacio a comprar no contrariaba sus proyectos. Lucas suspiró. Le habría gustado satisfacer el deseo del joven, pero no veía perspectivas de éxito. David, no sabemos nada de yacimientos de oro, dijo pacientemente. Ni siquiera sabríamos dónde buscar. Además, yo no soy ningún trampero ni me gustan las aventuras. ¿Cómo nos las apañaríamos por allí? Para ser francos, Lucas ya había tenido suficiente con las horas pasadas en el bosque tras huir del Priripec. Por mucho que le fascinara la rara flora del entorno, no dejaba de inquietarle la idea de que tal vez se extraviaran por ese entorno. Al menos, había tenido entonces el río como ayuda para orientarse. Para emprender una nueva aventura, debería alejarse mucho de ahí. Bien, quizá podía seguirse un arroyo, pero Lucas no compartía la idea de David de que, luego, el oro simplemente les llovería. Por favor, Luke, intentémoslo al menos. Tampoco tenemos que abandonarlo todo aquí. Démonos un fin de semana. Seguro que el señor Miller me presta un caballo. Podemos ir con él la noche del viernes remontando el río y echar un vistazo el sábado por ahí arriba. ¿Ese, por ahí arriba, donde se supone que está, Dave? Preguntó con cautela Lucas. ¿Tienes alguna idea? Rochford ha encontrado oro en Lyle Creek y en Balder Gorge. Lyle Creek está a 65 kilómetros río arriba. Y es probable que allí ya haya buscadores de oro a rebosar, señaló escéptico Lucas. No tenemos que buscarlo allí. Es probable que haya oro por todas partes, necesitamos de todos modos nuestra propia concesión. Venga, Luke, no seas cenizó. Solo un fin de semana. David suplicó tanto que Lucas se sintió halagado. A fin de cuentas, el joven podría haberse unido a algún grupo de buscadores, pero era evidente que quería estar con él. No obstante, Lucas dudaba. La aventura le parecía demasiado arriesgada. Lucas, prudente por naturaleza, tenía presentes los peligros de una incursión a lomos de un caballo por el bosque de lluvia, por senderos desconocidos lejos de la colonia más cercana. Tal vez nunca habría aceptado, pero entonces aparecieron Norman y un par de cazadores de focas más en el corral de alquiler. Saludaron complácidos a Lucas, sin desaprovechar la oportunidad de recordarse a sí mismo si a él, a voz en grito, la noche con las mellizas. Norman le dio unas joviales palmadas en la espalda. Hombre, ¿y nosotros qué habíamos pensado que no tenías lo que hay que tener? ¿A qué te dedicas ahora? He oído decir que estás hecho unas de la construcción. Me alegro por ti. Pero no te harás rico. Oye, vamos a remontar el Valer para buscar oro. ¿Te vienes? ¿No quieres probar tú también suerte? David, que acababa de aprovisionar con sillas y alforjas los mulos que el grupo de Norman había alquilado, miró al hombre más maduro con los ojos centelleantes. ¿Ya lo ha hecho alguna vez? Me refiero a lavar oro, preguntó emocionado. Norman sacudió la cabeza. Yo no. Pero yo sí, en algún lugar de Australia. Él nos enseñará. No debe de ser difícil. Tú aguantas el tamiz en el agua y las pepitas entran solas. Río. Lucas, por el contrario, suspiró. Ya sospechaba lo que iba a sucederle. ¿Lo ves, Luke? Todos dicen que es fácil. Observó cómo era inevitable David. Probémoslo, por favor. Norman vio el entusiasmo en sus ojos y sonrió por igual a Lucas y Dave. Bien, el muchacho arde de ganas de ir. A este no le retendrá nada aquí por mucho tiempo, Luke. ¿Y ahora qué? ¿Venís con nosotros o lo pensáis un poco más? Si había algo que a Lucas seguro que no lo motivaba, era salir a buscar oro con todo el grupo. Por otra parte, sin embargo, le resultaba atractivo dejar en manos de otro la organización del asunto o al menos repartirla entre varios. Era probable que algunos hombres tuvieran más experiencia como cazadores, aunque seguro que no tenían ni idea de mineralogía. Fuera como fuese, si encontraban oro, sería por puro azar y luego, con toda certeza, se producirían peleas. Lucas rechazó la oferta. —No podemos irnos de golpe y porrazo, contestó. Pero tarde o temprano. Nos veremos, Norman. Norman río y se despidió con un apretón de manos que dejó los dedos de Luke doloridos por unos minutos. Nos vemos, Luke. Y es posible que para entonces seamos ricos los dos. Se levantaron el sábado al amanecer. En efecto el señor Miller le había prestado un caballo a David, de todos modos sólo quedaba uno disponible. Así que David arrojó sobre la grupa desnuda del animal un par de alforjas y se montó detrás de Lucas. No avanzarían deprisa, pero el caballo era fuerte y el bosque de helechos, además, pronto se espesaría, de modo que no se podría ni trotar ni galopar. Lucas, que en un principio se había montado de mala gana, empezó a disfrutar del paseo a caballo. Había llovido en los días pasados, pero ese día relucía el sol. Sobre el bosque ascendían vapores de niebla, cubrían la cima de la montaña y envolvían la tierra de una luz extraña e irreal. El caballo era de paso seguro y tranquilo y Lucas disfrutaba sintiendo el cuerpo de David detrás de sí. El joven no tenía otra opción que estrecharse contra él y lo rodeaba con los brazos. Luke sentía el movimiento de sus músculos, y el roce del aliento del joven en la nuca le ponía la piel de gallina. Con el tiempo, el muchacho llegó incluso a adormilarse y hundió la cabeza en el hombro de Lucas. La niebla se disipó y el río brillaba a la luz del sol, reflejando las paredes rocosas que ahora a menudo se elevaban muy cerca de la orilla. Al final se acercaron tanto al río que era imposible proseguir y Lucas tuvo que retroceder un trecho para encontrar un lugar para iniciar el ascenso. Descubrió una especie de camino de herradura, tal vez abierto por maorilles o por anteriores buscadores de oro, por el cual podía seguir el curso del río por encima de las rocas. Avanzaron con lentitud hacia el interior. En algún lugar, expediciones anteriores habían descubierto yacimientos de oro y carbón. ¿Cómo y con qué procedimiento seguía siendo para Lucas, de todos modos, un enigma? Para él, ahí todo tenía el mismo aspecto. Un paisaje montañoso en el que había menos rocas que colinas de bosques de helechos. De vez en cuando se veían paredes que conducían a una altiplanish y arroyos que con frecuencia desembocaban en mayores o menores cáscaras en el río Valer. En alguna ocasión aparecían también playas de arena abajo, junto al río, que invitaban al descanso. Lucas se preguntaba si no habría sido mejor emprender la excursión con una canoa en lugar de a caballo. Probablemente la arena de las playas contenía también oro, pero Lucas debía asumir que no tenía conocimientos al respecto. Si se hubiera interesado antes por la geología o la mineralogía en lugar de por las plantas y los insectos. Sin lugar a dudas las formaciones terrestres, la tierra o el tipo de rocas permitían deducir la presencia de oro. Pero no, él no había encontrado nada mejor que hacer que dibujar huetas. Así que, lentamente, Lucas llegó a la conclusión de que las personas que se hallaban en su entorno, sobre todo guineira, no estaban del todo equivocadas. Sus intereses correspondían a profesiones poco lucrativas. Sin el dinero que su padre había cosechado en Keyword Station, él era un don nadie y sus posibilidades de administrar la granja con éxito siempre habían sido limitadas. Gerald estaba en lo cierto. Lucas había fracasado de plano. Mientras que Lucas daba vueltas a tales oscuros pensamientos, David, a sus espaldas, despertó. «Eh, creo que me he dormido». Dijo con tono alegre. «Pero, Luke, vaya vista. ¿Es esto Valder Gorge?» Más abajo del sendero, el río quebraba su curso entre paredes rocosas. La visión del valle fluvial y las montañas que lo rodeaban era arrebatadora. «Lo supongo», contestó Lucas. «Pero quien haya encontrado oro por aquí, no ha colocado letreros indicadores». «Entonces hubiera sido demasiado fácil», respondió complacido David. «Y seguramente ya habrían desaparecido todos, con lo que hemos tardado». «Oye, tengo hambre». «¿Hacemos un descanso?» Lucas hizo un gesto de aprobación. Sin embargo, el camino en el que estaba no le parecía ideal para hacer una pausa. Era rocoso y no había hierba para el caballo. Así que ambos acordaron seguir avanzando media hora y buscar un lugar mejor. «Aquí no parece que haya oro», observó David. «Y si paramos, echaré un vistazo alrededor». La paciencia de ambos pronto halló recompensa. Poco tiempo después encontraron una altiplanicie en la que no sólo crecían los siempre presentes helechos, sino también hierba abundante para el caballo. El báler seguía su curso muy por debajo de ellos, pero justo bajo el lugar donde se habían instalado había una pequeña playa. De arena dorada. ¿Se le habrá ocurrido a alguien alguna vez lavarla?» David mordió el bocadillo y desarrolló la misma idea que antes se le había ocurrido a Lucas. «Tal vez esté llena de pepitas. ¿No sería demasiado sencillo?» Sonrió Lucas. El entusiasmo del joven le divertía. Pero David no deseaba dejar pasar así una oportunidad. «Justo. Por eso mismo todavía no lo ha intentado nadie. ¿Qué te apuestas a que abren los ojos como platos y encontramos ahora, como si nada, un par de pepitas?» Lucas rió. «Inténtalo en una playa a la que sea más fácil acceder. Aquí deberías saber volar para bajar. Otra razón más por la que nadie lo haya intentado antes. Aquí, Luke, está nuestro oro. Estoy totalmente convencido. Voy a bajar». Lucas agitó preocupado la cabeza. El chico parecía firme en su propósito. «De if, la mitad de todos los buscadores de oro avanzan río arriba. Ya han pasado por aquí y seguramente han descansado en la playa, como nosotros aquí. Hazme caso, allí no hay oro. ¿Cómo puedes saberlo?» David se levantó de un brinco. «En cualquier caso, yo creo en mi suerte. Voy a bajar y a echar un vistazo». El joven buscó un buen punto de partida para el descenso, mientras Lucas miraba horrorizado el precipicio. «David, aquí hay al menos cuarenta y cinco metros. Y esto desciende en picado. No puedes bajar por ahí». «Claro que puedo». El chico ya desaparecía por el borde de la peña. «De if». Lucas tenía la impresión de que estaba chirando. «De if, espera. Deja que al menos te ate». Lucas no tenía la menor idea de si las cuerdas que habían cogido eran lo suficientemente largas, pero buscó lleno de pánico en las alforjas. Sin embargo, David no esperó. No parecía advertir el peligro. El descenso parecía divertirle y era evidente que no sentía ningún vértigo. No obstante, no era un alpinista experimentado y no podía reconocer si el salerizo de una roca era firme o quebradizo, y no calculó que la tierra del saliente, aparentemente seguro, en el que incluso crecía hierba y en el que dejó caer sin preocupación alguna todo su peso, todavía estaba húmeda a causa de la lluvia y era resbaladiza. Lucas oyó el grito antes de que hubiera reunido todas las cuerdas. Su primer impulso fue correr hacia el precipicio, pero luego tomó conciencia de que David debería de estar muerto. Nadie sobreviviría a una caída desde tal altura. Lucas empezó a temblar y apoyó la frente por unos segundos contra las alforjas que todavía estaban sobre el paciente caballo. No sabía si reuniría el valor para mirar el cuerpo destrozado de su amado. De repente oyó una voz débil y ahogada. «Luc. Ayúdame. Luc». Lucas corrió. No podía ser verdad, era imposible que él. Entonces divisó al joven sobre un saliente rocoso, tal vez 20 metros por debajo de él. Le sangraba una herida sobre el ojo y tenía la pierna extrañamente torcida. Pero estaba vivo. «Luc, creo que me he roto la pierna. Me hace tanto daño». David parecía asustado, luchando por contener las lágrimas. Pero vivía. Y su situación tampoco era muy peligrosa. La peña ofrecía espacio suficiente para una e incluso dos personas. Lucas se descolgaría, ataría al joven consigo en la cuerda y lo tendría que ayudar durante el ascenso. Reflexionó acerca de si emplear o no el caballo, pero sin silla, en cuyo cuerno debería anudar la cuerda, no resultaba viable. Además, no conocía al animal. Si se desbocaba cuando estaban colgados de la cuerda, podía matarlos. Entonces una de las rocas. Lucas la rodeó con la cuerda. No era lo suficientemente larga para descolgarse hasta el valle del río, pero sí llegaría con facilidad hasta el lugar donde se hallaba David. «Ahora voy, Dave». «Tranquilo». Lucas avanzó hacia el borde de la roca. El corazón le latía con fuerza y tenía la camisa empapadra de sudor. Lucas nunca había escalado, las alturas elevadas le daban miedo. Sin embargo, descolgarse fue más sencillo de lo que pensaba. La roca no era lisa e iba encontrando apoyo en salientes, lo que le daba valor para el posterior ascenso. Lo único que debía evitar era mirar abajo. David se había arrastrado al borde del saliente y esperaba a Lucas con los brazos extendidos. Este, sin embargo, no había calculado correctamente la distancia. Había llegado demasiado a la izquierda del joven, a la altura del saliente. Debería hacer oscilar la cuerda hasta que el chico la agarrara. Lucas se sintió mal solo de pensarlo. Hasta el momento siempre había encontrado un poco de apoyo en las rocas, pero para balancearse tenía que renunciar a todo contacto con la piedra. Inspiró una profunda bocanada de aire. «Voy, David. Coge la cuerda y tira de mí hacia ti. En cuanto pueda apoyar un pie, avanzas hacia arriba y yo te recojo. Yo te aguanto, no tengas miedo». David asintió. «Tenía el rostro pálido y bañado en lágrimas. Sin embargo, obró con serenidad y destreza. Seguro de que conseguiría alcanzar la cuerda». Lucas se paró de las rocas. Se dio impulso para llegar a Dave enseguida, a ser posible sin tener que oscilar largo tiempo. La primera vez, no obstante, se balanceó en la dirección errónea y quedó demasiado lejos del chico. Colgado de las manos, buscó apoyo para los pies y luego lo intentó una segunda vez. En esta ocasión lo logró. David agarró la cuerda, mientras el pie de Lucas intentaba hallar apoyo. Pero entonces la cuerda cedió. O bien la roca que estaba en lo alto del precipicio se había movido, o el nudo que Lucas había hecho con torpeza se había soltado. Al principio, su cuerpo pareció resbalar un trozo. Gritó. Luego todo sucedió en cuestión de segundos. La cuerda que estaba por encima de la roca se desprendió del todo. Lucas cayó y David se agarró a la cuerda. El joven intentó desesperadamente detener la caída del amigo, pero en la posición en que se encontraba, tendido, era imposible. La cuerda se deslizaba entre sus dedos cada vez más deprisa. Cuando llegara al final, no sólo caería Lucas al fondo, sino que también David habría perdido su última oportunidad. Con la cuerda tal vez podría todavía descolgarse hasta el lecho del río. Sin ella se moriría de hambre y sed en el saliente. Los pensamientos se agolpaban en la mente de Lucas al tiempo que seguía resbalando hacia abajo. Debía tomar una determinación. David no lograría detenerlo y si conseguía llegar abajo con vida, lo haría sin lugar a dudas herido. Entonces la cuerda no serviría de ayuda a ninguno de los dos. Lucas decidió hacer lo correcto por una vez en la vida. No sueltes la cuerda. Gritó a David. Agárrala fuerte y no la sueltes pase lo que pase. Arrastrada por su peso, la cuerda se deslizaba cada vez más deprisa entre los dedos de David. Ya debían de estar quemados, por lo que era posible que pronto tuviera que soltarla de dolor. Lucas alzó la vista hacia él, vio el rostro joven, desesperado y, sin embargo, hermoso, que él tanto amaba, y se dispuso a morir por él. Entonces Lucas se soltó. El mundo era un mar de dolor clavándose como puñales en su espalda. No estaba muerto, pero deseaba estarlo en cada uno de esos espantosos segundos. La muerte no tardaría mucho en sorprenderlo. Tras una caída de casi 20 metros, Lucas había llegado a la playa dorada, de David. No podía mover las piernas y tenía el brazo izquierdo paralizado. Una rotura abierta, los huesos astillados habían atravesado la carne. Con tal de que acabara pronto. Lucas apretó los dientes para no gritar y oyó la voz de David desde arriba. Lucas. Aguanta, ya voy. Y, en efecto, el joven había conservado la cuerda y la había atado hábilmente a algún lugar de la peña. Lucas rezaba para que David no resbalara también, pero sabía en el fondo de su corazón que los nudos de David acuantaban. Temblando de miedo y dolor, contempló al joven mientras se descolgaba. Pese a la pierna rota y los dedos, sin duda desollados, descendió diestamente por la roca y llegó por fin a la playa. Con prudencia, descansó el peso en la pierna sana, pero tuvo que arrastrarse hasta llegar al lugar donde se hallaba Lucas. Necesito una muleta, dijo con fingida alegría. Y luego intentamos volver a casa a lo largo del río, o en el río, si así hay que hacerlo. ¿Qué te pasa, Luke? Estoy contento de que vivas. El brazo se curará ahí. El joven se agachó junto a Lucas y examinó el brazo. Yo. Yo me muero, Dave, susurró Lucas. No es solo el brazo. Pero tú. Tú regresa, Dave. Prométeme que no te rendirás. Nunca me rindo. Replicó David, si bien no consiguió sonreír al decirlo. ¿Y tú? Yo. Escúchame, Dave, lo harías. ¿Podrías abrazarme? El deseo surgió de Lucas, él no pudo dominarse. Yo. Deseo. ¿Quieres ver el río? Preguntó David solicito. Es precioso y brilla como el oro. Pero. Tal vez sea mejor que permanezcas quieto. Me muero, Dave, repitió Lucas. Un segundo antes o después. Por favor. Cuando David lo hirvió, el dolor era rabioso, pero pareció desaparecer de repente. Lucas no sentía nada más que el brazo del muchacho en torno a su cuerpo, su aliento y su hombro, sobre el que se inclinó. Olió su sudor, que le parecía más dulce que el jardín de rosas de Kewald's Passion, y oyó el sollozo que en ese momento David era incapaz de seguir reprimiendo. Lucas inclinó la cabeza hacia un lado y depositó un beso furtivo en el pecho de David. El joven no lo percibió, pero estrechó al moribundo más firmemente contra sí. Todo irá bien. Susurró. Todo irá bien. Duerme ahora un poco y luego. Steinhorn meció al hombre agonizante entre sus brazos como había hecho con él su madre cuando todavía era pequeño. También él halló consuelo en ese abrazo, lo alejó del temor a ser abandonado, en ese momento, solo, herido y sin refugio ni provisiones en esa playa. Al final, hundió el rostro en el cabello de Lucas buscando protección. Lucas cerró los ojos y se abandonó a esa espléndida sensación de felicidad. Todo iba bien. Tenía lo que había deseado. Estaba en el lugar que le pertenecía. 11. George Greenwood condujo su caballo al corral de alquiler de Westport e indicó al propietario que lo alimentara bien. El hombre parecía de confianza y el recinto daba la impresión de estar relativamente cuidado. Esa pequeña ciudad en la desembocadura del río Valer no le gustaba en absoluto. Hasta entonces había sido una aldea diminuta, de apenas 200 habitantes, pero cada vez afluían más buscadores de oro y, a la larga, también llegarían en pos del carbón. En cuanto a George, se interesaba mucho más por esta materia prima que por el oro. Los descubridores de los yacimientos de carbón buscaban inversores que se ocuparan a largo plazo de la construcción de una mina, pero que antes lo hicieran de un enlace ferroviario. Mientras no hubiera la posibilidad de transportar el carbón a buen precio, su explotación no resultaría rentable. George quería aprovechar su visita a la costa oeste para obtener, entre otras cosas, una impresión acerca de la zona y de la posibilidad de establecer comunicaciones en ella. Siempre era positivo para un comerciante observar las condiciones que lo rodeaban y ese verano, por primera vez, su floreciente empresa le permitía viajar de una granja de ovejas a otras sin intereses comerciales inmediatos. En enero, después de esquiladas las ovejas y de que ya hubiera pasado el período agotador en que éstas parían, podía atreverse a abandonar a su propia suerte durante dos semanas el siempre problemático caso de Howard O'Keefe. George suspiraba sólo de pensar en el esposo sin remedio de Helen. Gracias a su apoyo, a los valiosos animales de cría y al asesoramiento intensivo, la granja de O'Keefe daba por fin algún beneficio. Pero Howard seguía siendo un candidato incierto. El hombre tendía a encoderizarse y beber y no escuchaba consejos de buen grado, y si los aceptaba, sólo tenían que proceder del mismo George, no de sus subordinados, y ni hablar de Rettie, el antiguo discípulo de Helen que, paulatinamente, se había ido convirtiendo en la mano derecha de George. Cada conversación, cada exhortación, por ejemplo a conducir de una vez las ovejas en abril para no perder ningún animal con la llegada brusca del invierno, exigía una cabalgada de Chris Church a Haldon. Y por mucho que George y Elizabeth disfrutaran de la compañía de Helen, el exitoso y joven comerciante tenía otras cosas que hacer que arreglar los asuntos de un pequeño granjero. Además, le molestaba la obstinación de Howard y el modo en que trataba a Helen y Rubén. Ambos atraían siempre la cólera del respectivo esposo y padre, paradójicamente porque, según la opinión de Howard, Helen se ocupaba demasiado de los intereses de la granja y Rubén demasiado poco. Ya hacía tiempo que la mujer había comprendido que la ayuda de George era la única que no sólo podía salvar su existencia económica, sino mejorar en lo sucesivo, de forma drástica, sus condiciones de vida. Estaba en disposición, contrariamente a su marido, de entender las sugerencias de George y sus motivos. Ella siempre instaba a Howard a llevarlas a la práctica, lo que a él lo encoderizaba de inmediato. La relación empeoraba cuando George salía en defensa de ella. Asimismo, la evidente admiración del pequeño Rubén por, tío George, era como un incordio para O'Keefe. Greenwood era generoso suministrando al joven los libros que deseaba, y le había regalado una lupa y un contenedor de muestras botánicas para fomentar sus intereses científicos. Howard, por el contrario, opinaba que eso era absurdo. Rubén tenía que hacerse cargo de la granja y para ello bastaba con los conocimientos básicos de lectura, escritura y cálculo. Rubén, de todos modos, no se interesaba en absoluto por los quehaceres de la granja y solo, de forma limitada, por la flora y la fauna. A este respecto era más bien su pequeña amiga Fleur quien emprendía tales, investigaciones. Rubén compartía más las dotes intelectuales de su madre. Ya leía a los clásicos en sus lenguas originales y su marcado sentido de la justicia lo predestinaban para el sacerdocio o también para la carrera de derecho. George no se lo imaginaba como granjero. Se preveía un conflicto fuerte entre padre e hijo. Greenwood temía que incluso su propia colaboración con O'Keefe fracasara con el tiempo y ni quería plantearse las consecuencias que ello tendría para Helen y Rubén. Pero ya se ocuparía más tarde de ello. Su excursión actual a la costa oeste constituía para él una especie de vacaciones. Quería conocer la isla sur más de cerca y descubrir nuevos mercados. Además, le motivaba otra tragedia entre un padre y un hijo. Aunque no se lo había confesado a nadie, George iba en busca de Lucas Warden. Ya había pasado más de un año desde que el los rumores acerca del hijo de Winneida se habían acallado, se aceptó en general que el esposo estaba en Londres. Dado que de todos modos la gente del lugar no había llegado a ver a Lucas Warden, no lo echaron en falta. Además, el banquero local no era el más discreto, por lo que siempre circulaban noticias de los inmensos logros financieros de Lucas en la madre patria. La gente de Haldon aceptó de forma natural que Lucas ganaba ese dinero pintando nuevos cuadros. De hecho, sin embargo, las galerías compraban en la capital las obras que ya existían largo tiempo atrás. Accediendo a los ruegos de George, Winneida había enviado una tercera selección de acuarelas y óleos a Londres, donde cada vez aumentaban de valor, y George participaba en las ganancias. Otra razón, junto a la curiosidad, para seguir las huellas del artista perdido. No obstante, la curiosidad desempeñaba también una función. En opinión de George Greenwood las pesquisas de Gerald tras su hijo habían sido demasiado superficiales. Se preguntaba por qué el viejo Warden no había enviado al menos a mensajeros para que buscaran a Lucas o por qué no se había puesto él mismo en camino, lo que no hubiera constituido ningún problema dado que Gerald conocía la costa oeste como la palma de su mano y Lucas probablemente no había pensado en muchos otros, escondites. Si Lucas no había conseguido en algún lugar documentación falsa. Lo que George consideraba improbable, no había abandonado la isla sur, pues las listas de pasajeros de los barcos eran fiables y el nombre de Lucas no constaba en ellas. En cualquier caso, no se encontraba en las granjas de ovejas de la costa este, porque se habría hablado al respecto. Y para refugiarse en una tribu maorí, Lucas era, sencillamente, demasiado inglés. No podría haberse adaptado a la forma de vida indígena y no hablaba ni una palabra de la lengua autóctona. Así que la costa oeste era el lugar, y allí sólo había un puñado de colonias. ¿Por qué Gerald no las había investigado a fondo? ¿Qué había pasado antes para que fuera obvio que el viejo Arden estuviera contento de haberse librado de su hijo? ¿Y por qué había reaccionado primero con tanto retraso y casi de forma forzada ante el nacimiento de su nieto? George quería saberlo, y Westport era la tercera colonia en la que pensaba preguntar por Lucas. ¿Pero a quién? ¿Al propietario del establo? Por algún sitio había que empezar. Miller, el encargado del establo de alquiler sacudió, sin embargo, la cabeza. ¿Un joven gentleman con un viejo caballo castrado? No, que yo sepa. Por aquí no pasan muchos caballeros. Río. Pero también puede ser que me haya pasado por alto. Hasta hace poco tenía un mozo de cuadra, pero él. Bueno, es una larga historia. En cualquier caso era muy de fiar y con frecuencia atendía Sol o a la gente que únicamente se quedaba una noche. Lo mejor es que pregunte en el pub. A la pequeña Daphne no se le escapa, con toda seguridad, nada que tenga que ver con hombres. George río, como se esperaba que hiciera, por lo que evidentemente era una broma, si bien no la había entendido del todo y acto seguido dio las gracias por la información. De todos modos, quería ir al bar. A fin de cuentas, allí tendrían habitaciones para alquilar y, además, estaba hambriento. El local le causó tan buena impresión como el establo de alquiler. Reinaba allí también un orden y una limpieza relativos. De todos modos, la taberna y el burdel no parecían estar separados. La joven pelirroja que en cuanto George entró le preguntó que deseaba ir a muy maquillada y llevaba la llamativa ropa de una chica del bar. Una cerveza, algo que comer y una habitación si es que hay, pidió George. Y buscó a una muchacha llamada Daphne. La pelirroja sonrió. Enseguida le sirvo la cerveza y el bocadillo, pero Sol o alquilamos habitaciones por horas. En cualquier caso, si quiere reservarme a mí también y no es estrecho de miras, le dejaré que descanse. ¿Quién le ha aconsejado tan vivamente que pregunte por mi Sol o al entrar? George le devolvió la sonrisa. Así que tú eres Daphne. Pero tengo que desengañarte. No me has sido recomendada por tu gran discreción, sino más bien porque al parecer conoces a todo el mundo aquí. ¿Te dice algo el nombre de Lucas Warden? Daphne frunció el ceño. Así de golpe, no. Pero me suena. Voy a buscar su comida y me lo pienso. Entretanto, George había sacado un par de monedas del bolsillo con las que esperaba aumentar la disposición de Daphne para darle información. Sin embargo, no tuvo que recurrir a ellas. La joven no parecía fingir. Por el contrario, salió resplandeciente de la cocina. Había un señor Warden en el barco con el que llegué de Inglaterra. Informó Solícita. Sabía que conocía el nombre. Pero ese hombre no se llamaba Lucas, sino Harald o algo así. Ya era mayor. ¿Por qué pregunta por él? George se quedó desconcertado. No había contado en absoluto con tal respuesta. Pero bien, era evidente que Daphne y su familia habían zarpado en el Dublín hacia Chris Church con Helen y Winaira. Una extraña coincidencia, pero que no tenía que servirle forzosamente de ayuda. Lucas Warden es el hijo de Gerald, respondió George. Un hombre alto, delgado, rubio, con ojos grises y muy buenos modales. Hay razones para suponer que se encuentra en algún lugar de la costa oeste. La expresión de Daphne manifestó desconfianza. ¿Y lo está buscando? ¿Es usted policía o algo así? George agitó la cabeza. Un amigo, explicó. Un amigo con muy buenas noticias para él. Estoy convencido de que el señor Warden se alegraría de verme. Así que en caso de que sepa algo. Daphne se encogió de hombros. Lo mismo daría, murmuró. Pero por si le interesa, corría por aquí un hombre llamado Luke, no conozco su apellido, pero se ajusta a la descripción. Lo cual es, como decía, indiferente ahora. Luke está muerto. Pero si lo desea, puede hablar con David. En caso de que él quiera hacerlo con usted. Hasta ahora apenas habla con nadie. Está bastante destrozado. George se estremeció y supo, en ese mismo momento, que la joven tenía razón. Con toda certeza no había muchos hombres como Lucas Warden en la costa oeste y esta muchacha era una aguda observadora. George se levantó. Aunque el bocadillo que Daphne le había llevado tenía buen aspecto, había perdido el apetito. ¿Dónde puedo encontrar a ese David? Preguntó. Si Lucas. Si está realmente muerto, quiero saberlo. Enseguida. Daphne asintió. Lo lamento, señor, si es el Lucas al que busca. Era un hombre amable. Un poco extraño, pero legal. Venga conmigo, lo acompañaré a ver a David. Para sorpresa de George no lo condujo fuera del local, sino escaleras arriba. Ahí debían de estar las habitaciones por horas. Pensaba que no alquilaban a largo plazo, dijo cuando la muchacha cruzó decidida un salón tapizado del que partían varias habitaciones numeradas. Daphne asintió. Por eso Miss Holanda puso el grito en el cielo cuando hice venir a David. Pero, ¿a dónde iban a llevarlo estando tan enfermo? Todavía no tenemos médico. El barbero le entablilló la pierna, pero no iban a dejarlo en un establo con fiebre y medio muerto de hambre. Así que puse mi cuarto a su disposición. Comparto ahora los clientes con Mirabella y la vieja se queda con la mitad de mi sueldo por el alquiler. Pero los clientes pagan con gusto el doble y seguro que yo no estoy ganando menos. Bueno, la vieja racánea que da gusto. En cuanto pueda me voy de aquí. Cuando Dave esté bien, cojo a mis niñas y me busco algo nuevo. Así que también tenía hijos. George suspiró. La muchacha debía de llevar una vida muy dura. Pero luego concentró su atención en la habitación que en ese momento abría Daphne y en cuya cama yacía un joven. David no era un niño. Parecía pequeño en la cama doble y tapizada, y la pierna derecha, entablillada y con un grueso vendaje, que se mantenía en alto sobre una complicada construcción de puntales y cuerdas, reforzaba todavía más esa impresión. El joven tenía los ojos cerrados. Su hermoso rostro, bajo un cabello rubio y enmarañado, estaba pálido y se veía afligido. Dave. Saludó Daphne cariñosa. Tienes visita. Un señor de... Chris Church, concluyó George. Dice que conoció a Luke. Dave, ¿cómo se llamaba de apellido? ¿Te acuerdas? Para George, que había echado entre tanto un breve vistazo a la habitación, la pregunta ya estaba contestada. Sobre la mesilla de noche del joven había un cuaderno de bocetos con dibujos realizados con un estilo absolutamente particular. De Noir, respondió el joven. Una hora más tarde, George sabía toda la historia. David contó los últimos meses de Lucas como trabajador de la construcción y encargado de los planos de las obras y describió al final la fatal expedición en busca del oro. Todo fue culpa mía. Se lamentó entristecido. Luke no quería. Y luego tuve que intentar bajar por esas rocas. Yo lo maté. Soy un asesino. George sacudió la cabeza. Cometiste un error, muchacho, puede que varios. Pero si ocurrió tal como tú lo has contado, fue un accidente. Si Lucas hubiera anudado mejor la cuerda, todavía estaría con vida. No debes hacerte reproches eternamente, de ese modo no le haces ningún favor a nadie. En silencio pensaba que ese accidente se ajustaba a la personalidad de Lucas. Un artista, irremediablemente falto de habilidad para la vida práctica. Con tanto talento, ¡qué pérdida! ¿Y cómo te salvaste? Quiso saber George. Me refiero a que, si he entendido bien, ambos estabais muy lejos de aquí. Nosotros. Nosotros no estábamos tan lejos, le respondió David. Los dos calculamos mal. Yo pensaba que habíamos cabalgado más de 60 kilómetros, pero solo eran 24. De todos modos, no lo habría conseguido a pie. Con la pierna rota. Estaba seguro de que iba a morir. Pero primero. Primero enterré a Luke. Justo en la playa. No muy profundamente, me temo, pero... Pero aquí no hay lobos, ¿verdad? George le aseguró que no había ningún animal salvaje en Nueva Zelanda que fuera a desenterrar el cadáver. Y luego esperé. Esperé mi muerte. Tres días, creo. En algún momento perdí el conocimiento, tenía fiebre y no podía llegar al río para beber agua. Pero entre tanto nuestro caballo llegó a casa y el señor Miller pensó que algo no había salido bien. Quería enviar un equipo de salvamento de inmediato, pero los hombres se rieron de él. Luke. Luke no era tan hábil con los caballos, ¿sabe? Todos creyeron que simplemente no lo había atado bien y que se le había escapado. Pero como no regresábamos, enviaron una barca. Hasta el barbero los acompañó. Y enseguida me encontraron. Solo dos horas remando, dijeron. Pero yo no me enteré de nada. Cuando desperté, estaba aquí. George asintió y acarició el cabello del joven. David parecía muy joven. A George le resultaba inevitable pensar en el niño que Elizabeth llevaba dentro de sí. Tal vez en pocos años, él también tuviera un hijo así. Tan valiente y aplicado, pero era de esperar que con mejor fortuna que el muchacho de esa habitación. ¿Qué debía de haber visto Lucas en David? ¿El hijo que hubiera deseado? ¿O más bien el amante? George no era un necio y procedía de una gran ciudad. El que alguien tuviera preferencia por personas de su mismo sexo no le resultaba extraño, y la conducta de Lucas. Además de todos los años de guineira sin hijos, había despertado desde el principio la sospecha de que el joven warden prefería a los muchachos en lugar de las muchachas. Pero eso a él le era indiferente. Y en cuanto a David, las miradas enamoradas que arrojaba a Daphne no dejaban lugar a dudas respecto a su orientación sexual. Pero Daphne no correspondía a tales miradas. Otro inevitable desengaño para el joven. George reflexionó unos minutos. Escúchame, David, dijo entonces. Lucas Warden. Luke de Nuart. No estaba tan solo en el mundo como tú habías pensado. Tenía familia, y creo que su esposa tiene derecho a saber cómo murió. Cuando vuelvas a encontrarte bien, un caballo en el establo de alquiler te estará esperando. Dirígete con él a las llanuras de Canterbury y pregunta por Winneira Warden en Keyword Station. Lo harás. Por Luke. David asintió con una expresión de seriedad. Si usted cree que él así lo habría querido. Estoy seguro de ello, David, contestó George. Luego viajas a Chris Church y vienes a mi compañía. Greenwood Enterprise. Allí no encontrarás oro, pero sí un trabajo más lucrativo como mozo de cuadra. Si eres un joven listo, y no me cabe duda de que lo eres, pues si no Lucas no te habría tomado bajo su protección, a la larga prosperarás. David volvió a ascendir, aunque esta vez de mala gana. Daphne, por el contrario, miró a George con una expresión amistosa. Le dará un trabajo que pueda realizar sentado, ¿verdad? Preguntó cuando acompañó después a George de vuelta. El barbero dice que cojeará para siempre, la pierna está rota. No podrá volver a trabajar en la construcción ni en el establo. Pero si le consigue el trabajo en un despacho. Entonces también cambiará de idea respecto a lo que toca a las chicas. Le hizo bien no huir de Luke, pero yo no soy la novia adecuada para él. Habló tranquila y sin amargura, y George sintió una tenue pena de que esa solícita e inteligente criatura fuera una muchacha. Como hombre, Daphne podría haber encontrado la felicidad en esa tierra nueva. Como mujer, sin embargo, sólo podía ser lo que también en Londres habría sido. Una puta. Pasaría más de medio año hasta que Steinghorns y Gleifson realmente encaminase los pasos de su caballo hacia Keyword Station. El joven había pasado mucho tiempo en cama y luego había vuelto a aprender a caminar con esfuerzo. Además, la despedida de Daphne y las mellizas le había resultado dura, aunque las chicas lo animaban cada día para que se fuera. Al final, sin embargo, no le había quedado otro remedio. Miss Holanda le exigía con insistencia que abandonaran la habitación del burdelí, pese a que el señor Miller le permitió que volviera a instalarse en el establo, ya no podía ofrecer nada como contrapartida. Para un tullido no había ningún trabajo en todo Westport. Los endurecidos coasters ya se lo habían comunicado sin la menor piedad. Si bien el joven volvía a moverse con soltura, sufría una fuerte cojera y no podía permanecer largo tiempo de pie. Así que se había marchado a lomos de su caballo y se hallaba, desconcertado a causa de la sorpresa, frente a la fachada de la casa señorial en que había vivido Lucas Warden. Seguía sin tener la menor idea de por qué su amigo había abandonado Keyword Station, pero debería de haber tenido razones de peso para renunciar a tal lujo. Wynneida Warden debía de ser un ogro. Steinhorn. Después de haber dejado a Daphne no veía ningún motivo para seguir conservando el nombre de David, pensó seriamente en marcharse con las manos vacías. A saber lo que le diría la esposa de Luke. Era posible que ella también lo hiciera responsable de la muerte del amigo. ¿Qué haces aquí? Di tu nombre y qué te trae por estas tierras. Steinhorn se sobresaltó cuando oyó a sus espaldas la vocecita cantarina. Procedía de un arbusto bajo y el joven islandés, educado en la creencia de hadas y elfos que habitaban las piedras, pensó en un primer momento que se trataba de un espectro. La niñita que apareció detrás de él a lomos de un pony daba de hecho esa impresión, y más cuando Amazona y Montura producían un efecto tiernamente mágico. Steinhorn nunca había visto un pony tan pequeño, ni en su isla de origen, donde los caballos no eran grandes. Sin embargo, esa diminuta yegua roana, el color de cuyo pelaje también armonizaba con el cobrizo de su Amazona, daba la impresión de un pura sangre en miniatura. La niña acercó la yegua al muchacho. ¿Vas a tardar mucho? Preguntó con insolencia. Steinhorn no pudo reprimir la risa. Mi nombre es Steinhorn Sigleifson y buscó a Lady Winneida Warden. Esto es Keyword Station, ¿verdad? La niña asintió con gravedad. Sí, pero ahora es temporada de esquileo y mamá no está en casa. Ayer se encargó del cobertizo 3 y hoy le toca el número 2. Alterna con el capataz. El abuelo se encarga del cobertizo 1. Steinhorn no sabía de qué le hablaba la niña, pero estaba convencido de que tenía razón. ¿Puedes dejarme entrar? Preguntó. La niña frunció el ceño. ¿Eres una visita, no? Entonces, en realidad tengo que llevarte a la casa y tendrás que dejar una tarjeta en la bandeja de plata. Luego vendrá Kiri y te dará la bienvenida, y luego huíte, y luego pasarás al saloncito y te darán té. Bueno, y yo tengo que entretenerte, dice Miss Helen. Significa que tenemos que hablar. Sobre el tiempo y esas cosas. ¿Eres un gentleman o qué? Steinhorn seguía sin entender nada, pero no podía negar que la niña tenía una cierta disposición para dar conversación. Además, soy Floret Tuarden, y ella es Minty, añadió señalando el poli. Sí. Steinhorn contempló a la niña con mayor interés. Floret Tuarden. Tenía que ser la hija de Luke. Así que también había abandonado a esa niña encantadora. Steinhorn cada vez entendía menos a su amigo. Creo que no soy un gentleman, comunicó a la pequeña. En cualquier caso, no tengo tarjeta. No podríamos simplemente. Quiero decir, ¿no podrías llevarme simplemente hasta dónde está tu madre? Floret tampoco parecía tener muchas ganas de proseguir una conversación cortés y cedió. Colocó su pony delante del caballo de Steinhorn, que tuvo que esforzarse para seguirle el paso. La pequeña Minty daba pasos cortos pero muy rápidos y Floret la dirigía de forma magistral. En el breve camino hasta los cobertizos de esquileo informó a su nuevo amigo de que acababa de llegar de la escuela, a donde en realidad no debía ir sola, pero que en el período en que se esquilaban las ovejas no había nadie disponible para acompañarla. Le habló de su amigo Rubén y de su hermanito Paul, al que encontraba bastante tonto porque no hablaba, sólo chillaba cuando Floret lo cogía en brazos. No nos quiere, sólo quiere a Kirijimarama, dijo. Mira, ese es el cobertizo 2. ¿A qué mamá está dentro? Los cobertizos de esquileo eran edificios alargados que daban acogida a varios corrales y que permitían esquilar a los animales tanto si llovía como si apretaba el sol. Delante y detrás se encontraban otras cercas en las que esperaban las ovejas que todavía no estaban esquiladas y las que ya estaban listas para ser conducidas de nuevo a los prados. Steinhorn sabía poco de esos animales, pero había visto muchos en su tierra y, en comparación con estos, hasta un lego en la materia se percataba de que se hallaba ante unos especímenes de primera categoría. Antes del esquileo, las ovejas de Keyword Station semejaban ovillos de lana limpios y suaves sobre patas. Luego las bañaban y se diría que estaban desplumadas, pero bien alimentadas y vivaces. Mientras tanto, Floret había desmontado y atado su pony delante del cobertizo con un nudo digno de un profesional. Steinhorn la imitó y la siguió hacia el interior, donde enseguida le golpeó el penetrante olor a estiércol, sudor y guarda. Floret no pareció notarlo. Se desplazó decidida a través del ordenado caos de hombres y ovejas. Steinhorn observaba fascinado cómo los esquiladores agarraban los animales con la velocidad de un rayo, los tendían de espaldas y los desprendían a toda velocidad de la lana. Parecía como si apostaran entre ellos. No dejaban de gritarse unos a otros, y sobre todo al supervisor del cobertizo, nuevas cifras en tono triunfal. Quien llevara ahí las cuentas debía de andarse con muchísimo cuidado. Pero la mujer joven que paseaba entre los hombres y que anotaba sus resultados no parecía superada por la situación. Bromeaba relajada con los esquiladores y no producía la impresión de que se cuestionaran sus anotaciones. Gwyneda Warden llevaba un sencillo vestido de montar de color gris y había recogido descuidadamente su largo cabello rojo en una trenza. No era alta, pero a ojos vistas era igual de enérgica que su hija, y cuando volvió el rostro hacia Steinhorn él se quedó pasmado ante su belleza. ¿Qué es lo que habría llevado a Luke Warden a abandonar a esa mujer? Steinhorn no se cansaba de contemplar sus rasgos nobles, la sensualidad de sus labios y los fascinantes ojos de color índigo. Se dio cuenta de que la estaba mirando fijamente cuando la sonrisa de la mujer cedió el paso a una mueca irritada y el joven apartó de inmediato la vista. Es mamá. Y este es Stein. Stein. Algo con Stein, anunció Fleur, intentando proceder a la presentación según la norma. Steinhorn había recobrado la serenidad entre tanto y se dirigió cojeando hacia Gwyneda. ¿Lady Warden? Soy Steinhorn Sigleifson. Vengo de Westport. El señor Greenwood me pidió. Bueno, yo estaba junto a su fallecido esposo, ¿cuándo? Estrechó la mano de la mujer. Gwyneda asintió. Señora Warden, no le irí, lo corrigió de forma mecánica mientras lo saludaba. Pero sea usted bienvenido. George mencionó de hecho. Pero este no es lugar para conversar. Espere un momento. La joven buscó a su alrededor y distinguió a un hombre mayor, de cabello oscuro entre los esquiladores, con el que intercambió un par de palabras. Luego informó a los hombres del cobertizo de que Andy Macarán se ocuparía del control a partir de ese momento. Y espero que mantengáis la ventaja. Hasta ahora este cobertizo va claramente por delante del uno y del tres. Que no os la arrebaten. Ya sabéis. A los ganadores les espera un tonel de whisky de la mejor categoría. Saludó a los hombres amistosamente y se dirigió a Steinhorn. Venga, vayamos a casa. Pero antes iremos a buscar a mi suegro. También él debe escuchar lo que usted tiene que contarnos. Steinhorn siguió a Gwyn y su hija hacia los caballos. Allí Wineira montó velozmente y sin ayuda sobre una sólida yegua castaña. El joven se percató también entonces de los perros que la seguían a todas partes. Finiflora, es que no os necesitan. Corriendo a los cobertizos. Tú te vienes, Cleo. La joven envió dos de los colles a donde se hallaban los esquiladores y el tercero, una perra vieja, cuyo pelo empezaba a encanecer alrededor del morro, se unió a los jinetes. El cobertizo uno, donde Gerald llevaba el control, se encontraba en el lado oeste del edificio principal. Los jinetes habían recorrido apenas un kilómetro y medio. Wineira cabalgaba en silencio y Steinhorn tampoco le dirigía la palabra. Sólo Fleur se ocupaba de la conversación general, contando emocionada lo que había sucedido en la escuela, donde era evidente que se había producido una pelea. El señor Howard estaba muy enfadado con Rubén porque se había quedado en la escuela y no le había ayudado con las ovejas. Aunque los esquiladores llegarán en un par de días. El señor Howard todavía tiene ovejas en los prados de montaña y Rubén tendría que haber ido a buscarlas, pero Rubén es terriblemente torpe con las ovejas. Le he dicho que mañana iré a ayudarlo. Me llevaré a Fino a Flora y todo irá a la mar de bien. Wineira suspiró. Exceptuando que O'Kiv no estará especialmente contento de que una Warden conduzca sus ovejas con un par de coyesilcán mientras su hijo aprende latín. Vigila que no te pegue un tiro. Steinhorn encontró la forma de expresarse de la madre tan extraña como la de la hija, pero, al parecer, Fleur entendió. Dice que a Rubén debería gustarle hacer todo eso porque es un chico, señaló Floret. Wine volvió a suspirar y detuvo su caballo delante del siguiente cobertizo de esquileo, que era idéntico al otro. En eso no es el único. Por aquí. Venga señor Sigleifson, aquí trabaja mi suegro. O mejor espere, voy a buscarlo. Ahí dentro reina el mismo alboroto que en el mío. Pero Steinhorn ya había desmontado y la seguía hacia el recinto. No hubiera sido cortés saludar al anciano desde la silla. Además, odiaba que la gente le tratara con miramientos a causa de su cojera. En el cobertizo uno reinaba la misma intensa y ruidosa actividad que en el edificio de Wineira, pero la atmósfera era distinta, más tensa y no tan amigable. Los hombres parecían estar menos motivados, más presionados y azuzados. Y el hombre de edad avanzada y complexión fuerte que se movía entre los esquiladores censuraba en lugar de bromear. Además, junto a la tabla donde anotaba los resultados había una botella de whisky medio llena y un vaso. Tomó incluso un trago cuando Wineira entró y habló con él. Steinhorn observó un rostro hinchado y marcado por el whisky y unos ojos inyectados en sangre. ¿Qué haces tú aquí? Ladró a Wineira. ¿Ya has terminado con las cinco mil ovejas del cobertizo dos? Wineira sacudió la cabeza. Steinhorn se percató de la mirada, a un mismo tiempo preocupada y llena de reproches, que la joven lanzaba a la botella. No, Gerald, Andy se encarga del control. He dejado el puesto. Y creo que tú también deberías venir. —Gerald, este es el señor Sigleifsen. Ha venido para contarnos cómo murió Lucas. Presentó a Steinhorn, pero el rostro del anciano sólo reflejaba desprecio. ¿Y por eso dejas el cobertizo? ¿Para oír lo que el amiguito de tu blando esposo tiene que contar? Wineira se alarmó, pero para su alivio el joven visitante no daba la impresión de haber comprendido. Gerald ya se había percatado antes de su acento nórdico y probablemente no había prestado atención a sus palabras o no las había entendido. Gerald, el joven fue el último que vio a Lucas con vida. Lo intentó de nuevo con calma, pero el anciano la miró furioso. ¿Y os disteis un beso de despedida, no? Ahórrame estas historias, Gwyn. Lucas está muerto. Que descanse en paz, pero déjame también a mí en paz. Y a ese tipo no quiero verlo en mi casa cuando haya terminado con esto. Warden le dio la espalda. Wineira condujo a Steinhon fuera del recinto con el rostro compungido. Perdone a mi suegro, es el whisky el que habla. Nunca ha olvidado que Lucas fuera. Bueno, que fuera como era, que al final dejara la granja, que desertara, según la expresión de Gerald. Dios sabe que él también fue responsable de ello. Pero todo esto son viejas historias, señor Sigleifson. En cualquier caso le agradezco que esté aquí. Vayamos a casa, seguro que no le vendrá mal un trago. Steinhorn apenas se osaba entrar en la casa señorial. Estaba seguro de que cometería un error tras otro. Luke le había enseñado a comportarse con corrección a la mesa y las reglas de cortesía, y también Daphne parecía desenvolverse bien a ese respecto. Pero él mismo no tenía ni idea de cómo actuar y temía ponerse en ridículo delante de Wineira. Ella, por su parte, lo condujo con toda naturalidad por una puerta lateral, le cogió la chaqueta, no llamó a la criada, sino que se topó enseguida con la nodriza, Kiri, en el salón. En los últimos tiempos, Gerald ya no se oponía a que la joven llevara siempre consigo a los niños mientras limpiaba o realizaba otras labores domésticas. Si desterraba a Kiri a la cocina, al final Paul crecería con toda certeza en ese lugar. Wineira saludó afablemente a Kiri y sacó a uno de los bebés de la canasta. Señor Sigleifson, mi hijo Paul, le presentó, pero las últimas palabras fueron apagadas por un grito ensordecedor del bebé. A Paul no le gustaba que lo arrancaran del lado de su hermana de leche, Marama. Steinhorn reflexionó de nuevo. Paul era otro bebé. Debería de haber nacido durante la ausencia de Luke. Me rindo, gimió Wineira, y volvió a dejar al niño en la canasta. Kiri, podrías llevarte a los niños, también a Fleur, todavía tiene que comer y no está bien que escuche lo que tenemos que hablar. Y tal vez podrías prepararnos un té. ¿O prefiere café, señor Sigleifson? Llámeme Steinhorn, por favor. Dijo el joven con timidez. O David. Luke me llamaba David. La mirada de Wineira se posó en sus rasgos y en su cabello revuelto. Luego sonrió. Siempre sintió un poco de envidia de Miguel Ángel, observó después. Venga, tome asiento. Ha sido un largo viaje a caballo. Para sorpresa de Steinhorn la conversación con Wineira Warden se desarrolló con fluidez. Al principio había temido que todavía no supiera nada sobre la muerte de Lucas, pero George Greenwood ya la había preparado. Wineira había superado hacía tiempo la primera pena y sólo preguntó compasivamente por el tiempo que Steinhorn había pasado con su marido, cómo lo había conocido y cómo habían sido los últimos meses de su vida. Finalmente, Steinhorn describió las circunstancias de su muerte, no sin culpabilizarse de nuevo por ello. Sin embargo, Wineira consideró el asunto del mismo modo que Greenwood y se expresó incluso de forma más tajante. Usted no tiene la culpa de que Lucas no supiera hacer un nudo. Era una buena persona, sabe Dios que yo lo apreciaba. Y al parecer también era un artista de mucho talento. Pero carecía de destreza para desenvolverse en la vida. Pero. Creo que siempre había deseado ser un héroe. Y al final lo consiguió, ¿no es cierto? Steinhorn asintió. Todos hablan de él con mucho respeto, señora Warden. La gente está pensando en poner su nombre a la roca. ¿La roca de la qué? Caímos. Wineira estaba conmovida. Creo que es todo cuanto podía desear, dijo en voz baja. Steinhorn se temía que fuera a romper en llanto y no tenía la menor idea de cómo consolar educadamente a una lady. Pero ella se tranquilizó y planteó nuevas preguntas al joven. Para sorpresa del muchacho, preguntó mucho por Daphne, a la que todavía recordaba muy bien. Después de que Greenwood le contara su encuentro con la muchacha, Helen había escrito de inmediato a Westport, pero todavía no había obtenido ninguna respuesta. Steinhorn confirmó ahora su suposición de que la pelirroja Daphne de Westport era idéntica a su pupila. Wineira se puso fuera de sí cuando oyó hablar de Lori y Mary. Así que Daphne encontró a las niñas. ¿Cómo lo consiguió? ¿Y están todas bien? ¿Daphne se ocupó de ellas? Bueno, ella. Steinhorn se puso un poco rojo. Ellas. Ellas también hacen algo. Bailan. Aquí. Aquí, Luke las retrató. El joven llevaba unas alforjas y buscó una carpeta en la que se puso a ojear acto seguido. En cuanto sacó los dibujos, tuvo claro que no eran los adecuados para los ojos de una dama. Wineira, sin embargo, los miró sin pestanear. Wineira había ordenado a fondo el estudio de Lucas y ya no era tan ignorante como un par de meses atrás. Lucas ya había pintado desnudos antes. Al principio jóvenes cuyas poses semejaban a las del David, pero también hombres en posturas más inequívocas. Algunas imágenes mostraban huellas de haberse manoseado con frecuencia. Lucas las había acogido en repetidas ocasiones, las había mirado y... Wineira advirtió que también los desnudos de las mellizas y, sobre todo, un estudio de la joven Daphne, presentaba huellas digitales. Lucas. Ni hablar. ¿Le gusta Daphne? Preguntó con cautela al joven visitante. Steinhorn todavía se sonrojó más. Oh, mucho. Quería casarme con ella. Pero no me quiere. En la voz del muchacho resonaba todo el dolor del amante despechado. Ese joven nunca había sido él, amiguito, de Lucas. Se casará con otra muchacha, dijo Wineira para consolarlo. A usted. ¿A usted le gustan las chicas? Steinhorn se la quedó mirando como si esa fuera la pregunta más absurda que una persona pudiera hacerle. Luego dio de buena gana más información sobre sus proyectos de futuro. Buscaría a George Greenwood y entraría en su compañía. En realidad hubiera preferido construir casas, confesó afligido. Quería ser arquitecto. Luke decía que tenía talento. Pero para eso tendría que ir a Inglaterra, estudiar en academia si no me lo puedo permitir. Pero aquí hay algo más. Steinhorn cerró la carpeta con los bocetos de Lucas y se la atendió a Wineira. Le he traído los dibujos de Luke. Todos. El señor Greenwood opina que es posible que tengan valor. No quiero enriquecerme con ellos. Si solo pudiera conservar uno. El de Dafne. Wineira sonrió. Puede conservarlos todos, naturalmente. Reflexionó durante unos breves segundos, y pareció tomar una determinación. Póngase la chaqueta, David, y vaya a Haldon. Allí hay algo que Lucas habría querido. El director del banco de Haldon pareció pensar que Wineira se había confundido. Encontró mil razones para oponerse a sus deseos, pero al final se sometió a sus exigencias. En contra de su voluntad, puso la cuenta en que se reunían las ganancias de Lucas por la venta de los cuadros a nombre de Steinhorn y Gleifson. Se arrepentirá, señora Warden. Hay una fortuna acumulada ahí. Sus hijos. Mis hijos ya tienen fortuna. Son los herederos de Keyword Station y, al menos mi hija, no se preocupa lo más mínimo por el arte. No necesitamos el dinero, pero ese joven era el discípulo de Lucas. Un hermano del alma. Por decirlo de alguna manera. Necesita el dinero, sabe valorarlo y debe tenerlo. Aquí, David, tiene que firmar. Con el nombre completo, es importante. Steinhorn se quedó sin respiración cuando vio la suma que había en la cuenta. Pero Wineira le hizo un gesto amistoso. Ahora haga lo que tenga que hacer, yo debo ir a mis cobertizos para aumentar la fortuna de mis hijos. Y lo mejor es que se preocupe usted mismo de las galerías en Londres. Para que no le den gato por liebre cuando compre el resto de los cuadros. Es usted, por así decirlo, el administrador de la herencia artística de Lucas. Sáquele pues partido. Steinhorn no dudó a largo tiempo, sino que puso su nombre en el documento. Él, David, de Lucas había encontrado su mina de oro. Llegada. Llanuras de Canterbury, Otago. 1870-1877. 1. Paul, Paul, ¿dónde te has vuelto a meter? Helen llamaba al más rebelde de sus discípulos, aunque sabía perfectamente que el niño no la oiría. Paul Warden estaría jugando, y no de forma pacífica, con los niños maoríes en los alrededores inmediatos de su improvisada escuela. Por regla general sus desapariciones acarreaban problemas. O bien estaba peleándose en algún lugar con su enemigo mortal, Tonga. El hijo del jefe de la tribu del poblado maorí establecido en Keyword Station, o bien acechaba a Rubén y Floret para hacerles una mala pasada. Además, sus travesuras no siempre eran divertidas. Rubén había estado bastante afligido cuando Paul, pocos días antes, le había derramado un tintero sobre su libro nuevo. No sólo se había disgustado porque el joven hacía tiempo que deseaba ese código de leyes que George Greenwood acababa de traérselo de Inglaterra, sino también porque el libro era sumamente caro. Gwineira, por supuesto, les había restituido el dinero, pero ella estaba igual de escandalizada que Helen por lo que su hijo había hecho. Ya no es tan pequeño. Exclamó enfadada, mientras que Paul, de once años de edad, permanecía como si no hubiera pasado nada a su lado. Paul, ¿sabías lo que costaba el libro? Y no ha sido por descuido. ¿Crees que el dinero crece de los árboles en Keyword Station? No, pero sí de las ovejas. Respondió Paul, no del todo falto de razón. Y nosotros nos podemos permitir un tocho así de tonto cada semana si nos da la gana. Al decirlo miró iracundo y con maldad a Rubén. El niño sabía de buena tinta cuál era la situación económica de las llanuras de Canterbury. Si bien Howard O'Keefe había incrementado de forma considerable sus beneficios desde que Greenwood Enterprise lo protegía, se hallaban muy lejos de obtener el título honorífico de balón de la lana que ostentaba Gerald. Los rebaños y la fortuna de Keyword Station tampoco habían dejado de aumentar en los últimos diez años y, de hecho, no había deseo de Paul Warden que quedara insatisfecho. Los libros no solían estar entre sus debilidades. Paul prefería el pony más veloz y disfrutaba con rifles de juguete y pistolas, y ya habría tenido su propia escopeta de aire comprimido si George Greenwood no se la hubiera vuelto a olvidar en sus pedidos a Inglaterra. Helen contemplaba preocupada el modo en que estaba creciendo Paul. En su opinión, no se le marcaban suficiente los límites. Aunque tanto Winneira como Gerald le hacían regalos caros, apenas se ocupaban de él. Paul ya era lo bastante mayor para alejarse de la influencia de su ama de leche, Kiri. Hacía tiempo que había hecho propia la opinión de su idolatrado abuelo de que la raza blanca era superior a la de los maoris. Esto se había convertido recientemente en el desencadenante de las eternas peleas con Tonga. El hijo del jefe se sentía tan seguro de sí mismo como el heredero del balón de la lana, y los jóvenes luchaban de manera encarnecida por la propiedad de la tierra en la que habitaban el pueblo de Tonga y los Warden. A Helen también la intranquilizaba este asunto. Era muy probable que Tonga sucediera a su padre, al igual que Paul sería el heredero de Gerald. Si persistía la rivalidad cuando fueran hombres la situación se complicaría. Cada nariz ensangrentada con la que los chicos llegaban a sus casas, ahondaba el abismo que los separaba. Al menos estaba Marama. Esto tranquilizaba un poco a Helen, pues la hija de Kiri, la hermana de Leche, de Paul, tenía una especie de sexto sentido para las confrontaciones de los chicos y procuraba aparecer en los campos de bacalla para mediar entre ellos. Si en esos momentos jugaba brincando inocentemente con un par de amigas, eso significaba que Paul y Tonga no estarían enredados en una pelea. Marama dirigió una sonrisa apaciguadora a Helen. Era una criatura encantadora, al menos según el criterio de Helen. Su rostro era más fino que el de la mayoría de las chicas maorilles y su teza terciopelada tenía el color del chocolate. Todavía no llevaba tatuajes, pero era probable que no la adornaran según las costumbres tradicionales. Los maorilles se desprendían cada vez más de ese hábito y apenas llevaban la indumentaria tradicional. Era evidente que se habían esforzado por adaptarse a los paquea, lo que para Helen era por una parte motivo de alegría, pero por otra, a veces, de cierta tristeza. ¿Dónde está Paul, Marama? Le preguntó directamente Helen. a la chica. Paul y Marama solían llegar juntos a la clase desde Keyword Station. Si Paul se hubiera enfadado por algo y hubiera regresado antes a su casa, ella lo sabría. Se ha ido a caballo, Miss Helen. Anda tras la pista de un secreto, reveló Marama con su voz cristalina. La pequeña cantaba bien, una virtud que su gente apreciaba. Helen suspiró. Acababan de leer un par de libros en los que se hablaba de piratas y tesoros escondidos, tierras y jardines misteriosos y ahora todas las chicas intentaban hallar jardines de rosas encantados, mientras que los chicos trazaban emocionados mapas del tesoro. También Rubén y Fleur habían actuado así cuando tenían esa edad, pero con Paul siempre cabía el temor de que sus secretos no fueran del todo inofensivos. Poco antes, por ejemplo, había puesto a Floret fuera de sí cuando secuestró a su querida Yegwa Minet, hija de la Pony Minty y el semental Madoc, y la escondió en el jardín de rosas de Keyword Station. Desde la muerte de Lucas, esa parcela apenas recibía cuidados y a nadie se le ocurrió, obviamente, buscar allí el caballo, sobre todo porque Minet había sido secuestrada en la granja de los Ocifino en su propio corral. Helen estaba muerta de angustia pensando en que Gerald hiciera responsable a su marido de la pérdida del valioso animal. Al final, la misma Minet había llamado la atención relinchando y galopando por el jardín. Pero esto ocurrió después de que se hubiera hartado de comer la abundante hierba que crecía en la parcela, es decir, horas en las cuales la desesperada Floret creía que su caballo estaría vagando en la montaña o que lo habían robado los ladrones de ganado. Sobre todo los ladrones de ganado. Este también era un tema que desde hacía pocos años inquietaba a los granjeros de las llanuras de Canterbury. Mientras que apenas una década antes los neozelandeses eran famosos por no descender de presidiarios, como los australianos, sino por formar una sociedad de colonos honrados, estaban apareciendo ahora, allí también, delincuentes. En el fondo no era extraño, la elevada cantidad de ganado en granjas como Keyword Station y el aumento constante de la fortuna de su propietario despertaban la codicia. Sobre todo porque a los nuevos inmigrantes ya no les resultaba tan sencillo su ascenso social en esos días. Las primeras familias se habían establecido, la tierra ya no se conseguía por nada o casi por nada y hacía tiempo que se había agotado la pesca de la ballena y los bancos de focas. No obstante, todavía se producían espectaculares hallazgos de oro. Al igual que antes, todavía era factible, pues, amasar una fortuna de la nada, pero no necesariamente en las llanuras de Canterbury. Sin embargo, justo las tierras de las estribaciones de los Alpes y los rebaños de los grandes varones de la lana se habían convertido en los últimos tiempos en campo de operaciones y presa de brutales ladrones de ganado. Y todo ello había comenzado con un hombre que era un antiguo conocido de Helen y los Warden. James Mackenzie. Helen, al principio, no había querido dar crédito cuando Howard llegó maldiciendo a casa desde el pub y mencionó el nombre del que una vez fuera capataz de Gerald. Sabe Dios por qué Warden mandó a ese tipo a tomar vientos y ahora lo tenemos que pagar todos. Los trabajadores hablan de él como si fuera un héroe. Solo roba los mejores animales, dicen, los de los ricos. Deja en paz los bichos de los pequeños granjeros. ¡Qué tontería! ¿Cómo los va a distinguir? Pero disfruta robando. No me extrañaría que pronto se formara una banda alrededor de ese tipo. Como Robin Hood, fue lo primero que pensó Helen, pero luego se censuró por sus accesos de romanticismo. Glorificar el robo de ganado entre la gente humilde era, a su entender, también parte del reino de la fantasía. ¿Cómo se las debe arreglar un hombre solo? Observó hablando con Gwyn. Reunir las ovejas, seleccionarlas, esquilarlas, llevarlas a la montaña. Para eso se necesita toda una tropa. O un perro como Cleo. Contestó Gwynay de incómoda, pensando en el cachorro que había regalado a James de despedida. Mackenzie era un dotado adiestrador de perros. Friday seguramente estaría, en el tiempo que había transcurrido, a la altura de su madre o aún más. Ya hacía tiempo que la habría aventajado. Cleo había envejecido mucho y estaba casi sorda. Seguía pegándose a Gwyn como si fuera su sombra, pero ya no podía realizar ninguna labor. No hubo que esperar mucho a que los himnos de alabanza en honor a James Mackenzie incluyeran a su genial terro pastor. Gwyn salió de dudas cuando se mencionó por primera vez el nombre de Friday. Por fortuna, Gerald no hizo ningún comentario sobre las habilidades de James como pastor y la ausencia del cachorro, que, en realidad, ya debería de haber notado antaño. Por otra parte, en ese desafortunado año, Gerald y Gwynay da tenían otras cosas en que pensar. Era probable que el balón de la lana hubiera simplemente olvidado al perrito. En cualquier caso, y debido a las acciones de Mackenzie, estaba perdiendo cada año algunas cabezas de ganado y lo mismo le sucedía a Howard, los Bisley y a todos los grandes ganaderos. A Helen le hubiera gustado saber qué pensaba Gwynay al respecto, pero su amiga no pronunciaba el nombre de aquel hombre si podía evitarlo. Helen ya estaba harta de andar buscando absurdamente a Paul. Empezaría la clase tanto si el niño estaba como si no. La probabilidad de que apareciera en algún momento era, de todos modos, bastante alta. Paul respetaba a Helen, tal vez ella era la única persona a quien solía escuchar y a veces ella pensaba que sus continuos ataques a Rubén, Floret y Tonga estaban causados por los celos. El espabilado hijo del jefe era uno de sus discípulos preferidos y Rubén y Floret ya ocupaban, de por sí, un lugar especial. Paul, a su vez, no era tonto pero no destacaba por unos especiales logros escolares. Prefería convertirse en el payaso de la clase y con ello creaba problemas a Helen y a sí mismo. Ese día, no obstante, no existía la posibilidad de que Paul apareciera en la escuela durante la clase. Estaba demasiado lejos. En cuanto Rubén se había vuelto a Fleur para asociarse con ella, Paul se había pegado a los talones de los dos mayores. Ya sabía que los secretos casi siempre giraban en torno a algo prohibido y para Paul no había nada más hermoso que sorprender a Fleur en cualquier pequeña infracción. No tenía entonces el menor reparo en divulgarlo todo, incluso si los resultados que obtenía de ese modo pocas veces eran satisfactorios. Kiri, en especial, nunca castigaba realmente a los niños y también la madre de Paul era bastante indulgente cuando pillaba a Floret diciendo alguna mentirigida o si ésta rompía algún jarrón o vidrio jugando a lo loco. Tales contratiempos pocas veces le ocurrían a Paul. Era hábil por naturaleza y, además, había crecido prácticamente con los maoríes. Al igual que su rival Tonga, había aprendido a caminar con la agilidad del cazador y a acercarse a su presa con sigilo. Los hombres maoríes no hacían ninguna diferencia entre el pequeño Paquea y su propio descendiente. Cuando había niños, se ocupaban de ellos, y entre las labores del cazador se hallaba la de instruir a los jóvenes en sus artes, al igual que las mujeres enseñaban a las chicas. Paul siempre había estado entre los alumnos aventajados y ahora esas habilidades le servían para seguir furtivamente a Floret y Rubén. Lástima que se tratara, casi con toda probabilidad, de un secreto del joven O'Keefe en lugar de un error de Fleur. Seguramente, el castigo de Miss Helen no sería tan duro como para que valiera la pena que lo sermoneara por ser un chivato. El resultado habría sido mejor si hubiera delatado a Rubén a su padre, pero Paul no se atrevía con Howard O'Keefe. Sabía que ese hombre y su abuelo no se caían bien, y Paul no iba a ponerse al servicio del rival de Gerald, era una cuestión de honor. Paul solo esperaba que su abuelo supiera apreciarlo. Siempre intentaba impresionar a Gerald, pero la mayoría de las veces el viejo Warden no reparaba en él. Paul no se lo tomaba a mal. Su abuelo tenía cosas más importantes que hacer que jugar con niños pequeños. A fin de cuentas, Gerald Warden era en Keyword Station casi como Dios. Pero en algún momento Paul haría una gran jugada y a Gerald no le quedaría más remedio que prestarle atención. Lo único que el niño deseaba era ganarse la admiración de Gerald. ¿Pero qué habrían tramado Rubén y Floret? Paul desconfió en cuanto Rubén no cogió su propio caballo, sino que montó a Minet delante de Fleur. Después de todo, ¿qué forma tan rara de cabalgar? Minet iba sin ensillar, así que los dos jinetes se sentaban a lomos del animal. Rubén iba delante y llevaba las riendas. Floret se había colocado detrás y estrechaba el torso contra el del chico, incluso tenía las mejillas apretadas contra su espalda y los ojos cerrados. Sus cabellos de color rojo y dorado se desparramaban sobre los hombros. Paul recordó que uno de los conductores de ganado había dicho que la pequeña estaba para comérsela. Eso significaba que al tipo le habría gustado montárselo con ella. Algo de cuyo significado Paul, por el momento, sólo tenía una vaga idea. Pero una cosa era segura. Floret era la última en la que Paul hubiera pensado para montárselo. Relacionar la palabra belleza con su hermana le resultaba inconcebible. ¿Por qué se acurrucaba así contra Rubén? ¿Tenía miedo a caerse? Era del todo impensable, pues era una amazona sumamente competente. No había más remedio, Paul tenía que acercarse más y escuchar lo que los dos andaban cuchicheando. ¡Qué tontería que su ponimiento diera esos pasos tan cortos y rápidos! Resultaba casi imposible ir al compás de Minet y pasar desapercibido. Al menos, era evidente que Floret y Rubén no sospechaban nada. Deberían de haber oído el sonido de los cascos, pero no prestaron atención. Gracie, la perra pastora de Fleur, que seguía siempre a su ama como Cleo Aguineira, era la única que lanzaba recelosas miradas de soslayo a los matorrales. Pero Gracie no ladraría porque conocía a Paul. ¿Crees que encontraremos esas dichosas ovejas? Preguntó justo entonces Rubén. Su voz tenía un timbre nervioso, casi asustado. Floret alzó la cabeza de mala gana de la espalda del muchacho. Sí, seguro, murmuró. No te preocupes. Gracie las reunirá en un santiamén. Puede que... hasta tengamos tiempo para hacer un descanso. Paul observó desconcertado que las manos de su hermana jugueteaban por la camisa de Rubén y sus dedos avanzaban con cautela entre botón y botón por el pectoral desnudo del muchacho. Este no parecía poner trabas. Incluso se volvió un momento y acarició el cuello de Fleur. Ah, no sé. Las ovejas. Mi padre me mata si no las llevo a casa. Eso era. Otra vez se le habían escapado las ovejas a Rubén. Paul ya se imaginaban muy bien de cuáles se trataban. El día anterior, camino de la escuela, había visto de qué forma tan chapucera se había parcheado la cerca del corral de los jóvenes carneros. ¿Has arreglado al menos la cerca? Preguntó Fleur. Los dos jinetes llegaron en ese momento a un arroyo y pasaron por un lugar de la orilla especialmente bello y cubierto de hierba que estaba protegido por rocas y palmeras de Nicao. Las manitas morenas de Floret se separaron del pecho de Rubén y agarraron con destreza las riendas. Detuvo a Minet, se deslizó de sus lomos y se tendió en la hierba, donde se estiró de modo provocativo. Rubén ató el caballo a un árbol y se tendió junto a ella. Sujétala bien, si no se marchará enseguida. Indicó Fleur. Pese a tener los ojos entrecerrados se percató de que Rubén no había atado bien las riendas. La muchacha amaba a su amigo, pero también se desesperaba a causa de su torpeza, como había hecho antaño Gwyneida con el hombre al que Fleur consideraba su padre. No obstante, Rubén no sentía inclinación por el arte, sino que anhelaba viajar a Dunedin para estudiar Derecho en la universidad. Helen lo apoyaría. Pero a Howard todavía no le había contado nada por si acaso. El joven se levantó ahora de mala gana y se ocupó del caballo. Nunca se tomaba a mal la firmeza de la chica. Conocía sus propias debilidades y admiraba sin reservas la eficacia de ella. «Mañana arreglaré el cercado», murmuró en esos momentos, lo que provocó que Paul, en el escondite que acababa de encontrar tras las rocas, sacudiera la cabeza. Si Rubén volvía a encerrar los carneros en el corral roto, estos se escaparían de nuevo al día siguiente. Floret opinó lo mismo. «Te ayudaré», prometió, y luego los dos callaron por un tiempo. Paul se impacientó porque desde donde se encontraba no podía ver nada, así que acabó rodeando a hortadillas las piedras situándose en un lugar desde donde tenía mejor visión. Lo que descubrió casi lo dejó sin respiración. Los besos y caricias que Rubén y Fleur se prodigaban en el lecho bajo los árboles se acercaban bastante a los que Paul entendía por «montárselo». Fleur estaba tendida en la hierba, con el cabello desparramado como una resplandeciente maraña de hilos y una expresión extasiada en su rostro. Rubén le había desabotonado la blusa y acariciaba y besaba sus pechos, que Paul, a su vez, observaba con atención. Hacía cinco años, de eso estaba seguro, que no veía desnuda a su hermana. También Rubén parecía feliz. Era evidente que se tomaba su tiempo y que no tenía prisa por moverse hacia adelante y hacia atrás como el hombre de la pareja Maori que Paul había visto desde lejos. Tampoco estaba completamente encima de Fleur, sino más bien junto a ella. Así que no se lo estaban montando del todo. Sin embargo, Paul estaba seguro de que Gerald Warden encontraría el dato de sumo interés. Floret rodeaba con sus brazos a Rubén y le acariciaba la espalda. Al final los dedos de la chica avanzaron por debajo de la cintura de sus pantalones de montar y lo tocaron. Rubén gimió de placer y se colocó totalmente encima de ella. Así que... No, déjalo, amor mío. Floret lo apartó con suavidad. No parecía tener miedo, pero obraba con determinación. Tenemos que reservarnos un poco para la noche de bodas. Ahora había abierto los ojos y sonreía a Rubén. El joven le devolvió la sonrisa. Rubén era un muchacho apuesto, que había heredado de su padre los rasgos faciales un poco rudos, pero viriles, y el cabello oscuro y ondulado. Por lo demás se parecía a Helen. El conjunto de su cara era más delicado que la de Howard y tenía los ojos grises y soñadores. Era más alto, más esbelto que macizo, y fibroso. En su dulce mirada había deseo, pero se trataba de alegría anticipada más que de pura lascivia. Floret suspiró feliz. Se sentía amada. Si es que en efecto hay noche de bodas. Observó Rubén con preocupación. No me imagino que tu abuelo y mi padre se alegren de la noticia. Floret se encogió de hombros. Pero nuestras madres no se opondrán, replicó con optimismo. Deberán hacer frente común. ¿Qué es lo que tienen en contra el uno del otro? Me refiero a que una hostilidad de tantos años. Es enfermiza. Rubén le dio la razón. Era de natural conciliador, mientras que Floret estallaba más deprisa. Así visto podría esperarse de ella que mantuviera con alguien una pelea de por vida. Rubén era capaz de imaginarse muy bien a Floret con una espada en llamas. Sonrió, pero luego se puso serio de nuevo. Yo sé la historia. Le reveló al final a su amiga. Tío George se la sonsacó a ese banquero parlanchín de Haldon y luego se la contó a mi madre. ¿Quieres saberla? Rubén jugueteaba con una mecha de cabello cobrizo. Paul aguzó el oído. Eso iba a mejor. Al parecer, ese día no sólo iba a descubrir los secretos de Fleury Rubén, sino también los detalles de la historia familiar. ¿Bromes? Preguntó Floret. Estoy deseándolo. ¿Por qué no me lo has contado nunca? Rubén se encogió de hombros. ¿Será porque siempre tenemos otras cosas que hacer? Preguntó con picardía, y le dio un beso. Paul suspiró. Ahora basta de demoras. Lentamente tenía que ponerse en camino si quería llegar más o menos puntual a casa. Si Marama regresaba sola, Kiri y su madre empezarían a preguntar y entonces averiguarían que se había saltado la clase. Pero también Fleury estaba más deseosa de oír la historia que de renovar las caricias. Apartó con dulzura a Rubén y se sentó. Se estrechó contra él, mientras él iba contando, pero aprovechó la ocasión para abotonarse la blusa. También ella debía de haberse dado cuenta de que había llegado el momento de salir en busca de las ovejas. Pues bien, mi padre y tu abuelo ya estaban en los años cuarenta aquí, cuando todavía no había colonos, sólo balleneros y cazadores de focas. Pero entonces se ganaba mucho dinero de esa forma y, además, los dos jugaban muy bien al Poker y al Blackiak. Sea como fuere, ambos llevaban una fortuna en el bolsillo cuando llegaron a las llanuras de Canterbury. Mi padre sólo iba de paso, quería dirigirse a los alrededores de Otago, donde había oído hablar del oro. Pero Warden pensó en construir una granja de ovejas y trató de convencer a mi padre para que invirtiera dinero en ella. Y en el terreno. Gerald enseguida entabló buenas relaciones con los maoríes. Enseguida empezó a trapichar con ellos. A lo que los Kaitaú no fueron del todo contrarios. La tribu ya había vendido tierra en una ocasión y llegaron a un acuerdo con los compradores. ¿Y? Preguntó Fleur. Así que compraron la tierra. No tan deprisa. Mientras que se prolongaban las negociaciones y Howard no acababa de decidirse, estuvieron viviendo con unos colonos. Butler se llamaban. Y Leonard Butler tenía una hija. Bárbara. Pero esa era mi abuela. El interés de Fleur se reavivó en ese momento. Exacto. Pero en realidad tendría que haber sido mi madre, explicó Rubén. Sea como fuere, mi padre se enamoró de Bárbara y ella también de él. Pero el padre de ella no estaba tan entusiasmado con Howard, y éste pensó que necesitaba todavía más dinero para ganarse sus simpatías. Así que se marchó a Otago y encontró a Roy. Entretanto Bárbara se casó con Gerald. Oh, qué triste, Rubén. Fleur gimió fantaseando sobre la supuesta historia romántica. No del todo, respondió Rubén sacudiendo la cabeza. Howard quería hacer dinero aquí y ahora. Jugaron a las cartas. Y perdió. Gerald se llevó todo el dinero. Floret, déjame acabar de hablar, protestó Rubén con firmeza, y esperó a que Floret le diera la razón y se disculpara. A ojos vistas ardía en deseos de que siguiera con la historia. Howard ya se había declarado antes de asociarse con Gerald para criar ovejas, incluso tenían un nombre para la granja. Keyword Spasion, por Warden y O'Keefe. Pero entonces no sólo se jugó su propio dinero, sino también el que Gerald le había dado para pagar la tierra de los maoris. Oh, no! exclamó Fleur, entendiendo de golpe por qué Gerald estaba tan enfurecido. Seguro que mi abuelo lo habría matado. Se produjeron escenas horribles, explicó Rubén. Al final, el señor Butler le prestó algo de dinero a Gerald, lo necesario para no defraudar a los maoríes a quienes se les había prometido comprar la tierra. Gerald adquirió una parte de ella, que es la que constituye hoy en día Keyword Spasion, y Howard no quiso tirar la toalla. Conservaba la esperanza de que se casaría con Bárbara. Invirtió entonces sus últimos centavos en un trozo de tierra pedregosa y un par de ovejas medio muertas de hambre. Pero ya hacía tiempo que Bárbara se había prometido a Gerald. El dinero era su dote. Y claro, más tarde heredó las tierras del viejo Butler. No es de extrañar que Gerald ascendiera como un cohete a la categoría de varón de la lana. Y que Howard lo odie. Señaló Fleur. Oh, qué historia tan terrible. Y la pobre Bárbara. Quería a Gerald. Rubén hizo un gesto de ignorancia. Tío George no contó nada al respecto. Pero si lo que realmente deseaba era casarse con mi padre. Su amor por Gerald lo debió de ser muy grande. Lo que Gerald le reprochó a Howard. ¿O puede que no fuera de su agrado tener que casarse con Bárbara? No, qué horrible habría sido. Fleur habría empalidecido. Las buenas historias siempre la afectaban. Estos son, en cualquier caso, los secretos de Keyword y o Keyword Spasion, concluyó Rubén. Y con este legado vamos a llegar y decirles a mi padre y a tu abuelo que queremos casarnos. Unas condiciones previas insuperables, ¿no crees? Río con amargura. Y todavía serán peores cuando Gerald oiga sonar campanas, pensó Cole alegrándose ya de la tristeza ajena. Había merecido la pena la excursión a los pies de los Alpes. Pero ahora debía marcharse. Volvió sin hacer ruido a su caballo. 2. Paul llegó a la granja de los O'Kids justo cuando la clase estaba finalizando, pero no se atrevió a penetrar en el campo visual de Helen, sino que esperó a los otros niños de Keyword Spasion en el recodo más próximo del camino. Marama le sonrió alegre y montó en el pony detrás de él sin hacerle grandes preguntas. Tonga observaba con expresión amarga. El hecho de que Paul tuviera un caballo, mientras que él tenía que recorrer el largo camino a la escuela a pie o alojarse en otro poblado durante el período escolar, echaba más sal a su herida. Por regla general, Tonga prefería lo primero, pues se situaba en el centro de los acontecimientos y no quería de ninguna de las maneras perder de vista a su enemigo. Al mismo tiempo, el cariño que Marama profesaba a Paul era como llevar una espina clavada. Sentía la inclinación de la niña hacia el joven como una traición, un punto de vista que los adultos de la tribu no compartían con él. Para los maoríes, Paul era el hermano de leche de Marama, y ella, como era natural, lo quería. No consideraban a los paquea rivales, ni tampoco a sus hijos. Tonga cada vez se apartaba más de tal opinión. En los últimos tiempos anhelaba muchas cosas de las que Paul y los otros blancos ya disponían. Le habría gustado tener caballos, libros y juguetes de colores y vivir en una casa como Keyword Spasion. Su familia y su tribu, incluida Marama, no lo entendían, pero Tonga se sentía engañado. Le diré a Miss Helen que has hecho novillos. Gritó a su enemigo mortal, mientras Paul se alejaba trotando. Pero el joven solo se burló. Tonga hizo rechinar los dientes. Era factible que no llegara a archivarse. No era digno del hijo de un jefe descender al rango de soplón. El castigo, relativamente suave, que Paul se ganaría no era proporcionado. ¿Dónde estabas? Preguntó Marama con su voz cantarina cuando los dos se hubieron alejado lo suficiente de Tonga. Miss Helen te buscaba. He descubierto secretos. Contestó Paul dándose importancia. No te podrás creer lo que he encontrado. ¿Has encontrado un tesoro? Inquirió Marama con dulzura. No parecía que el asunto le resultara especialmente interesante. Como la mayoría de los maoríes no se preocupaba demasiado por las cosas que los paquea consideraban de valor. Si hubieran tendido a Marama un lingote de oro y una piedra de jade, seguramente se habría decantado por la segunda. No, ya te lo he dicho, un secreto. Sobre Rubén y Fleur. Se lo montan. Paul esperaba impaciente la reacción de Marama. Esta no tardó en llegar. Ah, ya sé que se quieren. Todo el mundo lo sabe. Afirmó con toda tranquilidad Marama. Probablemente consideraba algo natural que los dos pasarán de los sentimientos a los actos. En las tribus, la moral sexual era muy laxa. Mientras una pareja se amara a puerta cerrada, la gente se limitaba a no prestar atención. Sin embargo, si los dos se preparaban un lecho común en la casa de la comunidad, el matrimonio quedaba establecido. Esto ocurría de forma discreta la mayoría de las veces, sin las gestiones preliminares de los padres. Asimismo, las grandes celebraciones para festejar un enlace no solían ser habituales. Pero no pueden casarse. Dijo fanfaroneando Paul. Hay un viejo litigio entre mi abuelo y el padre de Rubén. Marama río. Pero los que se casan no son el señor Gerald y el señor Howard, sino Rubén y Fleur. El chico resopló. No lo entiendes. Se trata del honor de la familia. Fleur traiciona a sus antepasados. Marama frunció el ceño. ¿Qué tienen que ver aquí los antepasados? Los antepasados velan por nosotros, nos desean lo mejor. No se los puede traicionar. Al menos eso es lo que yo creo. En cualquier caso, nunca lo he oído decir. Además, todavía no se está hablando de boda. Pero pronto se hablará. Replicó Paul Uraño. En cuanto le diga al abuelo lo de Fleur y Rubén, todo el mundo hablará de ello. Hazme caso. Marama suspiró. Esperaba no estar en la casa grande en ese momento, siempre sentía un poco de miedo cuando el señor Gerald andaba vociferando por ahí. Le gustaba Miss Winnie, en realidad, también Fleur. No entendía que tenía Paul en contra de ella. Pero el señor Gerald. Marama decidió marcharse inmediatamente al poblado y ayudar allí a preparar la comida en lugar de echar una mano a su madre en Keyword Station. Así al menos quizá tuviera ocasión de apaciguar a Tonga. La había mirado con mucha rabia cuando había montado con Paul en el caballo. Y Marama detestaba que se enfadaran con ella. Winneida aguardaba a su hijo en el recibidor, que en el tiempo transcurrido había transformado en una especie de despacho. A fin de cuentas, las visitas nunca dejaban ahí su tarjeta para esperar luego a que la familia las invitara a tomar un té. Así que podía darse otra utilidad a ese espacio. Ya había perdido un poco el miedo a las reacciones de su suegro. En el interin, Gerald le dejaba manos libres en casi todas las decisiones que afectaban a la casa si no se mezclaban con los asuntos de la granja. Aunque, también en ese ámbito, ambos trabajaban bien en colaboración. Tanto Gerald como Winneida eran granjeros y ganaderos natos, y después de que, años atrás, Gerald también hubiera adquirido bueyes, las competencias se iban cristalizando cada vez más con mayor claridad. Gerald se ocupaba de los Longhorn, Winneida se cuidaba de la cría de ovejas y caballos. En el fondo, esto último es lo que requería más trabajo, pero no se mencionaba que Gerald solía estar demasiado borracho para tomar decisiones rápidas y complejas. En lugar de eso, los trabajadores se limitaban a dirigirse a Winne cuando no les parecía conveniente hablar con el propietario de la finca y recibían entonces instrucciones claras. Winneida, en realidad, había hecho las paces con su existencia y con Gerald. En especial, a partir del momento en que conoció la historia de él y Howard, fue incapaz de odiarlo profundamente, como en los primeros años tras el nacimiento de Paul. Para ella estaba claro que él nunca había amado a Barbara Baddler. Sus pretensiones, sus expectativas acerca de la vida en una casa señorial y educar a su hijo como un gentleman tal vez le habían fascinado, pero al final seguro que también le habían desalentado. Gerald carecía de la naturaleza del aristócrata rural, era un jugador, un viejo soldado y aventurero. Y además, también un hábil granjero y hombre de negocios. Nunca sería ni nunca había querido ser el honorable gentleman con quien Barbara contraía un matrimonio por conveniencia tras haber tenido que renunciar a su auténtico amor. El encuentro con Winneida le había puesto frente a los ojos el tipo de mujer que él realmente ansiaba, y sin duda le había exasperado que Lucas no supiera qué hacer con ella. En el tiempo que había transcurrido, Winneida había tomado conciencia de que Gerald había sentido por ella algo así como amor cuando la llevó a Keyword Station y que, aquella funesta noche de diciembre, no sólo había descargado su cólera por la apatía de Lucas, sino también la presión de todos esos años en que había estado forzado a limitarse a ser un padre para la mujer que deseaba. Winne también había comprendido que Gerald se arrepentía de su comportamiento, incluso si nunca había salido una palabra de disculpa de sus labios. Su constante forma de beber sin medida, su reserva, su indulgencia para con ella y Paul hablaban por sí mismas. Winne alzó entonces la cabeza de los documentos relativos a la cría de ovejas y vio cómo su hijo se precipitaba al interior. «Hola, Paul. ¿Por qué tienes tanta prisa?» Preguntó sonriendo. Al hacerlo, le resultó difícil, como siempre, alegrarse sin reservas del regreso a casa de Paul. Su acuerdo de paz con Gerald era una cosa, las relaciones con Paul, otra. No conseguía amar al muchacho. No como quería a Fleur, de forma tan natural y sin condiciones. Si quería sentir algo por Paul, debía recurrir a la razón. Tenía una buena apariencia, con su cabello abundante de color castaño oscuro con matices rojizos. De Winne era sólo había heredado el color, no la forma. En lugar de rícitos, su cabellera tenía la espesura que todavía hoy caracterizaba el cabello de Gerald. El rostro recordaba al de Lucas, pero tenía rasgos más resueltos, menos suaves y soñadores que los de su hermanastro. Era inteligente, pero las dotes de Paul destacaban más en el ámbito de las matemáticas que en el del arte. Con certeza se convertiría en un buen comerciante. Y era espabilado. Gerald no podría haber deseado un heredero mejor para la granja. Sin embargo, Winneira encontraba que el chico carecía de sentimientos hacia los animales y, sobre todo, hacia la gente de Kewart Spasion, y se reprochaba a sí misma por tener esa sensación. Quería ver lo bueno de Paul, quería amarlo, pero cuando lo miraban no sentía más que lo que sentía por Tonga. Un chico amable, inteligente y educado para asumir las tareas para las que estaba destinado. Pero no era el amor profundo y desgarrador que sentía por Floret. Sólo esperaba que Paul no se percatara de tal carencia y se esforzaba sin cesar en ser especialmente afable y benévola. También en ese momento estaba dispuesta a disculpar que pretendiera pasar por su lado sin saludarla. ¿Ha sucedido algo, Paul? Preguntó preocupada. ¿Ha pasado algo en la escuela? Winne sabía que para Helen el trato con Paul no siempre era fácil y también conocía su rivalidad con Tonga. No, nada. Tengo que hablar con el abuelo, mamá. ¿Dónde puede estar? Paul no se detuvo en cortesías. Winne alzó la vista a un reloj de pie que dominaba una pared del despacho. Todavía faltaba una hora para la cena. Gerald ya debía de haber empezado con el aperitivo. ¿Dónde siempre está a estas horas? Observó. En el salón. Y ya sabes que ahora es mejor no hablarle. Sobre todo si uno está sin lavar ni peinar como tú. Si quieres seguir mi consejo, ve primero a tu habitación y cámbiate antes de presentarte ante él. No obstante, ya hacía tiempo que el mismo Gerald no daba especial importancia al acto de cambiarse de ropa para cenar, y tampoco Winne era se ponía otro vestido a no ser que hubiera estado en los establos. Conservaría el vestido de tarde que llevaba en esos momentos también para la cena. Pero con los niños, Gerald era severo, precisamente a esa hora del día buscaba siempre un motivo para pelearse con alguien. De ahí que la hora que precedía a la cena en familia fuera la más peligrosa. En cuanto se servía la comida, el nivel de alcohol de Gerald solía haber llegado a un punto que ya no posibilitaba ningún estallido mayor. Paul calculó en unos segundos sus posibilidades. Si corría a Gerald con la novedad, éste explotaría. Pero en ausencia de la víctima, eso no surtiría gran efecto. No cabía la menor duda de que era mejor delatar a Fleur cara a cara, entonces tal vez Paul tendría la oportunidad de observar con todo detalle el enfrentamiento subsiguiente. Además, su madre estaba en lo cierto. Si Gerald estaba realmente de mal humor, quizá ni le dejara comunicarle la noticia, sino que descargaría su cólera de inmediato sobre Paul. Así que el joven decidió encaminarse primero a su habitación. Aparecería vestido de forma adecuada para la comida, mientras que Fleur llegaría tarde con toda seguridad y, encima, con el traje de montar. Entonces él balbucearía una disculpa y al final haría explotar la bomba. Paul subió las escaleras satisfecho de sí mismo. Vivía en la antigua habitación de su padre, que en la actualidad no estaba hasta los topes de útiles de dibujo y libros, sino de juguetes y utensilios de pesca. El joven se cambió de ropa con esmero. Rebosaba de alegría anticipada. Floret no había exagerado en sus promesas. En efecto, su perra Gracie reunió las ovejas descarriadas en un abrir y cerrar de ojos en cuanto Rubén y la muchacha las encontraron. Pero tampoco eso resultó difícil. Los jóvenes carneros se dirigían a las montañas, a los pastizales de las ovejas madre. Flanqueados por Gracie y Minet regresaron de buen grado hacia la granja. Gracie no estaba para bromas y enseguida devolvía al redil a cualquier animal fugitivo. El grupo era, a sí mismo, reducido y abarcable. Así que Floret pudo cerrar la puerta del corral detrás de los animales antes de que oscureciera y, sobre todo, mucho antes de que Howard regresara de la obra, en que se ocupaba de sus últimos bueyes. Por fin iban a venderse los animales, después de que Howard, siempre desoyendo los consejos de George, se hubiera acerrado a la cría de ganado vacuno como segundo puntal donde apoyarse. O'Keefe Station no era una tierra apropiada para bueyes. Ahí solo podían crecer ovejas y cabras. Floret observó la posición del sol. Todavía no era tarde, pero si ahora se ponía a ayudar a Rubén a repararla cerca, como de hecho le había prometido, no llegaría puntual a la cena. Pero eso tampoco era grave. Después de comer, su abuelo solía retirarse enseguida a sus habitaciones con un último vaso de whisky, era seguro que Kiri y su madre le guardarían algo de comer. Fleur, sin embargo, odiaba dar al personal más trabajo del que era necesario. Además, no tenía ningún interés en toparse con Howard y luego, para colmo, irrumpir en medio de la cena en casa. Por otra parte, no podía dejar que Rubén arreglara solo la cerca. Estaba garantizado que los carneros se escaparían de nuevo al día siguiente camino de las montañas. Para alivio de Floret, la madre de Rubén se acercaba ahora con su obediente mulo, que ya había cargado con herramientas de trabajo y material para el cercado. Helen le guiñó un ojo. Vete tranquila a casa, Fleur, nosotros lo haremos, le indicó con afabilidad. Ha sido muy amable ayudando a Rubén a traer de vuelta las ovejas. De verdad que no mereces una reganina cuando llegues a casa. Y te la darán seguro si llegas tarde. Floret asintió agradecida. «Entonces volveré mañana a la escuela, Miss Helen», dijo. Un pretexto que siempre utilizaba para estar junto a Rubén cada día. En sí, Floret ya casi había terminado la escuela. Sabía aritmética y había leído a los clásicos más importantes, al menos el comienzo. Aunque no en la lengua original como Rubén. Fleur consideraba superfluos por entero los conocimientos del griego y el latín. Por lo tanto, Helen apenas podía enseñarle ya nada más. Por otra parte, tras la muerte de Lucas, Gwyneida había llevado muchos de los manuales de botánica y zoología a la escuela de Helen. Fleur los leía con interés, mientras Rubén se concentraba en sus estudios secundarios. El año próximo debería ir a Dunedin si realmente quería estudiar. Helen todavía ni quería pensar en cómo presentárselo a Howard de forma que viera un aspecto positivo. Y por añadidura no tenían dinero para pagar la carrera. Rubén debería aceptar la generosa ayuda de George Greenwood, al menos hasta que no se distinguiera lo suficiente como para obtener una beca. Sin embargo, la carrera en Dunedin separaría por primera vez a Rubén y Floret. Helen veía con la misma claridad que Marama el manifiesto amor entre los dos y ya había hablado de ello con Gwyn. En principio, ninguna de las madres tenía nada que oponer al enlace, pero, como era natural, temían las reacciones de Warden y de O'Keefe y estaban de acuerdo, asimismo, en que el asunto debería esperar un par de años más. Rubén acababa de cumplir 17 años y Fleur todavía no había llegado a los 16. Helen y Gwyn convenían en que los dos eran muy jóvenes para una unión fija. Rubén la ayudó a ensillar de nuevo la yegua, pues habían cabalgado juntos a pelo. La besó a escondidas antes de montar. «Hasta mañana, te quiero». Dijo el chico en voz baja. «¿Sólo hasta mañana?» Respondió ella sonriendo. «No, hasta el cielo. Y un par de estrellas más lejos». Rubén le acarició la mano y Floret sonrió resplandeciente al abandonar la granja. Rubén la siguió con la mirada hasta que el último resplandor de su cabello rojo dorado y la cola ruana de su yegua se fundieron con la luz del atardecer. Sólo la voz de Helen lo sacó de su arrobamiento. «Venga, Rubén, la cerca no se levantará sola. Tenemos que acabar antes de que tu padre llegue a casa». Floret huyó a su caballo a paso alegre y casi habría llegado puntual a la cena de Keyword Spasion, pero no encontró a nadie en el establo que guardara a Minetti tuvo, por consiguiente, que hacerlo todo ella sola. Cuando hubo cepillado la yegua, ésta hubo bebido y la hubo abastecido de forraje, ya se habría servido con toda seguridad el primer plato. Floret suspiró. Claro que podía entrar en la casa sin que nadie se percatara de ella y saltarse la cena, pero, aún así, temía que Paul la hubiera visto cuando llegaba a la granja. Había distinguido movimientos tras la ventana de su hermano y seguro que la delataría. Así que Floret se enfrentó con lo inevitable. Siempre le darían algo de comer. Decidió tomarse el asunto con optimismo y esbozó una sonrisa deslumbrante cuando entró en el comedor. Buenas noches, abuelo, buenas noches, mamá. Hoy llego un poquito de nada tarde, porque me he pasado un poquito de nada calculando el tiempo cuando. Jum. Bueno. Demasiado tonto, tan deprisa no se le ocurriría ningún pretexto. Además, era inconcebible que le contara a Gerald que había pasado el día reuniendo las ovejas de Howard O'Keefe. —¿Cuándo has ayudado a tu amado a buscar las ovejas? —preguntó Paul con una sonrisa sardónica. Gwyneida montó en cólera. —¿Qué es esto, Paul? ¿Es que siempre tienes que meterte con tu hermana? ¿Lo has hecho o no lo has hecho? —preguntó Paul con insolencia. Floret enrojeció. —¿Yo? ¿Con quién has estado buscando ovejas? —preguntó Gerald. Estaba bastante bebido. Tal vez no le hubiera armado ningún alboroto especial a la joven, pero había captado parte de los comentarios de Paul. Con... Bueno, con Rubén. Se les habían escapado a él y a Miss Hell en un par de carneros. A él y a su honrado padre, quieres decir, ironizó Gerald. Es típico del viejo Howard. Demasiado tonto o demasiado tacaño para encerrar a sus animales. Y su distinguido hijito tiene que pedirle a una chica que le ayude a conducir el ganado. El anciano se echó a reír. Paul frunció el ceño. Las cosas no se desarrollaban en absoluto como él se había imaginado. Fleur se lo monta con Rubén. Soltó, y al principio le respondió con unos silenciosos segundos de desconcierto. La primera en reaccionar fue de nuevo Gwineira. —¿Paul, dónde has aprendido esta expresión? Pide perdón inmediatamente y... —Un... un momento. Gerald la interrumpió con una voz vacilante pero enérgica. —¿Qué? ¿Qué ha dicho el chico? Se... se lo está montando con... con el hijo de O'Keefe. Gwineira esperaba que Floret se limitara a negarlo, pero bastaba con mirar a la muchacha para distinguir que en el malintencionado comentario de Paul había algo de verdad. —¿No es lo que tú piensas, abuelo? —protestó Fleur. —Nosotros. —Bueno. Claro que nosotros no nos lo montamos, nosotros. —¿Ah, no? Entonces qué... tronó Gerald. Lo he visto, lo he visto. —Canturreó Paul. Gwineira le ordenó con determinación que se callara. —Nosotros. Nosotros nos queremos. Queremos casarnos, declaró Fleur. Ahora, al menos, ya lo había dicho. Incluso si no era la situación ideal para hacer tal revelación. Gwineira intentó quitar hierro al asunto. —Fleur, cariño, todavía no has cumplido dieciséis años. Y Paul irá el año que viene a la universidad. ¿Qué queréis que...? —Vocifero Gerald. ¿Casaros? ¿Con el vástago de ese O'Keefe? ¿A quién se le ocurre? Fleur se encogió de hombros. En cualquier caso no se la podía acusar de cobarde. No es algo que uno escoja, abuelo. Nos queremos. Es así y no se puede cambiar. Ya veremos si eso se puede o no cambiar. Replicó Gerald. En cualquier caso, tú no vuelves a ver a ese tipo. Por ahora quedas bajo arresto domiciliario. Basta de escuela. Ya me estaba preguntando, de todos modos, ¿qué más le queda por enseñarte a la esposa de O'Keefe? Ahora mismo me voy a Haldon y agarro a ese O'Keefe. Witte. Tráeme la escopeta. Gerald, estás exagerando. Gwineira intentó conservar la calma. Quizá podría convencer a Warden de que abandonara esa idea descabellada de arreglar cuentas ese mismo día con Rubén, o tal vez con Howard. La niña apenas tiene 16 años y es la primera vez que se enamora. Nadie está hablando todavía de boda. La niña heredará una parte de Keyword Station, Gwineira. Está claro que el viejo O'Keefe está pensando en boda. Pero aclararé este asunto de una vez por todas. Y tú, encierra a la niña. Pero ya. No necesita comer más, que ayune y piense en sus pecados. Gerald agarró la escopeta que la horrorizada Witte le había llevado y se puso el abrigo encerrado. Luego se precipitó fuera de la casa. Floret hizo el gesto de seguirlo. Debo marcharme para advertir a Rubén, dijo. Gwineira sacudió la cabeza. ¿De dónde vas a sacar un caballo? Todos están en el establo y montar uno de los potros sin silla por el monte. No, no te lo permito, Fleur, te harás daño a ti y al caballo. Sin contar con que Gerald te alcanzaría. Deja que esos hombres se las arreglen entre sí. Estoy segura de que nadie saldrá malherido. Cuando se encuentre con Howard se gritarán y quizás se rompan la nariz. ¿Y si se encuentra con Rubén? Preguntó Fleur con el rostro blanco. Entonces lo matará. Intervino alegremente Paul. Fue un error. En ese momento atrajo la atención de madre e hija. Soplón asqueroso. Gritó Floret. ¿Eres realmente consciente de lo que has hecho, desgraciado? Floret, tranquilízate, tu amigo sobrevivirá, la sosegó Gwineira con total convencimiento de lo que decía. Conocía el temperamento impetuoso de Gerald. Además volvía a estar muy borracho. Por otra parte confiaba en el carácter conciliador de Rubén. Seguro que el hijo de Helen no se dejaba provocar. Y tú, Paul, vete ahora mismo a tu habitación. No quiero volver a verte aquí, al menos hasta pasado mañana. Estás bajo arresto domiciliario. Fleur también, Fleur también. Paul no quería arrojar la toalla. Es algo totalmente distinto, respondió Gwineira con severidad, y de nuevo le resultó difícil sentir aunque fuera una chispa de simpatía por el niño que había dado a luz. El abuelo ha castigado a Fleur porque cree que se ha enamorado del chico equivocado. Pero a ti te castigo yo porque eres malo, porque espías a la gente y la traición así, además, porque te alegras de hacerlo. Así no se comporta un gentleman, Paul Warden. Así solo se comporta un monstruo. Gwineira supo en el momento en que pronunció esa palabra que Paul nunca se lo perdonaría. Pero había salido de sus labios. Aún ahora, solo podía sentir odio por ese niño que le habían forzado a tener, que había sido la causa última de la muerte de Lucas y que ponía todo de su parte para hacer tambalear los cimientos de la llave por sí vacilante armonía de la familia de Helen y destrozar también la vida de Fleur. Paul miró a su madre con una palidez cadavérica ante el abismo que distinguió en los ojos de ella. No era un acceso de rabia como el de Floret. Gwineira parecía creer en lo que decía. Paul rompió a llorar, aunque hacía un año al menos que había decidido ser un hombre y no volver a llorar nunca más. ¿Vas a tardar mucho? Desaparece. Gwineira se odió a sí misma por hablar así, pero no logró contenerse. Vete a tu habitación. Paul se marchó corriendo. Floret miró a su madre desconcertada. Ha sido duro, observó desolada. Gwineira cogió su copa de vino con dedos temblorosos, pero se lo pensó mejor, se dirigió al armario y se sirvió una copa de brandy. ¿También tú, Floret? Creo que las dos necesitamos tranquilizarnos. Y luego solo nos queda esperar. En algún momento regresará Gerald, si es que no se cae del caballo por el camino y se rompe la crisma. Se bebió el brandy de un trago. Y en lo que respecta a Paul. Lo siento. Gerald Warden cruzó el bosque como alma que lleva el diablo. La rabia que sentía por el joven Rubén O'Keefe parecía querer desgarrarlo. Hasta el momento nunca había contemplado a Floret como una mujer. Para él, siempre había sido una niña, la hijita de Wineira, mona pero relativamente carente de interés. Y ahora resultaba que la pequeña se independizaba, ahora alzaba la cabeza orgullosa igual que su madre cuando tenía 17 años e incluso contestaba con la misma seguridad que aquella. Y Rubén, ese cabroncete, se atrevía a acercarse a ella. A una warden. A su propiedad. Gerald volvió a calmarse un poco cuando llegó a la granja de O'Keefe y comparó los miserables graneros, establos y sobre todo la casa con la suya. Howard no pensaría en serio que él fuera a permitir que su nieta se casara con su hijo. Tras la ventana de la casa había luz encendida. El caballo de Howard y el mulo estaban en el corral delante del edificio. Así que el cabrón estaba en casa. Y su degenerado hijo también, pues Gerald distinguió las siluetas de tres personas en torno a la mesa, en la cabaña. Arrojó sin cuidado las riendas de su caballo sobre uno de los postes del cercado y sacó la escopeta de la funda. Un perro ladró cuando fue hacia la casa, pero dentro nadie reaccionó. Gerald abrió la puerta de par en par. Como había esperado, vio a Howard, Helen y su hijo a la mesa, donde en ese momento se servía un cocido. Los tres miraron sobresaltados hacia la puerta, incapaces de reaccionar al momento. Gerald aprovechó la ventaja que le daba la sorpresa. Entró en la habitación y volcó la mesa cuando se precipitó en dirección a Rubén. Confiesa, niñato. ¿Qué tienes con mi nieta? Rubén se volvió. Señor Warden. No podríamos hablar. ¿Como personas razonables? Gerald montó en cólera. Justo así habría reaccionado su degenerado hijo Lucas ante una acusación de ese tipo. Golpeó. Con el impulso del gancho de izquierda Rubén salió disparado a través de media habitación. Helen gritó. En ese mismo instante, Howard alcanzó a Gerald. Aunque poco certeramente. O'Keefe acababa de llegar del pub de Haldon. Tampoco él estaba sobrio. Gerald evitó sin esfuerzo el golpe de O'Keefe y se concentró de nuevo en Rubén, que se levantaba sangrando por la nariz. Señor Warden, por favor. Howard hizo una llave a Gerald antes de que lograra alcanzar una vez más a su hijo. Ya basta. Hablemos como personas razonables. Siseo. ¿Qué pasa, Warden, para que aterrices aquí y te pongas a zurrar a mi hijo? Gerald intentó darse la vuelta para mirarlo. El maldito desgraciado de tu hijo ha seducido a mi nieta. Esto es lo que pasa. ¿Que tú has hecho qué? Howard dejó a Gerald y se volvió hacia Rubén. Dime ahora mismo que esto no es verdad. El rostro de Rubén era tan expresivo como poco antes lo había sido el de Fleur. Claro que no la he seducido. Aclaró de inmediato. Solo. Solo que... Solo la has desflorado un poco. Tronó Gerald. Rubén estaba blanco como un cadáver. Le pido que no hable de Fleur en este tono, dijo sosegadamente. Señor Warden, amo a su nieta. Me casaré con ella. ¿Qué vas a hacer qué? Bramó Howard. Ya veo que esa bruja te ha sorbido el sexo. En ningún caso vas a casarte con Floret, mocoso de mierda. Amenazó furioso Gerald. Señor Warden. Quizá podríamos encontrar una forma de expresarnos menos drástica, intervino Helen conciliadora. Claro que me casaré con Floret, da igual lo que vosotros dos tengáis en contra. Rubén habló tranquilo y con convencimiento. Howard agarró a su hijo y lo sujetó por la pechera, igual que Gerald había hecho antes. Ahora mismo vas a cerrar el pico. Y tú, Warden, lárgate. Rápido. Y te guardas a la putilla de tu nieta. No quiero volver a verla por aquí, ¿entiendes? Que te quede claro, o yo mismo tomaré cartas en el asunto y luego no podrás seducir a nadie más. Floret no es. Señor Warden. Helen se interpuso entre los dos hombres. Por favor, márchese. Howard no quería decirle eso. Y en lo que concierne a Rubén. Aquí todos tenemos a Floret en gran estima. Tal vez los chicos se hayan dado algún beso, pero... nunca más volverás a tocar a Floret. Gerald hizo el gesto de volver a golpear a Rubén, pero luego desistió al ver al chico desamparado entre las garras de su padre. Te prometo que no volverá a tocarla nunca más. Y ahora sal. Ya ajustaré yo las cuentas con él, Warden, puedes confiar en esto. De repente, Helen ya no estuvo tan segura de si realmente quería que Gerald se marchara. La voz de Howard era tan amenazadora que temía seriamente por la seguridad de Rubén. Howard ya estaba iracundo antes de que apareciera Gerald. Había tenido que volver a reunir los jóvenes carneros al llegar a casa, pues los esfuerzos de Helen y Rubén por arreglar el cercado no habían reprimido las ansias de libertad de los animales. Por suerte, Howard había podido conducir los carneros al establo antes de que huyeran a la montaña. No obstante, esa tarea adicional no había servido, precisamente, para mejorar su humor. En cuanto Gerald abandonó la cabaña, lanzó a su hijo una mirada asesina. Así que te lo montas con la pequeña Warden, afirmó. Y acaricias grandes planes, ¿no es eso? Acabo de encontrarme con el chico maori de Greenwood en el pub y me ha felicitado, porque la Universidad de Dunedin te ha aceptado. Para estudiar derecho. Si, todavía no lo sabes, esas cartas te las envían a través de tu querido tío George. Pero ahora mismo voy a quitarte esta costumbre, hijo mío. Haz cuentas, Rubén O'Keefe, a contar si que has aprendido. ¿Y el derecho estudia la justicia, no? Ojo por ojo, diente por diente. Vamos a estudiar derecho ahora. Este va por las ovejas. Propinó un golpe a su hijo. Y este por la chica. Un gancho con la derecha. Este por tío George. Un gancho izquierdo. Rubén cayó al suelo. Por la carrera de derecho. Howard le propinó una patada en las costillas. Rubén emitió un fuerte gemido. Y este por tu arrogancia. Otra patada brutal, esta vez en la zona de los riñones. Rubén se acurrucó. Helen intentó separarlos. Y este es para ti, porque siempre estás haciendo cosas con ese tío de mierda. Howard propinó el siguiente golpe en el labio superior de Helen. Ella se desplomó, pero siguió intentando proteger a su hijo. Sin embargo, Howard pareció volver en sí entonces. La sangre en el rostro de Helen disipaba las brumas del alcohol. No valéis nada. Vosotros. Balbuceó, y se dirigió dando traspiés al armario de la cocina en que Helen guardaba el whisky. Una botella de calidad, no el más barato. Lo tenía preparado para las visitas. George Greenwood, en especial, necesitaba un trago cuando había terminado de hablar con Howard. En esos momentos, Howard había echado unos buenos tragos y quería volver a colocar la botella en su sitio. Pero cuando iba a cerrar el armario, cambió de opinión y se la llevó. Voy a dormir al establo, informó. No soporto veros más. Helen suspiró cuando desapareció. Rubén, ¿te duele mucho? Estás. Todo está bien, mamá, susurró Rubén, si bien su aspecto transmitía lo contrario. Le sangraban las heridas en los ojos y el labio y la hemorragia de la nariz había empeorado, y tenía dificultades para levantarse. El ojo izquierdo estaba hinchado. Helen lo ayudó a levantarse. Ven, tiéndete en la cama. Te curaré, se ofreció. Pero Rubén sacudió la cabeza. No quiero meterme en su cama. Rechazó con firmeza, y en lugar de ello se arrastró al pequeño catre que había junto a la chimenea y en el que solía dormir en invierno. Desde hacía años, en verano, se buscaba un sitio para dormir en el establo, para no molestar a sus padres. Temblaba cuando Helen se acercó a él con un cuenco de agua y un paño para lavarle la cara. No es nada, mamá. Dios mío, espero que no le pase nada a Fleur. Helen lavó con cuidado la sangre de los labios. A Fleur no le pasará nada. Pero como se ha enterado, maldita sea, no tendría que haberle sacado el ojo de encima a ese pol. De todos modos, en algún momento lo habrían sabido, contestó Rubén. Y ahora. Mañana me voy de aquí, mamá. Acéptalo. No me quedo ni un día más en su casa. Señaló hacia el lugar por donde Howard había desaparecido. Mañana estarás enfermo, dijo Helen. Y no deberíamos precipitarnos. George Greenwood. Tío George ya no puede ayudarnos más, madre. No iré a Dunedin. Iré a Otago. Allí hay oro. Yo. Yo encontraré algo y luego recogeré a Fleur. Y a ti también. Él. Él no tiene que pegarte nunca más. Helen guardó silencio. Cubrió las heridas de su hijo con un ungüento frío y se quedó sentada junto a él hasta que se durmió. Entonces recordó todas las noches que había pasado así a su lado, cuando estaba enfermo, una pesadilla lo había asustado o simplemente quería que le hiciera compañía. Rubén siempre la había hecho feliz. Pero también esto lo había destrozado Howard. Helen no durmió esa noche. Lloró. 3. También Floret pasó la noche llorando. Tanto ella como Gwineira y Paul oyeron llegar a Gerald ya entrada la noche, pero ninguno tuvo valor para preguntarle al anciano qué había ocurrido. Por la mañana, Gwineira fue la única que bajó a desayunar, como de costumbre. Gerald dormía la mona y Paul no osaba dejarse ver mientras no tuviera oportunidad de que su abuelo se pusiera de su parte y lo liberase del encierro. Floret estaba acurrucada y apática en un rincón de su cama, con Gracie pegada a ella como Cleo se estrechaba antaño contra Gwyn, y atormentada por las más horribles sospechas. Ahí la encontró Gwineira una vez que Andy Macarán le informara de que tenía una visita no anunciada en el corral. Gwyn se cercioró escrupulosamente de que ni Gerald ni Paul se hubieran levantado, antes de deslizarse a la habitación de su hija. Floret. Floret, son las nueve. ¿Qué haces todavía en la cama? Gwineira agitó la cabeza con la misma determinación que si fuera un día completamente normal y Fleur se hubiera dormido y llegara tarde a la escuela. Ahora vístete, pero deprisa. Hay una persona esperándote en el establo. Y seguro que no puede esperarte una eternidad. Dedicó a su hija una sonrisa cómplice. Hay una persona, mamá. Floret se puso en pie de un brinco. ¿Quién? ¿Es Rubén? Ay, ojalá sea Rubén, ojalá esté vivo. Claro que vive, Floret. Tu abuelo es un hombre que enseguida lanza amenazas y saca los puños. Pero no mata a nadie. Al menos no de inmediato. Si ahora encuentra al joven en el granero, no me hago responsable de sus actos. Gwineira ayudó a Fleur a ponerse el vestido de montar. Tú vigila que no venga, ¿vale? Ni Paul. Floret parecía temer casi tanto a su hermano como a su abuelo. Es tan canalla. No creerás de verdad que nosotros. Considero al chico lo bastante inteligente como para no correr el riesgo de dejarte embarazada, respondió Gwineira con sensatez. Y tú, Floret, eres tan lista como él. Rubén quiere ir a estudiar a Dunedin y tú todavía tienes que crecer un par de años antes de empezar a pensar en un matrimonio. Y entonces las oportunidades para un joven abogado que posiblemente trabaje para la compañía de George Greenwood serán mucho mejores que para un joven granjero cuyo padre vive al día. Tenlo presente también esta mañana, cuando te reúnas con el chico. Aunque. Por lo que me ha contado Macaran, hoy no está en situación de dejar a nadie embarazada. El último comentario de Gwineira reavivó los peores temores de Fleur. En lugar de coger su abrigo encerado, pues llovía a mares, sólo se puso un chal sobre los hombros y corrió escaleras abajo. Tampoco se había cepillado el cabello. Desenredarlo habría durado horas. Solía peinárselo y trenzarlo por las noches, pero el día anterior no había tenido ánimos para hacerlo. En ese momento revoloteaba en torno a su delicado rostro, pero a Rubén O'Keefe le parecía, pese a ello, la muchacha más hermosa que jamás había visto. El joven se hallaba más tendido que sentado sobre un montón de heno. Cualquier movimiento seguía produciéndole dolor. Su rostro estaba hinchado y los ojos cerrados, y todavía estaban húmedas las heridas. Por Dios, Rubén. ¿Ha sido mi abuelo? Floret quería arrojarse en sus brazos, pero Rubén la detuvo. Cuidado, advirtió. Las costillas. No sé si están rotas o solo con alguna fisura. En cualquier caso me hacen un daño de mil demonios. Floret lo abrazó con más suavidad. Se deslizó junto a él y él posó su rostro arañado sobre el hombro de la muchacha. Que se lo lleve el diablo. Maldijo ella. ¿O es que te crees eso de que no mata a nadie? Casi lo consigue contigo. Rubén negó con la cabeza. No fue el señor Warden. Fue mi padre. Y casi lo hacen los dos en perfecta armonía. Ambos se odian a muerte, pero en lo que a nosotros respecta están totalmente de acuerdo. Me marcho, Fleur. Ya no lo soporto más. Floret lo miró desconcertada. ¿Te vas? ¿Y me abandonas? ¿Debo esperar aquí hasta que nos maten a los dos? No vamos a estar viéndonos a escondidas toda la eternidad. No, desde luego, con el pequeño topo que tienes en casa. Ha sido Paul, ¿verdad, quien nos ha delatado? Fleur asintió. Y siempre lo hará. Pero tú. No puedes marcharte. Voy contigo. Se enderezó decidida y ya parecía estar empaquetando sus cosas mentalmente. Espérame aquí, no necesito casi nada. En una hora ya estaremos lejos. Ah, Fleur, así no se hace. Pero no te abandono. Cada minuto, cada segundo, pensaré en ti. Te quiero. Pero de ninguna de las maneras puedo llevarte conmigo a Otago. Rubén la acarició con unos torpes movimientos, mientras que Fleur seguía pensando febril. Si quería huir con él, todo acabaría en una cabalgada salvaje. Sin lugar a dudas, Gerald enviaría un equipo de salvamento en cuanto se percatara de su ausencia. Pero Rubén no podía en absoluto, en su estado actual, cabalgar deprisa. ¿Y qué estaba diciendo sobre Otago? ¿No querías ir a Dunedin? Preguntó, besándole en la frente. He cambiado de parecer, le explicó Rubén. Siempre habíamos pensado que tu abuelo permitiría que te casaras conmigo cuando fuera abogado. Pero nunca dará su autorización, ayer por la noche me quedó definitivamente claro. Si tenemos que hacer algo juntos, debo ganar dinero. No un poco, sino una fortuna. Y en Otago se ha encontrado oro. ¿Quieres intentarlo excavando en una mina? Preguntó sorprendida Fleur. Pero. ¿Quién te dice que vayas a encontrarlo? Para sus adentros, Rubén encontró que era una buena pregunta, pues no tenía ni la menor idea de cómo empezar a buscar oro. Pero, diablos, otros lo habían conseguido. En el área de Queenstown todos encuentran oro, aseguró. Allí hay pepitas tan grandes como la uña de un deo. ¿Y están simplemente por ahí? Preguntó recelosa Floret. ¿No necesitas una concesión para explotar la mina? ¿Un equipo? ¿Llevas dinero, Rubén? Rubén asintió. Un poco. Unos ahorros. Tío George me pagó cuando el año pasado lo ayudé en la compañía y también por hacer de intérprete con los maoríes cuando Reti no estaba disponible. Claro que no es mucho. Yo no tengo nada, dijo Floret preocupada. Si no te lo daría. ¿Y un caballo? ¿Cómo quieres llegar al lago Duacatipú? Tengo el mulo de mi madre, contestó Rubén. Floret alzó los ojos al cielo. ¿Nepumuk? ¿Quieres ir por la montaña con el viejo Nepumuk? ¿Cuántos años tiene ahora? Veinticinco. Es totalmente imposible, Rubén, coge uno de nuestros caballos. ¿Para que el viejo guarden me persiga por ladrón? Preguntó Rubén con amargura. Floret sacudió la cabeza. Llévate a mi net. Es pequeña pero fuerte. Y es mía. Nadie puede prohibirme que te la preste. Pero debes cuidar bien de ella, ¿me oyes? Y tienes que devolvermela. Sabes que regresaré en cuanto pueda. Rubén se levantó con esfuerzo y tomó a Floret entre sus brazos. Ella notó el sabor de su sangre cuando la besó. Vendré a buscarte. Es. Es tan seguro como que mañana saldrá el sol. Encontraré oro y después vendré a buscarte. Confías en mí, ¿verdad Floret? Ella asintió y le devolvió el abrazo tierna y cuidadosamente. No dudaba de su amor. Si al menos estuviera segura respecto a su futura riqueza. Te amo y te esperaré. Contestó con dulzura. Rubén la besó una vez más. Me daré prisa. No hay tantos buscadores de oro en Queenstown. Todavía es algo así como si me hubieran soplado la información. Así que todavía habrá buenas concesiones y montones de oro, y... Pero volverás de todos modos, aunque no encuentres oro, ¿verdad? Insistió Floret. Entonces ya pensaremos otra cosa. Encontraré oro. Afirmó Rubén. No hay otra posibilidad. Pero tengo que marcharme. Ya he pasado demasiado tiempo aquí. Si tu abuelo me ve. Mi madre está vigilando. Quédate un poco más aquí, Rubén, voy a ensillar a Minet, apenas te tienes en pie. Lo mejor es que primero te busques un refugio y te cures. Podríamos. No, Floret. No más riesgos, nada de largas despedidas. Me las apañaré, no es tan malo como parece. Mira solo de intentar de algún modo devolver el mulo a mi madre. Rubén se levantó con dificultad de hizo, al menos, el gesto de ayudar a Floret a ensillar. Cuando ya estaba poniéndole las bridas al caballo, apareció Kiri por la puerta con dos alforjas llenas a rebosar en la mano. Sonrió a Floret. Toma, lo envía tu madre. Para el joven que en realidad no está ahí. Kiri atravesó con la mirada, siguiendo instrucciones, a Rubén. Algo de comida para el viaje para un par de días y ropa de abrigo del señor Lucas. Dice que lo necesitará. Al principio Rubén quiso rechazarlo, pero la maorí no le hizo caso, dejó las alforjas y se volvió acto seguido para marcharse. Floret sujetó las alforjas a la silla y luego condujo a Minet al exterior. Cuida de él. Le susurró a la yegua. Y tráemelo de vuelta. Rubén montó con esfuerzo en la silla, pero consiguió inclinarse sobre Floret y darle un verso de despedida. ¿Cuánto me quieres? Preguntó él a media voz. Ella sonrió. Hasta el cielo y un par de estrellas más allá. Nos veremos pronto. Hasta pronto. Afirmó Rubén. Floret lo siguió con la mirada hasta que desapareció tras la cortina de lluvia que ese día tapaba la vista de los Alpes. Le donía el corazón ver a Rubén tan inclinado y encogido a causa del dolor a lomos del caballo. La huida juntos habría fracasado. Rubén sólo podía avanzar sin estorbos. Paul también lo vio alejarse a caballo. Había vuelto a hacer guardia en su ventana y pensaban si tenía que ir a despertar a Gerald. Pero para cuando llegara hasta él, Rubén ya habría alcanzado las montañas. Sin contar con que su madre debía de estar controlándolo. Todavía tenía presente el arrebato de ésta, la noche anterior. Había confirmado lo que Paul siempre había sabido. Gwineira quería a su hermana mucho más que a él. No tenía nada que esperar de ella. Por parte de su abuelo, sin embargo, todavía tenía esperanzas. Su abuelo era previsible y si Paul aprendía a tratarlo como era debido, lo apoyaría. A partir de ese momento, Paul decidió que había dos facciones opuestas en la familia Warden. Su madre con Fleur, y Paul con Gerald. Sólo tenía que convencer a Gerald de lo útil que podía resultarle. Gerald se enfureció al descubrir a dónde había ido a parar la yegua Minet. A Gwineira le costó esfuerzo refrenarlo para que no pegara a Floret. Al menos ese tipo se ha marchado. Se consoló él al final. A Dunedin o a donde sea, poco me importa. Si aparece por aquí otra vez, le disparo como a un perro rabioso, que te quede claro, Floret. Pero entonces ya no estarás aquí. Te casaré con el primer hombre que resulte más o menos conveniente. Todavía es demasiado joven para casarse, intervino Gwineira. En el fondo también ella daba gracias al cielo de que Rubén hubiera abandonado las llanuras de Canterbury. Fleur no le había contado hacia dónde se había marchado, pero ella ya se lo figuraba. Lo que en tiempos de Lucas habían sido la pesca de la ballena y la caza de focas, ahora se había convertido en fiebre de loro. Quien quisiera hacer fortuna de prisa y demostrar su hombría, partía hacia Otago. De todos modos valoraba las aptitudes de Rubén como minero con el mismo pesimismo que Floret. Era lo bastante mayor como para entregarse en el bosque a ese cabrón. También podrá compartir cama con un hombre honorable. ¿Cuántos años tiene? ¿16? El año que viene 17. Ya puede prometerse. Me acuerdo muy bien de una muchacha que a la edad de 17 años se vino a Nueva Zelanda. Gerald se quedó mirando a Gwineira, que empalideció y percibió una sensación rayana en el pánico. Cuando tenía 17 años, Gerald se había enamorado de ella y se la había traído a Ultramar para su hijo. ¿Acaso el anciano empezaba a mirar también a Fleur con otros ojos? Gwineira no se había preocupado demasiado hasta el momento de que la joven se pareciera mucho a ella. Si se prescindía de que Floret era todavía más grácil que su madre, su cabello algo más oscuro y el color de sus ojos distinto, podrían haber confundido a Fleur y la joven Gwineira. ¿Habría conseguido Paul con su estúpido chivatazo que Gerald se diera cuenta de ello? Floret sollozó e intentó replicar con valentía que ella nunca y bajo ninguna circunstancia se casaría con otro hombre que no fuera Rubén O'Keefe, pero Gwineira se superpuso y la hizo callar haciéndole una indicación con la cabeza y un gesto de la mano. De nada servía pelearse. Además, encontrar a un hombre que fuera, más o menos conveniente, no sería fácil. Los Warden pertenecían a las familias más antiguas y respetadas de la isla Sur, sólo unos pocos eran de su alcurnia. Sus hijos se contaban con los dedos de las dos manos y ya estaban todos comprometidos, casados o eran demasiado pequeños para Floret. El hijo del joven Lord Barrington, por ejemplo, había acabado de cumplir diez años y el primogénito de George Greenwood tenía cinco. Cuando la cólera de Gerald se hubiera disipado, él mismo caería en la cuenta. A Gwine le parecía mucho más real el peligro que corría en su propia casa, pero tal vez se tratara de imaginaciones suyas. En todos esos años, Gerald sólo la había tocado una sola vez, completamente borracho y en un arrebato, y parecía arrepentirse de ello hasta el día de hoy. Así que no había razón para que el caballo se desbocara. Gwineva se forzó a mantener la calma y exhortó también a Floret para que se tranquilizara. Ese lamentable asunto estaría olvidado en pocas semanas. Pero se equivocaba. Al principio no sucedió nada, pero ocho semanas después de la partida de Rubén, Gerald se encaminó a una reunión de ganaderos en Christchurch. El motivo oficial para ese, banquete con la borrachera subsiguiente, como lo llamaba Gwineva era el constante aumento de robos de ganado en las llanuras de Canterbury. En los últimos meses habían desaparecido alrededor de mil ovejas sólo en la región y el nombre de Mackenzie seguía en boca de todos. Sabe Dios dónde se meterá con los animales. Vociferaba Gerald. Pero seguro que anda detrás de esto. El tipo conoce las tierras altas como la palma de su mano. Tendremos que enviar todavía más patrullas, formaremos una milicia como Dios manda. Gwineva se encogía de hombros y esperaba que nadie se percatara de lo fuerte que su corazón aún latía cuando pensaba en James Mackenzie. En silencio se reía de los soldaditos de Gerald y de que tuviera que mandar a dos patrullas más a las montañas. Por el momento sólo estaban explotadas algunas partes de las tierras situadas a los pies de los Alpes. Pero la región era enorme y debía de esconder grandes valles y pastizales. Vigilar las ovejas ahí era por entero imposible, aunque los criadores de ganado enviaban, al menos formalmente, guardianes a la montaña. Estos pasaban medio año en unas cabañas de madera rudimentarias y construidas en especial para ello, por lo general en número de dos para no estar del todo solos. Pasaban el tiempo jugando a cartas, cazando y pescando, por completo fuera del control de las personas que los habían empleado. Los más dignos de confianza vigilaban las ovejas, los otros se cuidaban tanto como nada de ellas. Un hombre y un buen perro podían llevarse cada día una docena de animales sin que nadie se percatara. Si era cierto que James había encontrado un lugar donde weedy, sobre todo, un sistema de venta del ganado robado, los varones de la lana nunca lo encontrarían, a no ser que fuera por azar. No obstante, las acciones de Mackenzie constituían tema de conversación y un buen motivo para convocar reuniones de ganaderos o expediciones en grupo a las montañas. También en esta ocasión se hablaría mucho y se lograría poco. Gwyneida estaba contenta de que nunca hubieran solicitado su intervención. Dirigía de facto la cría de ovejas de Keyword Station, pero el único que disfrutaba de consideración era Gerald. Suspiró cuando salió de la granja, llevando a Remolque, sorprendentemente, a Paul. El joven y Gerald estaban más unidos desde el asunto de Rubén y Floret. Al parecer, Gerald había por fin comprendido que no bastaba con procrear un heredero. El futuro propietario de Keyword Station debía también ser instruido en las tareas de la granja e introducido en la comunidad de sus semejantes. Así que Paul cabalgaba orgulloso junto a Gerald hacia Chris Charles y Floret podía por fin relajarse un poco. Gerald seguía dándole órdenes severas acerca de a dónde ir y cuándo debía volver a casa. Paul vigilaba a Fleury y contaba a su abuelo cualquier mínima infracción de sus órdenes. Después de las primeras sacas de insultos, Floret lo soportaba con serenidad, pero era un fastidio. Aún así la muchacha disfrutaba mucho con su nuevo caballo. Gwineida le había confiado la doma de la última hija de Aygrén, Niniane. El potro de cuatro años semejaba en temperamento y aspecto a su madre, y cuando Gwyn vio a su hija volar a lomos de Niniane por los prados, la sobrecogió de nuevo la desagradable sensación que había experimentado poco tiempo atrás en el salón. También a Gerald debería parecerle tener ante los ojos a la joven Gwineida. Tan hermosa, tan indómita y tan totalmente fuera de su alcance como sólo una muchacha podía estarlo. El modo en que él reaccionaba aumentaba sus temores. Se mostraba de peor humor que de costumbre, albergaba un aire inexplicable hacia cualquiera que lo tratara y consumía todavía más whisky. Únicamente Paul parecía sosegarlo esas noches. A Gwyn se le hubiera helado la sangre en las venas si hubiese sabido lo que ambos decían en la sala de caballeros. Todo empezaba con Gerald animando a Paul a que le contara cosas de la escuela y de sus aventuras en el monte y terminaba con el joven hablando de Fleur, a quien el muchacho no describía, por supuesto, como la presa encantadora e ingenua que antaño Gwyn había sido, sino como alguien perverso, traicionero y malvado. Gerald soportaba así mejor sus fantasías prohibidas en torno a su nieta, dado que éstas giraban en torno a una bestezuela. Pero, obviamente, era consciente de que tenía que librarse de la muchacha lo antes posible. En Chris Church se presentó una oportunidad para ello. Cuando Gerald y Paul regresaban de la reunión de ganaderos, los acompañaba Reginald Beasley. Gwyn era saludó al viejo amigo de su familia con gentileza y le expresó sus condolencias de nuevo por la muerte de su esposa. La señora Beasley había fallecido de forma repentina a finales del pasado año. Un ataque de apoplejía en su jardín de rosas. Gwyn era encontraba que la anciana dama no habría podido morir de forma más hermosa, lo que no impedía, claro está, que el señor Beasley la echara dolorosamente en falta. Gwyn pidió a Moana que preparase una comida especialmente sabrosa y eligió un vino de primera categoría. Beasley era famoso por su buen paladar y sus conocimientos sobre el vino, y su cara redonda y robicunda destelló cuando Itty descorchó la botella en la mesa. Yo también acabo de recibir un envío de un vino de primera calidad de Ciudad del Cabo, contó, dirigiéndose, a ojos vistas, a Floret en especial. Muy ligero, a las damas les encantará. ¿Qué prefiere usted, Miss Fleur? ¿Vino blanco o tinto? Floret no había reparado en este asunto. Pocas veces consumía vino y, cuando lo hacía, bebía el que se servía en la mesa. Pero Gelen le había enseñado, claro está, a comportarse como una dama. Depende del tipo, señor Beasley, contestó educada. Los tintos suelen ser muy pesados, y los blancos resultan en general ácidos. Me contentaría concederle a usted la elección de la bebida adecuada. El señor Beasley pareció quedar sumamente complacido con tal respuesta y a continuación procedió a contar con todo detalle por qué en el transcurso del tiempo había empezado a preferir los vinos sudafricanos a los franceses. Ciudad del Cabo también está mucho más cerca, dijo Gwineira al final para concluir con el tema. Y el vino es también más barato allí. Fleur río para sus adentros. También a ella era esta la primera idea que se le había ocurrido. Pero Miss Helen le había enseñado que bajo ninguna circunstancia hablaba una dama con un caballero acerca del dinero. Su madre, a ojos vistas, no era de la misma escuela. Beasley se extendió en explicaciones acerca de que la economía no desempeñaba en realidad ninguna función a ese respecto y desvió la conversación hacia otras inversiones en el fondo más elevadas que había realizado en los últimos tiempos. Había importado más ovejas, aumentado la cría de bueyes y demás. Floret se preguntaba por qué el pequeño varón de la lana no dejaba de mirarla entre tanto como si ella albergara algún interés personal por sus rebaños del cheviot. Solo se despertó su curiosidad cuando la conversación viró en torno a la cría de caballos. Beasley seguía criando por las sangres. «Por supuesto que podríamos cruzarlos con uno de sus caballos de trabajo si para usted un por la sangre resultara demasiado fuerte», explicó solicito a Floret. «Sería un comienzo interesante». Floret frunció el ceño. «No podía imaginarse un pura sangre más dócil que Niniane, aunque fuera, claro está, más rápido». Pero, por todos los cielos, ¿por qué iba ella a tener algún interés por los purasangres? Según la opinión de su madre eran demasiado sensibles para las largas y duras cabalgadas por el monte. «Se hace en Inglaterra con frecuencia», interrumpió Guineira que, entre tanto, estaba igual de sorprendida que Floret por el comportamiento de Beasley. Era ella la criadora de caballos de la familia. ¿Por qué entonces Beasley no se dirigía a ella cuando se hablaba de cruces de razas? En parte se convierten en buenos cazadores. Pero también suelen adquirir la cabezonería y resistencia de los caballos como los suyos, unidas al carácter explosivo y asustadizo de los purasangres. «En realidad, no es lo que yo desearía para mi hija». Bisley sonrió transigente. «Oh, era sólo una sugerencia. Miss Floret gozará, por supuesto, de total libertad en lo que a su caballo se refiere. Podríamos organizar de nuevo una cacería. En los últimos tiempos he descuidado este asunto, pero... ¿le gustaría participar en una cacería, Miss Fleur?» Floret asintió. «Claro, ¿por qué no?» Contestó con moderado interés. «Si bien siempre faltarán los zorros», señaló Gwyn sonriendo. «¿Ha pensado alguna vez en importarlos?» «Por todos los cielos». Intervino exaltado Gerald, con lo cual la conversación dio un giro en torno a la escasa fauna neozelandesa. También Floret pudo aportar algo al respecto, con lo que al final la comida transcurrió en animada conversación. Fleur se disculpó pronto para retirarse a sus habitaciones. Pasaba últimamente las tardes escribiendo largas cartas a Rubén, y viajaba esperanzada a Holden, aunque el encargado de correo se mostraba poco optimista. Rubén O'Keefe, Minas de Oro, Queenstown, no le parecía ser una dirección de fiar. Las cartas, de todos modos, no eran devueltas. Gwyneda se ocupó al principio de la cocina, pero luego decidió reunirse un rato con los caballeros. Se sirvió una copa de oporto en el salón y se deslizó con ella a la habitación contigua en la que los caballeros solían, tras la comida, fumar, beber y, a veces, jugar a las cartas. Tenía usted razón, es encantadora. Gwyneda se detuvo interesada frente a la puerta entreabierta cuando oyó la voz de Beasley. Al principio era un poco escéptico. Una chica tan joven, casi una niña. Pero ahora que la he visto. Es muy madura para su edad. Y también educada. Una auténtica pequeña dama. Gerald asintió. Ya se lo había dicho. Está totalmente madura para el matrimonio. Entre nosotros le diré que debemos andarnos con cuidado. Usted mismo ya sabe lo que pasa con tantos hombres circulando por las granjas. Algunas gatas pierden la razón cuando están en celo. Beasley soltó unas risitas. Pero si es. No confunda mis palabras, me refiero a que no estoy obsesionado con ello, yo me habría interesado si no por una. Bueno, quizá por una viuda, más bien de mi edad. Pero si ya en esa edad tiene relaciones. Reginald, se lo suplico. Lo interrumpió con vehemencia Gerald. La virtud de Fleur está fuera de cualquier duda. Y es sólo para que así se conserve que pienso en un matrimonio temprano. La manzana está madura, si entiende a qué me estoy refiriendo. Beasley volvió a reírse. Una imagen ciertamente paradisillaca. ¿Y qué dice la muchacha al respecto? ¿Será usted quien le comunique mi proposición o debo declararme yo mismo? Gwineira apenas si podía dar crédito a lo que estaba escuchando. ¿Floret y Reginald Beasley? El hombre debía de haber superado los 50 o era más bien sexagenario. Tan viejo como para ser su abuelo. Déjelo en mis manos, ya me encargo yo. Le caerá un poco por sorpresa. Pero estará de acuerdo, no se preocupe. A fin de cuentas es una ley y, como usted mismo ha dicho. Gerald volvió a levantar la botella de whisky. Por la unión de nuestras familias. Río. Por Fleur. No, no y otra vez no. La voz de Floret resonó desde la sala de caballeros, donde Gerald la había convocado para hablar, a través de todo el salón hasta el despacho de Gwineira. Su tono no era el propio de una damisela, tanto más cuanto la joven Floret le estaba haciendo a su abuelo la escena de su vida. Gwineira había preferido no intervenir de inmediato en ese episodio. Gerald tenía que enfrentarse solo a Fleur y luego ella podría mediar. Al final, Beasley sería rechazado sin herir sus sentimientos. A pesar de que un pequeño desaire no le haría daño a ese hombre maduro. ¿Cómo podía pensar en una novia de 16 años? De todos modos, Gwineira se había cerciorado de que Gerald no estuviera demasiado borracho cuando llamó a Fleur, y había advertido previamente a su hija. Recuérdalo, Fleur, no puede forzarte. Puede que lo hayan comentado por ahí y que se produzca un pequeño escándalo. Pero te aseguro que Chris Church ya ha superado otros asuntos. Limítate a permanecer tranquila y deja claro tu punto de vista. No obstante, Floret no permaneció tranquila. ¿Tengo que conformarme? Le replicó a Gerald también. Ni pensarlo. Antes de casarme con ese viejo me tiró al agua. En serio, abuelo, me tiró al lago. Gwineira no pude evitar una sonrisa. ¿De dónde había sacado Fleur esa vena dramática? Seguramente de los libros de Helen. De hecho un remojón en las charcas de Keyword Station no le sentaría mal. En primer lugar, no había corrientes, y en segundo lugar, Fleur sabía nadar estupendamente gracias a los amigos maoríes de ella y Rubén. O me meto en un convento. Proseguía Floret. No había ninguno en Nueva Zelanda, pero le pareció adecuado para la situación. Gwineira conseguía tomárselo por el lado cómico. Pero luego oyó la voz de Gerald y volvió a alarmarse. Arrastraba algo las palabras. El anciano había bebido, con toda certeza, más de lo que Gwineira creía. Mientras ella había preparado a Fleur. O justo ahora mientras Fleur lanzaba sus poriles amenazas. Tú no quieres meterte en un convento, Floret. Es el último lugar al que te marcharías. Ahora que le has encontrado el gusto a revolcarte por la paja con el guarro de tu amiguito. Pero espera, pequeña, otros han acabado domados. Necesitas un hombre, Fleur, tú. Floret pareció sentir también ahora la amenaza. Mi madre tampoco permite que me case ahora. Dijo en voz mucho más baja. Pero esto todavía encoderizó más a Gerald. Tu madre hará lo que yo quiera. A partir de ahora las cosas van a cambiar. Gerald empujó dentro a la muchacha, que acababa de abrir la puerta en ese momento para huir de él. Todos vais a hacer de una vez por todas lo que yo diga. Gwineira, que entre tanto se había acercado llena de miedo a la sala de caballeros, se precipitó al interior. Todavía vio cómo Floret era arrojada a un sillón y permanecía allí sentada sollozante y amedrentada. Gerald hizo el gesto de abalanzarse sobre ella, con lo que la botella de whisky se rompió. No fue una pérdida, la botella estaba vacía. A Gwineira le cruzó por la mente que poco antes estaba llena en sus tres cuartas partes. ¿Es respondón a la yeguita, eh? Si se oye al da su nieta. ¿Todavía sin domar? Bueno, esto lo arreglaremos ahora. Vas a aprender a obedecer a tu jinete. Gwineira lo apartó con violencia del lado de su hija. La rabia y el miedo por Fleur hizo crecer en ella una fuerza enorme. Reconoció con exactitud ese brillo en los ojos de Gerald que la perseguía en sus peores pesadillas desde la concepción de Paul. ¿Cómo te atreves a tocarla? Le dijo. Déjala inmediatamente en paz. Gerald temblaba. Apártala de mi vista. Farfulló entre dientes. Está bajo arresto domiciliario. Hasta que haya pensado el asunto con Beasley. Está prometida a él. No voy a romper mi palabra. Reginald Beasley había esperado arriba en sus habitaciones, pero era evidente que la escena no le había pasado del todo inadvertida. Penosamente conmovido salió a la puerta y se topó con Gwineira y su hija en la escalera. Miss Gwine. Miss Fleur. Les pido por favor que me disculpen. Beasley estaba sobre yo ese día y una mirada al joven y alterado rostro de la muchacha y a los ojos brillantes de ira de su madre le dijeron que no tenía posibilidades de salir airoso. Yo. Yo no podía sospechar que iba a significar para usted tal. Jun, tal exigencia aceptar mi proposición. Mire usted, ya no soy joven, pero tampoco tan viejo. Yo le rendiría todos los honores. Gwineira le miró furiosa. Señor Beasley, mi hija no quiere que le rindan honores, sino crecer primero. Y entonces es probable que elija a un hombre de su era. Al menos un hombre que se le declare él mismo y no que le envíe como anticipo a otro viejo chivo para que la obligue a meterse en su cama. Me he explicado con claridad, en realidad querría haber conservado los morales, pero la visión del rostro de Gerald sobre Floret la había asustado profundamente. Debía librarse antes de nada de ese viejo verde. Pero eso no iba a ser difícil. Y luego tenía que ocurrirsele alguna cosa respecto al asunto con Gerald. Ni ella misma se había dado cuenta de sobre qué volcán estaba sentada. Pero tenía que proteger a Floret. Miss Gwine, yo. Lo dicho, Miss Fleur, lo siento. Y en estas circunstancias estaré desde luego dispuesto. Jun, a renunciar al compromiso. Yo no estoy comprometida con usted. Respondió Fleur con voz temblorosa. No puedo en absoluto, yo. Gwineira siguió tirando de su hija. Esta decisión me alegra y le honra, comunicó a Reginald Beasley con una sonrisa forzada. Tal vez podría informar también de ello a mi suegro para acabar con este lamentable asunto. Siempre le he tenido en gran consideración y no sería de mi agrado perderlo como amigo de la casa. Con un porte majestuoso, pasó por el lado de Beasley. Floret quiso detenerse. Parecía querer añadir algo más, pero Gwineira no le permitió que se quedara parada. No le cuentes nada de Rubén, sino también se sentirá herido en su honor, le susurró a su hija. Quédate ahora en tu habitación, y lo mejor es que permanezcas ahí hasta que se haya ido. Y, por todos los cielos, no salgas mientras tu abuelo esté borracho. Gwineira cerró temblorosa la puerta tras su hija. Habían logrado parar el golpe. Esa noche, Gerald y Beasley beberían juntos, no habría que temer más arrebatos. Y al día siguiente se avergonzaría profundamente de su acceso. ¿Pero qué pasaría luego? ¿Cuánto tiempo servirían para mantenerlo alejado de su nieta los reproches que el mismo Gerald se hacía? ¿Y bastaría la seguridad de la puerta de la habitación para detenerlo cuando estuviera demasiado borracho y posiblemente se le metiera en la cabeza que tenía que, domar, a la chica para su futuro esposo? Gwine ya había tomado una decisión. Debía sacar de ahí a su hija. 4. Poner en práctica esa decisión resultó difícil, sin embargo. O bien no se encontraba un pretexto para alejar a la joven o no se daba con la familia adecuada para que la acogiera. Gwine había pensado en una familia con niños. En Chris Church seguían faltando institutrices y una hija de buena familia tan guapa y cultivada como Fleur sería bien recibida en cualquier hogar. De hecho, sólo se podía tomar en consideración a los Barrington y los Greenwood, y Antonia Barrington, una joven poco agraciada, enseguida rechazó tal oferta cuando Gwine se la presentó cautelosamente. Gwine no podía reprochárselo. Ya las primeras miradas que el joven Lord arrojó a la hermosa Floret la convencieron de que en esa casa su hija iría de mal en peor. Elizabeth Greenwood, por otra parte, habría acogido con agrado a Fleur. El amor que George Greenwood sentía por ella y su fidelidad estaban fuera de cualquier duda. Para Fleur era también un tío, estimado y en su casa, por añadidura, habría aprendido más sobre contabilidad y administración de empresas. Sin embargo, los Greenwood estaban a punto de marcharse a Inglaterra. Los padres de George querían conocer de una vez a sus nietos y Elizabeth apenas si podía contener su impaciencia. «Sólo espero que su madre no me reconozca», dijo a Gwine era, confiándole sus temores. «Se cree que procedo de Suecia. Si ahora comprueba que...» Gwine era sacudió riendo la cabeza. «Era totalmente imposible reconocer en la joven, bella y de buena presencia de hoy, cuyas maneras impecables la habían convertido en uno de los puntales de la sociedad de Christchurch, aquella huérfana medio muerta de hambre y tímida que casi veinte años atrás había dejado Londres. Te querrá», aseguró Gwine era a la joven. «Y no hagas ninguna tontería ni intentes hablar con acento sueco o algo así. Les dices que has crecido en Christchurch, y es cierto. Así que hablas inglés y se acabó. Pero se darán cuenta de que hablo Cockney», replicó preocupada Elizabeth. Gwine se echó a reír. «Elizabeth, comparados contigo, todos hablamos un inglés es horrible, exceptuando, naturalmente, a Helen, de quien tú has aprendido. Así que no te inquietes». Elizabeth se sintió insegura. «Bueno, de todos modos George dice que no tendré que hablar demasiado. Su madre es la que lleva la voz cantante». Gwine era volvió a reír. Los encuentros con Elizabeth siempre resultaban refrescantes. Era mucho más inteligente que la obediente y algo aburrida Dorothy de Haldon y la bonita Rose Mary, que entre tanto se había prometido con el socio de la panadería de su padre adoptivo. De nuevo volvió a preguntarse qué habría sucedido con las otras tres niñas que zarparon con ellos en el Dublín. Helen había recibido por fin respuesta de Westport. Una mistress holanda respondió disgustada que Daphne, junto con las mellizas y los ingresos de todo un fin de semana, habían desaparecido sin dejar rastro. La dama había tenido la desfachatez de reclamar el dinero a Helen. Esta no contestó la carta. Al final, Gwine se despidió cariñosamente de Elizabeth, no sin antes entregarle la lista de compras que toda mujer de Nueva Zelanda ponía en las manos de una amiga que viajaba a la madre patria. Claro que a través de la compañía de George podía pedirse prácticamente todo lo que había de adquirible en Londres, pero siempre había un par de deseos íntimos que no se confiaban de buena gana a esa lista de encargos. Elizabeth prometió vaciar las tiendas londinenses siguiendo las órdenes de Wyn y ésta se marchó en perfecta armonía, pero sin haber hallado una solución para Floret. De todos modos, en el transcurso de los siguientes meses, la situación en Keyword Station también se relajó. Después de haber agredido a Fleur, Gerald estaba más sobrio. Evitaba a su nieta y Wynneira se ocupaba de que Floret hiciera lo mismo con él. En cuanto a Paul, el anciano puso mayor empeño en que se familiarizase con las tareas de la granja. Ambos desaparecían con frecuencia de buena mañana en algún lugar de los pastizales y no volvían a presentarse de vuelta hasta el anochecer. Tras ello, Gerald bebía su whisky de la tarde, pero nunca alcanzaba el nivel de embriaguez de sus anteriores borracheras, que duraban un día entero. La relación con su abuelo también le sentó bien a Paul, mientras que Kiri y Marama más bien manifestaban preocupación. Wynneira oyó una conversación entre su hijo y la muchacha maorí que la inquietó bastante. Wiramu no es un mal tipo, Paul. Es diligente, un buen cazador y un buen pastor. Despedirlo es una injusticia. Marama limpiaba la plata en el jardín. A diferencia de su madre, lo hacía con agrado, le gustaba que el metal reluciera. A veces cantaba mientras lo hacía, pero a Gerald no le gustaba oírla porque no soportaba la música de los maoríes. A Wynne le sucedía en cierto modo lo mismo, pero porque ella recordaba los tambores de aquella nefasta noche. Aún así, las baladas de Marama, interpretadas con dulce voz, sin embargo, la complacían y, sorprendentemente, también Paul parecía escucharlas con agrado. Pero ese día tenía que jactarse ante su amiga contándole la excursión que había hecho con su abuelo el día antes. Los dos habían estado controlando los carneros mientras iban camino a la montaña. Ahí se encontraron al joven maorí Wiramu. Este llevaba a su tribu de Keyword Station el botín de una pesca sumamente exitosa. No había razón en sí para castigarlo, pero el joven pertenecía a una de las patrullas de guardianes de gañado que Gerald había nombrado hacía poco para poner fin a las acciones de James Mackenzie. Por eso, Wiramu tendría que haber estado en la montaña, y no en el pueblo con su madre. Gerald había sido presa de un ataque de rabia y había echado una reprimenda al chico. A continuación pidió a Paul que decidiera el castigo que había que darle al maorí. Paul decidió despedir a Wiramu sin sueldo. El abuelo no le paga para que esté pescando. Explicó Paul con arrogancia. Tiene que quedarse en su sitio. Marama sacudió la cabeza. Pero yo pienso que, de todos modos, las patrullas no están quietas. En realidad da igual donde esté Wiramu. Y todos los hombres pescan. Tienen que pescar y cazar. ¿O les dais vosotros provisiones? Esto es igual. Respondió Paul con presunción. Mackenzie no roba las ovejas al lado de la casa, sino en la montaña. Ahí es donde los hombres deben patrullar. Pueden pescar y cazar para satisfacer sus propias necesidades. Pero no para cubrirlas de todo el pueblo. El joven estaba firmemente convencido de que tenía la razón. Es que no lo hacen. Marama insistió. Intentaba con todas sus fuerzas que Paul comprendiera el punto de vista de su gente. No entendía por qué resultaba tan difícil. Paul había crecido prácticamente con los maoríes. Era posible que no hubiera aprendido nada con ellos salvo las técnicas de caza y pesca. Pero acaban de descubrir el río y la tierra de esa zona. Nadie había pescado antes allí, las nasas estaban llenas. No podían comérselo todo ni dejarse el pescado, a fin de cuentas tienen que patrullar. Si nadie hubiera ido al pueblo, el pescado se habría podrido. Y Paul, tú ya sabes que eso es una vergüenza. No hay que dejar que la comida se eche a perder, los dioses no lo permiten. Wiramu había sido elegido por el grupo, formado en su mayoría por maoríes, para que llevara la captura al poblado e informara a los más ancianos acerca de la abundante pesca que había en las aguas recién descubiertas. También la tierra de la región debía de ser fértil y rica en animales de caza. Era muy posible que la tribu pronto se pusiera en marcha y pasara un tiempo allí pescando y cazando. Eso habría sido una forma de actuar ventajosa para Keyword Station. Nadie robaría ganado en ese entorno si los maoríes estaban allí vigilando. Pero ni Geralt ni su nieto habían podido, o no habían querido, ir hasta tan lejos con sus pensamientos. En lugar de eso habían enojado a los maoríes. Con toda seguridad, la gente de Wiramu que estaba en las montañas pasaría por alto los robos de ganado y la tarea de la patrulla, en el futuro, sería menos efectiva. El padre de Tonga dice que reclamará la nueva tierra para sí y su tribu, explicó Marama además. Wiramu lo empujará a ello. Si el señor Geralt hubiera sido amable con él, os la habría enseñado y vosotros habríais podido apearla. Ya nos arreglaremos. Contestó Paul dando muestras de superioridad. Nosotros no necesitamos ser amables con un bastardo cualquiera. Marama sacudió la cabeza. Desistió, sin embargo, de informar al joven de que Wiramu no tenía nada de bastardo, sino que era el respetado sobrino del jefe de la tribu. Tonga dice que los Kaikau se inscribirán como propietarios de las tierras en Christchurch, prosiguió ella. Puede leer y escribir también como tú, y Reddy les ayudará también. Ha sido una tontería despedir a Wiramu, Paul. Una gran tontería. Paul se levantó iracundo y tiró el cajón con los cubiertos de plata que Marama acababa de limpiar. No cabía duda de que lo había hecho con mala intención, pues siempre solía moverse con más agilidad. Eres una chica y solo eres una maori. ¿Cómo vas a saber tú lo que es tonto? Marama rió y recogió con toda tranquilidad los cubiertos de plata. No era fácil hacerla enfadar. Ya verás quién se queda al final con las tierras. Contestó sin inmutarse. Esa conversación reafirmó los temores de Gwyneira. Paul se granjeaba innecesariamente enemigos. Confundía la fuerza con la dueza, lo que tal vez fuera normal a su edad. Pero Gerald habría tenido que reprenderlo en lugar de barrer para su propia casa. ¿Cómo podía permitir que un chico de doce años decidiera si había que despedir o no a un trabajador? Floret volvió a su vida cotidiana e incluso fue a visitar a Helen en O'Kiff's Passion, claro que solo cuando Gerald y Paul estaban de viaje y no era previsible que Howard apareciera de repente. Gwyne lo encontraba imprudente y prefería que las mujeres se reuniesen en Haldon. Ya había devuelto el muro necumut a Helen. Floret seguía escribiendo largas cartas a Queenstown, pero sin obtener respuesta. A Helen le sucedía lo mismo. También ella estaba muy preocupada por su hijo. Si al menos hubiera ido a Dunedin. Suspiraba. En Haldon se había abierto recientemente una tequería en la que también podían entrar mujeres respetables, encontrar un sitio donde sentarse e intercambiar novedades. Podría haber ocupado un puesto como mozo de los recados en un despacho. Pero ir a buscar oro. Gwyn se encogió de hombros. Quiere hacerse rico. Y tal vez tenga suerte, los yacimientos de oro parecen ser realmente enormes. Helen puso los ojos en blanco. Gwyn, amo a mi hijo por encima de todas las cosas. Pero el oro debería crecer de los árboles y caérsele en la cabeza para que lo encontrara. Es como mi padre, Gwyn, y él solo era feliz cuando se encerraba en su estudio y estaba inmerso en los textos bíblicos. En el caso de Rubén son los códigos legales. Creo que sería un buen abogado o un buen juez, posiblemente un buen comerciante también. George Greenwood dijo que se desenvolvía bien con la clientela. Es un hombre complaciente. Pero desviar arroyos para lavar oro o cavar galerías o lo que haya que hacer, no es lo suyo. Lo hará por mí. Intervino Fleur con una expresión iluminada en el rostro. Por mí lo hace todo. Al menos lo intentará. Por el momento, en Haldon se hablaba menos de los hallazgos de oro de Rubén O'Keefe que de los cada vez más audaces robos de ganado de James Mackenzie. Un criador de ovejas de nombre John Said Blossom, era la última mayor víctima de los asaltos de Mackenzie. Said Blossom vivía en el extremo occidental del lago Pucati, ya en lo alto de las montañas. Visitaba pocas veces Haldon y prácticamente nunca Chris Church, pero era propietario de unos terrenos enormes en las estribaciones de los Alpes. Vendía los animales en Dunedin, por lo que no se contaba entre la clientela de George Greenwood. Sin embargo, Gerald parecía conocerlo. De hecho se alegró como un niño cuando un día recibió la noticia de que Said Blossom quería reunirse en Haldon con ganaderos de su mismo parecer para plantear formar una nueva expedición de castigo a las montañas contra James Mackenzie. Está totalmente convencido de que ese Mackenzie se ha establecido en su región. Explicó Gerald mientras se tomaba el obligado whisky previo a las comidas. En algún lugar por encima de los lagos, y que debe de estar explotando nuevas tierras. John apuesta a que desaparece por un pasaje que nosotros no conocemos. Isaac aprovechó de extensas superficies. Debemos reunir a nuestros hombres y acabar con ese sujeto de una vez por todas. ¿Sabes a Idblossom de qué está hablando? Preguntó Weineira impasible. En los últimos años, casi todos los varones de la lana habían proyectado batidas junto al fuego de su chimenea. La mayoría, no obstante, jamás llegaba a realizarse porque nunca había gente suficiente para peinar las tierras de sus vecinos. Se precisaba de una figura carismática como Reginald Weasley para reunir a los aislados criadores de ovejas. Yo mismo te lo puedo asegurar. Vociferio Gerald. John y Sidblossom es el perro más salvaje que puedas haberte encontrado. Lo conozco de la pesca de ballenas, era un novato total, de la misma edad que Paul ahora. El chico aguzó el oído. Se enroló como grumete con su padre. Pero el viejo bebía como una cuba y un día, mientras se lanzaban los arpones y la ballena iba dando coletazos alrededor como una loca, el animal lo tiró del barco, dicho con más precisión, volcó el bote y todos cayeron al agua. Solo el niño se quedó hasta el último segundo y disparó los arpones antes de que la barcucha zozobrara. John y Sidblossom acabó con la ballena. Con diez años. A su padre lo pilló, pero a partir de entonces perdió el miedo. Se convirtió en el arponero más temido de la costa oeste. Pero en cuanto oyó que había oro en Westport, ahí estaba él. Al final compró tierras arriba, junto al lago Pukaki. Y ganado de la mejor calidad, aparte del mío. Si no me equivoco, ese bribón de Mackenzie le condujo uno de mis rebaños a la montaña. Pronto hará veinte años de eso. Diecisiete, pensó Winaira. Se acordaba de que James se había encargado de esa misión sobre todo para no cruzarse en su camino. ¿Habría ya entonces explorado nuevas rutas durante el recorrido y encontrado la tierra de sus sueños? Le informaré por carta de que nos reuniremos aquí. Sí, es una buena idea. Invitaré a un par de personas más y haremos que de una vez por todas las cosas se hagan bien. Cogeremos a ese tipo, no hay que preocuparse. Todo lo que Johnny empieza acaba bien. Gerald habría preferido coger la pluma y el tintero en ese mismo instante, pero Kiri apareció con la comida. No obstante, al día siguiente puso manos a la obra y Win suspiró ante la idea del festín y la borrachera que precedería a la gran expedición de castigo. A pesar de eso, Johnny Saeed Blossom la había intrigado. Si eran ciertas sólo la mitad de las historias que Gerald había contado durante la comida en torno a la mesa, Saeed Blossom debía de ser un diablo, y posiblemente un peligroso rival para James Mackenzie. Casi todos los ganaderos de la región aceptaron la invitación de Gerald y, en esta ocasión, parecía realmente no interesarles la fiesta. No cabía duda de que James Mackenzie había ido demasiado lejos. Y John Saeed Blossom parecía tener, en efecto, las aptitudes para ponerse a la cabeza de los hombres. Winneira lo encontró totalmente imponente. Cabalgaba a lomos de un semental negro y fuerte, con una bella estampa, pero también bien domado y de fácil manejo. Era probable que supervisara sus pastizales con ese caballo y vigilar a la conducción del ganado. Además era alto, les pasaba casi una cabeza incluso a los varones de la lana más corpulentos. Su cuerpo era macizo y musculoso, el rostro quemado por el sol y de rasgos hermosos, el cabello oscuro, abundante y ondulado. Lo llevaba medio largo, lo que resaltaba su rudeza. Al mismo tiempo era de carácter chispeante y seductor. Enseguida tomó el mando de la conversación, palmeó en el hombro a los viejos amigos, soltó unas fuertes carcajadas con Gerald y parecía capaz de consumir whisky como si de agua se tratara sin que nadie se diera cuenta. Con Winneira y las pocas otras mujeres que habían acompañado a sus esposos al encuentro fue de una cortesía exquisita. No obstante, a Win no le gustó sin que pudiera acertar el porqué. Ya a primera vista, sintió cierto rechazo. ¿Era porque tenía los labios finos y duros y su sonrisa no se le reflejaba en los ojos? ¿O eran esos ojos en sí, tan oscuros que casi parecían negros, fríos como la noche y calculadores? Winneira notó que su mirada claramente se posaba en ella y que la repasaba de arriba abajo, evitando el rostro, observando la figura, todavía delgada, y las formas femeninas. En su juventud se habría ruborizado, pero en la actualidad le devolvió una mirada llena de aplomo. Ella era allí la dueña de la casa, y él un invitado, y ella no estaba interesada en ningún tipo de contacto que pudiera surgir del encuentro. Habría preferido mantener alejada a Floret del viejo amigo y compañero de borracheras de Gerald, pero, naturalmente, era imposible, pues se esperaba que la muchacha participara del banquete nocturno. Aún así, Win rechazó la idea de advertir a su hija. Fleur haría todo lo que estuviera en su mano por parecer poco atractiva y probablemente volvería a despertar la cólera de Gerald. Así que Win observó recelosa a su singular huésped cuando Fleur apareció escaleras abajo, tan resplandeciente y bellamente engalanada como Winneira la primera noche en Keyword Station. La joven llevaba un sencillo vestido de color crema que realzaba el ligero bronceado de su pez, por lo demás clara. En las mangas, el escote y la cintura estaba adornado con unas aplicaciones doradas y marrones que conjugaban con ese color bastante singular, avellana casi dorado, de sus ojos. No se había recogido el cabello, sino que se había trenzado unos finos mechones a ambos lados de la cabeza y los había unido por detrás. Era un peinado bonito, pero sobre todo práctico porque le despejaba el rostro. Floret se peinaba a ella misma. A ese respecto, siempre había rechazado la ayuda de la doncella. La dulce figura de Fleur y su cabello suelto le daban un carácter élfico. Por mucho que su aspecto y temperamento semejaran a los de su madre, Floret irradiaba algo distinto por completo. La muchacha era más cariñosa y dócil que la joven Winnie de los ojos de color castaño dorado surgía antes una sonrisa que un destello provocador. Los hombres reunidos en el salón se quedaron arrobados ante su aparición, y mientras que la mayoría parecía encantada, Winnie de la reconoció en la mirada de John Seidblossom una expresión de deseo. A su entender, el hombre retuvo la mano de Floret un momento demasiado largo al saludarla cortésmente. ¿Existe también una señora Seidblossom? Preguntó Win cuando los invitados y el anfitrión se hubieron por fin sentado a comer. Winnie de la se había situado como compañera de mesa junto a John Seidblossom, pero el hombre le hacía tan poco caso que casi rayaba en la mala educación. En lugar de eso, sólo tenía ojos para Fleur, quien mantenía una aburrida conversación con el anciano Lord Barrington. El Lord había cedido sus negocios en Crischarch a su hijo y se había retirado a descansar en una granja de las llanuras de Canterbury donde criaba con mucho éxito caballos y ovejas. John Seidblossom miró a Winnie como si se percatara por vez primera de su presencia. «No, ya no existe ninguna señora Seidblossom», respondió a la pregunta de Winnie. «Mi esposa murió hace tres años cuando nació mi hijo». «Lo siento», dijo Winnie, y nunca había expresado una fórmula de cortesía con tanta franqueza. «Y también por el niño, he entendido bien que el niño sobrevivió». El granjero asintió. «Sí, mi hijo crece prácticamente con los empleados domésticos maoris. No es una solución del todo acertada, pero mientras sea pequeño bastará. A la larga tendré que buscarme algo distinto. Pero no es fácil encontrar a la mujer adecuada». Al tiempo que hablaba seguía contemplando a Fleur, sacando con ello de sus casillas a Winnie. Ese individuo hablaba de una mujer como si se tratara de un pantalón de montar. «¿Está su hija prometida a alguna persona?» Preguntó completamente en serio. «Parece ser una muchacha muy bien educada». Winnie estaba tan perpleja que no sabía qué responder. «Sea como fuere, ese hombre no se andaba con rodeos. Floret todavía es muy joven». Respondió al final, eludiendo el tema. «Said Lossom se encogió de hombros. Esto no dice nada en su contra. Siempre he sido de la opinión de que nunca es demasiado pronto para casar a esas pollitas, en caso contrario empiezan a ocurrirse les tonterías. Y mientras son jóvenes dan a luz con mayor facilidad». Me lo dijo la comadrona cuando murió Merily. Ella ya había cumplido 25 años. Dicho esto apartó la vista de Winnie. Algo de lo que estaba diciendo Gerald debía de haber atraído su atención y pocos minutos después estaba inmerso en una animada charla con algunos de los otros ganaderos. Winnie conservó la calma, pero en su interior ardía de cólera. Estaba acostumbrada a que las jóvenes no fueran cortejadas por su personalidad, sino por razones dinásticas o financieras. Pero era obvio que ese sujeto se pasaba de la raya. Ya sólo por el modo que tenía de hablar de su fallecida esposa. Merily ya había cumplido 25 años. Sonaba como si hubiera muerto prematuramente por los achaques de la vejez sin importar si antes le había dado o no un hijo a Said Blossom. Cuando los invitados se reunieron más tarde para charlar en grupos sueltos en el salón y dar por terminado el último tema tratado a la mesa, antes de que las damas se retirasen al salón de Winnie para tomar té y licor y los hombres se encaminaran al refugio de Gerald para fumar sus puros y tomar whisky, Said Blossom dirigió sus pasos directamente hacia Floret. Winnie, que no podía interrumpir la conversación con Lady Bardington, observaba nerviosa cómo le hablaba a Fleur. Al parecer era cortés y prodigaba sus encantos. Floret sonreía turbada y luego participó de buen grado en la conversación. Por la expresión de su rostro, el tema giraba en torno a perros y caballos. De otro modo, a Winnie no le habría llamado la atención que Fleur estuviera tan atenta e interesada. Cuando por fin logró librarse de Lady Bardington y deslizarse discretamente en dirección a Said Blossom confirmó su suposición. Claro que gustosamente le mostraré la yegua. Si lo desea podemos dar juntos un paseo a caballo mañana. He visto su semental, es realmente bonito. Floret parecía encontrar simpático al invitado. O ya se marcha mañana. La mayoría de los presentes volvería a sus granjas ya al día siguiente. Habían acabado de organizar la expedición de castigo y los hombres se proponían encontrar en los alrededores a la gente que estuviera lista para participar. Algunos criadores de ovejas querían formar parte ellos mismos de la expedición, al menos contribuir con un par de jinetes armados. No obstante, John Said Blossom sacudió la cabeza. No, me quedaré un par de días aquí, Miss Warden. Hemos acordado reunir a la gente de la región de Krishcharch aquí y luego cabalgar todos juntos hacia mi granja. Será el punto de partida de todas las demás actividades. En estas condiciones, acepto su oferta. El semental lleva además sangre árabe. Hace un par de años pude adquirir un caballo del desierto en Dunedin y he cruzado con él los caballos de nuestra granja. El resultado es muy hermoso, pero a veces algo ligero. Gwyn se tranquilizó en un principio. Mientras que ambos hablaran de caballos, Said Blossom se comportaría. Y era posible que a Floret de hecho le gustara. La unión sería adecuada. Said Blossom era respetado y poseía casi más tierras que Gerald Warden, si bien eran menos fértiles. Claro que el hombre era bastante viejo para Fleur, pero se mantenía en los límites. Si no fuera porque no le producía una buena impresión. Si el sujeto no pareciera tan frío y falto de sentimientos. Y luego estaba también el asunto con Rubén O'Keefe. Con toda seguridad, Floret no estaría dispuesta a despedirse de su amor. Sin embargo, en los días que siguieron, la joven pareció disfrutar de la compañía de John Said Blossom. Era un jinete osado, lo que a Fleur le gustaba, un narrador cautivador y un buen oyente. Por añadidura tenía encanto y una malicia que la muchacha encontraba atractivos. Fleur rió cuando, practicando el tiro al pichón con Gerald, Said Blossom no apuntó al pichón sino que disparó al tallo de una de las rosas abandonadas del jardín para regalarle la flor. La rosa de la rosa. Dijo. Aunque poco original, Fleur pareció sentirse halagada. Paul, por el contrario, se disgustó. Admiraba a John Said Blossom desde que Gerald le había hablado de él y en cuanto lo conoció en persona, empezó a idolatrarlo. Said Blossom no prestaba atención al muchacho. O bien bebía y conversaba con Gerald o bien se ocupaba de Fleur. Paul reflexionaba sobre cómo iba a lograr contarle la cruda verdad sobre su hermana. De momento, a su pesar, no había encontrado la oportunidad. John Said Blossom era un hombre de decisiones rápidas y acostumbrado a conseguir lo que quería. Había visitado Keyword Spasion, sobre todo, para movilizar de una vez a los criadores de ovejas. Pero cuando conoció a Floret, pronto tomó la decisión de aprovechar la oportunidad de solucionar otro problema. Necesitaba una nueva esposa y ahí había salido a su paso, de improviso, una buena candidata. Joven, deseable, de buena familia y a todas luces bien educada. Al menos podría ahorrarse los primeros años el profesor particular del pequeño Thomas. La unión con los Warden le abriría nuevas puertas en la buena sociedad de Chris Charchi Dunedin. Si había entendido bien, la madre de Floret procedía incluso de la nobleza inglesa. La muchacha parecía, de todos modos, algo asilvestrada y resultaba evidente que la madre era dominante. Said Blossom en ningún caso habría permitido que una mujer se inmiscuyera en la dirección de la granja e incluso en la conducción del ganado. Pero eso era asunto de Warden. Ya se encargaría él de enderezar a Floret. Por añadidura, ella podría aportar ese animal que evidentemente tanto quería. La yegua traería al mundo unos potros fantásticos y también la perra pastora era, sin lugar a dudas, un hallazgo. Pero cuando la muchacha estuviera embarazada, era obvio que no podría montarla ella misma. Said Blossom se esforzó ya por engatusar a Gracie, lo que aumentaría la simpatía de Floret hacia él. Tres días después, el granjero estaba convencido de que Fleur no lo rechazaría. Y Gerald Warden seguramente estaría satisfecho de casar también a la joven. Gerald había observado con sentimientos encontrados el modo en que John se ganaba los favores de Floret. Esta vez la joven no parecía poner reparos. Gerald encontró incluso que su nieta coqueteaba de forma bastante desvergonzada con su viejo amigo. Sin embargo, su alivio se mezclaba con los celos. John tendría lo que Gerald no podía obtener. Said Blossom habría de conseguir a Fleur sin violencia, ella se entregaría por voluntad propia. Gerald ahogó sus pensamientos prohibidos en el whisky. Al menos estaba preparado cuando Said Blossom se reunió con él el cuarto día de su estancia en Keyword Station y le comunicó sus intenciones de casarse. Ya sabes, viejo amigo, que conmigo estará bien cuidada, dijo Said Blossom. La Lionel Station es grande. Si admitimos que la mansión tal vez no es tan estupenda como esta, sí es muy confortable. Tenemos servicio en abundancia. Cuidaremos de la muchacha en todos los aspectos. Claro que ella misma tendrá que ocuparse del niño. Pero seguro que pronto tiene hijos propios y todos caerán en el mismo saco. ¿Tienes algo que objetar a que le haga una proposición de matrimonio? Said Blossom se sirvió un whisky. Gerald sacudió la cabeza y dejó que le sirviera un vaso a él también. Said Blossom tenía razón, lo que sugería era la mejor solución. No tengo nada que oponer. Pero la granja no dispone de mucho dinero líquido para la dote. ¿Te bastaría con un rebaño de ovejas? También podríamos contar con dos yeguas de cría. Los dos hombres pasaron la hora siguiente pactando apaciblemente cuál sería la dote de Floret. Ambos se las habían todas en lo que al comercio de ganado concernía. Las ofertas iban de un lado a otro. Guineira, que de nuevo prestaba oídos a lo que decían, no se inquietó. Entendía que se iba a renovar la sangre de los rebaños de Lionel Station. El nombre de Floret no se mencionó ni una sola vez. Pero... Pero te lo tengo que advertir. Dijo Gerald una vez que se hubieron puesto de acuerdo y el importe de la dote quedó determinado con un apretón de manos y sellado con mucho más whisky. La P. Pequeña no es fácil. Se ha... Se ha obsesionado con un asunto con... Con un joven vecino. Es pura tontería, el chico también se ha... Largado ahora. Pero tú... Yaco. Conoces a las mujeres. En realidad no tenía la impresión de que Floret fuera a oponerse, contestó asombrados a Iblossom. También ahora parecía, como siempre, totalmente sobrio, si bien ya hacía rato que la primera botella de whisky estaba vacía. ¿Por qué no hacemos las cosas bien ahora mismo y se lo preguntamos a ella? Vamos, llámala. Estoy de humor para un beso de compromiso. Y mañana estarán de vuelta otros ganaderos. Así se lo podremos comunicar enseguida. Floret, que acababa de llegar de un paseo a caballo y se disponía a cambiarse para la cena, se sorprendió de que Whitty llamara tímidamente a su puerta. Miss Fleur, el señor Gerald desearía hablar con usted. Él. ¿Cómo lo ha dicho? Le pide que se presente sin la menor tardanza a su habitación. Era evidente que el sirviente Maury quería introducir una observación más, y al final se decidió. Lo mejor es que se dé prisa. Los hombres mucho whisky, poca paciencia. Tras lo sucedido con Reginald Beasley, Fleur recelaba de las invitaciones repentinas de Gerald a su habitación. De forma instintiva decidió no hacer gala de sus atractivos y se puso de nuevo el traje de montar en lugar del vestido de seda verde oscuro que Kirill le había preparado. Habría preferido consultar a su madre, pero no sabía dónde se había metido. Tantas visitas y el trabajo adicional de la granja requerían a Whitty era mucha dedicación. En la actualidad no había, sin embargo, mucho que hacer. Era enero. Había concluido la esquila y los jorderos habían nacido, las ovejas ya vagaban en su mayoría libres por los pastizales de la montaña. Pero el verano de ese año era inusualmente húmedo y había que hacer constantes reparaciones. Además, la recolección del heno se convertiría en un juego de azar. Fleur decidió no esperar a Whitty, sobre todo, no malgastar el tiempo buscándola. Fuera lo que fuese lo que Gerald quisiera, ella misma debía arreglarlo con él. Y no había que temer ningún acto de violencia. A fin de cuentas, Whitty se había referido a, los hombres. Said Blossom estaría también presente y haría de moderador. John Said Blossom se llevó una desagradable sorpresa cuando Fleur entró en la sala de caballeros con el traje de montar todavía y el cabello alborotado. Podría haberse arreglado un poco mejor, si bien su aspecto era, sin duda, encantador. No, no le resultaría difícil comportarse con cierto romanticismo. «Miss Fleur», dijo, «¿me permite que tome la palabra?» Said Blossom se inclinó educadamente ante la muchacha. «A fin de cuentas soy yo el más interesado y no soy de ese tipo de hombres que envían antes a otro para presentar una petición de matrimonio». Miró los ojos asustados de Fleur y creyó que el centelleo nervioso que en ellos descubrió era una forma de estímulo. Hace solo tres días que la vi por primera vez, Miss Fleur, y desde el primer momento me sentí cautivado por usted, por sus maravillosos ojos y su dulce sonrisa. La amabilidad que ha tenido para conmigo en los últimos días ha alimentado mi esperanza de que tampoco usted rechazaba mi compañía. Y por eso, «Soy un hombre de decisiones osadas, Miss Fleur, y creo que sabrá apreciarlo en mí, por eso me he decidido a pedirle a su abuelo su consentimiento para que nos unamos en matrimonio. Él ha aceptado con satisfacción nuestro enlace. Así pues, me permito aquí, con el beneplácito de su tutor, pedir formalmente su mano». Said Blossom sonrió y se hincó sobre una rodilla delante de Fleur. Gerald reprimió la risa cuando se dio cuenta de que Fleur no sabía hacia dónde mirar. «Yo». «Señor Said Blossom, es muy amable por su parte, pero yo amo a otra persona», respondió al final. «Mi abuelo ya debería haberse lo dicho, en realidad, y... Miss Fleur», la interrumpió Said Blossom con resolución, «sea quien sea aquel a quien usted cree amar, no tardará en olvidarlo entre mis brazos». Floret sacudió la cabeza. «Nunca lo olvidaré, ser. Le he prometido que me casaré con él». Fleur, deja de decir tonterías. «Estalló Gerald. John es el hombre que te conviene. Ni demasiado joven, ni demasiado viejo, apropiado por su nivel social y también rico. ¿Qué más quieres? Tengo que amar a mi marido». Replicó llena de desesperación Floret. «¿Y yo? El amor nace con el tiempo», explicó Said Blossom. «Venga, muchacha. Has pasado los tres últimos días conmigo. No debo resultarte tan desagradable». En sus ojos brillaba la impaciencia. «Usted. Usted no me resulta desagradable, pero... Pero no por eso voy a... Casarme con usted. Lo encuentro amable, pero... Pero... Déjate de remilgos, Floret». Intervino Said Blossom, interrumpiendo el balbuceo de la joven. Los reparos de Fleur no le importaban en absoluto. «Di que sí, y luego ya hablaremos de los detalles. Creo que podremos celebrar la boda este otoño, justo después de que hayamos solventado del todo ese penoso asunto de James Mackenzie. Tal vez puedas marcharte ya conmigo a la Enel Station. Naturalmente, acompañada de tu madre, todo debe desarrollarse de la forma correcta». Floret tomó una profunda bocanada de aire, atrapada entre el enfado y el pánico. «¿Por qué, maldita sea, nadie la escuchaba?» Decidió decir claramente y sin ambajes lo que opinaba. Esos hombres tenían que ser capaces de aceptar hechos sencillos. «Señor Said Blossom, abuelo». Floret alzó la voz. «Ya lo he dicho varias veces y siento tener que repetirme. No me casaré con usted. Le agradezco su proposición y aprecio el afecto que me tiene, pero yo ya estoy comprometida. Y ahora me retiraré a mi habitación. Disculpa que no asista a la cena, abuelo, pero estoy indispuesta». Fleur se obligó a no salir corriendo de la habitación sino a darse la vuelta despacio y comedidamente. Salió de allí con la cabeza alta y orgullosa y no cerró la puerta tras de sí. Pero luego se precipitó, como alma que lleva el diablo, a través del salón y escaleras arriba. Lo mejor sería que se enclaustrara en su habitación hasta que Said Blossom se hubiera marchado. No le había gustado en absoluto el brillo de sus ojos. Seguro que ese hombre no estaba acostumbrado a que lo rechazaran. Y algo le decía que podía ser peligroso si algo no salía como él pensaba. 5. El día siguiente, Keyword Station estaba atestada de hombres y caballos. Los varones de la lana de las llanuras de Canterbury eran generosos. El número de los participantes en la expedición de castigo había crecido en refuerzos. Entre ellos, pocos fueron los hombres reclutados por los amigos de Gerald que resultaron del agrado de Gwyneira. Apenas había pastores maoríes y había relativamente pocos trabajadores de las granjas. En vez de eso, los criadores parecían haber buscado gente en los bares o en las cabañas de los nuevos colonos, y muchos de ellos tenían aspecto de aventureros cuando no de gentuza aún más ruin. También por ello se felicitó de que Floret se mantuviera alejada de los establos ese día. Sobre todo porque Gerald se mostraba desprendido y permitió que saquearan las reservas de alcohol. Los hombres bebían y festejaban en los cobertizos de esquileo, mientras que los pastores de ganado de Keyword Station, en general viejos amigos de Mackenzie, se retiraban avergonzados. Por Dios, Miss Wynn. Andy McCarran llegó al cuid de la cuestión cuando expuso sus pensamientos. Vamos a perseguir a James como si fuera un lobo sarnoso. Hablan en serio de matarlo. No se merece que esta chusma se le caiga al cuello. Y todo por un par de ovejas. La chusma no conoce las tierras altas, respondió Gwyneira, y con ello no sabía si quería tranquilizar al viejo pastor o a sí misma. Andarán tropezando unos con otros y Mackenzie se tronchará de risa de ellos. Espera y verás, todo quedará en nada. Si al menos ya se hubieran ido. A mí tampoco me gusta temer a esa gente en la granja. Ya he echado a Kirimwana y a Maramak también. Y espero que los maoríes vigilen sus campamentos. ¿Le estáis echando un ojo a nuestros caballos y los arreos? No quiero que desaparezca nada. En cuanto a este tema, a Wynn le esperaba, sin embargo, otra sorpresa muy desagradable. Una parte de los hombres había acudido a pie y Gerald, en un principio con mucha resaca, borracho de nuevo al mediodía y sumamente exasperado por el nuevo rechazo de Fleur, prometió cederles los caballos de Keyward Station. Sin embargo, no se lo comunicó enseguida a Wynn para que no tuviera tiempo de mandar a recoger los caballos de tiro de las cercas de verano. En lugar de ello, por la tarde Warden puso a disposición de los hombres, a voz en cuello, sus preciados caballos. Floret observaba impotente desde su ventana como uno tras otro intentaban quedarse con Niniane. Madre, no puede simplemente dársela. Es nuestra. Se lamentó. Wynn era puso un gesto de impotencia. Solo se la está prestando, no tienen que quedársela. Aunque yo tampoco estoy de acuerdo. La mayoría de esos tipos ni siquiera sabe montar bien. Pero eso es también una ventaja. Ya verás cómo los caballos se lo sacan de encima. Cuando regresen, deberemos repetir toda la doma. Pero Niniane. No puedo hacer nada, hija. También quieren llevarse a Morgan. Puede que mañana tenga oportunidad de hablar otra vez con Gerald, pero hoy está totalmente enloquecido. Y ese Sair Blossom se comporta como si fuera su socio como mínimo. Distribuye las habitaciones de la gente y va dando órdenes de un lado para otro, y a mí me trata como si no existiera. Me alegraré de que se vaya. Además, hoy por la noche no vendrás al banquete. Estás dispensada. Estás enferma. No quiero que Sair Blossom vuelva a verte otra vez. Naturalmente, Wynneida había planeado para sus adentros poner a buen resguardo los caballos durante la noche. De ninguna manera iba a enviar sus valiosas yeguas de cría a la montaña con la patrulla. En vez de eso había convenido con Andy McCarran, Poker Livingston y otros hombres de confianza que se llevarían las yeguas. Que disfrutaran en algún pastizal, ya tendrían tiempo suficiente después para volver a reunirlas. Los hombres las sustituirían por caballos de tiro que colocarían en los boxes. Tal vez eso levantara algunas protestas por la mañana, pero Sair Blossom no postergaría su empresa solo porque de repente habían aparecido otros caballos que no eran los prometidos. Aún así no le confesó nada a Floret. Tenía demasiado miedo de que la muchacha quisiera participar de la acción. A más tardar, Niniane estará pasado mañana de nuevo aquí. Consoló a Fleur. Tirará al fanfarrón de su jinete y volverá a casa. Tales tonterías son inadmisibles. Pero ahora debo cambiarme de ropa. Cena con los cabecillas de la expedición de guerra. Que despliegue por un solo hombre. Wynne se marchó y Floret se quedó enfurruñada y meditabunda. No podía resignarse a su impotencia. Dar a Niniane era pura maldad por parte de Gerald. Entonces Fleur urdió un plan. Pondría el caballo a salvo mientras los hombres se emborrachaban en el salón. Eso la obligaría a deslizarse a toda prisa fuera de su habitación, pues para llegar a los establos no había otro remedio que pasar por el salón, que ahora, no obstante, estaría completamente vacío. Los invitados al banquete se estaban cambiando y fuera reinaba un caos total. Tampoco llamaría la atención si se cubría el cabello con un pañuelo y se apresuraba. Desde la puerta de la cocina hasta el granero solo había unos pasos. Si alguien la veía, la tomaría por una empleada de la cocina. Tal vez el plan de Fleur habría resultado si Paul no hubiera estado vigilando a su hermana. El chico volvía a estar de mal humor. Su ídolo, John Seidbloson, no le prestaba atención y Gerald había rechazado con brusquedad su petición de que le permitiera reunirse con la expedición de castigo. Así que no tenía nada bueno que hacer, ganduleaba por las caballerizas y, claro está, se sintió sumamente interesado cuando vio que Floret se escondía en el granero. Paul podía deducir lo que ella tenía planeado, pero ya se cuidaría él de que Gerald la pillara con las manos en la masa. Gwyneida tuvo que hacer acopio de toda su paciencia e indulgencia para aguantar el banquete nocturno. Salvo ella, solo había hombres presentes y todos sin excepción estaban bebidos a la hora de empezar a cenar. Ya habían vaciado antes un par de vasos y durante la cena se sirvió vino, y pronto empezaron todos a balbucear. Todos se reían por la más mínima sandez, intercambiaban obscenidades y se comportaban, incluso frente a Gwyneida, con unas maneras que andaban muy lejos de ser consideradas. Aunque se sintió incómoda de verdad cuando John Seidbloson se dirigió directamente a ella tras el primer plato. Tenemos que hablar de un par de cosas, Miss Gwynn, dijo sin rodeos, como era su estilo, y de nuevo pareció ser el único sobrio en medio de esa horda de borrachines. Pese a su apariencia, Gwyneida había aprendido en lo que iba de tiempo a reconocer los signos de la embriaguez. Sus miembros colgaban un poco más y su mirada no era fría y distante, sino suspicaz y centelleante. Seidbloson refrenaba sus sentimientos, pero bulían bajo la superficie en calma. Creo que sabe que ayer pedí la mano de su hija. Floret me ha rechazado. Gwyneida se encogió de hombres. Está en su derecho. En las regiones civilizadas se consulta a las jóvenes antes de casarlas. Y si usted no le ha gustado a Fleur, no hay nada que podamos hacer. Usted podría mediar en mi favor. Contestó Seidbloson. Me temo que no serviría para nada, respondió Gwyn, y sintió como también en su interior los sentimientos pugnaban por salir a la superficie. Y yo tampoco lo haría sin más. No lo conozco muy bien, señor Seidbloson, pero por lo que he visto, usted no es de mi agrado. Seidbloson soltó una carcajada sardónica. Mira por dónde. Así que no le gustó a la señora. ¿Y qué tiene que decir de mí, Lady Warden? Preguntó con frialdad. Gwyneida suspiró. En realidad no quería embarcarse en una discusión. Pero bueno, si ese era su deseo. Esta guerra contra un único hombre, empezó, no me parece conveniente. Y ejerce usted una mala influencia sobre los otros ganaderos. Sin sus insinuaciones un Lord Burlington jamás se hubiera rebajado a reunirse con tal tropa de pendencieros como la que aguarda ahí fuera. Su comportamiento hacia mí es ofensivo y no hablemos de Floret. Un gentleman, señor Seidbloson, en su situación se esforzaría por convencer a una joven. Por el contrario, usted la desahiró iniciando ese asunto con el caballo. Pues esa era su intención, ¿verdad? Gerald está demasiado borracho para intrigar. Gwyneida habló deprisa y con rabia. Todo eso le destrozaba los nervios. Y encima estaba Paul, que se había reunido con ellos y seguía con atención su arrebato. Seidbloson río. Tuche, querida. Una pequeña reprimenda. No me gusta que me desobedezcan. Pero espere. Todavía conseguiré a su niña. Cuando hayamos vuelto, proseguiré con la petición. En contra, incluso, de su voluntad, le irí. Lo único que ansiaba Gwyneida era poner punto final a la conversación. Entonces le deseo mucho éxito, respondió secamente. Y tú, Paul, ven por favor conmigo arriba ahora mismo. Odio que te escondas tras de mí y póngas el oído. El chico se sobresaltó. Pero lo que había oído ahí, bien valía una bronca. Tal vez Gerald no fuera el interlocutor adecuado para tratar el asunto de Floret. Haría mucho más daño si le comunicaba a ese hombre el robo del caballo. Mientras Gwyneida se retiraba a su habitación, Paul volvió sobre sus pasos y buscó a Jonsa y Blossom. El granjero parecía aburrirse cada vez más en compañía de los otros. No era extraño. Excepto él, los otros estaban completamente borrachos. Usted. ¿Usted quiere casarse con mi hermana? Le dijo Paul. Tengo la intención, sí. ¿Hay alguien más que se interponga a ello? Preguntó ligeramente divertido. Paul sacudió la cabeza. Por mí, puede usted quedársela. Pero debe saber algo. Floret parece muy afectuosa, pero en realidad ya tenía un novio. Rubén Oquif. Said Blossom asintió. Lo sé, respondió sin el menor interés. Pero ella no se lo ha contado todo. Contestó presumiendo de sus conocimientos el chico. Lo que no le ha dicho es que ya se lo ha montado con él. Yo lo vi. El interés de Said Blossom se reavidó. ¿Qué estás diciendo? ¿Tu hermana ya no es virgen? Paul se encogió de hombros. El concepto, virgen, no significaba nada para él. Pregúnteselo a ella, respondió. Está en el granero. John Said Blossom encontró a Floret en el box de la yegua Niniane, donde la muchacha se estaba preguntando en ese momento qué era lo mejor que podía hacer. ¿Dejar simplemente a Niniane en libertad? Corría entonces el riesgo de que no se marchara de la cuadra, sino que se quedara junto a los demás caballos. Tal vez fuera mejor alejarla de ahí y guardarla en uno de los cercados distantes. A Floret le pareció demasiado osado. Al final tendría que regresar a pie y pasar por todos los edificios anejos que estaban a rebosar de borrachos de la patrulla. Mientras reflexionaba, acariciaba al caballo debajo del flequillo y hablaba con él. Los demás animales se inquietaron y Gracie husmeó en la paja. Pese a ello, Floret no se dio cuenta de que alguien abría la puerta sigilosamente. Cuando Gracie se percató y ladró, era demasiado tarde. John Said Blossom estaba en el corredor del establo y sonreía, irónico, a Floret. Vaya, vaya, si es mi pequeña. Así que por las noches rondamos los establos. Me sorprende un poco, encontrarla sola por aquí. Fleur se asustó y se escondió tras el caballo de forma instintiva. Son nuestros establos, respondió con valentía. Puedo venir aquí cuando quiera. Y no estoy rondando por aquí, he venido a ver a mi caballo. ¿Con qué vienes a ver a tu caballo? ¡Qué conmovedor! Said Blossom se acercó. Para Floret, el modo cauteloso de aproximarse semejaba al de un ladrón de ganado y en los ojos del hombre volvía a resplandecer el peligroso brillo que había visto antes. ¿No tendrás que ir a ver a nadie más después? No sé a qué se refiere, contestó Floret, esperando que su voz no temblara. Lo sabes perfectamente. No finjas conmigo ser un corderito inocente que se ha prometido con un joven novato y que de hecho se lo monta con él en el pajar. No te esfuerces, Floret, lo sé de fuentes fidedignas, incluso si hoy no os he pillado infraganti. Pero tienes suerte, tesoro. También acepto artículos usados. No me interesan tanto las solteronas tímidas. Cuesta demasiado hincarles el diente. Así que no te preocupes, irás de blanco al altar. Pero podré disfrutar antes de una prueba, ¿verdad? Con un rápido movimiento sacó a Floret de detrás del caballo. Niniane se espantó y huyó a un rincón del box. Grace y empezó a ladrar. Suélteme. La joven empezó a dar patadas a su atacante, pero Sight Blossom se limitaba a reír. Sus fuertes brazos la apretaban contra la pared del establo y sus labios recorrían el rostro de la muchacha. ¿Está usted borracho? Suélteme. Fleur intentó morderlo, pero pese a todo el whisky, los reflejos del hombre seguían reaccionando con velocidad. Este hizo un movimiento brusco hacia atrás y golpeó a la joven en la cara. Fleur cayó de espaldas fuera del box sobre una bala de paja. Sight Blossom ya estaba encima de ella antes de que pudiera levantarse y huir. Enséñame ahora lo que tienes que ofrecerme. Sight Blossom le desgarró la blusa y admiró sus todavía pequeñas redondeces. Hermoso. Justo para llenar la mano. Riendo, la agarró. Floret intentó propinarle otra patada, pero él puso la pierna sobre su rodilla, manteniéndola sujeta. Y ahora deja de encabricarte como un caballo al que se monta por primera vez. Me han dicho que ya tienes experiencia. Así que déjame. Buscó el cierre de la falda, pero no lo encontró fácilmente dado el refinado corte de la prenda de montar. Floret intentó gritar y le mordió la mano cuando él se lo impidió. Me gusta que una mujer tenga temperamento. Balbuceó él sonriendo. Fleur rompió a llorar. Los ladridos de Greicy, histéricos y estridentes, no cesaban. Y entonces una voz cortante se alzó por encima del tumulto en el establo. Deje a mi hija antes de que pierda el control. Junto a la puerta estaba Gwineira con una escopeta en la mano y apuntando a John Sight Blossom. Fleur reconoció a sus espaldas a Andy McCarran y Poker Livingston. Despacio, yo. Sight Blossom se separó de Floret y movió apaciguador las manos. Ahora mismo hablaremos. Fleur, ¿te ha hecho algo? Gwine le tendió el arma a Andy y abrazó a su hija. Floret sacudió la cabeza. No. Él. Él acababa de agarrarme. Oh, mamá, ha sido horrible. Gwineira asintió. Lo sé, hija. Pero ahora ya ha pasado. Ve corriendo a casa. Por lo que he visto, la fiesta en el salón ha terminado. Pero podría ser que tu abuelo todavía estuviera en la sala de caballeros con el núcleo duro, así que sé prudente. Vendré enseguida. Floret no esperó a que se lo dijeran dos veces. Tiritando se cubrió el pecho con los jirones de la blusa y huyó. Los hombres la dejaron pasar respetuosamente cuando salió al granero y de allí corrió a la puerta de la cocina. Ansiaba la seguridad de su habitación. Y su madre confiaba en que cruzaría el salón volando. ¿Dónde estás, Aight Blossom? Para ayer el Duarden todavía no había llegado el momento de concluir la velada. Claro que estaba muy borracho, al igual que los demás criadores que todavía brindaban en la sala de caballeros. Pero eso no impidió que todavía propusiera jugar a cartas. Reginald Bisley ya había aceptado, tan borracho como pocas veces lo había estado, y tampoco Barrington había declinado la invitación. Solo faltaba el cuarto hombre. Y John Said Blossom había sido el compañero favorito de Gerald cuando se trataba de jugar en parejas al Blackjack. Ya hace rato que se ha marchado. Posiblemente a la cama, informó Barrington. Estos novatos no. No soportan nada. Johnny Said Blossom todavía no se ha escaqueado jamás de una ronda, afirmó Gerald, saliendo en defensa de su amigo. Hasta ahora, él siempre ha aguantado mientras los demás ya estaban debajo de las mesas. Debe de estar por alguna parte. Gerald estaba los suficiente borracho como para buscar a Said Blossom debajo de la mesa. Bisley echó un vistazo en el salón, pero ahí solo estaba Paul. A primera vista inmerso en un libro, pero en realidad a la espera. En algún momento iban a volver Fleury y Said Blossom. Y ahí se presentaba otra oportunidad de poner a su hermana en un compromiso. ¿Está buscando al señor Said Blossom? Preguntó amablemente y, en voz lo bastante clara para que todos pudieran oírlo desde el salón, añadió. Está con mi hermana en el establo. Gerald Warden se precipitó fuera de la sala de caballeros llevado por una furia tan intensa como solo el whisky podía desencadenar. Esa putilla. Al principio hace como si nunca hubiera roto un plato y luego desaparece con Johnny en el pajar. Sabiendo a la perfección que eso aumenta la dote. Ahora solo se la llevará si obtiene también la mitad de la granja. Bisley lo siguió apenas menos escandalizado. Había rechazado su petición. ¿Y ahora se revolcaba con Said Blossom en la paja? Al principio, los hombres parecían indecisos acerca de si debían ir por la puerta principal o por la de la cocina para atrapar a la pareja en el granero, así que por unos segundos reinó el silencio, que rompió el sonido de la puerta de la cocina. Floret se deslizó al salón y se quedó asustada frente a su abuelo y su compañero de borracheras. Tú, mujerzuela indecente. Gerald le propinó la segunda bocetada de la noche. ¿Dónde has dejado a tu amante, eh? ¿Dónde está Johnny? Diablo de hombre está hecho, llevarte al huerto delante de mis narices. Pero estos no son modales, Floret, no lo son. Le dio un empujón en el pecho, pero ella no cayó. Sin embargo, no consiguió sujetar los jirones de su camisa. Sollozó cuando la fina tela cayó dejando sus pechos a la vista de todos los hombres. La visión pareció devolver a Gerald la sobriedad. Si hubiera estado solo, seguramente habría despertado en él otro sentimiento que el del pudor, pero antes que nada se avivó su sensato interés comercial. Después de esta historia, nunca podría desprenderse de Floret dejándola en manos de un hombre decente. Said Blossom tenía que quedarse con ella y eso significaba que la dignidad de la joven debía mantenerse más o menos salvaguardada. Ahora, tapa y ve a tu habitación. Ordenó, mientras retiraba la mirada de ella. Mañana comunicaremos tu compromiso, incluso si debo llevar a ese tipo frente al altar apuntándolo con una pistola. Y a ti también. Y ahora basta de tonterías. Floret estaba demasiado asustada y agotada para responder nada. Se recogió la blusa y huyó escaleras arriba. Gwineira se reunió con ella una hora más tarde, sollozaba y temblaba bajo las sábanas. La misma Gwyn temblaba, pero de rabia. Primero contra sí misma, porque antes había llamado a capítulo a Said Blossom y luego había puesto a salvo los caballos en vez de acompañar a Floret. Por otra parte, eso no habría servido para mucho. Las dos mujeres simplemente habrían tenido que escuchar juntas la perorata de Gerald, pero una hora más tarde. Pues los hombres, claro está, todavía no se habían retirado. John Said Blossom se había reunido con ellos después de que Gwyn le soltara el sermón en el establo y les había explicado sabe Dios que. En cualquier caso, Gerald ya estaba esperando a Gwineira para arrojar sobre ella más o menos los mismos reproches y amenazas que antes había lanzado contra Fleur. Era obvio que mostraba tan poco interés como sus, testigos, porque le describieran los hechos desde otro punto de vista. Al día siguiente, insistió el anciano, Fleur y John se prometerían en matrimonio. Y... Y lo peor es, que tiene razón. Balbuceó Fleur. A mí. A mí no me creerá nadie más ahora. Lo contarán por... por toda la región. Si ahora digo que no delante del... del sacerdote, todos se reirán de mí. Pues que se rían. Respondió con firmeza Gwyn. No te casarás con ese sideblossom, ni por encima de mi cadáver. Pero... Pero el abuelo es mi tutor. Me forzará a hacerlo, replicó Fleur llorando. Gwineira tomó una resolución. Fleur debía marcharse de ahí. Y sólo se marcharía si le revelaba la verdad. Escucha, Fleur, Gerald Warden no puede obligarte a nada. En rigor, ni siquiera es tu tutor. Pero... Hace las veces de tutor porque se considera tu abuelo. Pero no es así. Lucas Warden no era tu padre. Ya lo había dicho. Gwineira se mordió a los labios. El llanto de Floret se interrumpió de pronto. Pero... Gwyn se sentó a su lado y la cogió entre sus brazos. Escucha, Fleur. Lucas, mi esposo, era una buena persona. Pero él... él no podía concebir hijos. Lo intentamos, pero no salió bien. Y tu abu. Y Gerald Warden nos hacía la vida imposible porque no tenía heredero para Keyword Station. Y entonces yo... yo... engañaste a mi padre. A tu marido, quiero decir. La voz de Floret reflejaba su desconcierto. Gwine sacudió la cabeza. No sé si me entiendes, pero no lo engañé con el corazón. Sólo para tener un hijo. Luego siempre le fui fiel. Floret frunció el ceño. Gwine veía lo que estaba pasando realmente por la cabeza de la joven. ¿Y de dónde viene Paul? Preguntó al final. Gwyn cerró los ojos. Y ahora eso todavía. Paul es un warden, dijo. Pero no hablemos de Paul, Floret, creo que tendrías que marcharte de aquí. Fleur no parecía estar escuchándola. ¿Quién es mi padre? Preguntó en voz baja. Gwineira reflexionó por unos segundos. Pero decidió contar la verdad. El que antes fuera nuestro capataz. James Mackenzie. Floret la miró con ojos desorbitados. ¿Ese, Mackenzie? Gwineira asintió. Precisamente él. Lo siento, Fleur. En un principio, Floret pareció embudecer. Pero luego sonrió. Qué emocionante. Romántico de verdad. ¿Te acuerdas de cuando Rubén y yo jugábamos a Robin Hood? Y ahora resulta que soy, por así decirlo, la hija de un pequeño propietario. Gwineira puso los ojos en blanco. Floret, madura. La vida en las tierras altas no es romántica, es dura y peligrosa. Ya sabes lo que quiere hacer Side Blossom con James cuando lo encuentre. ¿Lo amabas? Preguntó Floret con los ojos resplandecientes. Me refiero a tu James. ¿Lo amabas de verdad? ¿Te pusiste triste cuando se marchó? ¿Y por qué se fue? ¿Por mi culpa? No, no puede ser por eso. Me acuerdo de él. Un hombre alto con el cabello castaño, ¿verdad? Me montaba en su caballo y siempre reía. Gwineira asintió con dolor. Pero no debía fomentar las fantasías de Floret. No lo amé. Solo era un acuerdo, una especie de negocio entre nosotros. Cuando naciste, ya había concluido. Y no tuvo nada que ver conmigo el hecho de que se marchara. En rigor no era del todo mentira. La partida había tenido que ver con Gerald y Paul. Gwineira seguía sintiendo dolor. Pero Floret no debía saber nada de eso. No debía saberlo. Y ahora dejemos este tema, Fleur, si no se nos habrá pasado la noche. Debes salir de aquí antes de que mañana se festeje un gran compromiso matrimonial y lo empeore todo aún más. Empaqueta un par de cosas. Te traigo dinero del despacho. Puedes quedarte con todo lo que tengo, pero no es mucho porque la mayoría de los ingresos se hacen directamente en el banco. Andy todavía estará despierto e irá a buscar a Niniane. Y luego vuela. Así ya estarás lejos cuando mañana los hombres hayan dormido la mona. ¿Tienes algo en contra de que me reúna con Rubén? Preguntó Floret sin aliento. Gwineira suspiró. Preferiría estar segura de que lo encontrarás. Pero es la única posibilidad, al menos mientras los Greenwood permanezcan en Inglaterra. Maldita sea, debería haberte enviado allí con ellos. Pero ahora es demasiado tarde. Busca a Rubén, cásate con él y sé feliz. Fleur la abrazó. ¿Y tú? Preguntó en voz baja. Yo me quedo aquí, contestó Gwyn. Alguien tiene que ocuparse de la granja y, como tú ya sabes, a mí me gusta. Gerald y Paul. Bueno, a ellos tengo que aceptarlos como son. Una hora más tarde, Floret alopaba hacia las montañas a lomos de la yegua Niniane. Había acordado con su madre que cabalgaría directa hacia Queenstown. Gerald podría pensar que saldría en busca de Rubén y enviar a sus hombres tras ella. Escóndete un par de días en la montaña, Fleur, le aconsejó Gwyn. Y luego avanzas por las estribaciones de los Alpes hacia Otago. Tal vez encuentres a Rubén por el camino. Por lo que sé, Queenstown no es el único lugar donde han descubierto oro. Floret era más bien escéptica. Pero Syblossom se dirige a la montaña, respondió temerosa. Si me busca. Gwyn sacudió la cabeza. Fleur, el camino a Queenstown está trillado, pero las tierras altas son extensas. No te encontrará, sería como buscar una aguja en un pajar. Y ahora, vuela. Al final, Fleur lo había comprendido, pero sentía un miedo de muerte cuando se encaminó hacia Haldon y luego a los lagos, donde en algún lugar se encontraba la granja de Syblossom. Y donde también acampaba su padre. La idea le produjo una extraña alegría. No estaría sola en las tierras altas. También James Mack encierra un perseguido. 6. Las tierras situadas por encima de los lagos de Capo, Pukaki y Oau eran maravillosas. Floret no se hartaba de contemplar las aguas cristalinas de los lagos y arroyos, las caprichosas formaciones rocosas y el aterciopelado verdor de los prados. Justo detrás se alzaban los Alpes. Syblossom tenía razón. No podía excluirse la posibilidad de que ahí todavía quedarían valles y lagos aguardando a quien los descubriese. Loca de alegría, Floret dirigió su yegua montaña arriba. Tenía tiempo. Tal vez encontrar a oro. De todos modos, no tenía ni idea de la mejor manera de buscarlo. Una observación más precisa de los arroyos fríos como el hielo donde bebió y en los que apenas si se remojó tiritando, no le había revelado la existencia de ninguna pepita de oro. Pero como contrapartida, había pescado y, tres días después, se había atrevido a encender un fuego para asar sus presas. Al principio había tenido demasiado miedo para hacerlo y había estado constantemente a la espera de que aparecieran los hombres de Syblossom. En el ínterin se había aproximado a la opinión de su madre. Esa región era demasiado grande para peinarla. Sus perseguidores no sabrían por dónde empezar y, además, también había llovido. Incluso si quienes iban en su busca empleaban sabuesos. Y al menos en Keyword Station no había ningún animal apropiado, las hielas ya hacía tiempo que habrían desaparecido y estarían frías. Mientras tanto, Fleur se desenvolvía segura de sí misma por las tierras altas. Había jugado con frecuencia con niños maoríes de su edad y visitado a amigos en sus poblados. Por eso sabía perfectamente dónde encontrar raíces comestibles, cómo amasar la harina de Takakawa y cocerla, pescar y encender hogueras. No dejó rastros de su presencia. Cubrió con meticulosidad los fuegos apagados con tierra y enterró los desperdicios. No cabía duda de que nadie la seguía. En un par de días giraría al este, hacia el lago Bacatipú, donde se hallaba Queenstown. Si al menos no tuviera que vivir esa aventura completamente sola. Tras casi dos semanas de cabalgada, Fleur se sentía sola. Era bonito acurrucarse por las noches junto a Gracie, pero ansiaba mucho más disfrutar de compañía humana. Al parecer no era la única que añoraba a representantes de su misma especie. También Niniane relinchaba a veces perdida en esa amplitud de espacio, pese a que seguía obedientemente las instrucciones de Floret. Al final fue Gracie la que encontró compañía. La perrita se había adelantado mientras Niniane se aventuraba por un paso accidentado. También Floret tenía que concentrarse en el camino, así que cual no fue su sorpresa cuando detrás de una roca, donde la tierra pedregosa de nuevo desembocaba en una planicie cubierta de hierba, vio jugar a dos perros tricolores. Floret creyó al principio que se trataba de una alucinación. Pero si hubiera visto a Gracie por duplicado, ambos animales deberían moverse a la par. Sin embargo, los dos saltaban uno al lado del otro, se perseguían y disfrutaban a ojos vistas de estar juntos. Y se parecían como dos gotas de agua. Floret se aproximó para llamar a Gracie. Distinguió entonces las diferencias entre los dos perros. Uno era algo más grande que Gracie y con el hocico más largo. Pero no había duda de que se trataba de un border collie de pura raza. ¿A quién debía de pertenecer? Fleur estaba segura de que los border collies no vagabundeaban ni cazaban por allí. Sin su amo no se desplazarían hasta tan lejos por la montaña. Además, ese animal daba la impresión de estar cuidado. Fridey. Era una voz masculina. Fridey, ¿dónde te has metido? Ya es hora de que las reúnas. Fleur se dio la vuelta, pero no pudo ver al hombre que gritaba. Fridey, la perra, se volvió hacia el oeste, donde la llanura se extendía hasta el infinito. Pero entonces debería distinguirse también a su amo. A Fleur le pareció extraño. Fridey, por su parte, no parecía dispuesta a separarse de Gracie de buen grado. Pero de repente ésta se puso a olfatear, volvió los ojos brillantes hacia Floret y su caballo, e inmediatamente los dos perros se pusieron en movimiento como tirados por unos hilos invisibles. Fleur los siguió a lo que parecía ser la nada, pero de golpe cayó en la cuenta de que era presa de una ilusión óptica. En ese lugar el prado no se extendía hasta el horizonte, sino que descendía en terrazas. Fridey y Gracie corrieron hacia abajo. Luego, también Fleur reconoció lo que de forma tan mágica atraía a los perros. En la terraza inferior, ahora perfectamente visibles, pastaban unas 50 ovejas guardadas por un hombre que tiraba de un mulo por las riendas. Cuando vio a Fridey llevando a Remolque a Gracie, pareció tan desconcertado como antes Fleur, y luego dirigió la vista con desconfianza hacia el lugar de donde procedían las perras. Floret dejó que ninianes saltara terraza abajo. Sentía más curiosidad que temor. A fin de cuentas, el desconocido pastor no tenía aspecto de ser peligroso y mientras ella se mantuviera a lomos de su caballo, él no lograría hacerle ningún daño. El mulo, con su pesada carga, no podría perseguirla. Entretanto, Gracie y Fridey se habían puesto a reunir las ovejas. Trabajaban con tanta destreza y autonomía, formando un equipo, que parecían haberlo hecho toda la vida. El hombre se quedó de piedra cuando vio que Fleur y su yegua se acercaban saltando. Fleur contempló un rostro anguloso y curtido por el tiempo con una abundante barba castaña, como el cabello, en el que ya asomaban algunas hebras grises. El hombre era fuerte, pero delgado, vestía una ropa desgastada, como las alforjas del mulo, pero limpia y cuidada. Sin embargo, los ojos del pastor miraban a Floret como si hubieran visto un fantasma. —No puede ser —dijo en voz baja, cuando la muchacha detuvo el caballo delante de él. —No es posible. Y el perro tampoco. Pronto. Pronto tendrá veinte años. Dios mío. El hombre pareció intentar calmarse. Como buscando apoyo, se agarró a su silla de montar. Fleur se encogió de hombros. —No sé quién dice que no soy. —Pero usted sí tiene un bonito perro. El hombre intentaba recobrar la calma. Respiraba hondo y todavía miraba a Fleur con incredulidad. —No me queda más remedio que devolverle el elogio —respondió un poco más sosegado. —Está. ¿Está adiestrado? Me refiero sí como perro pastor. Fleur tuvo la impresión de que el hombre no se interesaba realmente por Gracie, sino que quería ganar tiempo mientras su mente seguía trabajando de manera febril. Pero Fleur asintió y buscó una tarea adecuada con la que probara los perros. Luego sonrió y dio una orden a Gracie. La perrita salió volando. —¿Ve el carnero ese grande de la derecha? Lo conducirá entre esas dos rocas. Floret se acercó a las rocas. Gracie ya había separado el carnero y esperaba más instrucciones. Fridey permanecía al acecho, dispuesta en todo momento para saltar junto a la otra perra. Pero ésta no necesitaba ayuda. El carnero trotó relajadamente entre las piedras. El hombre asintió y también él sonrió. Parecía mucho más tranquilo. Era evidente que había llegado a una conclusión. La oveja madre de ahí, dijo señalando a un animal preñado y silbó a Fridey. Acto seguido la perrita salió volando para rodear el rebaño, separar la oveja indicada y llevarla a las rocas. Pero la oveja madre era menos dócil que el carnero de Gracie. Fridey requirió tres intentos hasta conducirla felizmente entre las rocas. Floret sonrió complacida. —¡He ganado! —exclamó. Los ojos del hombre centellaron y Fleur creyó reconocer en ellos ternura. —¿Tiene usted unas bonitas ovejas? —prosiguió atropelladamente. —¡Sé de qué estoy hablando! —¡Yo soy! —¡Vengo de una granja donde se crían ovejas! El hombre volvió a asentir. —Usted es Floret Tuarden, de Keyword Station, dijo él. Por Dios, en un principio pensaba estar viendo fantasmas. —Guineira, Cleo, Aigren. Es usted realmente la imagen misma de su madre. Cabalga con la misma elegancia. Pero ya se preveía. Todavía recuerdo cuánto refunfuñaba de pequeña hasta que la dejaba montar, sonrió. —Pero usted no se acordará de mí. Permita que me presente. James Mackenzie. Floret se lo quedó mirando a su vez, hasta que bajó la vista turbada. ¿Qué esperaba el hombre de ella? ¿Debía ella actuar como si no conociera su fama de ladrón de ganado? ¿Silenciar el hecho, todavía inconcebible, de que ese hombre era su padre? —Yo. Escuche, no tiene que creer que yo. —Que yo he venido hasta aquí porque quiera apresarlo o algo así. Añadió al final. —Yo. Mackenzie soltó una carcajada, se repuso luego y respondió a la adulta Fleur tan en serio como antaño respondía a la niña de cuatro años. Nunca lo hubiera esperado de usted, Miss Fleur. Siempre tuvo una debilidad por los bandidos. ¿Acaso no permaneció durante un tiempo en la banda de un tal Rubén Yud? Ella descubrió el brillo travieso de sus ojos y lo reconoció de repente. De niña lo había llamado señor James y para ella siempre había sido un amigo especial. Floret abandonó su reserva. Todavía. Respondió siguiendo la broma. Rubén Yud y yo nos hemos prometido. Esta es la razón de que esté aquí. Ajá, respondió Mackenzie. El bosque de Sherwood es demasiado pequeño para el creciente número de vuestros partidarios. Entonces, puedo serle de ayuda, Lady Fleur. Aunque ahora deberíamos llevar las ovejas a un lugar seguro. Este sitio se está poniendo muy peligroso para mí. ¿Desea acompañarme, Miss Fleur, para contarme más acerca de usted y su madre? Floret sintió solicita. Con gusto. Pero. Lo mejor sería que se pusiera usted en marcha hacia un lugar donde esté realmente a salvo. Y devolver simplemente las ovejas. El señor Sair Blossom está en camino con un grupo de búsqueda. Medio ejército, dice mi madre. Mi abuelo también está con ellos. Quieren atraparlo a usted y a mí. Floret echó una mirada alerta alrededor de ella. Hasta el momento se había sentido segura, pero si las sospechas de Sair Blossom eran ciertas, se encontraba ahora en el terreno de Larnel Station, la zona de Sair Blossom. Y posiblemente tenía el punto de referencia para saber dónde se hallaba Mackenzie. Mackenzie volvió a reírse. ¿A usted, Miss Fleur? ¿Qué habrá hecho usted para que le envíe en un grupo de búsqueda? Fleur suspiró. Ah, es una larga historia. Mackenzie asintió. Bien, entonces dejemos lo mejor para cuando estemos a bueno recaudo. Sígame, y su perra puede ir con Fridey. Nos marcharemos a toda prisa. Dio un silbido a Fridey, que de inmediato pareció entender lo que se esperaba de ella. Condujo las ovejas por la terraza hacia un lado, hacia el oeste, en dirección a los Alpes. Mackenzie se subió al muro. No tiene que preocuparse, Miss Fleur. En las tierras por las que ahora cabalgaremos está fuera de cualquier peligro. Floret se unió a él. Llámeme simplemente Fleur, le pidió. Aunque sea. Muy extraño, pero todavía resulta más raro que mí. Bueno, que alguien como usted me llame Miss. Mackenzie le lanzó una mirada inquisitiva. Ambos cabalgaron durante un rato, uno al lado del otro, en silencio, mientras los perros conducían las ovejas por un terreno al principio poco atractivo y accidentado. Allí crecía poca hierba y el camino iba pendiente arriba. Fleur se preguntaba si Mackenzie la estaría llevando realmente a la montaña, pero le costaba imaginárselo. ¿Cómo es que usted? Me refiero a cómo ha llegado usted. Explotó al final curiosa, mientras Niniane se adentraba hábilmente por el camino pedregoso. Este cada vez era más difícil y se extendía ahora por el angosto cauce de un arroyo flanqueado por paredes rocosas. Usted era capataz de Keyword Station y... Mackenzie esbozó una sonrisa irónica. ¿Te refieres a por qué un trabajador respetado y con un sueldo aceptable se convierte en ladrón de ganado? Esta también es una larga historia. Pero el camino también es largo. Mackenzie posó en ella de nuevo una mirada casi tierna. Pues bien, Fleur. Cuando me marché de Keyword Station lo que en realidad había planeado era comprar mi propia tierra y empezar con la cría de ovejas. Había ahorrado un poco y los dos años anteriores habían sido exitosos. Pero ahora... ¿Pero ahora? Preguntó Fleur. Es casi imposible adquirir pastizales a precios aceptables. Los grandes criadores de ovejas, Warden, Beasley, Saeed Blossom, lo roban todo. La tierra maorí es, desde hace un par de años, propiedad de la corona. Sin la autorización del gobernador, los maoríes no pueden comprarla. Y esa autorización solo la obtienen unas escogidas personas interesadas. Por añadidura, las fronteras están poco definidas. A Saeed Blossom, por ejemplo, le pertenece el pastizal entre el lago y las montañas. Hasta ahora reclama el terreno que llega hasta las terrazas en las que nos hemos encontrado. Pero si se descubre más, sostendrá a sí mismo, naturalmente, que ese terreno también es suyo. Y nadie protestará a no ser que los maoríes se animen y reclamen sus derechos de propiedad. Pero casi nunca lo hacen. Su actitud frente a la tierra difiere por completo de la nuestra. Precisamente aquí, al pie de los Alpes, pocas veces se instalan por largo tiempo. A lo sumo, vienen un par de semanas en verano para pescar y cazar. Al menos los criadores de ovejas no se lo impiden, si son listos. Los menos listos se enfadan. Estos son los incidentes que califican en Inglaterra de, guerras de los maoríes. Floretta sintió. Miss Helen había hablado de levantamientos, pero habían acaecido sobre todo en la isla norte. En cualquier caso, en aquel tiempo no encontré tierras. El dinero hubiera alcanzado, como mucho, para una granja diminuta y yo no habría podido comprarme ganado. Así que me marché a Otago en busca de oro. Sin embargo, yo prefería un proyecto distinto. Sé un poco de qué estoy hablando, Fleur, pues conocí la fiebre del oro en Australia. Así que pensé en dar un rodeo y echar un vistazo. Así lo hice, y entonces encontré esto. Mackenzie abarcó el paisaje con un gesto amplio y enfático de los brazos y Floretta abrió los ojos como platos. Durante los últimos minutos de cabalgada, el cauce del río se había ensanchado. La vista se extendía por una altiplanicie. Había hierba en abundancia y pastizales que se dilataban por las suaves pendientes. Las ovejas enseguida se esparcieron por el terreno. Permítame. Mackenzie Station. Anunció James sonriendo. Ocupada hasta el momento por mí y una tribu maorí que pasa por aquí una vez al año, y que tanto pueden conceder a Saint Blossom como a mí. Recientemente él está acercando grandes pastizales y con ello ha cortado a los maoríes el paso a uno de sus santuarios. De todos modos tienen buenas relaciones conmigo. Acampamos juntos, intercambiamos regalos. No me delatarán. ¿Y dónde vende usted las ovejas? Preguntó curiosa Fleur. James río. Realmente quieres saberlo todo. Pues bueno, tengo un comerciante en Dunedin. No investiga a fondo si le llegan animales de calidad. Y solo vendo los que he criado yo mismo. Cuando los animales de cría ya están quemados, no los doy, se quedan aquí, primero me desprendo de los corderos. Ven, aquí cerca está mi campamento. Es bastante básico, pero no quiero construir una cabaña. Por si acaso un pastor se extravía. Mackenzie condujo a Floretta una tienda y un fogón. Puedes atar allí al caballo, he tendido una cuerda entre los árboles. Hay mucha hierba y se llevará bien con el muro. Una yegua preciosa. Emparentada con la de Gwynn. Floretta sintió. Su hija. Y Gracie es la hija de Cleo. Naturalmente, son iguales. Mackenzie río. Un auténtico encuentro familiar. Fridey también es hija de Cleo. Gwynn me lo dio como regalo de despedida. De nuevo asomó una expresión de ternura en sus ojos al hablar de Gwynnayra. Fleur meditó. ¿Había sido el asunto de su concepción una simple relación comercial? El rostro de James expresaba otra cosa. Y Gwynnayra le había regalado un cachorro de despedida, de ahí que tuviera los rasgos típicos de la prole de Cleo. Para Fleur había que examinar el asunto más a fondo. Mi madre debía de tenerle bastante estima. Dijo con cautela. James se encogió de hombros. Tal vez no la suficiente. Pero cuenta, Fleur, ¿cómo le va? ¿Y al viejo Warden? He oído decir que el joven murió. ¿Pero tienes un hermano? Desearía no tener ninguno. Soltó irritada, y en el mismo momento se sintió contenta del hecho de que Paul fuera solo su hermanastro. Mackenzie sonrió. Vaya, esa larga historia. ¿Quieres un té, Fleur, o prefieres whisky? Prendió el fuego, puso agua a calentar y sacó una botella de las alforjas. Bien, yo me permitiré tomar uno ahora. Por el susto que me ha dado el fantasma. Vertió whisky en un vaso y brindó a la salud de la muchacha. Floret reconsideró su decisión. Un tralito, dijo entonces. Mi madre dice que a veces sirve de medicina. James Mackenzie era un buen oyente. Estaba sentado relajadamente junto al fuego mientras Fleur le contaba la historia de Rubén y Paul, de Beasley y Said Blossom y de que no quería que ninguno de estos últimos se convirtieran en su esposo. Entonces, ahora vas camino de Queenstown, concluyó él al final. Para ir a buscar a tu Rubén. Dios mío, si tu madre hubiera tenido entonces tantas agallas. Se mordió los labios y luego siguió hablando más tranquilo. Si quieres, podemos recorrer un trecho del camino juntos. Se diría que el asunto de Said Blossom no carece de peligro. Creo que llevaré las ovejas a Dunedin y desapareceré por un par de meses. Ya veremos, tal vez pruebe suerte en los yacimientos de oro. Estaría bien, murmuró Fleur. Mackenzie parecía saber de qué hablaba cuando se trataba de yacimientos de oro. Si lo convencía para que colaborase con Rubén, la aventura tal vez llegara incluso a buen puerto. Mackenzie le estrechó la mano. Entonces, por una buena colaboración. Pero ya sabes, claro está, en qué te estás embarcando. Si nos pillan, te verás involucrada, pues soy un ladrón de ganado. En derecho, deberías entregarme a la policía. Florez sacudió la cabeza. No debo entregarle, le rectificó ella. No como miembro de la familia. Diré simplemente que usted. Es mi padre. El rostro de James Mackenzie se iluminó. Entonces, Gwyneida te lo ha dicho. Respondió con una sonrisa resplandeciente. ¿Y te ha explicado lo que sucedió entre nosotros, Fleur? ¿Te ha dicho tal vez qué? ¿Te ha dicho al final que ella me amó? Fleur se mordió el labio inferior. No podía repetirle lo que Gwyne había dicho. Pero también ella estaba convencida de que no había sido la verdad. En los ojos de su madre había resplandecido el mismo brillo que veía ahora en el rostro de James. Ella. Ella se preocupa por ti, respondió al final. Y no faltaba a la verdad. Estoy segura de que le gustaría volver a verte. Florez pasó la noche en la tienda de James. Él se quedó durmiendo junto al fuego. Al día siguiente quería ponerse temprano en marcha, pero se tomaron algo de tiempo para pescar en un arroyo y cocer panácimo para el camino. No quiero descansar al menos hasta que hayamos dejado a nuestras espaldas los lagos, explicó Mackenzie. Cabalgaremos durante la noche y pasaremos las zonas habitadas durante las horas más oscuras. Fleur, será cansado, pero hasta ahora no era peligroso. Las grandes granjas están apartadas. Y en las pequeñas, la gente mantiene los ojos cerrados y las orejas tapadas. A veces se encuentran una cría como recompensa entre sus ovejas, cuyos orígenes no se remontan a las grandes granjas ovejeras, sino que ha nacido aquí. La calidad de los pequeños rebaños en torno a los lagos no deja de mejorar. Fleur río. ¿Sólo se puede salir de esta zona por el cauce del río, en realidad? Pregunto. Mackenzie sacudió la cabeza. No, también puedes ir a caballo por el pie de la montaña hacia el sur. Es el recorrido más fácil, hay una suave pendiente cuesta abajo y en algún momento basta con seguir el curso de un riachuelo hacia el oeste. De todos modos es el camino más largo. Conduce más bien a Fjordland que a las llanuras de Canterbury. Un camino de huida, pero no apto para recorrer todos los días. Así que, ensilla tu caballo. Vayámonos antes de que Said Blossom descubra nuestro rastro. Mackenzie no parecía preocupado en absoluto. Condujo las ovejas, una cantidad considerable, por el mismo camino que había tomado el día antes. Los animales no reaccionaron de buen grado al hecho de que los alejaran de sus pastizales habituales. Sobre todo las ovejas de cría, propias, de Mackenzie emitieron unos válidos de protesta cuando las perras las reunieron. En Keyword Station, Said Blossom no había perdido nada de tiempo buscando los caballos que habían sido sustituidos. A él le daba igual que a los hombres se les proporcionara caballos de tiro o de cría. Lo principal era que avanzaran. Esto último todavía le pareció más importante cuando los hombres descubrieron que Floret había huido. Los atraparé a los dos. Vocifero y de acundo Said Blossom. A ese tipo y a la chica. Que lo cuelguen el día de la boda. Y ahora, en marcha, Warden, nos vamos. No, no después del desayuno. Quiero ir tras ese bichejo mientras la pista todavía esté caliente. Naturalmente, sus esperanzas se frustraron. Fleur no había dejado rastro tras de sí. Los hombres sólo podían esperar estar realmente tras su pista si la joven se había dirigido hacia los lagos y la granja de Said Blossom. Warden sospechaba, no obstante, que Fleur había escapado a las tierras altas. Aunque envió un par de hombres a lomos de caballos rápidos directos hacia Queenstown, no contaba seriamente con salir airoso de la empresa. Ni Niame no era un caballo de carreras. Si Fleur quería alejarse de sus perseguidores, sólo lo haría por las montañas. ¿Y por dónde quiere usted ahora buscar a ese Mackenzie? Preguntó Reginald desalentado, cuando al final el grupo llegó a Lionel Station. La granja estaba situada en un lugar idílico a la orilla del lago, detrás se elevaban las interminables montañas de los Alpes. Mackenzie podía estar en cualquier rincón de aquella zona. Said Blossom rió con ironía. «Tenemos un pequeño explorador», confesó a los hombres. «Creo que ya debe de estar listo para guiarnos. Antes de que me marchara todavía era algo. ¿Cómo diría? Poco cooperativo. ¿Un explorador?» Preguntó Barrington. «Hable usted claro, hombre de Dios». Said Blossom saltó de su caballo. Poco antes de partir hacia las llanuras de Canterbury, envía a un chico maorí a recoger un par de caballos a las tierras altas. Pero no los encontró. Dijo que se habían escapado. Cuando lo presionamos un poco nos contó algo de un paso o del cauce de un río o algo así, en cualquier caso, detrás de eso parece que todavía hay tierra sin explorar. Mañana nos lo enseñará. O lo tengo a pan y agua hasta que el cielo caiga sobre nuestras cabezas. «¿Ha encerrado al chico?» Preguntó sorprendido Barrington. «¿Qué dice la tribu de ello? No incomode a sus maoríes. Ah, ya hace una eternidad que el muchacho trabaja para mí. Es probable que no pertenezca a las tribus de la región, y si es así no me importa. Sea como fuere, mañana nos conducirá al paso». El chico resultó ser un niño y estar desnutrido y muerto de miedo. En efecto, durante la ausencia de Said Blossom había permanecido todos los días encerrado en un cobertizo oscuro y sólo era un ovillo tembloroso. Barrington suplicó a Said Blossom que dejara de inmediato en libertad al niño, pero éste se limitó a reír. «Si ahora lo dejó ir, desaparecerá. Que se largue mañana, cuando nos haya enseñado el camino. Nosotros nos pondremos en marcha pronto, cuando despunte el primer rayo de sol. Así que conténganse con el whisky, si no lo aguantan bien». Era de imaginar que comentarios como ese no fueran bien recibidos por los granjeros de las llanuras, aunque algunos representantes moderados de los varones de la lana, como Barrington y Beasley, ya hacía tiempo que no se sentían entusiasmados por el carismático guía. A diferencia de las anteriores expediciones tras los pasos de Mackenzie, ésta no parecía una relajada cacería, sino una operación militar. Said Blossom había peinado las estribaciones de los Alpes, por encima de las llanuras de Canterbury, de forma sistemática, para lo que había dividido a su gente en grupos más reducidos y realizado un minucioso control. Hasta el momento, los hombres habían pensado que se trataba en primer lugar de buscar a Mackenzie. Pero ahora, cuando era evidente que Said Blossom tenía puntos de referencia concretos acerca de dónde se escondía el ladrón de ganado, cayeron en la cuenta de que en realidad había estado todo el tiempo tras Florect Warden, lo que una parte de los hombres encontró exagerado. La mitad era simplemente de la opinión de que Fleur volvería a aparecer motu propio. Y si ella no quería casarse con Said Blossom, pues bien, había que dejar que ella decidiera. No obstante, obedecieron de mala gana las indicaciones del granjero y se despidieron de la idea de encontrar ahí, antes de detener a Mackenzie, una buena cena y un whisky de primera calidad. La fiesta, Said Blossom lo dejó bien claro, se celebrará tras la cacería. Por la mañana el granjero ya estaba esperando a los hombres en los establos con el niño Maori, sucio y lloroso, a su lado. Said Blossom dejó que el chico los precediera no sin antes amenazarlo con unos castigos horribles en el caso de que se escapara. Eso parecía poco probable ya que, a fin de cuentas, todos iban a caballo y el niño a pie. Aún así, el muchacho demostró ser un buen corredor de fondo y brincaba con pies ligeros por las tierras pedregosas de las estribaciones de los Alpes, donde los polasangres de Barrington y Beasley, en especial, tenían dificultades. En algún momento pareció dudar del camino, pero un par de imprecaciones de Said Blossom lograron someterlo. El pequeño Maori huyó a la patrulla por un arroyo hasta el lecho seco de un río que parecía haber sido cortado a cuchillo entre las paredes de piedra. Mackenzie y Fleur tal vez habrían escapado si los perros, que los precedían, no hubieran conducido las ovejas precisamente en ese momento por un recodo del río, donde además el lecho se ensanchaba. Por añadidura, las ovejas balaban de forma cada vez más desgarradora. Una ventaja más para los perseguidores que, a la vista del rebaño en el cauce del río, se abrieron en forma de abanico para cortar el avance. La mirada de Mackenzie cayó directamente sobre Said Blossom, cuyo caballo iba a la cabeza del destacamento. El ladrón de caballos detuvo el mulo. Se quedó inmóvil. Ya los tenemos. Son dos. Gritó de repente alguien de la patrulla. El grito arrancó a Mackenzie de su inmovilismo. Tendría una ventaja si se daba la vuelta. Los hombres deberían pasar entre un rebaño de 300 cabezas de ovejas que se apelotonaban en el cauce. Pero llevaban caballos veloces y él solo un mulo, que además cargaba con todas sus pertenencias. No había esperanzas. Pero sí para Fleur. Fleur, da la vuelta. Le gritó James. Ve por dónde te he dicho. Intentaré pararlos. Pero tú. Nosotros. Ve, Floret. Mackenzie se llevó la mano corriendo a la riñonera, ante lo cual un par de hombres abrieron fuego. Por suerte lo hicieron con poca decisión y sin apuntar bien. El ladrón sacó una pequeña bolsa y se la arrojó a la muchacha. Toma. Y ahora, ve, maldita sea, vete. Mientras, Said Blossom se había abierto camino entre las ovejas a lomos de su semental y ya casi estaba a la altura de Mackenzie. En pocos segundos distinguiría a Floret, que hasta el momento se ocultaba tras un par de rocas. La muchacha venció el intenso deseo de permanecer junto a Mackenzie. Él tenía razón, no le quedaba otro remedio. Todavía algo insegura, pero dando instrucciones claras a Nidiane, se volvió mientras Mackenzie se dirigía despacio hacia Said Blossom. ¿De quién son estas ovejas? Preguntó lleno de odio el criador. Mackenzie lo miró impasible. ¿Qué ovejas? Fleur todavía vio con el rabillo del ojo que Said Blossom desmontaba del mul o a James y empezaba a golpearlo, fuera de sí. Luego siguió su camino. Nidiane regresaba a galope tendido a las tierras altas de Mackenzie. Gracie la seguía, pero no así Friday. Fleur se reprochó no haber llamado a las perras, pero ya era demasiado tarde. Respiró aliviada cuando dejó tras de sí las peligrosas y rocosas tierras del lecho fluvial y los cascos de Nidiane de nuevo pisaron la hierba. Cabalgó hacia el sur tan deprisa como le permitía su montura. Nadie volvería a alcanzarla. 7. Queenstown, ó Tago, yacía en una bahía natural a orillas del lago Waikatitú, rodeada de montañas imponentes y escarpadas. La naturaleza del entorno era espléndida, el lago enorme y de un azul acerado, los bosques de helechos y los prados, extensos y de un verde brillante, las montañas majestuosas y salvajes y, seguramente, todavía totalmente vírgenes. Sólo la ciudad en sí era diminuta. Incluso Haldon se veía como una gran ciudad en comparación con ese puñado de edificios de un solo piso que, como era evidente, se construían a toda prisa ahí. El único inmueble que destacaba era una construcción de madera de dos pisos con el rótulo, Hotel de Rafne. Floret se esforzó por no desanimarse cuando pasó a caballo por la polvorienta calle Mayor. Había esperado una colonia más grande. A fin de cuentas, se tenía a Queenstown en esos momentos por el centro de la fiebre del oro en Otago. Por otra parte, no podía lavarse oro en la calle principal. Era probable que los mineros vivieran en sus concesiones, en algún lugar del bosque que rodeaba la ciudad. Y si el lugar era abarcable, también tenía que resultar fácil encontrar a Rubén. Fleur se aventuró a detenerse en el hotel y a Toanimiane delante de él. De hecho, había esperado que el establecimiento dispusiera de sus propias cuadras, pero al penetrar en el local, advirtió que ofrecía un aspecto totalmente distinto al del hotel de Christchurch en el que a veces se había alojado con la familia. En lugar de una recepción, había una taberna. Saltaba a la vista que el negocio del hotel estaba vinculado al del bar. Todavía está cerrado. Resonó la voz de una muchacha detrás de la barra cuando Fleur se internó más en el lugar. Distinguió a una joven rubia que trajinaba dirigente. Cuando vio a Fleur, se quedó impresionada. ¿Es usted? ¿Una chica nueva? Preguntó pasmada. Pensé que vendría con la dirigencia. No antes de la semana próxima. La muchacha tenía unos ojos azules y dulces y una piel clara y suave. Floret le sonrió. Necesito una habitación, anunció un poco vacilante a causa del extraño recibimiento. ¿Esto es un hotel, no? La muchacha miró a Fleur desconcertada. ¿Quiere? ¿Ahora? ¿Sola? Floret se ruborizó. Naturalmente era inusual que una chica de su edad viajara sola. Acabo de llegar. Vengo en busca de mi prometido. La joven pareció aliviada. Entonces no tardará en llegar él. Prometido. Pronunció la palabra, prometido, como si Fleur no la hubiera dicho en serio. Fleur se preguntaba si su aparición era de hecho tan rara. ¿O estaba esa chica un poco mal de la cabeza? No, mi prometido no sabe que he venido. Y yo tampoco sé con exactitud dónde está él. Por eso necesito una habitación. Me gustaría saber al menos dónde voy a dormir esta noche. Y puedo pagar la habitación, llevo dinero. Eso era cierto. Floret no sólo tenía el poco dinero de su madre, sino también la bolsa que Mackenzie le había lanzado en el último momento y que contenía una pequeña fortuna en dólares de oro, al parecer todo cuanto su padre había, ganado, en los últimos años con el robo de ovejas. Fleur sólo ignoraba si debía guardárselo a él o si era para ella. Pero ya se ocuparía más tarde de este asunto. Abonar la factura del hotel, en cualquier caso, no le supondría ningún problema. ¿Entonces quiere quedarse toda la noche? Preguntó la muchacha, que a todas luces no estaba en sus cabales. Voy a buscar a Daphne. Claramente aliviada por esta idea, la muchacha rubia desapareció en la cocina. Un par de minutos más tarde apareció una mujer algo mayor. Su rostro ya mostraba las primeras arrugas y huellas dejadas por las noches demasiado largas y el exceso de whisky. Sin embargo, sus ojos eran de un verde brillante y despiertos, y sus cabellos rojos y abundantes estaban recogidos con coquetería. Vaya, una pelirroja. Exclamó sonriendo cuando vio a Fleur. Y con ojos dorados, una extraña joyita. Bien, si lo que quieres es empezar a trabajar conmigo, te contrataría de inmediato. Pero Lori me ha dicho que sólo te interesaba una habitación. Floret volvió a contar su historia. No sé qué encuentra su empleada tan raro en esto, concluyó un poco irritada. La mujer rió. No hay nada de raro en ello, lo que sucede es que Lori no está acostumbrada a tener clientes de hotel. Mira, pequeña, no sé de dónde has salido, pero apuesto a que debe de ser de Chris Charchodú Medin, donde la gente rica se aloja en hoteles finos para dormir por la noche. Aquí se trata más bien de, no dormir, si entiendes lo que te digo. La gente alquila la habitación por una o dos horas, y nosotras ponemos la compañía. Floret se puso roja como un tomate. Había ido a parar en medio de unas prostitutas. Eso era un... No, no quería ni pensar en la palabra. Dafne se la quedó mirando sonriente y la detuvo cuando intentó salir corriendo del local. Pero espera, pequeña. ¿A dónde quieres ir? Aquí nadie abusará de ti. Fleur permaneció en el interior. Puede que fuera realmente absurdo escapar de ahí. Dafne no le infundía miedo, y la otra muchacha en absoluto. ¿Dónde puedo entonces dormir? Hay aquí una. Una. ¿Pensión respetable? Preguntó Dafne. Lamentablemente, no. Los hombres que pasan por aquí duermen en el establo, con sus caballos. O se marchan enseguida a uno de los campamentos. Allí los nuevos siempre encuentran un lugar donde dormir. Fleur asintió. Bien. Entonces. Es lo que haré ahora. Tal vez encuentre allí a mi prometido. Y cogió su bolsa de viaje con resolución, dispuesta a volver a marcharse. Dafne sacudió la cabeza. De esto ni hablar, chica. Una niña como tú, sola entre cien, doscientos tipos, hambrientos a más no poder, que como mucho ganan lo suficiente para permitirse venir aquí dos veces al año para disfrutar de una muchacha, esos no son unos gentlemen, señorita. Y tú, prometido. ¿Cómo has dicho que se llama? Tal vez lo conozca. Floret volvió a ruborizarse, esta vez de indignación. Rubén nunca. Nunca. Dafne río. Entonces será un extraño ejemplar de su género. Hazme caso, niña, todos acaban viniendo por aquí. A no ser que sean mágicas. Pero en tu caso no lo tendremos en consideración. Fleur no sabía el significado de esa palabra, pero de todos modos estaba segura de que Rubén nunca había entrado en ese establecimiento. Pese a ello, le dijo a Dafne el nombre. La mujer reflexionó un largo rato y al final sacudió la cabeza. Nunca lo he oído. Y tengo buena memoria para los nombres. Parece que tu amor todavía no se ha hecho rico por aquí. Fleur asintió. Si se hubiera hecho rico habría ido a buscarme, dijo con convicción. Pero ahora debo marcharme, pronto oscurecerá. ¿Dónde ha dicho que se encuentran los campamentos? Dafne suspiró. No puedo enviarte ahí, muchacha, con la mejor de las intenciones. Y menos aún siendo de noche. Seguro que no saldrías de ahí intacta. Así que no me queda otro remedio que alquilarte una habitación. Toda la noche. Pero yo. Yo no quiero. Fleur no sabía cómo salir del atolladero. Por otra parte parecía no haber ninguna alternativa más. Pequeña, las habitaciones tienen puertas y las puertas tienen llave. Puedes quedarte en la habitación número uno. Suele ser de las mellizas, pero pocas veces reciben clientes. Ven, te la enseñaré. El perro. Contempló a Gracie, que yacía delante de Fleur y le dirigía su suplicante y familiar mirada de Collie. Puedes llevarlo contigo. No debes tener miedo, prosiguió al ver que Floret vacilaba. Luego se encaminó escaleras arriba. Floret la siguió nerviosa, pero el segundo piso del hotel de Daphne se parecía, para su alivio, más al White Hat de Chris Church que a un semillero de vicios. Otra muchacha rubia, que se parecía sorprendentemente a la de abajo, sacaba brillo al pasillo. Saludó asombrada cuando Daphne pasó a su lado con la huésped. Daphne se detuvo y le sonrió. Esta es Miss. ¿Cómo te llamas? Pregunto. Urge que consiga formularios de ingreso como Dios manda si quiero alquilar las habitaciones en lo sucesivo por unas horas. Guiñó un ojo. Floret reflexionó a toda prisa. Seguro que no era conveniente dar su auténtico nombre. Floret, respondió al final. Fleur Mackenzie. ¿Pariente o familiar de un cierto James? Inquirió Daphne. Él también tiene un perro así. Fleur se ruborizó una vez más. Ah. No que yo sepa. Balbuceó. Por cierto, que lo han atrapado, al pobre. Y ese sideblosom de Lionel Station quiere colgarlo, explicó Daphne, pero luego recordó la idea que tenía en la cabeza. Ya lo has oído, Mary. Fleur Mackenzie. Una vez alquiló nuestra habitación. Para. ¿Para toda la noche? Se informó también Mary. Daphne suspiró. Para toda la noche, Mary, nos estamos volviendo honradas. Bien, esta es la habitación número uno. Entra, pequeña. Abrió la puerta de la habitación y Floret entró en un pequeño cuarto amueblado de forma admirablemente acogedora. Los muebles eran sencillos y de maderas autóctonas toscamente labradas y la cama era ancha y de sábanas impolutas. El establecimiento relucía por su limpieza y orden. Fleur decidió no darle más vueltas. Es bonita. Exclamó, y lo pensaba de verdad. Muchas gracias, señorita Daphne. O señora. Daphne sacudió la cabeza. Señorita, miss. En mi oficio, pocas veces nos casamos. Aunque por todas las experiencias que he tenido con hombres. Y son muchas, hija mía, te juro no me he perdido nada digno de mención. Así que te dejo ahora sola para que te refresques. Medio olor y te traerán enseguida agua para que te laves. Quiso cerrar la puerta, pero Floret la detuvo. Sí. No. Debo ocuparme primero de mi caballo. ¿Dónde dijo que había un establo de alquiler? ¿Y dónde puedo preguntar por mí? ¿Por mi prometido? El establo de alquiler está a la vuelta de la esquina, respondió Daphne. Ahí puedes informarte, pero no creo que el viejo Ron sepa nada. De todos modos, no es que sea un portento, estoy segura de que nunca se fija en sus clientes, como mucho en sus caballos. Quizá sepa algo Edson, el empleado de correos. Se encarga tanto de la tienda como de la oficina de telegrafos. No te perderás, está enfrente en diagonal. Pero date prisa, Edson cierra pronto. Siempre es el primero en entrar en el pub. Floret volvió a dar las gracias y siguió a Daphne escaleras abajo. Tenía también interés en acabar pronto. Más le valía atrincherarse en la habitación cuando se pusiera en marcha el bar. La tienda, en efecto, era fácil de encontrar. Edson, un hombre de mediana edad, seco y calvo, estaba justamente arreglando los escaparates para cerrar. De hecho, conozco a todos los buscadores de oro, respondió a la pregunta que le había formulado Floret. Yo recibo sus cartas. Y en general ahí no se li nada más que, John Smith. Queenstown. Las recogen aquí, por lo que a veces hay dos muchachos que pelean diciendo ser John Smith. Mi amigo se llama Rubén. Rubén O'Keefe, explicó dirigente Fleur, aunque su razón le advertía que no llegaría muy lejos en ese lugar. Si era cierto lo que Edson decía, sus cartas habrían acabado ahí. Y era evidente que nadie las había recogido. El empleado reflexionó. No, Miss, lo siento. Conozco el nombre. Todo el tiempo llegan cartas para él. Las tengo todas aquí. Pero al joven. ¿Quizás haya dado otro nombre? Se le ocurrió a Floret tratando de aliviarse. ¿Y Davenport? ¿Qué hay de Rubén Davenport? Tengo tres Davenport, respondió reposado Esan. Pero ningún Rubén. Amargamente desilusionada, Fleur ya iba a salir cuando decidió hacer otro intento más. Tal vez se acuerde de él por su aspecto. Un hombre alto y delgado. Bueno, más bien un muchacho, tiene dieciocho años. Y tiene los ojos grises, un poco como el cielo antes de que llueva. Y el cabello castaño oscuro, revuelto, con un matiz rojizo. Nunca consigue llevarlo bien peinado. La muchacha sonreía soñadora mientras lo describía, pero la expresión del empleado de correos enseguida la hizo volver a la realidad. No lo conozco. ¿Y tú, Ron? ¿Te suena? Esan se volvió a un hombre bajo y gordo que acababa de entrar y que esperaba apoyado en el mostrador de la tienda. El gordo se encogió de hombros. ¿Cómo es el mulo que lleva? Floret recordó que Daphne había llamado Ron al propietario del establo de alquiler y volvió a alimentar esperanzas. Tiene un caballo, señor. Una yegua pequeña, muy maciza, parecida a la mía. Señaló por la puerta abierta a Niniane, que seguía esperando frente al hotel. Pero más pequeña y de pelaje rojizo. Se llama Minet. Dana sintió pensativo. Elegante caballo, dijo, con lo cual no dejó adivinar si se refería a Niniane o a Minet. Floret apenas y podía controlar su impaciencia. Suena como si fuera el pequeño Rubecaes. Ese que tiene con Stué Peters la parcela esa rara, arriba junto al río Shotover. Ah, Stué sí lo conoces. Es aquel. Ese que siempre se queja de que no le sirven mis herramientas. Ah, sí, de ese me acuerdo. Y del otro también, pero no cuenta mucho. Es verdad, tiene un caballo así. Se volvió hacia Fleur. Pero ahí ya no puede ir hoy, Lady. Son seguro dos horas por la montaña. Y se alegrará de verte. Inquirió Ron. No quiero decir nada, pero cuando un tipo pone tanto empeño en cambiar su nombre y largarse al último rincón de Ótago para escaparse de ti. Floret se encendió, pero estaba demasiado feliz de su hallazgo para enfadarse. Seguro que se alegra de verme, aseveró. Pero hoy ya es realmente demasiado tarde. ¿Puedo alojar mi caballo en su establo, señor? Señor Ron. Fleur pasó una noche inesperadamente tranquila en su habitación del hotel de Rafne. Pese a que resonaba la música de piano procedente de abajo y en el bar también había baile. Además de que hasta la medianoche más o menos se sucedieron en el hotel entradas y salidas constantes. Nadie molestó a Fleur, y en algún momento ella concilió apaciblemente el sueño. A la mañana siguiente se despertó pronto y no se extrañó demasiado del hecho de que, salvo ella, nadie más se hubiera levantado. Para su sorpresa, abajo la esperaba una de las muchachas rubias. Tengo que prepararle el desayuno, Miss Fleur, anunció servicialmente. Daphne dice que la espera una larga cabalgada, shotover arriba, para ir en busca de su prometido. Lori y yo lo encontramos muy romántico. Entonces, esta era Mary. Fleur dio las gracias por el café, el pan y el huevo y no se sintió molesta cuando Mary se sentó confiada con ella después de haber servido también a Grace y un platito con restos de carne. ¡Qué perro más mono, Miss! Una vez conocí uno igual. Pero hace mucho tiempo de eso. El rostro de Mary casi adoptó una expresión soñadora. La joven no respondía en absoluto a la idea que Fleur tenía de una prostituta. Antes, nosotras también pensábamos que encontraríamos a un muchacho amable, siguió hablando Mary, mientras acariciaba a Grace. Pero lo absurdo es que un hombre no puede casarse con dos chicas. Y nosotras no queremos separarnos. Tendríamos que encontrar unos mellizos. Floret río. Pensaba que en su profesión no se casaban, apuntó, repitiendo el comentario que había hecho Daphne el día anterior. Mary le dirigió una mirada grave con sus redondos ojos azules. Esta no es nuestra profesión, Miss. Somos chicas como Dios manda y todo el mundo lo sabe. De acuerdo, bailamos un poco, pero no hacemos nada indecente. Es decir, nada, realmente, indecente. Nada con hombres. Floret se extrañó. ¿Podía permitirse un establecimiento como el de Daphne dos cocineras? También limpiamos las casas del señor Edson y del peluquero, el señor Fox, para ganar algo más. Pero siempre trabajamos de forma respetable. Ya se encarga Daphne de ello. Si alguien nos pone un dedo encima, arma un alboroto. Un escándalo de padre y muy señor mío. Los ojos de niña de Mary se iluminaron. Parecía de hecho un poco retrasada. ¿Sería por eso que Daphne se cuidaba de ellas? Pero ahora tenía que irse. Mary se negó a cobrarle la habitación. Ya lo arreglará usted con Daphne, Miss, cuando vuelva a pasar por aquí. Tengo que decirle que puede usted volver otra vez esta noche. En caso de que suceda algo con su... con su amigo. Floretta sintió agradecida y sonrió para sus adentros. Era evidente que ya se había convertido en la comidilla de Queenstown. Y la comunidad no parecía ser muy optimista respecto a su asunto amoroso. Floretta, a su vez, estaba aún más contenta cuando cabalgó a lo largo del lago, rumbo al sur, y luego remontó el ancho río hacia el oeste. No pasó por grandes campamentos de buscadores de oro. Se hallaban los terrenos de viejas granjas de ovejas, la mayoría más cercanas a Queenstown que la concesión de Rubén. Los hombres habían construido allí barracones, pero a ojos de Mary se trataban más bien de una especie de versión nueva de Sodoma y Gomorra. La joven se lo había explicado de forma muy plástica. Por lo visto, conocía muy bien la Biblia. Sea como fuere, Fleur estaba contenta de no tener que buscar a Rubén entre una horda de toscos compañeros. Dirigió a Niniane por la orilla del río y disfrutó del aire limpio y bastante frío. En las llanuras de Canterbury todavía hacía calor a finales de verano, pero esa región era más alta y los árboles que bordeaban el camino ya anticipaban los colores del otoño que aparecerían en esa zona. En pocas semanas los lupinos estarían en Flor. Fleur encontró extraño que hubiera tan pocos seres humanos en la zona. Si ahí se podían obtener concesiones, eso debería de estar hecho un hervidero de buscadores de oro. Echan, el empleado de Correos, había realizado unos detallados apuntes sobre la situación de cada una de las concesiones y le había descrito con precisión el área de excavaciones de Rubén y Stué. Pero no debería de ser muy difícil de encontrar. Los hombres acampaban junto al río, y tanto Gracie como también Niniane se percataban más de su presencia que Fleur. Niniane erguía las orejas y emitía un relincho estridente que enseguida era respondido. También Gracie husmeaba y corría de un lado a otro deseosa de saludar a Rubén. Lo primero que vio Fleur fue a Minet. La yegua estaba algo alejada de la orilla del río, atada al lado de un mulo y la miraba excitada. Junto al río, Fleur distinguió un fogón y una tienda primitiva. Demasiado cerca del río, le pasó por la cabeza. Si el shotover sufría una crecida repentina, y eso sucedía con frecuencia en los ríos de montaña, arrastraría consigo el campamento. Minnie. Floret llamó a su yegua y Minet le contestó con un profundo y alegre relincho. Niniane aceleró el paso. Fleur descendió de la silla para abrazar a su caballo. Pero ¿dónde estaba Rubén? Desde el interior del bosque, que empezaba justo detrás del campamento, oyó el ronquido de una sierra y un martilleo, que de repente enmudecieron. Floret sonrió. Gracie debía de haber descubierto a Rubén. En efecto, el joven salió corriendo de inmediato del bosque. Floret vio su sueño convertido en realidad. Ahí estaba Rubén, lo había encontrado. A primera vista, tenía buen aspecto. Su rostro delicado estaba bronceado y los ojos le brillaban como siempre que la veía. Sin embargo, cuando la estrechó entre sus brazos, ella le notó las costillas, estaba muchísimo más delgado. Además se advertían en sus rasgos las huellas del cansancio y el agotamiento, y tenía las manos ásperas y llenas de heridas y arañazos. Rubén seguía siendo poco diestro en trabajos manuales. —Fleur, Fleur. ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo me has encontrado? ¿Has perdido la paciencia o te has escapado? Eres tremenda, Floret. Sonrió a la muchacha. He pensado en encargarme yo misma de eso de hacerse rico. Contestó Floret, y sacó la bolsa de su padre del bolsillo de su traje de montar. Mira, ya no necesitas encontrar oro. Pero no me he escapado por eso. Tuve que... ¿Qué? Rubén no hizo ni caso de la bolsa, sino que le cogió la mano. Ya me lo explicarás más tarde. Primero te enseño el campamento. Este es un lugar maravilloso, mucho mejor que esas horribles granjas donde crían ovejas y donde malvivimos al principio. Ven, Fleur. Se encaminó hacia el bosque, pero Fleur sacudió la cabeza. Primero tengo que atar el caballo, Rubén. ¿Cómo has conseguido no perder a Minette en todos estos meses? Rubén hizo una mueca. Es ella quien se ha encargado de no perderme a mí. Era su tarea, admítelo, Fleur. Le dijiste que cuidara de mí. Acarició a Gracie, que saltó gimoteando hacia él. Al final, Niniane quedó amarrada junto a Minette y el mulo, y Floret siguió al emocionado Rubén a través del campamento. Aquí es donde dormimos. Nada del otro mundo, pero limpio. No puedes ni imaginarte lo que era en esas granjas. Y aquí, el arroyo. Que lleva oro. Señaló un arroyuelo angosto pero vivaz que fluía hacia el shotover. ¿Cómo lo ves? Preguntó Fleur. No se ve, se sabe. Explicó Rubén. Hay que lavarlo para que salga. Después te enseño cómo se hace. Pero estamos construyendo un lavadero. Ah. Este es Estúe. El compañero de Rubén también había dejado ahora su lugar de trabajo y se dirigía a su encuentro. Floret lo encontró simpático a la primera. Se trataba de un gigante musculoso, de claros y rubios cabellos, cara ancha y risueña y ojos azules. Stuart Peters, para servirla, Ma M., se presentó, dando a Floret un fuerte apretón que hizo desaparecer la mano de la muchacha en las suyas. Es usted tan hermosa como Rubén me había contado, si me permite la observación. Es usted un adorador, Estúe. Floret río y echó un vistazo a la obra en la que Stuart había estado trabajando. Se trataba de un canalón de madera apoyado en postes y alimentado por un pequeña cascada. Esto es un lavadero de oro. Explicó Rubén con fervor. Se llena de tierra y se vierte agua. Esta empuja la arena y el oro se queda aquí en los nervios. En los canales, corrigió Stuart. Floret estaba impresionada. ¿Sabe usted algo sobre la extracción de oro, señor Peters? Preguntó. Estúe. Llámeme simplemente Estúe. Bueno, en realidad soy herrero, admitió Stuart. Pero ya he ayudado a construir este tipo de cosas antes. De hecho es muy fácil. Aunque los viejos mineros hacen de ello toda una ciencia. Por la velocidad de la corriente y eso. Es absurdo. Exclamó Rubén dándole la razón. Si algo pesa más que la arena, enseguida se extrae por lavado, es lógico. Da igual lo deprisa que fluya el agua. Así que el oro permanece aquí. Floret no estaba de acuerdo. La velocidad de la corriente también arrastraría las pepitas pequeñas al menos. Pero claro que eso dependía del tamaño de las pepitas que los chicos querían encontrar. Tal vez uno podía permitirse allí filtrar solo las más grandes. Así que asintió dócilmente y siguió a los dos de vuelta hacia el campamento. Estúe y Rubén pronto se pusieron de acuerdo en hacer un descanso. Poco después, el café hervía en un tosco recipiente sobre el fuego. Mientras, Floret tomaba nota de lo austero que era el hogar de ambos buscadores de oro. Solo había una cazuela y dos cubiertos, y tuvo que compartir su taza de café con Rubén. Nada indicaba que la búsqueda de oro hubiera sido exitosa. Bueno, acabamos de empezar, se defendió Rubén cuando Fleur le hizo, en este sentido, una prudente observación. Hace apenas dos semanas que conseguimos la concesión y ahora acabamos de construir nuestro lavadero. Lo que hubiera ido mucho más deprisa si ese Edson, el usurero de Queenstown, no nos hubiera vendido una porquería de herramientas. Gruñó Stuart. En serio, Fleur, en tres días hemos gastado tres hojas de sierra. Y anteayer volvió a romperse una pala. Una pala. Esas cosas suelen durar toda una vida. Y ya puedo ir cambiando el mango cada dos días, no hay manera de que se quede fijo en la pala. No tengo ni idea de dónde saca el material Edson, pero es caro y no dura nada. Pero la concesión es bonita, ¿verdad? Preguntó Rubén, y miró con los ojos iluminados los terrenos situados en la orilla. Fleur le dio la razón. Pero a ella todavía le hubiera parecido más bonito si también hubiera visto oro. Esto. ¿Quién os ha recomendado que pidieseis la concesión? Preguntó con cautela. Me refiero a que por el momento estáis solos. ¿Fue una especie de soclo? Fue inspiración. Explicó Stuart con orgullo. Vimos el lugar y nos gustó. Es nuestra concesión. Aquí nos haremos ricos. Floret frunció el entrecejo. ¿Significa esto qué? Hasta ahora nadie ha encontrado todavía oro en esta zona. No mucho, reconoció Rubén. Pero nadie lo ha buscado aún. Los dos muchachos la miraron con entusiasmo. Fleur sonrió incómoda y decidió hacerse cargo ella misma del asunto. ¿Ya habéis intentado lavar el oro? Preguntó. En el arroyo, me refiero. Querías enseñarme cómo se hace. Rubén y Stuart asintieron a la vez. Ya hemos encontrado un poco allí, afirmaron, y cogieron solicitos un tamiz. Ahora te lo enseñamos y luego puedes lavar un poco de oro mientras nosotros seguimos trabajando en el lavalero, dijo Rubén. Seguro que nos trae suerte. Puesto que era evidente que Floret no necesitaba dos profesores y Stuart quería darles la oportunidad de estar solos, se retiró de nuevo río arriba. En las horas que siguieron no volvieron a oír nada más de él, salvo algún que otro improperio cuando una herramienta se rompía. Floret y Rubén aprovecharon la intimidad para saludarse adecuadamente primero. Tenían que volver a comprobar lo dulces que eran sus besos y cómo reaccionaban sus cuerpos. ¿Te casarás ahora conmigo? Preguntó Floret somnolienta al final. Quiero decir que... no puedo quedarme a vivir con vosotros si no estamos casados. Rubén asintió con verdad. Es cierto, no puede ser. Pero el dinero. Fleur, quiero ser franco. Hasta ahora no he podido ahorrar nada. Lo poco que gané en los yacimientos de oro de Queenstown se gastó en el equipo de aquí. Y lo poco que hemos ganado aquí hasta ahora, lo invertimos en herramientas nuevas. Un par de viejos mineros todavía tienen tamices, picos y palas que se han traído desde Australia, pero lo que compramos aquí dura solo un par de días y cuesta una pequeña fortuna. Fleur río. Entonces, mejor que nos gastemos esto en otra cosa, dijo, y sacó por segunda vez en ese día a la bolsa de su padre. Esta vez Rubén prestó atención y se quedó extasiado ante la visión de los dólares de oro. Fleur. Esto es maravilloso. ¿De dónde lo has sacado? No me digas que se lo has robado a tu abuelo. Tanto dinero. Con él podemos acabar de montar bien el lavadero, construir una cabaña de madera y quizás emplear a un par de ayudantes. Fleur, con esto sacaremos de la tierra todo el oro que hay en ella. Floret no dijo nada respecto a estos planes, sino que le contó la historia de su huida. No lo entiendo. James Mackenzie es tu padre. Floret había abrigado la pequeña sospecha de que Rubén quizá ya lo supiera. A fin de cuentas, sus madres no tenían secretos entre sí y Helen solía filtrar la información de que disponía a Rubén. Pero el joven no estaba al corriente y supuso que tampoco lo estaba Helen. Siempre pensé que algo misterioso había en torno a Paul, dijo, sin embargo. Ahí sí que parece que mi madre sabe algo. Pero sólo ella. Nunca me ha contado nada. Entre tanto, los dos se habían puesto en serio a trabajar junto al río y Fleur aprendió el manejo del tamiz. Hasta entonces siempre había pensado que el oro se tamizaba, pero de hecho también se trabajaba con el método de extracción sumamente sencillo que seguía el principio de lavado con abundancia de agua. Exigía algo de destreza para inclinar el tamiz y sacudirlo de modo que los componentes más ligeros de la tierra fueran arrastrados por el agua hasta que, al final, sólo quedaba primero una masa oscura, llamada, arena negra, y luego, por fin, salía a la luz el oro. Rubén no era muy habilidoso, pero Floret pronto se desenvolvió con soltura. Tanto Rubén como Stuart expresaron su admiración por su manifiesto talento natural. Pero poco importaba la destreza con que lavara. Sólo muy de vez en cuando quedaban en el tamiz unas diminutas huellas de oro. Por la tarde llevaba casi seis horas trabajando de forma intensiva, mientras los jóvenes habían roto dos hojas de sierra más construyendo el lavadero sin haber realizado ningún auténtico avance. En el interin, Floret dejó de preocuparse. Consideraba que buscar oro con un tamiz era, sin más, inútil. Los insignificantes rastros del preciado metal que había lavado ese día habrían sido fruto de la corriente del río. ¿Valía la pena el esfuerzo? Stuart estimó el valor de lo que ella había obtenido en menos de un dólar. Aún así, los chicos seguían fantaseando con los grandes hallazgos de oro mientras asaban los pescados que Floret había capturado, de paso, en el río. Con la venta de los pescados, pensó ella con amargura, seguro que habría ganado más dinero que con todo el tamizado del oro. «Mañana tenemos que ir primero a Queenstown para comprar nuevas hojas de sierra», gimió Stuart, cuando al final se retiró, comprensivo de nuevo con la pareja. Sostenía que podía dormir también bajo los árboles, junto a los caballos, como en la tienda. «¿Y para casarnos?» anunció Rubén con gravedad, tomando a Floret en sus brazos. «¿Crees que sería muy malo si anticipáramos la noche de bodas?» Fleur sacudió la cabeza y se estrechó contra él. «Bastará con no decírselo a nadie». 8. El sol salió por las montañas como concebido para un día de boda. Los Alpes parecían resplandecer en tonos dorados tirando a rojos y malvas, el perfume del bosque flotaba en el aire y el murmullo del arroyo se mezclaba con el susurro del río en una singular felicitación. Floret se sentía feliz y satisfecha tras despertar en brazos de Rubén y sacó la cabeza fuera de la tienda. Gracie la saludó con un húmedo beso canino. Fleur la acarició. «Malas noticias, Gracie, pero he encontrado a alguien que besa mejor que tú». Dijo sonriendo. «Venga, despierta tú a Stuart mientras yo me encargo del desayuno. Hoy tenemos muchas cosas que hacer, Gracie. No permitas que estos hombres pasen este gran día durmiendo». El bonachón de Stuart hizo la vista gorda al hecho de que durante los preparativos del viaje a caballo Floret y Rubén apenas pudieran separarse el uno del otro. Sin embargo, los dos chicos encontraron extraño que Fleur insistiera en llevarse la mitad de la casa. «A más tardar, mañana estaremos de nuevo aquí», observó Stuart. «Claro, si realmente nos detenemos en ello, compramos para la mina y eso, tal vez tardemos algo más, pero...» Fleur sacudió la cabeza. Esa noche no sólo había conocido nuevas delicias del placer, sino que también había reflexionado profundamente. No pretendía en absoluto invertir el dinero de su padre en una mina sin futuro. Por supuesto, se lo tendría que comunicar a Rubén con mucha diplomacia. «Oídme, chicos, lo de la mina no dará resultado», planteó con cautela. «Vosotros mismos decíais que el almacén de materiales insuficiente. ¿Creéis que algo va a cambiar porque ahora tengamos un poco más de dinero?» Stuart resopló. «Seguro que no. El viejo Elsan nos volverá a vender uno de sus artículos inservibles». Fleur asintió. «Entonces hagamos las cosas bien. Tú eres herrero. ¿Puedes distinguir una herramienta buena de otra mala? No cuando ya estás trabajando con ella, sino cuando la estás comprando». Stuart asintió. «A eso me refiero. Si tengo la elección». «Bien», le interrumpió Fleur. «Así que alquilaremos o incluso compraremos un carro en Queenstown. Engancharemos los caballos y seguro que consiguen tirar de él. Y luego nos vamos a... ¿Cuál es la ciudad grande más cercana? ¿Dúnedin? Nos vamos a Dúnedin. Y allí compramos vuestras herramientas y el material que haga falta y que necesiten aquí los buscadores de oro». Rubén con vino ha mirado. «Muy buena idea. La mina no se nos escapará. Pero no necesitaremos un carro de inmediato, Fleur. Podemos cargar el mulo». Floret sacudió la cabeza. «Compraremos el carro más grande del que puedan tirar los caballos y lo cargaremos con tanto material como haya. Lo traeremos a Queenstown y lo venderemos a los mineros. Si es cierto que todos están descontentos con la tienda de Edson, sacaremos partido de ello». Ese día por la tarde, el juez de paz de Queenstown casó a Floret Mackenzie y Rubén Cash, quien recuperó su auténtico nombre de O'Keefe. Floret se puso su traje color crema que, pese al viaje, no tenía ni una arruga. Mary y Lori insistieron en plancharlo antes del enlace. Las dos también adornaron emocionadas el cabello de Fleur con flores y pusieron guirnaldas en lo arreos de Niniane y Minet para el trayecto al PAD, donde, a falta de iglesia o de una sala de asambleas, se celebró el acontecimiento. Stuart hizo las veces de padrino de bodas de Rubén, y Daphne fue la marrina de Fleur, mientras que Mary y Lori lloraron sin cesar de la emoción. Edson entregó a Rubén todo el correo del último año como regalo de boda. Ron no cabía en sí de orgullo porque Floret le había contado a todo el mundo que el feliz encuentro con su esposo se había producido solo gracias a su gran conocimiento sobre caballos. Al final, Floret aflojó unas monedas e invitó a toda la ciudad de Queenstown a festejar su boda, no sin haber calculado que eso le daría la oportunidad no solo de conocer a todos los habitantes, sino de tantearlos un poco. No, en la zona de la concesión de Rubén nadie había encontrado oro, le aseguró el peluquero, que se había instalado cuando se fundó la ciudad y que al principio, por supuesto, también había acudido en busca de oro. Pero de todos modos hay poco que ganar, Miss Fleur, explicó. Demasiada gente para tan poco oro. Es cierto que siempre hay alguien que encuentra una pepita enorme. Pero la mayoría de las veces malgasta el dinero. ¿Y qué queda? Doscientos o trescientos dólares para el gran afortunado. Eso no llega ni para una granja y un par de bueyes. Sin contar con que el tipo no se vuelva loco e invierta todo el dinero en otras concesiones, todavía más lavaderos y todavía más ayudantes maoríes. Al final, se gastan todo el dinero pero no descubren nuevos yacimientos. Por el contrario, como peluquero y barbero. Por esta región deambulan miles de hombres y todos tienen que cortarse el pelo. Y siempre hay alguno que se clava el pico en la pierna o que se pelea o que se pone enfermo. De igual modo lo veía Floret. Las preguntas que había dirigido a los buscadores, una docena de los cuales había entrado entre tanto en el hotel de Daphne y bebido whisky gratis en abundancia, desencadenaron casi un levantamiento. La sola mención del material que suministraba Esan calentó los ánimos. Al final, Fleur estaba convencida de que, abriendo su planeada tienda de artículos de ferretería, no sólo se harían ricos, sino que habrían salvado una vida. Si no se hacía algo pronto, los hombres acabarían linchando a Esan. Mientras Floret seguía recabando información, Rubén hablaba con el juez de paz. El hombre no era abogado, sino que trabajaba en realidad haciendo acaudes y de sepulturero. Alguien tenía que encargarse, respondió con un gesto resignado a la pregunta de Rubén acerca de cómo había elegido esa profesión. Y los tipos pensaron que yo estaría interesado en evitar que se mataran entre sí. Porque me ahorra trabajo. Floret miró con buenos ojos la conversación de ambos hombres. Si Rubén encontraba allí la oportunidad de cruzar estudios de abogacía, no insistiría a la vuelta de Dunedin en volver a su concesión. Floret y Rubén pasaron su segunda noche de bodas en la confortable cama doble del Hotel de Lafne. En el futuro la llamaremos la suite de la boda, anunció la dueña. De todos modos, aquí no es frecuente desvirgar a nadie, bromeó Ron. Stuart, que ya había consumido bastante whisky, le hizo una expresiva mueca. Pues ha ocurrido. Reveló. Al día siguiente, hacia mediodía, los amigos se pusieron en camino rumbo a Dunedin. Rubén había conseguido un carro gracias a su nuevo amigo. Cógelo con toda tranquilidad, chico, también puedo transportar los ataúdes hasta el cementerio con la carretilla. Y Floret había entablado otras conversaciones interesantes. Esta vez con las pocas mujeres respetables del lugar. La esposa del juez de paz y la del peluquero. Al final llevaba otra lista de la compra para Dunedin. Cuando dos semanas después regresaron con el carro cargado hasta los topes, solo faltaba un almacén para empezar con la venta. Floret no se había preocupado antes al respecto porque había contado con que haría buen tiempo. Sin embargo, el otoño en Queenstown era lluvioso y en invierno nevaba. En los últimos tiempos no se había producido en Queenstown ninguna muerte. Por consiguiente, el juez de paz puso a disposición su almacén de ataúdes para realizar la venta. Fue el único que no pidió ninguna herramienta nueva. En lugar de ello dejó que Rubén le hablara sobre los libros de leyes, a cuya compra fueron destinados algunos dólares de la fortuna de Mackenzie. Con la venta de la carga pronto se recuperó el dinero. Los buscadores de oro acudían en masa al negocio de Rubén y Stuart. Ya al segundo día de su apertura se habían agotado algunas herramientas. Las damas necesitaron algo más de tiempo para hacer su selección, aún más por cuanto la esposa del juez de paz dudó un poco al principio sobre si poner el salón de su casa a disposición de todas las mujeres del lugar. Como probador. Pero pueden utilizar la habitación contigua del almacén de ataúdes, propuso, lanzando una mirada de desaprobación a Daphne y sus chicas, que ardían en deseos de probarse los vestidos y la lencería que Fleur había comprado en Dunedin. Es donde Frank a veces amortaja a los muertos. Daphne se encogió de hombros. Si ahora está libre, a mí me da igual. Ya, y además, ¿qué te apuestas a que hasta ahora ninguno de esos tipos ha tenido una muerte tan bonita? No resultó difícil convencer a Stuart y Rubén de emprender una vez más el camino a Dunedin y, tras la segunda venta, Stuart estaba totalmente colado por la hija del peluquero y no quería de ninguna de las maneras volver a las montañas. Rubén había asumido la contabilidad de pequeño negocio y confirmó, para su sorpresa, lo que Floret ya hacía tiempo sabía. Con cada viaje entraba mucho más dinero en caja que en todo un año en el yacimiento de oro. Sin contar con que él se desenvolvía mucho mejor como comerciante que como buscador del preciado metal. Cuando las últimas ampollas y heridas de las manos curaron, y tras seis semanas de manejar una pluma en lugar de un pico y una pala, era partidario total de la idea de abrir una tienda. Tenemos que construir un cobertizo, dijo al final. Una especie de gran almacén. De este modo podríamos aumentar también el surtido. Floret asintió. Artículos domésticos. Las mujeres necesitan urgentemente cazos como este vidro y cubertería bonita. No digas que no enseguida, Rubén. A la larga la demanda de estos artículos aumentará, porque habrá más mujeres aquí. Queenstown se está convirtiendo en una ciudad. Seis meses más tarde, los O'Kiff celebraron la inauguración de los almacenes O'Key en Queenstown, Otago. El nombre se le había ocurrido a Floret y estaba muy orgullosa de ello. Además de las nuevas dependencias comerciales, la joven empresa disponía de dos carros más y seis caballos de tiro de sangre fría. La muchacha podía montar de nuevo a lomos de sus caballos y los muertos de la comunidad volvieron a ser elegantemente transportados al cementerio por caballos en lugar de por una carretilla. Stuart Peters había consolidado los vínculos comerciales con Dunedin y abandonó su puesto de jefe de compras. Quería casarse y estaba cansado de los constantes viajes a la costa. En lugar de ello, abrió con la parte de las ganancias que le correspondía una herrería en Queenstown, que no tardó en demostrar ser una, mina de oro, mucho más productiva que las minas del entorno. Floret y Rubén emplearon para sustituirlo como jefe de transportes a un antiguo buscador de oro. Leonard Macdon era un hombre tranquilo, sabía de caballos y también sabía tratar con la gente. Floret sólo estaba preocupada por los suministros de las damas. «Realmente no puedo dejar que elija él la ropa interior», explicó quejumbrosa a Daphne, de la cual, para horror de las mujeres respetables de Queenstown, ahora ya en número de tres, se había hecho amiga. «Se pondrá rojo en cuanto me traiga el catálogo. Al menos tendré que acompañarlo cada dos o tres viajes». Daphne hizo un gesto despreocupado. «Que lo hagan mis mellizas. No brillan por su inteligencia y no hay que dejar a su cargo las negociaciones, pero tienen buen gusto, y eso siempre lo he valorado. Saben cómo se viste una dama y también, claro está, lo que necesitamos en el hotel. Además, así salen y ganan su propio dinero». Al principio Floret reaccionó con cierto escepticismo, pero luego no tardó en convencerse. Mary y Lori llevaron una combinación ideal de ropa decente y unas fantásticas y perversas prendas menudas que, para sorpresa de Fleur, se vendieron como rosquillas, y no sólo entre las prostitutas. La joven esposa de Stuart adquirió ruborizada un corsé negro, y un par de montañeros creyeron que alegrarían a sus mujeres maoríes con ropa interior de colores. Fleur dudaba, sin embargo, de que las cautivara, pero el negocio era el negocio. Y también había, naturalmente, unos discretos probadores, provistos de espejos grandes en lugar de la deprimente tarima para los ataudes. El trabajo en la tienda todavía dejaba a Rubén tiempo suficiente para sus estudios de derecho, que seguían interesándole aunque hubiera enterrado ya su sueño de convertirse en abogado. Para su satisfacción, pronto pudo poner en práctica lo que había aprendido. El juez de paz solicitaba cada vez más sus consejos y al final le pidió que colaborase en la resolución de los pleitos. Rubén demostró ser diligente y correcto, y cuando se convocaron elecciones, el juez en activo quiso darle una sorpresa. En lugar de presentarse para ser reelegido, propuso al joven como sucesor. «Consideradlo de este modo, chicos», explicó el viejo constructor de ataudes en su discurso. «Siempre sufrí un conflicto de intereses. Cuando he evitado que la gente se matara entre sí, no necesitábamos más ataudes. Visto así, yo mismo he echado a perder mi propio negocio. Con el joven oquif ocurre de otro modo, pues quien se rompa la crisma, no volverá a comprarse una herramienta. Así pues, por su propio interés, se encargará de que reinen la paz y el orden. Votadlo pues y a mí dejadme vivir en paz». Los ciudadanos de Queenstown siguieron su consejo y Rubén fue elegido, por una mayoría aplastante, nuevo juez de paz. Floret se alegró por él, pero no veía claro el argumento. «También puede uno romperse la crisma con una de nuestras herramientas», le dijo por lo bajo a Daphne. «Y espero de corazón que Rubén no haga desistir a sus clientes con demasiada frecuencia de cometer tan loable acto. Las únicas gotas de amargura que empañaban la felicidad de Floret y Rubén en la floreciente ciudad de los yacimientos de oro era la falta de contacto con sus familias. A ambos les hubiera gustado escribir a sus madres, pero no se atrevían. «No quiero que mi padre sepa dónde estoy», declaró Rubén cuando Floret ya se disponía a escribir a su madre. «Y es mejor que tu abuelo no se entere. ¿Quién sabe lo que harían esos dos? No cabe duda de que cuando nos casamos eras menor de edad. Puede que se les ocurra causarnos problemas. Además temo que mi padre descargue su furia en mi madre. No sería la primera vez. Así y todo, no puedo ni pensar en qué habrá ocurrido allí tras mi partida. Pero de algún modo tenemos que informarlas». Dijo Floret. «¿Sabes qué? Escribiré a Dorothy. Dorothy Kangler. Ella se lo contará a mi madre». Rubén se llevó las manos a la cabeza. «¿Estás loca? Si escribes a Dorothy también lo sabrá la señora Kangler. Y luego ya puedes anunciarlo a gritos en la plaza del mercado de Haldon. Si lo deseas, escribe mejor a Elizabeth Greenwood. Confío en su discreción». «Pero tío George y Elizabeth están en Inglaterra», replicó Floret. Rubén se encogió de hombros. «¿Y qué? En algún momento tendrán de regresar. Hasta entonces, nuestras madres habrán de esperar. Y quién sabe, tal vez Miss Wynne tenga noticias sobre James Mackenzie. Está en alguna cárcel de Canterbury. Es posible que se ponga en contacto con él». 9. James Mackenzie fue procesado en Littleton. El principio fue algo caótico porque John Said Blossom recomendó que el juicio se hiciera en Dunedin. Presentó como argumento el hecho de que allí habría más posibilidades de descubrir al colaborador del ladrón de ganado y desmontar así todo el entramado criminal. Sin embargo, Lord Barrington se declaró enérgicamente en contra. Según su opinión, Said Blossom sólo pretendía llevar a la víctima a Dunedin porque allí conocía mejor al juez y albergaba esperanzas de que al final el ladrón de ganado fuera condenado a la orca. Said Blossom habría preferido resolverlo todo enseguida y sin llamar más la atención, justo después de haber atrapado a Mackenzie. Se adjudicó este triunfo sólo a sí mismo, pues a fin de cuentas él había derrotado y apresado a Mackenzie. En opinión de los otros hombres la reyerta en el cauce del río había sido innecesaria se mirase por donde se mirase. Por el contrario, si Said Blossom no hubiera tirado al ladrón del mulo y no le hubiera golpeado, habrían podido perseguir a su cómplice. Así que el segundo hombre, algunos de los miembros de la patrulla sostenían que era una muchacha, no habría huido. Los demás varones de la lana tampoco habían aprobado que Said Blossom vejara a Mackenzie haciéndole caminar junto al caballo, una vez reducido, como si fuese un esclavo. No veían ninguna razón para que el hombre, ya gravemente maltrecho, tuviera que ir a pie cuando disponía de un mulo. En algún momento, hombres sensatos como Barrington y Bailey asumieron la responsabilidad y censuraron a Said Blossom por su forma de proceder. Puesto que Mackenzie había cometido la mayoría de sus hurtos en Canterbury, se decidió casi por unanimidad que respondiera allí de sus actos. A pesar de las protestas de Said Blossom, los hombres de Barrington liberaron al ladrón el día después de haberlo detenido, aceptaron su palabra de honor de que no escaparía y lo condujeron, desprovisto casi de ataduras, a Littleton, donde fue encarcelado hasta su juicio. No obstante, Said Blossom insistió en quedarse con el perro de James, lo que a éste pareció dolerle más que las contusiones que siguieron a la pelea y las cadenas con que Said Blossom le había atado de pies y manos incluso durante la noche que pasó encerrado en un cobertizo. Pidió a los hombres con voz ronca que permitieran que el perro lo acompañara. Pero Said Blossom no cedió. «El animal puede trabajar para mí», declaró. «Ya encontraré pronto a alguien que pueda impartirle instrucciones. Un perro pastor de primera clase como éste es caro. Me lo quedaré como una pequeña compensación por los daños que me ha ocasionado ese tipo». Así que Fridey se quedó atrás y aulló de forma lastimera cuando los hombres se llevaron a su amo de la granja. «John no sacará demasiado provecho de esto», opinó Gerald. «Esos chuchos obedecen a un solo pastor». Durante la polémica en torno de Mackenzie, Gerald apenas tomó partido. Por una parte, Said Blossom era uno de sus más antiguos amigos. Por otra parte, debía llegar a un entendimiento con los hombres de Canterbury. Y, como casi todos los demás, también él tenía, a su pesar, en gran estima al genial ladrón. Claro que estaba rabioso por las pérdidas que había sufrido, pero, por su naturaleza de jugador, entendía que alguien se ganara la vida no siempre de la manera más honrada. Y si esa persona conseguía además que durante más de diez años no lo atraparan, merecía todo su respeto. Tras la pérdida de Fridey, Mackenzie se sumergió en un hermético silencio que ni una sola vez rompió hasta que las rejas de la cárcel de la Hittleton se cerraron tras él. Los hombres de Canterbury estaban decepcionados. Les habría gustado saber de primera mano cómo había realizado Mackenzie los hurtos, cómo se llamaba su agente de compras y quién era el cómplice que había huido. No obstante, no tuvieron que esperar demasiado al juicio. Este se fijó, bajo la presidencia del honorable juez de justicia Stephen, para el mes siguiente. La Hittleton disponía ya de su propia sala de audiencias y los juicios ya no se realizaban en el pavo al aire libre como había sido usual durante los primeros años. No obstante, durante el proceso contra James Mackenzie, la sala demostró ser demasiado reducida para acoger a todos los ciudadanos de Canterbury ansiosos por conocer al famoso ladrón. Incluso los varones de la lana que habían salido perjudicados viajaron con sus familias y se pusieron temprano en camino para conseguir un buen asiento. Gerald, Gwyneira y el emocionado Paul se alojaron el día antes en el Hotel White Hat de Chris Church para dirigirse luego en carro a la Hittleton a través del Breedlepad. «Iremos a caballo», dijo Gwyneira sorprendida cuando Gerald le comunicó sus planes. «A fin de cuentas pasaremos el Breedlepad». Gerald rió satisfecho. «Te sorprenderás de cómo ha cambiado el camino», respondió alegremente. «Con el tiempo se ha ampliado y se puede circular fácilmente por él. Así que iremos en el coche de caballos, descansados y convenientemente vestidos». El día en que se celebraba el juicio se puso sus mejores prendas. Y Paul, vestido con un terno, parecía muy mayor. Gwyneira, por el contrario, se atormentó cavilando qué significaba ir convenientemente vestido. Si tenía que ser franca, hacía tiempo que no se preocupaba por qué ropa llevaba. Pero por mucho que se dijera que a fin de cuentas poco importaba lo que vistiera una dama de edad madura en un juicio, mientras fuera arreglada y no llamara demasiado la atención, su corazón latía con fuerza al pensar en que iba a volver a ver a James Mackenzie. Aunque, él también la vería a ella, y, naturalmente, la reconocería. ¿Pero qué sentiría al contemplarla? ¿Volverían a brillar los ojos del hombre como entonces, como cuando ella no supo apreciarlo? ¿O sentiría él compasión porque ella había envejecido, porque las primeras arrugas surcaban su rostro, porque las preocupaciones y el miedo habían dejado en él sus huellas? Tal vez sólo sintiera indiferencia. Tal vez ella sólo fuera un recuerdo pálido y lejano, difuminado por diez años de vida salvaje. Y si el misterioso, cómplice, era una mujer. Su mujer. Gwineira se reprendió por dar vueltas a unos pensamientos que a veces se convertían en fantasías propias de una adolescente, al volver a recordar las semanas que había pasado con James. ¿Habría olvidado él los días a la orilla del lago? ¿Las maravillosas horas en el círculo de piedras? Pero no, se habían separado peleados. Él nunca la perdonaría por haber dado a luz a Paul. Algo más de todo lo que Paul también había destrozado. Gwineira se decidió al final por un vestido azul oscuro con pelerina, abrochado por delante, con botones de broquel que eran como pequeñas joyas. Kiri le recogió el cabello en un moño, un peinado sobrio que fue soltándose con el coqueto sombrerito que acompañaba el vestido. Gwineira tenía la impresión de estar pasando horas delante del espejo para recoger sus rizos, cambiar un poco de sitio el sombrerito y arreglar los puños de las mangas del vestido para que los botones quedarán a la vista. Cuando al final tomó asiento en el coche de caballos estaba pálida de impaciencia, miedo y también por una especie de alegría anticipada. Si seguía así tendría que pellizcarse las mejillas para darles un poco de color antes de entrar en la sala. Pero prefería eso a ruborizarse. Gwine esperaba no sonrojarse en presencia de Mackenzie. Temblaba y se convenció de que era a causa del frío día de otoño. No podía tener las manos quietas y fruncía con dedos crispados las cortinillas del coche. ¿Qué sucede, madre? Le preguntó Paul al cabo de un rato, y Gwine se sobresaltó. Paul tenía un sexto sentido para las debilidades humanas. De ninguna de las maneras debía descubrir que había algo entre ella y James Mackenzie. ¿Estás nerviosa por el señor Mackenzie? Insistió. El abuelo me ha contado que lo conociste, también él. Era capataz de Keyword Station. Madre, qué locura que se marchara de repente de allí y se pusiera a robar ovejas, ¿verdad? Sí, una completa locura. Balbuceó Gwine era. Ojalá no hubiera. No hubiéramos todos confiado en él. Y ahora es posible que lo cuelguen. Observó complacido Paul. Iremos a ver cómo lo ahorcan, abuelo. Gerald resopló. No colgarán a ese canalla. Ha tenido suerte con el juez. Stephen no es un ganadero. A él le deja frío que haya empujado a la gente al borde de la ruina. Gwine era esbozó una sonrisa. Por lo que ella sabía, los robos de Mackenzie no eran, para ninguno de los afectados, más que una leve picadura. Pero pasará un par de años tras los barrotes. Y quién sabe, puede que hoy nos cuente algo sobre los individuos que están detrás de él. Parece que no lo ha hecho todo solo. Gerald no creía en esas historias que afirmaban que una mujer acompañaba a Mackenzie. Más bien pensaba que era un joven cómplice, pero solo habían divisado su silueta. Sería especialmente interesante conocer al intermediario. Desde este punto de vista, habríamos tenido mejores posibilidades si el tipo se hubiera presentado ante el tribunal de Dunedin. En eso Said Blossom tenía razón. Por cierto, ahí está. Mirad. Ya sabía yo que no iba a perderse el juicio contra el ladrón. John Said Blossom pasó galopando con su semental negro junto al coche de guarden y saludó con cortesía. Gwine era gimió. Cuánto le hubiera gustado evitar el reencuentro con el balón de la lana de Otago. Said Blossom no se había disgustado porque Gerald tomara partido por los hombres de Canterbury e incluso había reservado sitio para él y su familia. Saludó calurosamente a Gerald, algo condescendiente a Paul y de forma gélida a Gwine era. Ya ha vuelto a parecer su encantadora hija? Preguntó sarcástico, cuando ella se sentó lo más lejos posible de él en los cuatro asientos que tenían reservados. Gwine era no respondió. Pero Paul se apresuró a asegurar a su ídolo que no había envuelto a tener noticias de Floret. En Haldon se dice que ha caído en una especie de semillero de vicios. Gwine era no reaccionó. En las últimas semanas se había acostumbrado a no contradecir apenas a Paul. El chico ya hacía tiempo que estaba fuera de su influencia, si es que alguna vez había ejercido alguna sobre él. Él sólo seguía por Gerald y apenas acudía ya a las clases de Helen. Gerald siempre hablaba de contratar a un profesor privado para el joven, pero Paul era de la opinión que ya había aprendido en la escuela lo suficiente para ser granjero y ganadero. Mientras trabajaba en la granja, seguía absorbiendo como una esponja los conocimientos sobre la conducción del ganado y el esquileo. Sin lugar a dudas era el heredero que Gerald había deseado, aunque no el socio con que soñaba George Greenwood. Retty, el joven maori que dirigía los negocios de George mientras éste se hallaba en Inglaterra, se había quejado a Gwineira. A su parecer, Gerald recurría a un segundo, tan ignorante como Howard O'Keefe, pero con menos experiencia y más poder. Al chico no puede hacersele la menor indicación, se lamentó Retty. Desagrada a los trabajadores de la granja y los maoríes lo odian sin más. Pero el señor Gerald se lo tolera todo. La supervisión de un cobertizo de esquileo. A un chico de doce años. Los mismos esquiladores le habían confesado a Gwineira que se sentían injustamente tratados. En su afán por hacerse el importante y ganar la tradicional competición entre los cobertizos, Paul se había anotado más ovejas esquiladas que las que en realidad había habido. A los esquiladores les convenía, pues a fin de cuentas se les pagaba por unidad. Pero luego las cantidades de lana no se ajustaban con las anotaciones. Gerald montó en cólera y culpó a los esquiladores. Los otros esquiladores se quejaron porque la apuesta estaba manipulada y los premios se habían distribuido mal. En conjunto se armó un lío horrible y Gwine, al final, tuvo que pagar a todos un sueldo mucho más elevado para garantizar que las cuadrillas de esquiladores regresaran al año siguiente. En realidad, Gwineira ya estaba harta de las fechorías de Paul. Habría preferido enviarlo a un internado en Inglaterra por dos años, o al menos a Dunedin. Pero Gerald no quería ni oír hablar de ello, así que Gwineira hizo lo que siempre había hecho desde que Paul había nacido. Ignorarlo. Gracias a Dios, en esos momentos y en la sala de la audiencia, se mantenía callado. Escuchaba la conversación entre Gerald y Zaid Blossom y los fríos saludos que dedicaban los otros varones de la lana al visitante de Otago. La sala pronto estuvo llena y Gwine saludó a Retty, que fue el último en colarse dentro de la habitación. Le pusieron algún obstáculo, pues algunos paquean o querían dejar sitio al maori, pero la sola mención del nombre Greenwood le abría a Retty todas las puertas. Por fin dieron las diez y el honorable juez Sir Stephen entró puntualmente en la sala y abrió el juicio. El interés de la mayoría de los espectadores se despertó, no obstante, cuando el imputado fue conducido al interior. La aparición de James Mackenzie desencadenó una mezcla de improperios y vítores. El mismo James no reaccionó ni a unos ni a otros, sino que mantuvo la cabeza hundida y pareció alegrarse de que el juez pidiera silencio al público. Gwineva se asomaba por encima de los corpulentos granjeros tras los cuales se había sentado, una elección equivocada, pues tanto Gerald como Paul disfrutaban de mejor visión, pero había querido evitar la cercanía de Zaid Blossom. James Mackenzie llegaría a vislumbrarla cuando fuera conducido junto a su abogado defensor de oficio, que parecía bastante abatido. El inculpado alzó finalmente la vista ante todos, una vez que hubo ocupado su sitio. Hacía días que Gwineva se preguntaba qué sentiría cuando volviera a ver a James. Si lo reconocería de verdad y volvería a ver en él lo que entonces... Sí que... Lo que entonces la había impresionado, cautivado... Fuera lo que fuese lo que había sido, se remontaba a doce años atrás. Tal vez su excitación estuviera de más. Tal vez sería sólo un extraño para ella al que siquiera hubiese reconocido por la calle. Sin embargo, ya la primera mirada sobre el hombre alto que se hallaba en el banquillo de los acusados la iluminó. James Mackenzie no había cambiado nada, al menos para Gwineira. Por las ilustraciones de los periódicos que habían informado sobre su detención, había contado con encontrarse a un individuo babudo y asilvestrado, pero ahora Mackenzie estaba recién afeitado y llevaba ropa limpia y sencilla. Al igual que antes, seguía siendo delgado y fibroso, pero, bajo la camisa blanca y algo gastada, la musculatura revelaba un cuerpo vigoroso. Tenía el rostro quemado por el sol, salvo en los lugares que antes había cubierto la barba. Los labios parecían más finos, señal de que estaba preocupado. Gwineira había visto con frecuencia esa expresión en su rostro. Y sus ojos. Nada, nada en absoluto había cambiado en su expresión osada y despierta. Claro que ahora no mostraba aquella sonrisa sardónica, sino tensión y tal vez algo parecido al miedo, pero las arruguitas de entonces seguían estando allí, aunque algo más marcadas, dando a todo el semblante de James un aspecto más duro, más maduro y mucho más grave. Gwineira lo habría reconocido a primera vista. Ah, sí, lo habría reconocido entre todos los hombres de la Isla Sur, cuando no de todo el mundo. James Mackenzie. Señoría. Gwineira también habría reconocido su voz. Esa voz oscura y cálida que podía ser tan tierna, pero firme y segura cuando daba instrucciones a sus hombres o a sus perros pastores. Señor Mackenzie, se le acusa de haber cometido numerosos robos de ganado tanto en las llanuras de Canterbury como en la región de Otago. ¿Se declara usted culpable? Mackenzie se encogió de hombros. En la región se roba mucho. No sabría, en lo que a mí concierne. El juez aspiró una profunda bocanada de aire. Existen declaraciones de personas respetables que afirman que fue usted sorprendido con un rebaño de ovejas robadas por encima del lago Wanaka. ¿Admite esto al menos? James Mackenzie repitió el mismo gesto. Hay muchos Mackenzie. Hay muchas ovejas. Gwineira casi se echó a reír, pero en realidad estaba preocupada. Ese era el mejor método para que el honorable juez ser Stephen montara en cólera. Además no tenía ningún sentido negarlo. El rostro de Mackenzie todavía mostraba las señales de la pelea con Sid Blossom y también Sid Blossom debía de haberse llevado una buena paliza. Gwine encontró cierta satisfacción en que el ojo de éste estuviera todavía mucho más morado que el de James. ¿Puede alguien en la sala dar fe de que se trata aquí del ladrón de ganado Mackenzie y no, por azar, de otra persona que responde a este nombre? Preguntó el juez suspirando. Sid Blossom se levantó. Yo lo puedo atestiguar. Y tenemos una prueba aquí que puede disipar cualquier duda. Se volvió hacia la entrada de la sala, donde había apostado a un ayudante. Suelta al perro. Friday. Una sombra pequeña y oscura pasó volando por la sala de audiencias directa hacia James Mackenzie. Este pareció olvidarse al instante del papel que había pensado jugar delante del tribunal. Se inclinó, cogió a la perrita y la acarició. Friday. El juez puso los ojos en blanco. Podría haber sido una irrupción menos dramática, pero sea. Haga constar en el acta que el hombre fue confrontado con el perro pastor que conducía el rebaño de ovejas robadas y que ha reconocido al animal como suyo. Señor Mackenzie, ¿no me contará que el perro también tiene un doble? James esbozó su vieja sonrisa. No, respondió. Este perro es único. Friday jadeaba y lamía las manos de James. Su señoría, nosotros. Nosotros podríamos detener un momento este juicio. Lo diré todo y lo admitiré todo mientras usted me asegure que Friday puede quedarse conmigo. También en la prisión. Eche un vistazo al animal, es evidente que apenas ha comido desde que lo separaron de mí. La perra no le sirve a ese. Al señor Seidlosson, no obedece a nadie. Señor Mackenzie, no estamos deliberando aquí sobre su perro. Contestó con firmeza el juez. Pero si es así como está dispuesto a confesar. Los robos en Lannell Station, Keyword Station, Beasley Farms, Barrington Station. ¿Corren todos de su cuenta? Mackenzie reaccionó con el ya conocido encogimiento de hombros. Hay muchos robos. Lo dicho, puede que de vez en cuando me haya apropiado de alguna oveja. Un perro como este necesita adiestramiento. Señaló a Friday, lo que desencadenó una fuerte carcajada en la sala. Pero mil ovejas. El juez volvió a suspirar. Bien. Si así lo quiere. Llamaremos a los testigos. El primero será Randolph Nielsen, capataz de Beasley Farms. La intervención de Nielsen abrió una ronda de testimonios de trabajadores y ganaderos que sin excepción confirmaron que habían robado cientos de animales en las granjas mencionadas. Muchos habían sido recuperados en el rebaño de Mackenzie. Todo eso era agotador y James habría podido abreviar el proceso, pero se mostraba obstinado y negó todo conocimiento sobre el ganado robado. Mientras los testigos recitaban monótonamente cifras y fechas, Mackenzie paseaba los dedos por el pelaje de Friday, acariciándola y sosegándola, dejando errar la mirada por la sala. Había cosas que antes de ese procedimiento le habían tenido más ocupado que el miedo a la soga. El juicio se celebraba en Littleton, en las llanuras de Canterbury, relativamente cerca de Keyword Station. ¿Estaría ella también ahí? ¿Acudiría Gwineira? En las noches que precedieron al juicio, James recordó cada momento, cada acontecimiento por diminuto que fuera relacionado con ella. Desde su primer encuentro en el establo hasta la despedida, cuando ella le regaló a Friday. Después de que lo hubiera engañado, desde entonces no había pasado día sin que James pensara en ello. ¿Qué sucedió entonces? ¿A quién había preferido antes que a él? ¿Y por qué parecía tan desesperada y triste cuando él la presionaba para que hablase? En realidad debería de haberse sentido satisfecha. El pacto con el otro había sido igual de efectivo que el que había cerrado con él. James vio a Reginald Beasley en la primera fila, junto a los Barrington. También había sospechado del joven Lord, pero Floret le había asegurado, respondiendo a sus cautas preguntas, que no mantenía ningún contacto con los Warden. ¿No se habría interesado más por Gwineira si fuera el padre de su hijo? Al menos parecía ocuparse de forma conmovedora de los niños que estaban sentados entre él y su invisible esposa. George Greenwood no estaba presente. Pero según las declaraciones de Fleur, tampoco él entraba en consideración. Si bien mantenía un vivo contacto con todos los granjeros, siempre había protegido más a Rubén, el hijo de Helen O'Keefe. Y ahí estaba ella. En la tercera fila. Casi escondida por un par de robustos ganaderos que se sentaban delante y que probablemente todavía tenían que declarar. Se inclinaba hacia delante y debía torcerse un poco para mantenerlo en su campo de visión, pero lo conseguía sin esfuerzo, delgada y ágil como estaba. Sí, era hermosa. Igual de hermosa, despierta y vigilante como siempre. Su cabello se liberaba una y otra vez del rígido peinado con que había intentado domarlo. Tenía el semblante pálido y los labios entreabiertos. James intentó no cruzar su mirada con la de ella, habría sido demasiado doloroso. Tal vez más tarde, cuando su corazón dejara de latir frenético y cuando ya no temiera que sus ojos revelaran lo que todavía sentía por ella. Primero se obligó a apartar la vista de la mujer y seguir paseándola por los bancos de los asistentes. Junto a Gwyneida esperaba ver a Gerald, pero ahí había un niño, un muchacho, quizá de doce años. James contuvo el aliento. Claro, debía de ser Paul, su hijo. Paul ya debía de ser lo bastante mayor para acompañar a su abuelo y su madre al juicio. James contempló al chico. Tal vez semejaba a su padre en los rasgos. Floret apenas se parecía a él, pero con cada hijo ocurría de modo distinto. Y con este. Mackenzie se quedó helado al contemplar el rostro del joven con mayor detenimiento. Era imposible. Pero así era. El hombre a quien Paul se parecía como si fueran dos gotas de agua estaba sentado justo a su lado. Gerald Warden. Mackenzie distinguió en ambos el mismo mentón anguloso, los ojos castaños y vivos, situados muy cerca en el rostro, la nariz carnosa. Rasgos marcados, una expresión igual de decidida en el semblante del anciano y en el del joven. No cabía duda, ese niño era un Warden. Los pensamientos de James se agolpaban en su cabeza. Si Paul era hijo de Lucas, ¿por qué entonces el padre se había marchado a la costa oeste? ¡Oh! El descubrimiento le cortó la respiración, como si le hubieran propinado un puñetazo inesperado en el estómago. El hijo de Gerald. No podía ser de otro modo, el niño no se parecía en nada al esposo de Winneida. Y esa debía de ser la razón de que Lucas huyera. Había sorprendido a su mujer engañándolo, pero no con un desconocido, sino con su propio padre. Pero eso era totalmente imposible. Winneida nunca se habría entregado de buen grado a Gerald. Y si lo hubiera hecho, habría actuado con discreción. Lucas nunca lo habría sabido. Entonces. Gerald tenía que haber forzado a Winneida. James sintió un profundo arrepentimiento y rabia contra sí mismo. Ahora por fin veía con claridad por qué Win no había podido hablar de ello, porque se había sentido frente a él enferma de vergüenza e impotente ante el miedo. No podía contarle la verdad, todo habría empeorado aún más. James habría matado al viejo. En lugar de eso, él, James, había abandonado a Winneida. Todavía lo había empeorado todo dejándola sola con Gerald y obligándola a criar a ese niño nefasto del que Floret había hablado con una aversión total. James sintió que crecía en él la desesperación. Win nunca se lo perdonaría. Debería haberlo sabido o haber aceptado al menos su rechazo a hablar de ello sin plantearle preguntas. Debería de haber confiado en ella. Pero así. James dirigió de nuevo una mirada de soslayo hacia su delicado rostro y se sobresaltó cuando ella levantó la cabeza y clavó la vista en él. Y entonces, de repente, todo desapareció. Se disolvió la sala de la audiencia ante sus ojos y los de Winneida. Nunca había existido Paul Warden. En un círculo mágico solo Winne y James estaban uno frente a otro. La vio como la muchacha que se había lanzado sin miedo a la aventura de Nueva Zelanda pero que no sabía cómo conseguir tomillo para preparar un plato inglés. Todavía recordaba con todo detalle el modo en que ella le sonrió cuando le tendió el ramito de hierbas. Y luego la insólita petición de si quería ser el padre de su hijo. Los días juntos en el lago y las montañas. La increíble sensación que experimentó el primer día que vio a Fleur en brazos de Gwyn. Entre Winneida y James, en ese momento, se cerró un lazo largo tiempo roto, y nunca más volvería a soltarse. Gwyn. Los labios de James dibujaron de forma inaudible su nombre, y Winneida sonrió aliviada, como si le hubiera comprendido. No, no tenía nada en contra de él. Se lo había perdonado todo y era una mujer libre. Ahora estaba por fin libre para él. Si solo hubiera podido hablar con ella. Tenían que volver a intentarlo, se pertenecían el uno al otro. Ojalá no existiera ese juicio funesto. Por todos los cielos, si no lo colgaran. Señoría, creo que podemos abreviar este asunto. James Mackenzie pidió la palabra justo cuando el juez iba a llamar al siguiente testigo. El juez Stephen alzó la vista sin esperanzas. ¿Quiere usted declarar? Mackenzie asintió. En las próximas horas informó con tono pausado acerca de sus robos y también del modo en que llevaba las ovejas a Dunedin. Pero debe usted comprender que no puedo dar el nombre del intermediario que compraba los animales. Nunca preguntó de dónde sacaba los míos, ni yo pregunté por los suyos. Pero debe de conocerlo. Exclamó enojado el juez. De nuevo, Mackenzie se encogió de hombros. Conozco un hombre, pero será el suyo. Además, no soy un delator, su señoría. El hombre no me ha engañado y me ha pagado como convenido, no me exija que me convierta en un traidor. ¿Y tu cómplice? Gritó alguien de la sala. ¿Quién era el tipo que se escapó? Mackenzie consiguió parecer desconcertado. ¿Qué cómplice? Siempre he trabajado solo, su señoría, solo con mi perro. Lo juro por Dios. ¿Y quién era el hombre que estaba con usted cuando lo detuvieron? Preguntó el juez. Algunos también opinan que se trataba de una mujer. Mackenzie asintió con la cabeza hundida. Sí, correcto, su señoría. Gwineira se estremeció. Entonces, si se trataba de una mujer. James se había casado o al menos vivía con una mujer. Pero. Cuando la había mirado. Había pensado que todavía. ¿Qué significa eso de... sí, correcto? Preguntó el juez irritado. Un hombre, una mujer, un fantasma. Una mujer, su señoría. Mackenzie seguía con la cabeza baja. Una muchacha maorri con la que estoy viviendo. Y le das el caballo a ella cuando tú vas en mulo y se escapa como alma que lleva el diablo. Gritó alguien de la sala provocando una carcajada general. Eso se lo contarás a tu abuela. El juez pidió silencio en la sala. Debo admitir, observó entonces, que esta historia suena también un poco extraña a mis oídos. La muchacha me era muy preciada, contestó Mackenzie con calma. Es lo... lo más valioso que me ha ocurrido. Siempre le daría el mejor caballo, lo haría todo por ella. Daría mi vida. ¿Y por qué no iba a saber montar a caballo? Gwineira se mordió a los labios. Así que era cierto que James había encontrado un nuevo amor. Y si sobrevivía, volvería con ella. Ajá, intervino el juez con sequedad. Una chica maori. ¿Tiene esa hermosa muchacha un nombre y una tribu? Mackenzie pareció pensar unos segundos. No pertenece a ninguna tribu. Tendríamos que remontarnos muy lejos para contarlo todo aquí, pero procede de la unión de un hombre y una mujer que nunca compartieron el lecho en una casa común. Su unión fue, empero, bendecida. Tuvo lugar para. Para. Buscó los ojos de Gwine. Para secar las lágrimas de un dios. El juez frunció el ceño. Bien, no he pedido una introducción en las ceremonias de procreación paganas. Hay menores en la sala. La muchacha fue desterrada de la tribu y no tiene nombre. No, si tiene nombre. Se llama Pua. Pakupakupua, Mackenzie miró a Gwine a los ojos cuando pronunció el nombre y ella esperó que nadie le dirigiera la mirada, pues pasaba alternativamente de la palidez al robor. Si era cierto lo que ella había creído entender. Cuando el juzgado se retiró para deliberar unos minutos más tarde, salió corriendo entre las filas, sin disculparse antes de Geraldo Sideblossom. Necesitaba a alguien que se lo confirmara, a alguien que supiera maori mejor que ella. Ya sin aliento, encontró a Reti. Reti. ¡Qué suerte que estés aquí! Reti, ¿qué? ¿Qué significa Pua? ¿Y Pakupaku? El maori río. Eso realmente debería saberlo usted, Miss Wyn. Pua significa flor y Pakupaku. Significa pequeña. Susurró Gwineira. Tenía la sensación de que podría haber gritado de alivio, llorado, bailado. Pero solo sonrió. La muchacha se llamaba Florecita. Ahora entendía Gwine lo que la mirada evocadora de James quería decirle. Debía de haber encontrado a Floret. James Mackenzie fue condenado a cinco años de encierro en una prisión de Rytelton. Naturalmente, no pudo conservar el perro. John Sideblossom debía ocuparse del animal, siempre que eso le interesara. Al juez Stephen le daba totalmente igual. El tribunal, volvió a rayar, no era responsable de animales domésticos. Lo que siguió fue odioso. Los alguaciles y los agentes de policía tuvieron que separar usando la violencia a Mackenzie y Friday. La perrita, a su vez, mordió a Sideblossom cuando éste le puso la correa. Paul contó después, alegrándose de pesar ajeno, que el ladrón de ganado había llorado. Gwineira no le hizo caso. Tampoco estuvo presente cuando se falló la sentencia, estaba demasiado alterada. Paul haría preguntas cuando la viera así y temía su intuición, que con frecuencia era sorprendente. En lugar de eso esperó fuera con el pretexto de tomar aire fresco y de necesitar moverse un poco. Para evitar a la multitud que esperaba delante del edificio del juzgado la sentencia, caminó alrededor de la audiencia, y, sin haberlo esperado, tuvo un último encuentro con James Mackenzie. El condenado se retorcía entre dos hombres corpulentos que lo arrastraban de malos modos por una salida posterior hasta el vehículo carcelario que estaba aguardándolo. Había estado luchando acaloreadamente hasta ese momento, pero a la vista de Gwine se sosegó. «Volveré a verte», dibujaron sus labios. «Gwine, volveré a verte». 10. Apenas habían pasado seis meses desde el proceso de James Mackenzie, cuando Gwineira vio interrumpida sus labores diarias por una excitada niña maorí. Como siempre, tenía a sus espaldas una mañana ajetreada y enturbiada una vez más a causa de otra discusión con Paul. El joven había vuelto a ofender a dos pastores maoríes, y eso justo antes del esquileo y de que las ovejas fueran conducidas a los pastizales de la montaña, para lo que se necesitaban todas las manos disponibles. Ambos hombres eran insustituibles, experimentados, leales y no había la menor razón para violentarlos porque hubieran aprovechado el invierno para realizar una de las tradicionales migraciones de su tribu. Era normal. Cuando se agotaban las provisiones que la tribu había almacenado para el invierno, los maoríes desaparecían para ir a cazar a otras zonas de la región. Las casas junto al lago se abandonaban de la noche a la mañana y nadie acudía a trabajar a excepción de unos pocos empleados domésticos de confianza. Para los recién llegados Paquea esto resultaba al principio insólito, pero los colonos que llevaban allí largo tiempo, ya hacía mucho que se habían acostumbrado. Aún más cuanto las tribus tampoco desaparecían en cualquier época, sino sólo cuando no encontraban nada más que comer cerca de sus asentamientos o cuando habían ganado lo suficiente con los Paquea para ir a comprar. Cuando era la estación de la siembra en sus campos y el esquileo y la conducción del ganado ofrecían abundante trabajo, regresaban. Así también los dos trabajadores de Guineira, que no entendían en absoluto por qué Paul los reprendía rudamente por su ausencia. «El señor Paul ya debe saber que regresamos». Dijo uno de los hombres enfadado. «Ha compartido mucho tiempo el campamento con nosotros. Era como un hijo cuando era pequeño, como el hermano de Malama. Pero ahora. Sólo problemas. Sólo porque problemas con Tonga. Dice que no obedecemos a él, sólo a Tonga. Y Tonga querer que él marcharse. Pero es absurdo. Tonga todavía no llevar Tokipo Utangata, hacha de jefe. Y el señor Paul todavía no señor de la granja». Guineira suspiró. «Por el momento, el último comentario de Ngopinis le dio una buena arma para tranquilizar a los hombres. Al igual que Tonga todavía no era jefe, a Paul todavía no le pertenecía la granja, así que no debía amonestar ni despedir a nadie. Bastaban como disculpa unas semillas», dijeron los maoríes, dispuestos al final a seguir trabajando para Gwyn. Pero cuando Paul tomara las riendas del negocio la gente se le iría. Probablemente Tonga trasladaría todo el campamento, cuando un día tuviera la dignidad de jefe, para no tener que ver más a Paul. Guineira salió en busca de su hijo y le reprochó todo eso, pero Paul sólo hizo un gesto de indiferencia. «Entonces, me limitaré a contratar a colonos recién llegados. Son más fáciles de dirigir. Y de todos modos, Tonga no se atreverá a marcharse. Los maoríes necesitan el dinero que ganan aquí y la tierra en la que viven. ¿Quién va a permitirles que ocupen sus propiedades? Ahora toda la tierra pertenece a los ganaderos blancos. Y lo menos que necesitan es a alguien que provoque disturbios». Enfadada, Gwyn tuvo que admitir que Paul tenía razón. La tribu de Tonga no sería bien recibida en ningún lugar. Pero ese pensamiento no la tranquilizaba, sino que más bien le producía temor. Tonga era una persona impulsiva. Nadie podía predecir lo que ocurriría cuando fuera consciente de lo que Paul acababa de mencionar. Y ahora llegaba esa muchacha a la cuadra, donde Gwyn estaba ensillando su caballo. Otra maoría ojos vistas turbada. Esperaba que no tuviera más quejas contra Paul. Pero la muchacha no pertenecía a la tribu vecina. Gwyn reconoció a una de las pequeñas pupilas de Helen. Se acercó con timidez e hizo una pequeña inclinación delante de Gwyn como una aplicada alumna inglesa. «Miss Gwyn, me envía Miss Helen. Tengo que decirle que en O'Kid Farma espera a alguien. Y tiene que ir deprisa, antes de que oscurezca, antes de que vuelva el señor Howard, si hoy por la noche no se va al bar». La niña hablaba un inglés excelente. «¿Quién puede estar esperándome ahí, Mara?» Preguntó Gwyn era desconcertada. «Todo el mundo sabe dónde vivo». La pequeña adoptó una expresión seria. «Es un secreto». Respondió gravemente. «Y no se lo debo decir a nadie más, solo a usted». El corazón de Gwyn era empezó a palpitar con fuerza. «¿Floret? ¿Es mi hija? ¿Fleur ha regresado?» No daba crédito, aunque esperaba que su hija ya hiciera tiempo que viviera con Rubén en algún lugar de Otago. Mara sacudió la cabeza. «No, Miss, es un hombre. Jun, un gentleman. Y tengo que decirle que se dé usted prisa». Al pronunciar las últimas palabras volvió a hacer una reverencia. Gwyn era asintió. «Bien, pequeña. Coge de prisa unos dulces de la cocina. Moana ha preparado antes galletas. Mientras, voy a enganchar el cabriolet. Así podrás volver conmigo». La chica sacudió la cabeza. «Yo iré a pie, Miss Gwyn. Es mejor que coja su caballo». Miss Helen dice que se dé mucha. Mucha prisa. Gwyn era no entendía absolutamente nada, pero acabó de ensillar obedientemente el caballo. Así que hoy, nada de inspeccionar los cobertizos de esquileo, sino visita a casa de Helen. ¿Quién sería el misterioso individuo? Puso las riendas a Raven, una hija de la yegua Morgan, a toda prisa, un ritmo que agradaba a la joven yegua. Raven se pasó dirigente al trote en cuanto Gwyn era dejó tras deshilos edificios de Keyword Station. En lo que iba de tiempo, el atajo que unía las granjas estaba tan batido que casi no tenía que tirar de las riendas del caballo para ayudarle a pasar los tramos complicados. Raven saltó el arroyo con un poderoso brinco. Gwyn era pensó con una sonrisa triunfal en la última cacería que había organizado Reginald Beasley. El hombre había contraído segundas nupcias con una viuda de Chris Church cuya edad se ajustaba a la de él. Administraba la casa de forma excelente y cuidaba sin descanso del jardín de rosas. No obstante, no parecía ser muy apasionada, así que Beasley seguía entreteniéndose con la cría de caballos de carreras. Su rabia era pues mayor por el hecho de que Gwyn era y Raven hubieran ganado todas las cazas con rastro simulado. El hombre planeaba para el futuro la construcción de un hipódromo. Entonces los caballos de Gwyn no volverían a dejar atrás a los purasandres. Poco antes de llegar a la granja de Helen, Gwyn tuvo que tirar de las riendas del caballo para no atropellar a ninguno de los niños que salían de la escuela. Tonga y uno o dos maoríes más de la colonia del lago la saludaron desabridos, sólo Marama sonrió tan amistosamente como siempre. Estamos leyendo un libro nuevo, Miss Gwyn. Le explicó complacida. Uno para adultos. De Edward Valwer-Lighton. Es muy famoso en Inglaterra. Se trata de un campamento de romanos, es una tribu muy antigua de Inglaterra. Su campamento está junto a un volcán y entra en erupción. Está aán triste, Miss Gwyn. Sólo espero que las chicas no se mueran. Con lo que Glauco quiere a Iona. Pero en serio que la gente debería ser más lista. Nadie monta su campamento tan cerca de un volcán. Y encima uno tan grande, con dormitorios y todo. ¿Cree que a Paul le gustaría leer también este libro? Lí muy poco últimamente y esto no es bueno para un gentleman, dice Miss Helen. Después iré a buscarlo y le llevaré el libro. Marama se marchó dando brincos y Gwyneda sonrió para sus adentros. Todavía sonreía cuando se detuvo ante la granja de Helen. Tus niños dan muestras de tener sentido común, le dijo de broma a Helen, que salió de la casa en cuanto oyó el golpeteo de los cascos. Pareció aliviada al reconocer a Gwyn y no a otro visitante. Nunca supe que era lo que me disgustaba de Valwer-Lighton, pero Marama ha dado en el clavo. Todo es culpa de los romanos. Si no se hubieran instalado junto al Vesubio, Pompeya no habría sido destruida y Edward Valwer-Lighton se podría haber ahorrado las 500 páginas. Solo tendrías que haber enseñado a los niños que todo eso no sucede en Inglaterra. La sonrisa de Helen parecía forzada. Marama es un chica inteligente, dijo. Pero ven, Gwyn, no debemos perder tiempo. Si Howard lo encuentra aquí, lo matará. Todavía está furioso de que Warden y Sideblossom no contaran con él al reunir la patrulla de búsqueda. Gwyneda frunció el ceño. ¿Qué patrulla? ¿Y a quién matará? Bueno, a Mackenzie. James Mackenzie. Ah, es cierto, no le he dicho el nombre a Mara, por seguridad. Pero está aquí, Gwyn. Y quiere hablar urgentemente contigo. Gwyneda tuvo la impresión de que le flaqueaban las piernas. Pero... James está en Lightleton en la cárcel. No puede. Se ha escapado, Gwyn. Y ahora ve, dame el caballo. Mackenzie está en el granero. Gwyneda se dirigió volando al granero. Se le agolpaban los pensamientos en la mente. ¿Qué iba a decirle a James? ¿Qué quería decirle él a ella? Pero James estaba ahí. Estaba ahí, y ellos. En cuanto Gwyneda entró en el granero, James Mackenzie la estrechó entre sus brazos. Ella no tuvo tiempo de resistirse y tampoco quiso hacerlo. Sin aliento se estrechó contra el hombro de James. Habían pasado trece años, pero era una sensación tan maravillosa como la de antes. Ahí estaba segura. Daba igual lo que sucediera a su alrededor, cuando James la rodeaba con sus brazos, se sentía protegida de todo. Y Gwyn, ¿cuánto tiempo? No hubiera debido abandonarte, susurró James en su cabello. Debería haber sabido lo de Paul. En lugar de eso. Yo tendría que haberte lo dicho, respondió Gwyneda. Pero no me atreví a contártelo. Pero dejémonos ahora de disculpas, siempre supimos lo que queríamos. Le dirigió una sonrisa pícara. Mackenzie no se hartaba de contemplar la expresión feliz en su rostro sofocado por la cabalgada. Naturalmente, aprovechó la oportunidad y besó la boca que de buen grado se le ofrecía. Bien, vayamos al grano. Dijo luego resueltamente, mientras que un brillo travieso danzaba en sus ojos. Antes que nada aclaremos un tema, y solo quiero oír la verdad y nada más que la verdad. Ahora que ya no existe ningún esposo a quien debas tu lealtad y ningún hijo al que haya que engañar. ¿Se trató entonces solo de un pacto, y Gwyn? ¿Se trataba solo de tener un hijo? ¿O ne amaste? Aunque fuera un poco. Gwyneda sonrió, frunció el ceño como si tuviera que meditar la respuesta. ¿Un poco? Bueno, pensándolo bien, un poco sí que te quise. Bien. James a su vez se puso serio. ¿Y ahora? Puesto que has reflexionado largo tiempo sobre ello y has criado a una hija tan preciosa. Puesto que eres libre, Gwyneda, y nadie puede darte más órdenes, ¿sigues queriéndome todavía un poco? Gwyneda sacudió la cabeza. No creo, respondió lentamente. Ahora te quiero mucho más. James la volvió a estrechar entre sus brazos y ella saboreó su beso. ¿Me quieres lo suficiente como para venir conmigo? Pregunto. ¿Lo suficiente como para huir? La prisión es horrible, Gwyn. Debo escapar de eso. Gwyneda sacudió la cabeza. ¿Qué te imaginas que vamos a hacer? ¿A dónde quieres ir? ¿A robar ovejas otra vez? Si vuelven a atraparte, esta vez te ahorcarán. Y a mí me meterán en la cárcel. No me han pillado en más de diez años. Protestó él. Gwyn suspiró. ¿Por qué encontraste esas tierras y ese paso? El escondite ideal. Ahora lo llaman Mackenzie Highland. Seguramente seguirá llamándose así cuando nadie más se acuerde de John Seidlossom y Gerald Warden. Mackenzie sonrió irónico. Pero no puedes creer en serio que vayamos a encontrar otra vez algo así. Debes pasar los cinco años que te quedan en prisión, James. Cuando recuperes realmente la libertad, ya veremos qué hacemos. De todos modos, tampoco podría marcharme de aquí tan fácilmente. Las personas de este lugar, los animales, la granja. James, todo depende de mí. Toda la cría de las ovejas. Gerald bebe más de lo que trabaja y, cuando lo hace, solo se ocupa de la cría de los bueyes. Pero también en eso delega cada vez más en Paul. Con lo que el niño no es especialmente apreciado. Gruñó James. Floret me ha contado un poco, incluso el agente de policía de Littleton. Lo sé todo sobre las llanuras de Canterbury. Mi celador se aburre y yo soy el único con quien puede pasar todo el día charlando. Gwyn sonrió. Conocía vagamente al policía de haberlo visto en acontecimientos sociales y sabía que le gustaba hablar. Sí, Paul es difícil, reconoció. Y por ello, todavía me necesita más la gente. Al menos por ahora. Dentro de cinco años todo será distinto. Entonces Paul casi será mayor de edad y no permitirá que le diga nada. Todavía no sé si quiero vivir en una granja administrada por él. Pero tal vez podamos quedarnos con un trozo de tierra. Después de todo lo que he hecho por Keyword Station, me corresponde. No será tierra suficiente para la cría de ovejas, apuntó James entristecido. Gwyn se encogió de hombres. Pero tal vez para la cría de perros o caballos. Tu Fridey es famoso, y me creo. Todavía vive, pero pronto morirá. Los granjeros se pelearían por un perro adiestrado por ti. Pero cinco años, Gwyn. Solo cuatro y medio. Gwynneida se estrechó de nuevo contra él. También a ella le parecían cinco años eternos, pero no podía imaginarse otra solución. Y, de ninguna de las maneras, una huida a las montañas o la vida junto a un yacimiento de oro. Mackenzie suspiró. De acuerdo, Gwyn. Pero debes darme ahora una oportunidad. Ahora soy libre. No me gusta pensar en volver a una celda. Si no me cogen, me abriré paso en los yacimientos. Y, hazme caso, Gwyn, encontraré oro. Gwynneida sonrió. Es cierto que también has encontrado a Floret. Pero no vuelvas a hacérmelo de la chica maori delante de un juzgado. Pensé que se me paraba el corazón cuando hablaste de tu gran amor. James hizo una mueca irónica. Pues ¿qué iba a hacer? ¿Confesarles que tenía una hija? Nunca buscarán a la chica maori, saben exactamente que no tienen la menor posibilidad de encontrarla. Si bien sostenía, como es natural, que ella se ha quedado con todo el dinero. Gwyn frunció el ceño. ¿Qué dinero, James? Mackenzie le dedicó una sonrisa más ancha. Bueno, me he permitido darle a mi hija una dote suficiente, dado que en este aspecto los Warden no han sido generosos. Es todo el dinero que he ganado con las ovejas en estos años. Créeme, Gwyn, era un hombre rico. Y espero que Fleur haga un sensato uso de él. Gwyn sonrió. Esto me tranquiliza. Ella y su Rubén me tenían asustada. Rubén es un buen chico, pero no es hábil en trabajos manuales. Rubén como buscador de oro. Sería como si tú pretendieras ponerte a trabajar de juez de paz. Mackenzie le arrojó una mirada de reproche. Oh, tengo un marcado sentido de la justicia, Miss Gwyn. ¿Por qué te crees que me comparan con Robin Jude? Solo he robado los sacos de los ricos, nunca a la gente que gana el pan con el sudor de su frente. Bueno, tal vez mi forma de actuar sea poco convencional. Gwyneda río. Digamos que no eres ningún gentleman y que yo ya he dejado de ser una lady después de todo lo que me he permitido hacer contigo. Pero ¿sabes qué? Me da igual. Se besaron de nuevo y James condujo suavemente a Gwyneda hacia Leno. Pero entonces Helen les interrumpió. Me desagrada molestaros, pero acaban de estar aquí unas personas de la oficina de policía. He sudado sangre, pero solo andan preguntando por los alrededores y no han dado señales de ir a registrar la granja. Sin embargo, parece que se ha armado mucho alboroto. Los varones de la lana ya se han enterado de su huida, señor Mackenzie, y se han apresurado a enviar gente para capturarlo. Dios mío, ¿no podría haber esperado usted un par de semanas más? En medio del esquileo nadie lo hubiera perseguido, pero ahora sobran trabajadores que desde hace meses no tienen nada concreto que hacer. Están deseando lanzarse a la aventura. En cualquier caso debería quedarse aquí hasta que oscurezca y luego desaparecer lo antes posible. Lo mejor es que vuelva a la cárcel. Lo más seguro sería que se entregara. Pero eso debe decidirlo usted mismo. Y tú, Gwyn, regresa a casa lo antes posible. No es momento para que tu familia recele. No va de broma, señor Mackenzie, los hombres que han estado aquí tenían orden de dispararle. Gwyneda temblaba de pavor cuando dio a James un beso de despedida. Otra vez más debería temer por su suerte. Y justo ahora que por fin se habían reencontrado. También ella le sugirió, por supuesto, que regresara a la Hittleton, pero James se negó. Quería ir a Otago. Primero a recoger a Fride y luego dirigirse a los campamentos de oro. ¡Qué insensatez! Comentó Gwyn. ¿Le darás al menos algo de comer? Preguntó Gwyn con tristeza cuando su amiga la acompañó al exterior. Y muchas gracias, Gwyn. Soy consciente del riesgo que has corrido. Gwyn hizo un gesto de rechazo. Si todo sucede con nuestros hijos como está planeado, acabará siendo el suegro de Rubén. ¿O seguirás negando que es el padre de Floret? Gwyn sonrió. Siempre lo has sabido, Helen. Tú misma me enviaste a Matahorua y oíste su consejo. ¿Y acaso no elegí un hombre bueno? James Mackenzie fue detenido la noche siguiente, con lo que tuvo suerte dentro de la desgracia. Cayó en manos de una patrulla de búsqueda de Keyword Station dirigida por sus viejos amigos Antimacaran y Poker Livingston. Si ambos hubieran estado solos, con toda seguridad lo hubieran dejado huir, pero habían emprendido la marcha con dos nuevos trabajadores y no quisieron correr el riesgo. No hicieron ningún intento de disparar a James, pero el sensato Macaran compartía la opinión de Helen y Gwyn. Si alguien de las granjas de Beasley o Barrington te encuentra, te matará a tiros como si fueras un perro. Y no hablemos de Sair Blossom. El mismo Warden, dicho entre nosotros, es un estafador y, en cierto modo, todavía te entiende un poco. Pero a Barrington le has decepcionado profundamente. A fin de cuentas le habías dado tu palabra de honor de que no te escaparías. Pero solo en el trayecto hasta Littleton. Protestó James, defendiendo su honor. Eso no era válido para cinco años de cárcel. Andy se encogió de hombros. En cualquier caso, está enfadado. A Beasley le horroriza perder todavía más ovejas. Los dos sementales que ha traído de Inglaterra valen una fortuna. Bastantes preocupaciones tiene ya la granja. Ese no conoce el perdón. Lo mejor es que cumplas la condena. Aún así, el policía no estaba enfadado cuando Mackenzie regresó. Ha sido por mi propia culpa, Grunó. En lo sucesivo lo encerraré, Mackenzie. Esto es lo que ha conseguido. Mackenzie permaneció obedientemente tres semanas enteras en la prisión. Sin embargo, cuando escapó de nuevo se dieron unas circunstancias especiales que obligaron a la gente a llamar a la puerta de Guineira en Keyword Station. Guineira estaba examinando una última vez un grupo de ovejas madres y sus corderos antes de que fueran conducidos a la montaña, cuando vio llegar a Lawrence Hansen, máximo guardián de la ley del condado de Canterbury. Hansen avanzaba lentamente debido a que arrastraba con una correa algo pequeño y negro. El perro se resistía con vehemencia y sólo daba un par de pasos hasta que corría el peligro de estrangularse. Luego plantaba de nuevo las cuatro patas en el suelo. Guine frunció el ceño. ¿Se había escapado uno de los perros de su granja? De hecho, algo así no sucedía jamás. Y si ocurría, no se hacía cargo el jefe de la policía. Despidió a toda prisa a los dos pastores maoríes y los envió con las ovejas a la montaña. Os veré en otoño. Dijo a los hombres que iban a pasar el verano con los animales en una de las cabañas del pastizal. Cuidaos sobre todo de que mi hijo no os vea antes del otoño. Suponer que los maoríes fueran a quedarse todo el verano en los pastos, sin visitar en ese período a sus mujeres, era pura fantasía. Pero tal vez las mujeres se reunirían con ellos en las tierras altas. Nunca se sabía con certeza. Las tribus se movían. Guineira sólo sabía que Paul desaprobaría una u otra solución. Acto seguido, no obstante, se dirigió a la casa para saludar al acalorado agente de policía, que ya iba a su encuentro. Sabía dónde estaban los establos y al parecer quería guardar allí su caballo. Así que no tenía prisa. Guine suspiró. En realidad tenía otras cosas que hacer antes que pasar el día charlando con Hanson. Pero, por otra parte, este seguro que le informaría de todos los pormenores acerca de James. Cuando Guine entró en las cuadras, Hanson estaba desatando al perro, cuya correa había ligado a la silla. No cabía duda de que el animal era un coli, pero se hallaba en un estado digno de compasión. El pelaje no tenía brillo y estaba apelmazado, y el animal estaba tan flaco que se le marcaban las costillas pese a la longitud del pelo. Cuando el sheriff se inclinó junto a él, enseñó los dientes y grunó. Un hocico tan agresivo no era normal en un border. Sin embargo, Guineira reconoció de inmediato a la perrita. «Friday». Dijo con ternura. «Déjeme, sheriff, a lo mejor me recuerda. A fin de cuentas era mía cuando tenía cinco meses». Hanson mostró cierto escepticismo ante la hipótesis de que la perra realmente recordara a la mujer que le había dado las primeras lecciones en la guía de ganado, pero Friday reaccionó a la voz de Guineira. Al menos no se resistió cuando ella la acarició y desató la correa de la silla de montar. «¿De dónde la ha sacado? Es». Hanson asintió. «Es la terra de Mackenzie, en efecto. Llegó hace dos días a la Edelton totalmente agotada. Ya ve qué aspecto tiene. Mackenzie la ha visto desde la ventana y ha armado un escándalo. Pero qué iba a hacer yo, no puedo dejarla entrar en la cárcel. ¿Cómo acabaríamos? Si él puede tener un perro, el siguiente querrá un gato y si el gato se come al canario del tercero habrá un motín en la cárcel». «Bueno, no será para tanto», Gwyn sonrió. La mayoría de los presidiarios de la Edelton no pasaban tiempo suficiente en la cárcel para comprarse un animal doméstico. En general dormía en la mona y estaban en la calle al día siguiente. «En cualquier caso eso es inadmisible», dijo el sheriff con determinación. «Me llevé el animal a casa pero no quería quedarse ahí». En cuanto se abría la puerta, corría de nuevo a la cárcel. Por la noche, Mackenzie se ha escapado. Esta vez ha forzado un cerrojo y ha robado carne para el chucho rápidamente. Por suerte no ha sido nada grave. El carnicero sostuvo después que se trataba de un regalo y no habrá otro juicio. Y a Mackenzie ya lo tenemos de vuelta a la cárcel. Pero, naturalmente, esto no puede seguir así. El hombre lo arriesga todo por el perro. En fin, entonces he pensado que. Como usted crió al animal y el suyo acaba de morir. Gwyneda tragó saliva. Incluso ahora no podía pensar en Cleo sin que las lágrimas no humedecieran sus ojos. Todavía no había elegido un nuevo perro. La herida era demasiado reciente. Pero ahí estaba Friday. Y se parecía a su madre en el pelaje. Ha dado en el clavo. Dijo serenamente. Friday puede quedarse aquí. Dígale al señor Mackenzie que yo cuidaré de ella. Hasta que él nos... Jum, hasta que la recoja. Pero ahora venga y tómese un refresco, agente. Debe de estar sediento tras la larga cabalgada. Friday yacía jadeando a la sombra. Todavía llevaba la correa y Gwyn sabía que corría un riesgo cuando se inclinó sobre ella y desató la mierda. Ven, Friday. Dijo dulcemente. Y la perra la siguió. 11. Un año después de que James Mackenzie fuera procesado, George y Elizabeth Greenwood regresaron de Inglaterra y Helen y Gwyneda por fin recibieron noticias de sus hijos. Fleur había rogado a Elizabeth que fuera discreta y ésta se tomó la advertencia en serio, así que ella misma se dirigió en su pequeño cabriole a Haldon para entregar las cartas en mano. Ni siquiera había informado a su marido cuando se reunió con Helen y Gwyn en la granja de los O'Keefe. Naturalmente, ambas mujeres la asaltaron con preguntas acerca de su viaje, que, por su aspecto, debería de haberle sentado bien. Elizabeth parecía relajada y tranquila consigo misma. Londres estaba maravilloso. Contó con la mirada iluminada. La madre de George, la señora Greenwood, es un poco... Bueno, necesita hacerse a la idea. Pero reconoció que me encontraba muy bien educada. Elizabeth resplandecía como la muchacha de antaño y miró a Helen buscando aprobación. Y el señor Greenwood es encantador y muy amable con los niños. El que no me gusta nada es el hermano de George. ¿Y con qué mujer se ha casado? Es realmente ordinaria. Elizabeth arrugó la naricita de forma autocomplaciente y plegó la servilleta. Gwyneda observó que seguía haciendo exactamente los mismos gestos que Helen les había inculcado tiempo atrás a las muchachas. Pero ahora, al encontrar las cartas, me ha sabido mal que hayamos prolongado tanto el viaje, se disculpó Elizabeth. Deben de haber estado muy preocupadas, Miss Helen y Miss Gwyn. Pero al parecer, Fleur y Rubén están bien de salud. En efecto, Helen y Gwyneda se sintieron muy aliviadas, no sólo por las noticias acerca de Fleur, sino también por lo que explicaba con todo detalle acerca de Daphne y las mellizas. Daphne debió de encontrar a las niñas en algún lugar de la Hittleton, leyó en voz a Altawín en una de las cartas de Fleur. Al parecer vivían en la calle y se mantenían a flote gracias a pequeños hurtos. Daphne se ha hecho cargo de las chicas y se ha ocupado de ellas de un modo conmovedor. Miss Helen, puede estar orgullosa de ella, aunque, naturalmente. La palabra debe más bien deletrearse. Es una peutea, Gwyneda río. Así que has encontrado de nuevo a todas tus ovejitas. ¿Pero ahora qué hacemos con las cartas? ¿Las quemamos? Me daría mucha pena, pero ni Gerald ni Paul deben encontrarlas de ninguna de las maneras, y Howard tampoco. Tengo un escondite, dijo Helen en tono conspirador, y se dirigió a uno de los armarios de la cocina. En la pared del fondo había una tabla suelta tras la cual podían depositarse pequeños objetos que no llamaran la atención. Helen también guardaba allí algo de dinero ahorrado y un par de recuerdos de cuando Rubén era pequeño. Enseñó emocionada a las otras dos mujeres unos dibujos y un rizo de su hijo. ¡Qué mono! exclamó Elizabeth, y confesó a las dos amigas que llevaba un mechón de George en un medallón. Gwyneda casi habría envidiado esa prueba tangible del amor de Elizabeth, pero luego arrojó una mirada a la perrita que descansaba delante de la chimenea y que la miraba con adoración. Nada podía unirla más estrechamente a James que Friday. Un año más tarde, Gerald y Paul regresaron encrespados de una reunión de ganaderos celebrada en Christchurch. El gobierno no sabe lo que hace. Protestó Gerald, sirviéndose un whisky. Tras pensarlo unos segundos llenó también un vasito para Paul, que ya tenía 14 años. Destierro a perpetuirá. ¿Quién va a controlarlo? Si ahí no le gusta, volverá en el próximo barco. ¿Quién volverá? Preguntó Gwyneda sin mucho interés. Enseguida iba a servirse la comida y Gwyneda se llenó un vaso de oporto para acompañar a los hombres y no perder de vista a Gerald. No le gustaba nada que ya invitara a Paul a tomar una copa. El joven aprendería demasiado pronto. Por añadidura, su temperamento era difícil de controlar estando sobrio y bajo la influencia del alcohol se complicaría aún más. Mackenzie. El maldito ladrón de ganado. El gobernador lo ha indultado. Gritó Gerald, y Gwyneda sintió como la sangre se agolpaba en su rostro. James estaba libre, pero con la condición de que abandone el país de inmediato. Lo embarcan con el próximo barco rumbo a Australia. Cuanto mayor sea la distancia, mejor. Nunca estará lo bastante lejos. Pero ahí será un hombre libre. ¿Quién le impedirá que regrese? Vociferó. ¿No sería poco inteligente? Preguntó Gwyneda sin dejar traslucir ninguna emoción en la voz. Si James se marchaba realmente para siempre a Australia. Se alegraba por él a causa del indulto, pero ella, entonces, lo había perdido. En los próximos tres años, sí, respondió Paul. Dio un sorbo al whisky y miró con atención a su madre. Gwyn luchó por mantener la calma. Pero luego. Su condena se habría cumplido. Un par de años más y estaría prescrita. Paul dijo. Y si todavía tiene suficiente cabeza para no pasar por Littleton, sino por Dunedin tal vez. También puede cambiar de nombre, nadie hace caso de la lista de pasajeros. ¿Qué pasa, madre? No tienes buen aspecto. Gwyneda se aferró a la idea de que Paul sin duda tenía razón. James encontraría una oportunidad de regresar. Pero debía verlo una vez más. Debía escuchar de su propia boca que regresaría antes de que ella albergara alguna esperanza. Fridey se apretó contra Gwyn, quien la acarició distraída. De repente se le ocurrió una idea. La perra, claro. Gwyn se dirigiría al día siguiente a Littleton para devolver a Fridey al policía y que éste, a su vez, se le adhiera a James. Entonces le pediría si podía ver a James. A fin de cuentas había cuidado del animal durante casi dos años. Seguro que Hanson no se lo negaba. Era un tipo bondadoso y con toda certeza ignoraba totalmente su relación con Mackenzie. Si al menos eso no significara que tenía que separarse de Fridey. A Gwyn se le encogía el corazón solo de pensar en ello. Pero eso no servía de nada, Fridey pertenecía a James. Como era de esperar, Gerald se enfadó cuando Gwyn explicó que a día siguiente devolvería el animal a su amo. ¿Para qué ese tipo se ponga enseguida a seguir robando? Preguntó sarcástico. ¿Estás loca, Gwyn negra? La mujer puso un gesto de impotencia. Puede ser, pero él es su dueño. Y le resultará más fácil encontrar un empleo respetable si se lleva al perro pastor. Paul resopló. Ese no se busca ningún empleo respetable. Si uno ha sido un buscavidas, buscavida se queda. Gerald ya se proponía darle la razón, pero Gwyn solo sonrió. Sé de jugadores profesionales que luego han ascendido al honorable nivel de varones de la lana, replicó ella con serenidad. Al día siguiente partió de madrugada hacia Littleton. Era un largo trayecto, e incluso la briosa Raven solo trotaba, tras cinco horas de intensa cabalgada por el Bride Pat. Friday, que las seguía, ya estaba hecha polvo. Podrás descansar en comandancia, le dijo Gwyn afablemente. ¿Quién sabe, quizás Hanson hasta te deje reunirte con tu amo? Y yo reservaré una habitación en el White Hat. Por un día que yo no esté, Paul y Gerald no harán ninguna de las suyas. Lawrence Hanson estaba justo ordenando su despacho, cuando Gwyn abrió la puerta de la oficina de policía, tras la cual también se hallaban las celdas de los presos. Nunca había estado ahí, pero bullía por dentro de alegría anticipada. Pronto vería a James. Por vez primera en casi dos años. Hanson resplandeció al reconocerla. Señora Warden. Miss Gwyn. Esta sí es una sorpresa. Espero que su presencia no se deba a ningún hecho desagradable. ¿No querrá denunciar un robo? El policía guiñó un ojo. Al parecer eso le parecía imposible. Una mujer respetable habría enviado a un miembro varón de la familia. ¿Y qué perra más guapa está hecha la pequeña Friday? ¿Qué tal, pequeña, todavía quieres morderme? Se inclinó sobre la perra, que esta vez se acercó confiada a él. ¿Qué pelaje más suave tiene? De verdad, Miss Gwyn, está muy bien cuidada. Gwyn era asintió y le devolvió rápidamente el saludo. El perro es la causa de que esté aquí, agente, dijo, yendo directa al grano. He oído que el señor Mackenzie ha sido indultado y que pronto estará libre. Quería devolverle el perro. Hanson frunció el ceño. Gwyn, que lo que en realidad quería era pedirle que la dejara pasar a ver a James, se contuvo cuando vio su expresión. Es muy loable por su parte, respondió el policía. Pero llega usted demasiado tarde. El reliance ha zarpado esta mañana rumbo a Botany Bay. Y por orden del gobernador tuvimos que embarcar al señor Mackenzie. A Gwyn Ava se le cayó el alma a los pies. ¿Pero no quería él esperar a que yo llegara? Seguro que no. Que no quería irse sin el perro. ¿Qué le sucede, Miss Gwyn? ¿No se siente bien? Tome asiento, por favor, con gusto le prepararé un té. Hanson, preocupado, enseguida le acercó una silla. Acto seguido respondió a su pregunta. No, naturalmente que no quería marcharse sin su perro. Me pidió que fueran a buscarlo, pero es evidente que yo no podía acceder a sus deseos. Y luego. Luego es cierto que dijo que usted vendría. Nunca lo hubiera pensado. Todo este camino por este canalla. Y también usted se ha encariñado con el perro en lo que va de tiempo. Pero Mackenzie estaba seguro. Me suplicó que aplazara la orden, pero esta era clara. Se lo expulsaba en el siguiente barco, y era el reliance. Y no podía perder esta oportunidad. Pero espere, le ha dejado una carta. El oficial inició una afanosa búsqueda. Gwyn habría podido estrangularlo. ¿Por qué no se lo había dicho enseguida? Aquí está, Miss Gwyn. Supongo que le da las gracias por cuidar del perro. Hanson le puso en las manos un sobre sencillo pero cerrado como es debido y esperó intrigado. Sin duda no había abierto hasta el momento la carta porque suponía que ella la leería en su presencia, pero Gwyn no le hizo tal favor. Ha dicho. Ha dicho usted el reliance. ¿Y es seguro que ya ha zarpado? ¿No podría ser que aún estuviera en el puerto? Gwyneda guardó la carta en la bolsa de viaje fingiendo despreocupación. A veces se retrasa la partida. Hanson se encogió de hombros. No lo he comprobado. Pero si es así, no está en el muelle, sino anclado en algún lugar de la bahía. Ahí no podrá usted subir, como mucho en un bote de remos. Gwyneda se puso en pie. Echaré un vistazo de todos modos, agente, nunca se sabe. Pero antes de nada, muchas gracias. También por... el señor Mackenzie. Creo que él es perfectamente consciente de lo que usted ha hecho por él. Gwyneda había abandonado el despacho antes de que Hanson pudiera reaccionar. Montó en Raven, que esperaba en el exterior, y dio un silbido a la perra. Venga, vamos a intentarlo. Al puerto. Gwyn enseguida se percató, al llegar al muelle, de que había perdido la partida. Ahí no había anclado ningún barco apto para surcar alta mar y hasta Botany Bay había más de mil millas marinas. A pesar de eso, preguntó a uno de los pescadores que andaban por el puerto. ¿Hace rato que ha zarpado el reliance? El hombre echó un breve vistazo a la acalorada mujer. Luego señaló al agua. Lo tiene ahí al fondo, ma a M. Ahora mismo se marcha. A Sidney, dicen. Gwyneda asintió. Le escocían los ojos al ver el barco a lo lejos. Fridey se apretó contra ella y gimoteó como si supiera exactamente lo que estaba sucediendo. Gwyn la acarició y sacó la carta de la bolsa. Mi querida Gwyn, sé que vendrás para verme otra vez antes de este funesto viaje, pero es demasiado tarde. Deberás conservar todavía mi imagen en tu corazón. En cualquier caso, yo veo la tuya solo al pensar en ti y no pasa ni una hora en la que no lo haga. Gwyn, en los próximos años nos separarán unos cuantos kilómetros más que los que hay entre Haldon y Littleton, pero para mí eso no marca ninguna diferencia. Te he prometido que volvería y siempre he cumplido mi palabra. Así que espérame, no pierdas la esperanza. Volveré en cuanto me parezca seguro hacerlo. Si al menos cuentas conmigo, yo estaré allí. Mientras Fridey esté contigo, ella te hará pensar en mí. Sé feliz y dichosa, mi lady, y dile a Fleur, cuando tengas noticias de ella, que no dude de que la quiero. Te amo, James. Winnayra estrechó la carta contra sí y siguió contemplando el barco que lentamente se perdió en la inmensidad del mar de Tasmania. Volvería, si es que sobrevivía a esta aventura. Pero ella sabía que James consideraba el destierro como una oportunidad. Prefería la libertad en Australia que la monotonía de la celda. Y esta vez ni siquiera hemos tenido la posibilidad de acompañarle, suspirió Winn, acariciando el suave pelaje de Fridey. Ven, volvamos a casa. Ya no alcanzaremos el barco por muy rápido que nademos. Los años en Keyword y O'Keefe Station transcurrieron con su rutina habitual. Winnayra seguía disfrutando del trabajo en la granja, mientras Helen lo detestaba. Precisamente ella debía realizar cada vez más tareas del campo. Todo eso lo soportaba gracias a la ayuda de George Greenwood. Howard O'Keefe no se sobrepuso a la pérdida de su hijo. Sin embargo, apenas había dirigido ninguna palabra amable a su hijo mientras había estado allí y, de hecho, tendría que haberse dado cuenta de que el joven no era diestro en el trabajo de la granja. Pero era el heredero y Howard había supuesto que en algún momento Rubén entraría en razón y se encargaría de la granja. Además, durante años había pensado en el hecho de que O'Keefe Station tenía un heredero, a diferencia de la espléndida granja de Gerald Warden. Ahora, no obstante, Gerald había vuelto a tomarle la delantera. Su nieto Paul cogía con ímpetu las riendas de Keyword Station, mientras que el heredero de Howard llevaba años desaparecido. Una y otra vez atormentaba a Helen para que le revelara el lugar donde vivía el joven. Estaba convencido de que ella sabía algo, pues ya no lloraba cada noche contra su almohada como había hecho en los primeros años de la huida de Rubén y, en lugar de hacerlo, parecía orgullosa y confiada. Helen, sin embargo, se mantenía en silencio, no le importaba que la acosara y que no siempre actuase con delicadeza. En especial, las noches en que regresaba tarde del pub y había visto a Gerald y Paul orgullosamente apoyados en la barra y discutiendo sobre algún tema concerniente a Keyword Station, necesitaba una válvula de escape para su cólera. Si al menos Helen le confesara por dónde andaba el chico. Se dirigiría allí y lo arrastraría de vuelta por los cabellos. Lo apartaría de esa putilla que se había escapado poco después que él y le haría entrar a bastonazos la palabra «deber». Sólo de pensar en ello, Howard cerraba los puños de alegría anticipada. Por el momento, sin embargo, no encontraba sentido a conservar la herencia para Rubén. Que reconstruyera él la granja cuando volviera. Bien se merecía tener que renovar las cercas y reparar las cubiertas de los barracones de esquila. Howard se dedicaba en esos tiempos a ganar dinero rápidamente. Entre las tareas para conseguirlo estaba la de vender la nueva generación de animales, que prometía mucho, antes que correr el riesgo de seguir criándolos él mismo y de perder los animales en la montaña. Era una pena que George Greenwood y ese soberbio chico maori, en quien George tanto confiaba y al que le plantaba siempre delante de la nariz como consejero, no lo entendieran. Howard, el resultado de la última esquila fue totalmente insuficiente. Señaló George a Howard, motivo constante de sus preocupaciones, para que reflexionara. La lana ni siquiera llegaba a un nivel medio de calidad y además estaba bastante sucia. Y, sin embargo, habíamos alcanzado una calidad realmente alta. ¿Dónde están todos los rebaños de excelente clase que usted tenía? George se esforzaba en no perder los estribos. Y eso porque Helen estaba sentada junto a ellos y ya parecía apenada y habiendo abandonado sus esperanzas. Hace un par de meses se vendieron los tres mejores carneros a la Enel Station, intervino Helen acongojada. A Side Blossom. Eso es. Presumió Howard, sirviéndose un whisky. Los quería a toda costa. Según su opinión eran mejores que todos los animales de cría que Warden le había ofrecido. Y buscando aprobación, miró a su interlocutor. George Greenwood suspiró. Seguro. Porque Winneida Warden se guarda los mejores carneros, como es lógico, para ella. Solo vende la segunda selección. ¿Y qué pasará ahora con los bueyes, Howard? O ha vuelto a adquirir otros más. Pero nos habíamos puesto de acuerdo en que su terreno no es. Gerald Warden gana mucho dinero con sus bueyes. Repitió Howard pese a los repetidos argumentos en contra. George tuvo que hacer un esfuerzo para no zarandearlo, así como para no caer él mismo en los viejos reproches. Howard no lo entendía, era así de sencillo. Vendía unos valiosos animales de cría, para comprar con ello forraje adicional para los bueyes. Obviamente, a estos los vendía por el mismo precio que alcanzaban los de los Warden y que, a primera vista, parecía bastante elevado. Solo Helen, que veía que la granja estaba al borde de la ruina, como un par de años antes, podía entenderlo. Pero también los socios más inteligentes en el ámbito del comercio, como los Warden de Keyword Station, daban que pensar a George en los últimos tiempos. Si bien la cría de ovejas, al igual que la de bueyes, seguía prosperando, algo se cocía bajo la superficie. George se había dado cuenta sobre todo por el hecho de que Gerald y Paul Warden no incluían a Winneida en sus negociaciones. Como consecuencia, Gerald había tenido que introducir a Paul en los negocios y la madre de éste, al parecer, suponía para ellos más un estorbo que una ayuda. Es que no da cuerda al chico, si entiende a qué me refiero. Explicó Gerald mientras se servía más whisky. Ella siempre lo sabe todo mejor, me pone de los nervios. ¿Cómo va a aprender Paul, que acaba de empezar? George no tardó en comprobar, al hablar con los dos, que Gerald ya hacía tiempo que había perdido la visión global de la cría de ovejas en Keyword Station. Y a Paul le faltaban el conocimiento y la perspicacia, lo que no era de extrañar en un chico que acababa de cumplir los 16 años. En cuestiones de crianza desarrollaba unas teorías fantásticas que contradecían toda experiencia. En su opinión, por ejemplo, era preferible criar ovejas merinas. La lana fina está bien. Cualitativamente es mejor que la de tipo Down. Si cruzamos suficientes ovejas merinas, obtendremos una mezcla nueva por completo que lo revolucionará todo. Ante esta postura, George solo podía sacudir la cabeza, pero Gerald escuchaba con atención al joven y con los ojos iluminados. Justo lo contrario que Winneira, que montaba en cólera. Si permito que el chico haga lo que quiere, todo se irá a la ruina, se acaloró cuando George se reunió con ella un día más tarde y le contó bastante inquieto la conversación que había mantenido con Gerald y Paul. Bueno, a la larga él heredará la granja y entonces ya no tendré nada más que decir. Pero hasta entonces tiene un par de años todavía para entrar en razón. Si Gerald fuera solo un poco más razonable y lo influyera de forma consecuente. No entiendo qué le pasa. Dios mío, era un hombre que entendía de la cría de ovejas. George hizo un gesto de impotencia. Ahora entiende mucho más de whisky. Se está emborrachando el entendimiento. Disculpe que lo diga así, pero cualquier otra cosa sería disimular. Por eso necesito urgentemente apoyo. El problema de Paul con sus ideas sobre la cría no es el único. Por el contrario, es el más pequeño. Gerald disfruta de buena salud, pasarán años hasta que Paul se encargue de la granja. Y hasta si se le pierden un par de ovejas, el negocio resistirá. Pero los conflictos con los maoríes están por desgracia la orden del día. Entre ellos no existe algo así como la mayoría de edad, o la definen de otro modo. En cualquier caso, han elegido ahora a Tonga como jefe de la tribu. ¿Tonga es el joven a quien Helen ha dado clases, lo recuerdo correctamente? Preguntó George. Wineira asintió. Un chico muy inteligente. Y el enemigo del alma de Paul. No me pregunte por qué, pero ambos se han estado peleando desde que eran bebés. Creo que se trata de Marama. Tonga le ha echado el ojo, pero ella adora a Paul desde que dormían juntos en la cuna. Incluso ahora. Ningún maorí quiere establecer relaciones con él, pero Marama siempre está ahí. Habla con él, intenta arreglar las cosas. Paul no se da cuenta del tesoro que tiene a su lado. Tonga, sin embargo, lo odia y creo que anda tramando un plan. Los maoríes están mucho más reservados desde que Tonga lleva el hacha sagrada. Todavía vienen a trabajar, pero ya no son tan diligentes, tan... inofensivos. Tengo la sensación de que algo se está cocinando, aunque todos me tachan de loca. George reflexionó. Podría decirle a Reddy que se acercara. Tal vez él averigüe algo. Entre ellos seguro que serán más locuaces. Pero el conflicto entre la dirección de Keyword Station y la tribu maorí que está junto al lago siempre será crítico. Necesita a los trabajadores. Wineira le dio la razón. Además los apreció. Kiri y Moana, mis sirvientas, hace tiempo que se hicieron amigas mías, pero ahora casi no hablan de nada personal conmigo. Sí, Miss Winn. No, Miss Winn, eso es todo lo que sale de ellas. Lo odio. Ya he pensado en dirigirme yo misma a Tonga. George negó con la cabeza. Veamos primero qué descubra Reddy. Si están maquinando alguna acción contra Paul y Gerald, usted no mejorará las cosas. Greenwood montó la guardia y lo que descubrió fue tan alarmante que una semana después ya estaba de vuelta en Keyword Station acompañado de su asistente Reddy. Esta vez insistió en que Winn Aida participara en la conversación con Gerald Dippol, aunque habría preferido hablar sólo con el primero y Winn. El viejo Warden, sin embargo, insistió en que su nieto estuviera presente. Tonga ha presentado una demanda en la oficina del gobernador de Christchurch, pero es obvio que a la larga llegará a Wellington. Se refiere al tratado de Waitangi. Según este, los maoríes fueron engañados en la adquisición de Keyword Station. Tonga exige que se declare nulo el documento de propiedad o que se llegue al menos a un acuerdo. Esto significa una devolución de la tierra a un pago compensatorio. Gerald tragó un sorbo de whisky. Tonterías. Los Kiteau ni siquiera firmaron entonces el contrato. George asintió. Eso no cambia para nada su validez. Tonga se referirá a que hasta el momento el contrato se cumplió en beneficio del paquea. Ahora reclama los mismos derechos para los maoríes. Sin importar lo que decidiera su abuelo en 1840. Ese imbécil. Exclamó Paul furioso. Lo. Cierra el pico. Le interrumpió Winn Aida con severidad. Si no hubieras empezado con esta pelea infantil, no habría surgido todo el problema. Tienen posibilidades de ganar los maoríes, George. Greenwood se encogió de hombros. No es imposible. Incluso es muy posible, intervino Reti. El gobernador está muy interesado en que haya buen entendimiento entre maoríes y paquea. La corona tiene en gran estima el hecho de que los conflictos se mantengan dentro de los límites. No se arriesgará a que se produzca un levantamiento a de una granja. Levantamiento es mucho decir. Nos hacemos con un par de fusiles y fumigamos a todo el equipo, amenazó Gerald Iracundo. Esto pasa por ser demasiado bueno. Durante años he dejado que ocuparan la zona del lago, podían moverse libremente por mis tierras y... Y han trabajado siempre para usted por un mísero sueldo, lo interrumpió Reti. Paul hizo gesto de abalanzarse sobre él. No se engañe, un joven inteligente como Tonga puede, por supuesto, provocar un levantamiento, con vino también George. Si instiga también a las otras tribus. Empezará con la que está al lado de O'Keef cuyos terrenos fueron adquiridos, asimismo, antes de 1840. ¿Y qué sucederá con los Beasley? Dejando este tema aparte, ¿cree que gente como Sightblossom han manejado algún contrato antes de quedarse con la tierra de los maoríes a base de trapicheos? Si Tonga empieza a comprobar los libros de cuentas, desatará un incendio que se propagará con facilidad. Y lo último que necesitamos es a un joven. Lanzó una mirada a Paul, o un viejo impulsivo que dispare a Tonga por la espalda. Entonces se desencadenará la tormenta. El gobernador hará bien apoyando un acuerdo. ¿Hay ya propuestas? Preguntó Gwyn. ¿Ha hablado usted con Tonga? En cualquier caso reclama la tierra donde se encuentra el asentamiento, empezó Rettie, levantando de inmediato las protestas de Gerald y Paul. ¿La tierra justo al lado de la granja? Imposible. No quiero tener a ese tipo por vecino. Nunca funcionará. De lo contrario, preferiría dinero. Prosiguió Rettie. Gwyn reflexionó. Bueno, lo del dinero es difícil, se lo tenemos que dejar claro. Mejor tierra. Tal vez se podría lograr un trueque. Vivir al lado de unos gallos de pelea no es, con toda certeza, muy inteligente. Esto pasa de castaño oscuro. Exclamó Gerald montando en cólera. No dirás en serio que vamos a negociar con ese tipo, Gwyn. Ni hablar de ello. No obtendrá ni el dinero ni la tierra. Si acaso, una bala entre los ojos. El conflicto se agravó aún más cuando, al día siguiente, Paul derribó a un trabajador maorí. El hombre afirmaba no haber hecho nada, como mucho había obedecido una orden con demasiada lentitud. Paul, por el contrario, aseguraba que el trabajador se había insolentado y había aludido a las reivindicaciones de Tonga. Un par de maoríes más atestiguaron a favor de su hermano de tribu. Esa noche, Kiri se negó a servirle la cena a Paul, e incluso la dulce witty le hizo el vacío. Gerald, de nuevo borracho como una cuba, despidió a continuación a todo el personal doméstico. Aunque Gwyn esperaba que no se lo tomaran en serio, Nikirin y Moana acudieron al trabajo al día siguiente. También el resto de maoríes se mantuvieron a distancia de los establos y de los jardines, sólo Marama se ocupó, más bien con torpeza, de la cocina. No sé cocinar bien, confesó a Gwineira disculpándose, aunque siempre conseguía preparar las galletas favoritas de Paul para desayunar. No obstante, y dentro de sus limitaciones, para el mediodía consiguió servir pescado con boniatos. Por la noche hubo de nuevo pescado con boniatos y al mediodía del día siguiente boniatos con pescado. Esto también contribuyó a que Gerald, la tarde del segundo día, se dirigiera iracundo al poblado maorí. Sin embargo, ya a mitad del camino hacia el lago, se encontró con unos guardias apostados y armados con lanzas. Los dos maoríes le informaron con firmeza que en ese momento no podían dejarlo pasar. Tonga no estaba en el poblado y nadie más tenía atribuciones para llevar a término las negociaciones. Es la guerra. Dijo impasible uno de los jóvenes guardias. Tonga decir, desde ahora guerra. Tendrá que buscarse nuevos trabajadores en Chris Churchill a Hittleton, le dijo apenado a Andy McCarran dos días después a Gwine. El trabajo se retrasaba sin que nada pudiera hacerse por remediarlo, pero Gerald y Paul sólo reaccionaban con ira cuando uno de los hombres lo atribuía a la huelga de los maoríes. La gente del poblado no se dejará ver más por aquí antes de que el gobernador haya tomado una decisión respecto al asunto de la tierra. Y usted, Miss Gwine, no le quite los ojos de encima, por Dios, a su hijo. El señor Paul está a punto de explotar. Y Tonga está alborotando el poblado. Si uno levanta la mano contra el otro, habrá muertos. 12. Howard O'Keefe quería ganar dinero. Hacía mucho tiempo que no estaba tan furioso. Si esa noche no iba a Pat, se asfixiaría. O pegaría a Helen, pese a que esta vez ella no podía poner remedio. El culpable de todo ese asunto era más bien ese Warden, que había soliviantado a sus maoríes. Y Rubén, ese mal hijo que vagaba por algún lugar en vez de estar ayudando a su padre a esquilar las ovejas y llevarlas a los pastizales. Howard registró febril la cocina de su mujer. Estaba seguro de que Helen guardaba el dinero en algún lugar seguro, sus reservas intocables, como ella las llamaba. A saber cómo lo desviaba del escaso dinero para la casa. Seguro que allí había algo turbio. Y además, a fin de cuentas, el dinero era suyo. Todo lo que ahí había le pertenecía. Howard abrió otro armario, al tiempo que maldecía también a George Greenwood. Ese día el comerciante de lana había sido portador de malas noticias. La cuadrilla de esquiladores que normalmente trabajaba en esa parte de las llanuras de Canterbury y que solía visitar primero Keyword Station y luego la granja de O'Keefe se negaba a trabajar para los Warden. No tenían nada contra Howard, pero en los últimos años los esquiladores se habían sentido tan maltratados y cargados con tanto trabajo adicional que rechazaron hacer el rodeo. Gente consentida. Les maldijo Howard, y no le faltaba del todo razón. Los varones de la lana mimaban a los esquiladores, que se consideraban a sí mismos la creme de la creme de los trabajadores de la granja. Los grandes ganaderos se superaban otorgando premios a los mejores cobertizos de esquileo, pelaban para que la comida de esos especialistas fuera de primera calidad y les preparaban fiestas al finalizar el trabajo. Naturalmente, los esquiladores a destajo no hacían otra cosa que blandir las tijeras. Eran los pastores de las granjas los que se encargaban del conducir de un lado a otro las ovejas y reunirlas antes del esquileo. O'Keefe era el único que no podía competir en eso. Tenía sólo unos pocos ayudantes, en general jóvenes e inexperimentados maoríes de la escuela de Helen, por lo que los esquiladores tenían que ayudar a reunir las ovejas y a volver a repartirlas por los corrales después de la esquila para dejar sitio en los cobertizos. Howard, sin embargo, no les pagaba por eso, sino sólo por la esquila. Incluso había rebajado los sueldos el último año, pues la calidad de los vellones no era suficiente, de lo que en parte se les culpaba a ellos. Ese día estaba pagando el precio por eso. «Tendrá que ver si encuentra ayuda en Halden», dijo George, con un gesto de resignación. Aunque en la Hittleton la mano de obra sea más barata, la mitad de los trabajadores procede de la gran ciudad y en su vida han visto una oveja. Hasta que haya enseñado el oficio a un número de personas suficiente, habrá pasado el verano. Y deseprisa. Los Warden también se informarán en Halden. Pero ellos siguen teniendo la cantidad habitual de trabajadores y todos saben esquilar. Bien, necesitarán tres o cuatro veces más de tiempo para concluir el esquileo, pero Miss Gwynn lo conseguirá. Helen se había animado a pedir ayuda a los maoríes. En realidad era la mejor idea, pues desde que la tribu de Tongan no quería trabajar para los Warden, había muchos pastores con experiencia y sin ocupación. Howard refunfuñó porque la idea no se le había ocurrido a él, pero no protestó cuando Helen se encaminó presta hacia el poblado. Él, por su cuenta, se marcharía a Halden. Y para eso necesitaba dinero. Entretanto, había revuelto ya el tercer armario de cocina, con lo que había echado a perder dos tazas y un plato. Irritado, arrojó todos los platos del último armario de pared directamente al suelo. De todos modos, no había más que tazas de te desportilladas. Pero ahí. Espera, ahí había algo. Lleno de avidez, Howard desprendió la última tabla de la pared trasera del armario. Vaya, tres dólares. Satisfecho, se metió el dinero en el bolsillo. Pero. ¿Qué más debería esconder Helen aquí? ¿Guardaba secretos? Howard echó un vistazo al dibujo de Rubén y su rizo, luego los tiró a un lado. Cruciladas sentimentales. Pero esto. Cartas. Howard metió la mano dentro del escondite y sacó una pila de cartas pulcamente atadas. Howard se sentó a la mesa con las cartas y las sostuvo junto a la lámpara de petróleo. Por fin podía distinguir quién era el emisor. Rubén O'Keefe, Almacenes OK, Calle Mayor, Queenstown, Otago. Lo había pillado. Y a ella. Había estado en lo cierto. Ya hacía tiempo que Helen estaba en contacto con el desgraciado de su hijo. Durante cinco años le había estado tomando el pelo. Vaya, se las iba a ver con ella en cuanto volviera. Pero primero Howard se dejó llevar por la curiosidad. ¿Qué hacía Rubén en Queenstown? Howard esperaba ardientemente que el muchacho estuviera, como mínimo, muriéndose de hambre. Y no tenía la menor duda de que así era. Sol o algunos buscadores de oro conseguían enriquecerse, y sin lugar a dudas Rubén no era de los más hábiles. Impaciente, abrió la última carta. Querida madre, tengo la gran alegría de informarte del nacimiento de tu primera nieta. La pequeña Elaine Florence vino al mundo el 12 de octubre. Fue un alumbramiento fácil y Floret se encuentra en buen estado de salud. El bebé es tan pequeño y delicado que al principio no podía creer que un ser tan diminuto estuviera vivo y capacitado para la vida. La comadrona, sin embargo, nos aseguró que todo está en orden y tras el potente grito que lanzó Elaine debo reconocer que tanto por su delicada figura como por su capacidad de imponerse será igual que mi querida esposa. El pequeño Stephen está totalmente fascinado con su nueva hermana e insiste en mecerla para que duerma. Floret teme que pueda volcar la cuna, pero a Elaine parece gustarle que la balanceen y gorjea complacida cuanto más fuerte la columpía su hermano. Por lo demás, solo puedo darte buenas noticias de nuestra empresa. Almacenes OK Prospera, así como el departamento de señoras. Floret tenía razón cuando propuso su creación. Queenstown está convirtiéndose en una ciudad y la población femenina no deja de aumentar. Mi actividad como juez de paz me satisface ampliamente. En breve se creará el puesto de oficial de policía, este lugar está cambiando en todos los aspectos. Lo único que enturbia nuestra felicidad es la falta de contacto contigo y la familia de Floret. Tal vez el nacimiento de nuestro segundo hijo sea una buena oportunidad para poner al corriente a padre. Cuando oiga que nos hemos desenvuelto con éxito en Queenstown, reconocerá que hice bien en marcharme de O'Keefe Station. El almacén produce muchos más beneficios que los que yo habría podido obtener en la granja. Entiendo que padre siga aferrado a su tierra, pero aceptará que yo prefiera otro tipo de vida. A Floret le gustaría, además, visitaros. Según su parecer, Gracie está desesperadamente desocupada desde que sólo cuida de niños y de ninguna oveja más. Te saludan a ti, y quizá también a padre, tu hijo Rubén que te quiere, tu muera Floret y los niños. Howard resoplaba encoderizado. Unos almacenes. Así que Rubén no había seguido su ejemplo, sino, cómo no, el de su idolatrado tío George. Era probable que éste le hubiera prestado incluso el capital para empezar. Y todo a la chita callando. Él era el único que no sabía nada. Y los Warden burlándose de él. Ya podían estar contentos con el yerno en Queenstown que, por azar, se llamaba O'Keefe. Ellos ya tenían su heredero. Howard tiró las cartas de la mesa y se puso en pie de un salto. Ya le enseñaría a él esa noche a Helen lo que pensaba de su querido hijo y del próspero negocio. Pero primero iría al bar. Echaría un vistazo a ver si encontraba un par de esquiladores como este vidrio y tomaría unos buenos tragos. En caso de que ese Warden anduviera por ahí. Howard agarró su escopeta, que colgaba junto a la puerta. Ese iba a enterarse. Todos iban a enterarse. Gerald y Paul Warden estaban sentados a una mesa en el rincón del pub de Haldon e inmersos en negociaciones con tres jóvenes que acababan de ofrecerse como esquiladores. Dos de ellos entraban seriamente en consideración, uno incluso había trabajado en una patrulla de esquiladores. La razón de por qué no lo habían conservado pronto quedó clara. El hombre vaciaba la botella de whisky todavía más deprisa que Gerald. Pero en el momento de emergencia en que se encontraban, era un tesoro, sólo habría que vigilarlo con atención. El segundo hombre había trabajado en distintas granjas como pastor y aprendido entre tanto a esquilar. Seguro que no era tan rápido, pero serviría. En cuanto al tercer hombre, Paul no estaba seguro. Hablaba mucho, pero no mostraba indicios de sus conocimientos. Paul decidió ofrecer un contrato fijo a los dos primeros y hacer una prueba con el tercero. Los dos elegidos aceptaron enseguida cuando les hizo la propuesta. El tercero, sin embargo, miró interesado a la barra. Howard O'Keefe estaba comunicando en ese momento que buscaba esquiladores. Paul mostró indiferencia. Bueno, si no estaba interesado en hacer una prueba en Keyword Station, ¿qué sé lo que dará O'Keefe? De todos modos, O'Keefe ya había echado un vistazo a la primera elección de los Warden. Joe Trifles, el bebedor. Al parecer los hombres se conocían. Aún así, O'Keefe se acercó a ellos y saludó a Trifles sin dirigir ni una mirada a Paul y Gerald. ¿Qué tal, Joe? Estoy buscando a un par de buenos esquiladores. ¿Te interesa? Joe Trifles hizo un gesto de impotencia. Me gustaría, pero acabo de aceptar un puesto aquí. Una buena oferta, cuatro semanas a sueldo fijo y un extra por cada oveja esquilada. Howard se inclinó y racundo sobre la mesa. Yo pago más, anunció. Joe sacudió apenado la cabeza. Demasiado tarde, Howie, he dado mi palabra. No sabían que habría una subasta, en ese caso hubiera esperado. Y habría espringado. Río Gerald. Este hombre va zanzaroneando por ahí, pero el año pasado no pudo pagar a los esquiladores. Por eso este año nadie quiere ir con él. Además, su cobertizo tiene goteras. Por eso pido un suplemento, intervino el tercer hombre, a quien George todavía no había aceptado. Uno acaba con Reuma. Todos los hombres rieron y Howard echaba chispas. ¿Así que yo no puedo pagar? Vociferó. Puede ser que mi granja no rinda tanto como tu distinguida Keyword Station. Pero yo no tuve que arrastrar a la fuerza a mi cama a la heredera de los Bagler. Lloró por mí, Gerald. ¿Te contó lo feliz que era conmigo? ¿Y eso te puso cachondo? Gerald se puso en pie de un salto y miró a Howard con una expresión sarcástica. ¿Que si me puso cachondo? Bárbara, esa llorona. Es minucia sin color ni agallas. Presta atención, Howard, si por mí fuera te podrías haber quedado con ella. Ni con unas tenazas habría tocado yo a esa cosa tan flaca. Pero tú te tuviste que jugar la granja. Mi dinero, Howard. El dinero que yo había ganado con mi esfuerzo. Y tan cierto como hay Dios, que antes de volver a la pesca de la ballena preferí montar a la pobre Bárbara. Y luego, después de que pasar a la noche de bodas berreando, me importó un comino. Howard se lanzó sobre él. Estaba prometida a mí. Le gritó a Gerald. Era mía. Gerald le paró el golpe. Ya estaba muy bebido, pero consiguió todavía evitar los poco certeros punetazos de Howard. Entonces distinguió la cadenita con el trozo de jade que Howard siempre llevaba al cuello. Se la arrancó de un tirón y la sostuvo en alto para que todos en el bar la vieran. Por eso sigues llevando su regalo. Se burló. Qué conmovedor, Jodwi. Un signo de amor eterno. ¿Qué dice Helen de esto? Los hombres del Park se echaron a reír. En su rabia impotente, Howard intentó recuperar su recuerdo, pero Gerald no estaba dispuesto a devolvérselo. Bárbara no se había prometido a nadie, prosiguió Gerald sin hacerle caso. Por muchas baratijas que intercambiarais. ¿Crees que Butler se la habría dado a un don nadie y jugador como tú? Podrías haber acabado con tus huesos en la cárcel por malversación de fondos. Pero gracias a la indulgencia mía y de Butler obtuviste tu granja, tuviste tu oportunidad. ¿Y qué has hecho de ella? Una casa ruinosa y un par de ovejas mal cuidadas. De nada sirves a la mujer que te agenciaste en Inglaterra. No es extraño que tu hijo huyera de ti. Así que tú también lo sabes. O'Keefe se abalanzó sobre él y propinó un puñetazo a Howard en la nariz. Todo el mundo sabe de mi maravilloso hijo y su maravillosa mujer. ¿Acaso los has financiado, Warden? ¿Para jugarme una mala pasada? A negado por la cólera, Howard pensaba que todo era posible. Sí, debía de haber sucedido así. Los Warden estaban detrás del matrimonio que había alejado a su hijo de él, detrás de los almacenes que habían dado a Rubén la posibilidad de ignorar a Howard y su granja. O'Keefe se inclinó ante el gancho de derecha de Gerald, bajó la cabeza y la hundió con ímpetu en el estómago de Howard. Este se encogió. Howard aprovechó la oportunidad para lanzarle un gancho certero en la mandíbula que envió a Gerald hasta el centro del bar. Se oyó un horrible crujido cuando golpeó con la cabeza el borde de la mesa. En el local reinaba un silencio aterrador cuando Gerald se desplomó en el suelo. Paul vio fluir un delgado rellero de sangre de la oreja de Gerald. Abuelo. Abuelo, escúchame. Horrorizado, Paul se acuclilló al lado del hombre que gemía en voz baja. Gerald abrió despacio los ojos, pero parecía mirar fijamente a través de Paul y de todo el decorado del bar. Haciendo un esfuerzo, intentó incorporarse. Gwynn. Susurró. Luego sus ojos se tornaron vidriosos. Abuelo. Gerald. Dios mío, no era mi intención, Paul. No era mi intención. Howard se hallaba de pie, atenazado por el horror, delante del cadáver de Gerald Warden. Dios mío, Gerald. Los demás hombres empezaron a salir con lentitud de su inmovilismo. Alguien llamó a un médico. La mayoría, no obstante, sólo tenía ojos para Paul, que se estaba levantando de forma pausada y con una mirada, fija y letalmente gélida, clavada en Howard. Usted lo ha matado. Dijo Paul en voz baja. Pero yo. Howard retrocedió. Casi podía sentir en su cuerpo el frío y el odio de los ojos de Paul. Howard no sabía en qué ocasión había experimentado un miedo así. Instintivamente tendió la mano hacia la escopeta, que antes había apoyado en una silla. Pero Paul se adelantó. Desde la revuelta maorí en Keyword Station ostentaba un revólver. Él sostenía que en defensa propia, pero, al fin y al cabo con él en cualquier momento podía atacar a Tonga. Pero hasta entonces, Paul nunca había sacado el arma. Tampoco ahora se precipitó. No era uno de esos pistoleros de las revistas malas que su madre había devorado de joven, sólo un asesino frío que desenvainó sin prisas el arma, apuntó y disparó. Howard O'Keefe no tuvo oportunidad de reaccionar. Sus ojos todavía reflejaban miedo e incredulidad cuando la bala lo tiró de espaldas. Estaba muerto antes de chocar contra el suelo. Paul, por todos los cielos, ¿qué has hecho? George Greenwood había sido el primero en entrar en el bar después de que corriera la voz de la riña entre Gerald y Howard. Ahora quiso intervenir, pero Paul dirigió el arma hacia él. Su mirada centellaba. Yo he. Ha sido en defensa propia. Todos lo habéis visto. Ha cogido la escopeta. Paul, aparta el revólver. Lo único que George todavía esperaba era evitar otro baño de sangre. Podrás explicárselo todo al oficial. Iremos a buscar al señor Hansen. El pacífico y pequeño Halton todavía no tenía un guardián de la ley. Que venga Hansen. Ha sido en defensa propia, todos pueden dar fe de ello. Ha matado a mi abuelo. Paul se arrodilló junto a Gerald. Yo lo he vengado. Es lo justo. Te he vengado, abuelo. Los solozos sacudían los hombros de Paul. ¿Tenemos que coger a Paul? Preguntó en voz baja Clark, el propietario del pad, a los presentes. Richard Candler se negó horrorizado. En absoluto. Mientras vaya armado. Queremos seguir vivos. Ya se las apañará Hansen con él. Lo primero es que vayamos a buscar al doctor. Halton sí disponía de médico y, por lo visto, ya había sido informado. Apareció enseguida en el pad y confirmó la muerte de Howard O'Keefe. No se atrevió a acercarse a Gerald mientras Paul lo tenía entre sus brazos sollozando. ¿Puede hacer algo para separarlos? Preguntó Clark, dirigiéndose a George Greenwood. Era evidente que tenía interés en sacarse de encima lo antes posible el cadáver. A ser factible, antes de la hora de cierre. El tiroteo seguro que reavivaría el local. Greenwood se encogió de hombros. Déjelo. Al menos mientras llore, no disparará. Y no lo rite más. Si dice que fue en defensa propia, entonces es que fue en defensa propia. Lo que mañana cuente al oficial ya es otro asunto. Paul se recompuso lentamente y permitió que el médico examinara a su abuelo. Con una última chispa de esperanza, observó cómo el doctor auscultaba al anciano. El doctor Miller sacudió la cabeza. Lo siento, Paul, no hay nada que hacer. Fractura craneal. Se ha golpeado contra el borde de la mesa. El pumetazo en la mandíbula no lo ha matado, pero sí esa desafortunada caída. En el fondo, fue un accidente, chico, lo siento. Dio unas palmadas de consuelo a Paul. Greenwood se preguntó si sabía que el joven había disparado a Howard. Llevémoslos al sepulturero, Hansen les dará allí un vistazo, con vino Miller. ¿Hay alguien que pueda acompañar al chico a su casa? George Greenwood se ofreció, mientras los ciudadanos de Haldon reaccionaban con cierta reserva. No estaban acostumbrados a tiroteos, hasta los disparos en sí eran escasos. Por lo general enseguida se habría separado a los dos gallos de pelea, pero, en este caso, la disputa entre Gerald y Howard había sido demasiado fascinante. Probablemente cualquiera de los presentes se habría alegrado de ir a contar el intercambio de improperios a sus esposas. Al día siguiente, pensó George, lo ocurrido sería la comidilla del pueblo. Pero en el fondo eso no desempeñaba ningún papel. Ahora tenía que acompañar a Paul a su casa y luego reflexionar acerca de qué hacer. ¿Un guarden en un juicio por asesinato? George se resistía en su interior. Tenía que haber una posibilidad para zanjar esta cuestión. Por regla general, Winneida no habría esperado despierta el regreso de Paul y Gerald. En los últimos meses todavía estaba más agotada que de costumbre, pues junto al trabajo de la granja también dependían ahora de ella las tareas domésticas. Si bien Gerald había tenido que aprobar a la fuerza que se contrataran trabajadores blancos en la granja, no admitió personal doméstico. Así que Marama seguía echándole una mano. Pese a que la muchacha había ayudado en la casa a su madre, Kiri, desde que era pequeña, Marama no era hábil en esas labores. Su talento residía en el ámbito artístico. Desempeñaba ahora las funciones de pequeña Tonga en su tribu, instruía a otras niñas en las disciplinas del canto y la danza y contaba unas historias llenas de fantasía en las que se mezclaban las sagas de su pueblo y las leyendas Pakea. Era capaz de administrar una casa maori, encender un fuego y cocer los alimentos sobre piedras calientes o sobre las brasas. No era lo suyo pulir muebles, sacudir alfombras y servir los platos con elegancia. Pero Gerald concedía extrema importancia precisamente a la cocina y, para no irritarlo, Gwyn y Marama intentaron aprender las recetas de la difunta Bárbara Warden. Por fortuna, Marama leía con fluidez en inglés. Así que la Biblia ya había dejado de ser necesaria en la cocina. Esa noche, Paul y Gerald ya habrían cenado en Haldon. Marama y Gwyn se habían contentado con pan y fruta. Después aprovecharon para sentarse juntas delante de la chimenea. Gwyn le preguntó si los maoríes se tomaban a mal que ella no apoyara la huelga, pero Marama respondió negativamente. Claro que Tonga está enfadado, explicó con su voz cantarina. Quiere que todos hagan lo que él dice. Pero eso no es costumbre entre nosotros. Cada uno decide por sí mismo y yo todavía no me he acostado nunca con él en la casa de la comunidad, aunque él cree que un día lo haré. Tienen tu madre y tu padre algo que opinar al respecto. Gwyn era todavía no acababa de comprender las tradiciones de los maoríes. Seguía sin entender que las muchachas escogieran por sí mismas a sus hombres y que incluso que cambiaran de compañía con frecuencia. Marama sacudió la cabeza. No. Lo único que dice mi madre es que sería extraño que me acostara con Paul porque somos hermanos de leche. Sería indecente si fuera uno de nosotros, pero es un paquea y eso lo cambia todo. No es en absoluto un miembro de nuestra tribu. Gwyn era casi podría haberse atracantado al oír hablar de forma tan sensata a Marama del hecho de dormir con su hijo de 17 años. Sin embargo, despertaba ahora en ella la sospecha de por qué Paul reaccionaba con agresividad frente a los maoríes. Quería que lo expulsaran. ¿Para poder dormir un día junto a Marama? ¿O simplemente para que no lo considerasen diferente entre los paquea? Entonces, ¿te gusta Paul más que Tonga? Preguntó con cautela Gwyn. Marama asintió. Amo a Paul, respondió simplemente. Igual que Ranji amaba a papa. ¿Por qué? La pregunta salió de los labios de Gwineira antes de que pudiera reflexionarla. Entonces se sonrojó. Al final había admitido que en su propio hijo no encontraba nada digno de ser amado. Me refiero, añadió para suavizar la respuesta, a que Paul es difícil y... Marama volvió a asentir. El amor tampoco es fácil, explicó. Paul es como un río impetuoso que primero hay que badear para llegar luego a los mejores caladeros. Pero es una corriente de lágrimas, Miss Gwyn. Hay que sosegarlo con amor. Solo entonces podrá... podrá convertirse en un ser humano. Gwyn había meditado largo tiempo sobre las palabras de la muchacha. Como era frecuente, se avergonzaba de todo lo que le había hecho a Paul al privarlo de su amor. Pero en realidad había tenido pocas razones para ello. Mientras seguía dando vueltas en la cama sin conciliar el sueño, Fridei ladró. Era algo inusual. Si bien se oían voces masculinas en la planta baja, la perra no solía reaccionar cuando Paul y Gerald regresaban. ¿Habrían traído a un invitado? Gwyn se cubrió con una bata y salió. Todavía no era tarde y quizá los hombres todavía estaban lo suficientemente sobrios para informarla sobre el éxito de su búsqueda de esquiladores. Y en caso de que se hubieran traído un contertulio, sabría al menos lo que le esperaba al día siguiente. Para poder retirarse en caso de duda sin ser vista se dirigió a hortadillas escaleras abajo y se asombró de ver a George Greenwood en el salón. Estaba conduciendo a Paul, que presentaba un aspecto agotado, a la sala de caballeros de Gerald y encendió allí las luces. Gwyn era los siguió. Buenas noches, George. Paul. Les saludó. ¿Dónde está Gerald? ¿Qué ha pasado? George Greenwood no respondió al saludo. Había abierto con determinación la vitrina del bar, de donde sacó una botella de brandy, que prefería al omnipresente whisky, y llenó tres vasos con el líquido ambarino. Toma, Paul, bebe. Y usted, Miss Gwyn, también necesitará un poco. Tendió un vaso a la mujer. Gerald está muerto, Gwyneira. Howard O'Keefe le golpeó. Y Paul ha matado a Howard O'Keefe. Gwyneira necesitó tiempo para entenderlo todo. Se bebió pausadamente el brandy, mientras George la ponía en antecedentes. Fue en defensa propia. Se defendió Paul. Oscilaba entre el sollozo y una obstinada resistencia. Gwyn miró a George de forma inquisitiva. Puede considerarse de este modo, dijo Greenwood vacilante. Es cierto que O'Keefe cogió su escopeta. Pero en la práctica habría durado una eternidad hasta que la hubiera levantado, quitado el seguro y apuntado con ella. Los otros hombres podrían haberlo desarmado en ese tiempo. El mismo Paul podría haberle detenido con un puñetazo certero o al menos podría haberle arrancado el arma. Me temo que sea así como los testigos describan los hechos. Entonces fue una venganza. Se van a Gloriopold, bebiéndose un trago de brandy. Él fue el primero en matar. Entre un puñetazo de desdichadas consecuencias y un tiro certero en el pecho hay una diferencia, contestó George, también algo enojado en ese momento. Tomó la botella de brandy antes de que Paul se sirviera de nuevo. No cabe duda de que O'Keefe habría sido acusado como mucho de homicidio. Si acaso. La mayoría de la gente del bar declarará que la muerte de Gerald fue accidental. Y por lo que yo sé, uno no tiene derecho a vengarse, gimió Gwyn. Lo que tú has hecho, Paul, es tomarte la justicia por tu mano. Y eso se castiga. No pueden encerrarme. A Paul se le quebró la voz. George asintió. Claro que sí. Y me temo que eso sea justamente lo que haga el oficial cuando mañana se presente aquí. Guineira cogió de nuevo su vaso. No recordaba haber tomado nunca más de un sorbo de brandy, pero ese día lo necesitaba. ¿Y ahora qué, George? ¿Podemos hacer algo? Yo no me quedo aquí. Gritó Paul. Huiré, me marcho a la montaña. Sé vivir como los maoríes. Nunca me encontrarán. Deja de decir tonterías, Paul. Le increpó Guineira. George Greenwood jugueteaba con su vaso entre las manos. Tal vez no esté tan equivocado, Guineira, intervino. Es probable que no tenga otro remedio que desaparecer de aquí hasta que se haya echado algo de tierra sobre este asunto. En un año más o menos, los parroquianos del bar se habrán olvidado de lo sucedido. Y, dicho entre nosotros, no creo que Helen O'Keefe se ocupe con mucha energía de este caso. Está claro que cuando Paul regrese se abrirá un juicio. Pero entonces podrá defender la teoría de la defensa propia de forma más verosímil. Ya sabe usted cómo es la gente, Gwyn. Mañana todavía recordarán que uno llevaba una vieja escopeta y el otro un revólver de tambor. En tres meses contarán que los dos iban armados con cañones. Guineira le dio la razón. Al menos nos ahorraremos el escándalo en torno a un proceso, mientras ese delicado tema de los maoríes todavía coleté. Tonga le sacará el jugo a todo esto. Sírvame un poco más de brandy, George, por favor. No doy crédito a todo esto. Estamos aquí sentados y charlando sobre qué ingeniosa estrategia seguir mientras han muerto dos seres humanos. Mientras George volvía a llenar su vaso, Friday ladró una vez más. La policía. Paul se llevó la mano al revólver, pero George lo agarró por el brazo. Por todos los cielos, no hagas de ti un desgraciado, chico. Si matas a otra persona o simplemente amenazas a Hanson, te ahorcarán, Paul Warden. Y de nada servirá ni tu fortuna ni tu apellido. Tampoco puede ser el agente de policía, intervino Guineira, y se levantó tambaleándose ligeramente. Aún si la gente de Haldon había enviado un mensajero a Littleton, era imposible que Hanson llegara antes del día siguiente por la tarde. En lugar de ello, Helen O'Keefe estaba tiritando y empapada por la lluvia en la puerta que unía la cocina con el salón. Desconcertada por las voces que se oían en la sala de caballeros, no había osado entrar y pasaba ahora insegura la mirada de Guineira a George Greenwood. George. ¿Qué haces? Da igual, Gwyn, esta noche tienes que hospedarme en algún lugar. No me importa dormir en el establo, si me das un par de mantas secas. Estoy totalmente empapada. Nepumuk no va muy deprisa. ¿Pero qué haces tú aquí? Guineira abrazó a su amiga. Helen nunca había estado en Keyword Station. Yo. Howard ha encontrado las cartas de Rubén. Las ha tirado por la casa y ha roto la vajilla. Gwyn, si esta noche regresa borracho a casa, me matará. Cuando Gwyn informó a su amiga de la muerte de Howard, ésta se mostró muy serena. Las lágrimas que derramaba más bien respondían a toda la pena, dolor e injusticia que había experimentado y contemplado. Hacía ya tiempo que el afecto por su marido había desaparecido. Manifestó mucha más preocupación por el hecho de que Paul fuera juzgado de asesinato. Guineira reunió todo el dinero que pudo encontrar en la casa e indicó a Paul que se dirigiera a su habitación y empaquetara sus cosas. Sabía que debería ayudarle a hacerlo, pues el joven estaba demasiado confuso y extenuado. Era indudable que no tenía la mente clara. Sin embargo, mientras Paul estaba subiendo por la escalera, Marama salió a su encuentro con un atillo. Necesito tus alforjas, Paul, dijo con dulzura. Y luego iremos a la cocina, tendremos que llevarnos algo que comer, ¿no te parece? ¿Nosotros? Preguntó Paul de mal humor. Marama asintió. Claro. Yo voy contigo. Estoy a tu lado. 13. No fue poca la sorpresa que se llevó el oficial Hanson cuando al día siguiente no se encontró a Paul Warden en Keyword Station sino a Helen O'Keefe. Como es obvio, la situación no le entusiasmó demasiado. Miss Gwynn, en Haldon hay gente que acusa a su hijo de asesinato. Y ahora también ha eludido la investigación del caso. No sé qué opinar de esto. Estoy convencida de que volverá, respondió Gwynn. Todo lo ocurrido. La muerte de su abuelo y, aún más, que Helen se presentara de golpe aquí. Se ha avergonzado enormemente ante su presencia. Todo esto le ha superado. Bueno, entonces esperemos a que ocurra lo mejor. No se tome usted este asunto a la ligera, Miss Gwynn. Al parecer disparó al hombre directamente en el pecho. Y O'Keefe, en eso todos los testigos están de acuerdo, estaba prácticamente desarmado. Pero él le obligó, intervino Helen. Mi marido, que en paz descanse, podía ser muy provocador, Sheriff. Y estoy segura de que el joven no estaba sobrio. Es probable que el chico no pudiera calibrar bien la situación, añadió George Greenwood. La muerte de su abuelo le desconcertó totalmente. Y al ver que Howard O'Keefe agarraba el arma. No pretenderá en serio echarle la culpa a la víctima. Lo reprendió Hanson con severidad. Esa antigua escopeta de caza no representaba ninguna amenaza. Es cierto, respondió George cambiando de tono. Me refería más bien a que... Bueno, las circunstancias eran sumamente adversas. Esa estúpida pelea, el horrible accidente. Todos deberíamos haber intervenido antes. Pero pienso que la investigación puede esperar hasta que Paul regrese. Si es que regresa. Refunfuñó Hanson. No tengo ningunas ganas de enviar tras él una patrulla de búsqueda. Mis hombres se pondrán de buen grado a su disposición, anunció Winneira. Créame, preferiría ver a mi hijo bajo su segura custodia que en algún lugar montaña arriba. Sobre todo cuando no puede esperar ningún apoyo de las tribus maoris. No cabía duda de que en eso tenía razón. Si bien el sheriff había renunciado en un principio a emprender una investigación y no había cometido el error de interrumpir a los varones de la lana en medio del esquileo para formar una patrulla de búsqueda, Tongan no se conformó tan fácilmente. Paul tenía a Marama. No importaba si ella había ido con él de forma voluntaria o a la fuerza. Paul tenía a la muchacha que Tonga quería para sí. Y ahora, por fin, las paredes de las casas Paquea habían dejado de proteger a Paul. El rico ganadero y el joven maoría quien nadie tomaba realmente en serio ya no existían. Ahora sólo había dos hombres en la montaña. Para Tonga, Paul era libre como un pájaro. Pero primero esperó. No era tan tonto como los blancos para ponerse a perseguir sin más al forajido. En algún momento se enteraría de dónde se escondían Paul y Marama. Y entonces lo encontraría. Wineira y Helen dieron sepultura a Gerald Warden y Howard O'Keefe. A continuación, ambas reanudaron sus vidas, con lo cual la de Wineira no experimentó muchos cambios. Organizó el esquileo y luego propuso a los maoríes restablecer la paz. Llevando a Reti como intérprete, se dirigió al poblado y emprendió las negociaciones. «Podéis quedaros con la tierra en la que está situado vuestro poblado», anunció con una sonrisa vacilante. Tonga, de pie frente a ella, la miraba fijamente, protegido por el hacha santa, signo de su condición de jefe tribal. En caso contrario deberemos pensar otra cosa. No tengo mucho dinero en efectivo, pero después del esquileo la situación mejorará un poco y tal vez podamos vender otras propiedades de valor. Todavía no he llegado a fondo en lo que a los bienes del señor Gerald se refiere. Pero si no. ¿Se podría llegar a algún acuerdo con las tierras que se extienden entre los prados de nuestra propiedad y los de O'Keefe Station? Tonga alzó una ceja. «Miss Wine, aprecio su buena voluntad, pero no soy tonto. Sé exactamente que usted carece de autoridad para venir a hacer aquí cualquier tipo de oferta. No es usted la heredera de Keyword Station. De hecho, la granja le pertenece a su hijo Paul. ¿No pretenderá hacerme creer que le ha dado poderes para negociar en su nombre?» Gwineira bajó la mirada. «No, no lo ha hecho. Pero Tonga, convivimos aquí. Y siempre hemos vivido en paz. Su hijo ha roto la paz». Replicó con dureza Tonga. «Nos ha ofendido a mí y a mi gente. El señor Gerald, además, engañó a mi tribu. Soy consciente de que hace mucho de ello, pero hemos requerido más tiempo para descubrirlo. Hasta el momento nadie nos ha ofrecido sus disculpas». «Lo lamento». Dijo Gwine. «Usted no lleva el hacha sagrada. Yo la acepto, no obstante, Miss Gwine, como Tonga. Usted entiende más de la crianza de ganado que la mayoría de sus hombres. Pero desde el punto de vista legal usted no es nada y no tiene nada». Señaló a una muchachita, que jugaba junto al lugar donde negociaban. «¿Puede hablar esta niña en nombre de los Kau Tau? No. Pues en igual medida representa usted, Miss Gwine, a la tribu de los Warden. Entonces, ¿qué hacemos?» Preguntó Gwine desesperada. «Lo mismo que antes. Nos encontramos en estado de guerra. No la vamos a ayudar, al contrario, le causaremos dificultades en lo que sea posible. ¿Acaso no le extraña que nadie quiera esquilar sus ovejas? Lo impediremos. También cerraremos sus vías de comunicación, pondremos obstáculos al transporte de su lana, no dejaremos en paz a los Warden, Miss Gwine, hasta que el gobernador haya pronunciado una sentencia y su hijo esté dispuesto a aceptarla. No sé cuánto tiempo estará Paul ausente», contestó impotente Gwine. «Entonces, tampoco nosotros sabemos cuánto tiempo lucharemos». «Lo siento, Miss Gwine», concluyó Tonga, volviéndole la espalda. Gwine era gimió. «Yo también». Durante las semanas siguientes, la mujer salió airosa del período de esquileo firmemente apoyada por sus hombres y los dos trabajadores que Geraldiz Paul habían contratado en Haldon. Aunque no había que quitarle el ojo de encima a Joe Trifle, cuando se le mantenía alejado del alcohol rendía como tres pastores normales. Helen, quien hasta entonces nunca había tenido asistentes, envidiaba a Gwine por contar con ese hombre. «Te lo cedería», dijo Gwine. «Pero hazme caso, tú sola no puedes controlarlo, solo funciona si todo el batallón tira de la misma cuerda. De todos modos, te los enviaré a todos en cuanto hayamos terminado aquí. Lo que sucede es que dura una eternidad. ¿Podrás alimentar las ovejas durante todo este tiempo?» En esa época los animales ya se habían comido casi toda la hierba de los prados que circundaban las granjas. Los animales se conducían en verano a las tierras altas. «Más mal que bien», susurró Helen. «Les doy el forraje que estaba destinado a los bueyes». A estos, George os vendió en Christchurch, de otro modo no habría podido pagar el entierro. «A la larga tendré que desprenderme de la granja. Yo no soy como tú, Gwine, no lo lograré sola». Acarició con torpeza al primer joven perro pastor que Gwine le había regalado. Era un animal completamente adiestrado y le prestaba una enorme ayuda en el trabajo de la granja. No obstante, Helen no lo controlaba lo suficiente. La única ventaja con que contaba respecto a Gwine consistía en que sus relaciones con los maoríes seguían siendo amistosas. Sus discípulos la ayudaban de forma espontánea en el trabajo en el jardín y gracias a ellos Helen tenía al menos verdura en el huerto, huevos, leche y carne en abundancia cuando los jóvenes practicaban la caza o sus padres les daban pescado con que obsequiar a su maestra. «¿Ya has escrito a Rubén?» Preguntó Gwine. Helen asintió. «Pero ya sabes cuánto tarda. El correo se distribuye primero en Christchurch y luego en Dunedin. Pese a ello, los coches de los almacenes ok y pronto podrían recogerlo», observó Gwine ira. Fleur contaba en su última carta que se espera una entrega en Littleton. «Deberán enviar a alguien a recogerla. Es probable que ya estén en camino. Pero hablemos ahora de Milana». «Los maoríes amenazan con cerrar los caminos que conducen a Christchurch y creo que Tonga es capaz de robar simplemente la lana como un pequeño anticipo de las compensaciones que el gobernador le asignará. Bueno, creo que nos aguará la fiesta. ¿Estás de acuerdo en que lo llevemos todo a tu granja, lo almacenemos en tu establo hasta que hayas terminado tú el esquileo y luego lo transportemos todo junto a Haldon? Pondremos el producto a la venta algo más tarde que el resto de los ganaderos, pero no podemos hacer más». Tonga se enfureció, pero el plan de Gwine funcionó. Mientras los hombres vigilaban los caminos, con cada vez menor atención, George Greenwood transportó la lana de Keyward Station y Oak East Station a Haldon. La gente de Tonga, a la que él había prometido unos pingües beneficios, empezó a impacientarse y le reprochó que en esa época solían ganar dinero con los Paquea. Casi lo suficiente para todo el año. Se quejó el marido de Kiri. En vez de eso, ahora tendremos que cambiar de lugar y cazar como antes. Kiri no se alegra de pasar el invierno en la montaña. Puede que allí se reúna otra vez con su hija, respondió Tonga de mal humor, y con su marido Paquea. Que se le queje a él. A fin de cuentas, él es el responsable. Tonga todavía no había oído nada acerca de Paul y Marama. Pero era paciente. Permanecía a la espera. Y entonces, al cerrar los caminos cayó en las redes un carro entoldado. Este, sin embargo, no procedía de Keyward Station sino de Christchurch. No contenía vellones, sino ropa de señora y en realidad no había razón justificada para detenerlo. Pero los hombres de Tonga se iban descontrolando de forma paulatina. Y con ello desencadenaron unos acontecimientos que Tonga nunca habría sospechado. Leonard Macdon conducía su pesado vehículo por la todavía bastante accidentada carretera que unía Christchurch a Haldon. Hacía, sin lugar a dudas, un rodeo, pero su patrón, Rubén O'Keefe, le había encargado que entregara un par de cartas en Haldon y echara un vistazo a una granja de la zona. Pero con discreción, Macdon, por favor. Si mi padre descubre que mi madre está en contacto conmigo la pondré en un apuro. Mi esposa opina que es arriesgarse, demasiado, pero tengo una desagradable sensación. No puedo creer que la granja esté prosperando tanto en realidad como afirma mi madre. Probablemente bastará con que pregunte un poco por Haldon. Todos se conocen en la región y al menos la dueña de la tienda es muy parlanchina. Macdon había asentido amistosamente y había anunciado con una sonrisa que en ese caso practicaría un poco la técnica de la audición discreta. En el futuro, así pensaba de nuevo satisfecho, la necesitaría. Era su último viaje como transportista para O'Keefe. La población de Queenstown lo había elegido poco antes con Stable de la policía. Macdon, un hombre tranquilo, rechoncho y en la cincuentena, sabía valorar el honor y la mayor estabilidad que comportaba esa ocupación. Llevaba cuatro años encargado del transporte con O'Keefe y ya tenía suficiente. Además, disfrutaba de ese paseo a Chris Church gracias también a la amable compañía de que disfrutaba. Lori estaba sentada a su derecha en el pescante y Mary, a la izquierda, o al revés, pues aún ahora no conseguía distinguir a las mellizas entre sí. No obstante, a ellas no parecía importarles lo más mínimo. Tanto la una como la otra se dirigían con igual alegría a Macdon, preguntaban con avidez y miraban con los ojos curiosos de un niño el paisaje que los rodeaba. Macdon sabía que Mehdi y Lori realizaban una tarea de valor inestimable como chicas para todo y compradoras en los almacenes O'Keefe. Eran amables y estaban bien educadas e incluso sabían leer y escribir. De natural, sin embargo, eran simples. Se impresionaban con la misma facilidad con que se ponían contentas, y también podían caer en profundas crisis cuando no se las trataba de la forma idónea. Pero eso ocurría pocas veces, en general las dos estaban de un humor óptimo. Tenemos que parar pronto, señor Macdon. Preguntó alegremente Mehdi. Hemos comprado comida para hacer un picnic, señor Macdon. Hasta muslo de pollo asado de esa tienda china de Christchurch. Prosiguió Lori. ¿Es realmente pollo, señor Macdon? ¿No es perro? En el hotel nos han contado que en China se come carne de perro. ¿Se imagina que alguien se comiera a Gracie, señor Macdon? Macdon sonrió satisfecho al tiempo que se le hacía la boca agua. El señor Lin, el chino de Christchurch, sin duda no ofrecía a sus clientes ningún muslo de perro, sino de pollo. Los perros pastores como Gracie son demasiado caros para comérselos, respondió. ¿Qué más lleváis en los cestos? ¿También habéis ido a la panadería, verdad? Ah, sí, hemos visitado a Rosemary. Recuerde, señor Macdon, que vinimos a Nueva Zelanda en el mismo barco. Y ahora está casada con el panadero de Christchurch. ¿A qué es sensacional? Macdon no encontraba que estar casado con el panadero de Christchurch fuera especialmente emocionante, pero se abstuvo de hacer comentarios. En vez de hacerlo buscó un lugar adecuado para descansar. No tenían prisa. Si encontraba algún lugar acogedor, desengancharía los caballos y los dejaría pastar dos horas. Pero entonces sucedió algo imprevisto. La carretera hacía un recodo que dejaba a la vista un pequeño lago y una especie de barrera. Alguien había atravesado el tronco de un árbol en la vía, que estaba siendo supervisada por unos guerreros maoríes. Los hombres ofrecían un aspecto marcial y atemorizante. Sus rostros estaban cubiertos de tatuajes o pinturas similares, presentaban el dorso desnudo y brillante y llevaban una especie de taparrabo que concluía justo encima de las rodillas. Iban además armados con lanzas que alzaron de forma amenazadora frente a Macbun. Poneos detrás, chicas. Advirtió a Mary y Lori intentando no asustarlas. Se detuvo al llegar al lugar. ¿Qué querer en Keyword Spaceion? Preguntó uno de los guerreros maoríes con un tono de voz intimidatorio. Macbun se encogió de hombros. ¿No es este el camino a Haldon? Llevo mercancías a Queenstown. Tu mentir. Le increpó el guerrero. El camino a Keyword Spaceion, no a Wacatipú. Tu comida para los Warden. Macbun puso los ojos en blanco y mantuvo la calma. En absoluto llevo comida a los Warden, sean quienes sean. Ni siquiera transporto víveres, solo ropa de mujer. ¿Mujer? El guerrero frunció el entrecejo. Enseñar. Con un veloz movimiento saltó en medio del pescante y desgarró el toldo. Mary y Lori chillaron asustadas. Los otros guerreros lanzaron vítores a su vez. Con cuidado. Gruñó Macbun. Van a romperlo todo. De buen grado les mostraré el interior, pero... Entretanto, el guerrero había sacado un cuchillo y cortado el toldo desprendiéndolo del fijador. Para regocijo de sus compañeros la carga yacía expuesta ante él, así como las mellizas, que se estrechaban la una contra la otra temblorosas. Macbun estaba ahora preocupado de verdad. Por fortuna no había en el carro armas u objetos de hierro que pudieran ser utilizados como tales. Él mismo contaba con una escopeta pero, mucho antes de que pudiera servirse de ella, los hombres lo habrían desarmado. Sacar su cuchillo también resultaba demasiado arriesgado. Además, los muchachos no parecían realmente salteadores de caminos profesionales, sino más bien pastores jugando a la guerra. Al menos no se les veía peligrosos. Entre la ropa interior que el maorí sacaba ahora del carro para embeleso de todos sus hermanos de tribu y que se ponía delante del pecho mientras reía, había también artículos explosivos. Si los hombres encontraban los barriles de brandy de primera calidad y lo probaban in situ, la situación se pondría crítica. Entretanto otra gente se había ido acercando a observar. Al parecer, se encontraban en las proximidades de un poblado maorí. Sea como fuere, un par de adolescentes y hombres mayores, la mayoría de los cuales iban vestidos al estilo occidental y no estaban tatuados, se aproximaron. Uno de ellos descubrió justo entonces una caja de un exquisito vellolet, un encargo privado del señor Rubén, bajo una capa de corsés. —Vosotros venir. Dijo con determinación uno de los recién llegados. Esto vino para los Warden. Yo antes criado, conocer. Os llevamos al jefe. Tonga saber qué hacer. Mactun contuvo su entusiasmo ante el hecho de ser conducido en presencia del jefe de la tribu. Seguía sintiéndose fuera de peligro, pero si ahora dirigía el carro hacia el campamento de los sublevados, ya podía dar por perdida la carga y, posiblemente, también el carro y los caballos. Seguid a mí. Insistió el que antes fuera sirviente, y se puso en marcha. Mactun lanzó una mirada estimativa al paisaje. Era una superficie considerablemente plana y a unos casi 200 metros de distancia el camino se bifurcaba. Seguramente era allí donde habían tomado la dirección equivocada. Ese debía de ser un pasaje privado y los maoríes estarían peleados con el propietario. El hecho de que el acceso a Keyword Station estuviera en mejor estado que la carretera pública había inducido a Mactun a apartarse de la dirección correcta. Pero si ahora conseguía escaparse a campo traviesa por la izquierda volvería a llegar, de hecho, al camino oficial que conducía a Haldon. Lamentablemente, el guerrero maorí seguía estando frente a él, esta vez posando con un sujetador en la cabeza y con una pierna en el pescante y la otra en el interior del carro. «Culpa tuya si te haces daño», farfulló Mactun, mientras ponía en movimiento el carro. Los pesados shires tardaban un poco en echarse a andar, pero una vez que arrancaban, y Leonard era consciente de ello, eran fogosos. Una vez que los caballos hubieron dado los primeros pasos, los azuzó con el látigo al tiempo que giraba bruscamente hacia la izquierda. El guerrero que bailaba con la ropa interior perdió el equilibrio cuando la montura se puso al trote de forma inesperada. Sin embargo, no consiguió mover la lanza antes de que Mactun lo empujara fuera del carro. Lori y Mary gritaron. Leonard esperaba no atropellarlo con el carro. «Agachaos, chicas, y agarraos fuerte». Gritó hacia atrás, donde una lluvia de lanzas cayó sobre las cajas de ropa interior. Sin embargo, las ballenas de los corsés lo soportarían. Los dos shires galopaban ahora y la tierra se estremecía bajo sus cascos. Con un caballo de carreras se podría haber alcanzado fácilmente el carro, pero, para alivio de Mactun, nadie los seguía. «¿Todo bien, chicas?» Preguntó a gritos a Mary y Lori, mientras espoleaba a los caballos por si se relajaban, al tiempo que rezaba para que el terreno no se hiciera de golpe irregular. No podría detener tan repentinamente a los caballos de sangre fría y lo último que podía permitirse en tales circunstancias era que se le rompiera un eje. No obstante, la superficie seguía siendo plana y pronto tuvo a la vista un camino. Mactun ignoraba si ese era realmente el que conducía a Haldon, ya que era demasiado estrecho y tortuoso. Sin embargo, era transitable y mostraba huellas de vehículos tirados por caballos, en realidad bugis ligeros en lugar de carros entoldados, pero cuyos conductores, con toda certeza, tampoco se arriesgarían a romper los ejes de las ruedas introduciéndose por caminos accidentados. Mactun siguió espoleando a los caballos. Sólo cuando creyó que el campamento Mahorri se encontraba al menos a dos kilómetros a sus espaldas, puso las monturas al paso. Lori y Mary se asomaron tomando aliento. —¿Qué ha sido esto, señor Mactun? ¿Querían hacernos algo? Los indígenas suelen ser amistosos. —Sí, Rose Mary dice que son amables. Mactun suspiró aliviado cuando las mellizas reanudaron su ánimos a charla. Parecía que habían salido bien librados. Ahora sólo tenía que averiguar hacia dónde conducía ese camino. Una vez superada la prueba, Mary y Lori recuperaron el apetito, pero los tres estuvieron de acuerdo en que era preferible disfrutar del pan, el pollo y los deliciosos pastelitos del té de rosemary sin bajar del pescante. A Mactun cada vez le resultaba más extraño lo sucedido con los maoríes. Había oído que se producían levantamientos en la isla norte. Pero ahí, en medio de las pacíficas llanuras de Canterbury, la pista seguía dirigiéndose hacia el oeste. No se trataba en absoluto de un camino oficial, más bien parecía un paso transitado durante años y trillado por el ruso. Tanto arbustos como arboledas se rodeaban en lugar de haber sido destruidos. Y ahora aparecía otro riachuelo. Mactun suspiró. El vado no parecía peligroso y seguramente lo habían cruzado poco antes. Sin embargo, era probable que nunca lo hubieran hecho con un carro tan pesado como el suyo. Por si acaso, pidió a las chicas que bajaran e introdujo con prudencia a los caballos y el carro en el agua. Luego se detuvo para que las mellizas volvieran a subir y se sobresaltó al oír que Mary soltaba un grito. Allí, señor Mactun. Maoríes. Seguro que no traen buenas intenciones. Las chicas se encogieron aterrorizadas bajo la carga, mientras Mactun buscaba dónde estaban los guerreros. No obstante, sólo divisó a dos niños que conducían una vaca. Ambos se acercaron curiosos al ver el carro. Mactun les sonrió y los niños saludaron con timidez. Luego, para su sorpresa, los pequeños los saludaron en un inglés muy correcto. «Buenos días, señor. ¿Podemos ayudarle, señor? ¿Es usted un viajante de comercio, señor? Hemos leído historias sobre buhoneros». La niña observó con curiosidad en el interior del toldo, sujeto ahora de forma provisional. «¿Qué va, Kía? Seguro que son más vellones de los Warden. Miss Helen les ha dejado que los guardaran en su casa», dijo el niño, y evitó con destreza que la vaca escapara. «Tonterías. Los esquiladores llevan tiempo aquí y se lo han traído todo. Seguro que esto es un tinker. Sólo que los caballos no tienen pintas». Mactun sonrió. «Somos comerciantes, señorita, no buhoneros», dijo, dirigiéndose a la niña. «Queríamos llegar en carro a Haldon, pero creo que nos hemos perdido». No mucho, le consoló la niña. «Si coge el camino adecuado al lado de la casa, después de recorrer tres kilómetros estará en la carretera de Haldon», explicó el niño con mayor precisión al tiempo que miraba admirado a las mellizas, que entre tanto habían usado salir de nuevo a la luz. «¿Por qué las dos mujeres son iguales? Esta sí es una buena noticia», dijo Mactun, sin responder al niño. «¿Podrías también decirme dónde estoy? Esto ya no es. ¿Cómo se llamaba? Keyward Station?». Los niños soltaron una risita, como si hubiera dicho un chiste. «No, esto es O'Keefe Station. Pero el señor O'Keefe está muerto. Lo ha matado el señor Warden». Intervino la niña. Mactun pensó divertido que, como oficial de policía, no podía desearse seres más dispuestos a suministrar información que esos. En Haldon la gente era comunicativa, en eso Rubén tenía toda la razón. Y ahora está en la montaña, y Tonga lo está buscando. «Chis, Kia, no tienes que contarlo. ¿Quiere ver a Miss Helen, señor? ¿La vamos a llamar? ¿Está en el cobertizo de esquileo? No, Matty, está en casa. ¿No te acuerdas? Ha dicho que tenía que preparar la comida para toda la gente. ¿Miss Helen?» Gritó Lori. «¿Nuestra Miss Helen?» Resonó la voz de Mary como un eco. «Siempre dicen lo mismo también». Preguntó el niño maravillado. «Creo que es mejor que nos lleves a esa granja», dijo Mactun con toda calma. Al parecer acabamos de encontrar justo lo que estábamos buscando. Y el señor Howard, pensó con una sonrisa irónica, «ya no pondría ni el más mínimo obstáculo». Media hora más tarde, habían desenganchado los caballos y estaban en la cuadra de Helen. Esta, totalmente arrebatada por la alegría y la sorpresa, estrechaba entre sus brazos a las pupilas del Dublín que ya había dado por perdidas. Todavía no acababa de creerse que las dos niñas medio muertas de hambre de aquel entonces se hubieran convertido en las dos jóvenes tan alegres, e incluso algo gorditas, que ahora se hacían cargo con toda naturalidad del regimiento que tenía en la cocina. «Esto tiene que servir para toda una compañía de hombres, Miss Helen? De ninguna de las maneras, Miss Helen, lo tenemos que estirar. Pensaba hacer pastelitos de carne, Miss Helen? Entonces más nos vale poner más bonitos y no tanta carne. Los hombres tampoco la necesitan, se animan demasiado. Las mellizas se dieron con plácidas. «Y así no tiene que amasar pan, Miss Helen. Espere, primero prepararemos un té». Mary y Lori habían cocinado durante años para la clientela del Hotel de Rafne. Abastecer a un pelotón de esquiladores no les suponía ninguna dificultad. Mientras ellas se afanaban canturreando en la cocina, Helen se sentó con Leonard Macdon a la mesa de la cocina. Este le contó el peculiar asalto de los maoríes que le había conducido hasta allí, mientras ella le informaba de las circunstancias de la muerte de Howard. «Claro que lloró la muerte de mi marido», dijo, y alisó el modesto vestido azul oscuro que, tras la muerte de su esposo, siempre vestía. Pero en cierto modo también representa para mí un alivio. «Discúlpeme, debe de pensar usted que soy una persona totalmente despiadada». Macdon sacudió la cabeza. En absoluto encontraba a Helen O'Keefe falta de corazón. Por el contrario, no se había cansado de observar la alegría con la que había estrechado entre sus brazos a las mellizas. Además, con su cabellera castaña y brillante, su delicado rostro y sus serenos ojos de color gris, le había parecido sumamente atractiva. Aún así, parecía rendida y sin fuerzas, y estaba pálida pese a la piel toscada por el sol. Se notaba que la situación la superaba. Era evidente que se desenvolvía tan mal en la cocina como en el establo. Antes se había sentido muy aliviada cuando los niños maoríes se ofrecieron a ordeñar la vaca. Su hijo ha dejado entrever que su padre no siempre ha sido un hombre fácil. ¿Qué quiere hacer ahora con la granja? ¿Venderla? Helen se encogió de hombros. Si alguien la quiere. Lo más sencillo sería anexarla a Keyword Station. Howard nos maldeciría desde la tumba, pero a mí me da igual. En el fondo, la granja, como empresa individual, no es rentable. Aunque tiene mucho terreno, este no es suficiente para alimentar a los animales. Pese a ello, si se quiere explotar, es necesario tener conocimientos especializados y un capital de entrada. La granja se está desmoronando por una mala administración, señor Macbun. Esta es la dolorosa realidad. ¿Y su amiga de Keyword Station? Es la madre de Floret, ¿verdad? Preguntó Leonard. ¿No estaría ella interesada en el traspaso? Interesada, sí. Oh. Muchas gracias, Lori, sois simplemente maravillosas. ¿Qué habría hecho sin vosotras? Helen tendió la taza a Lori, que se acercó a la mesa con té recién hecho. Lori se la llenó con la destreza con que Helen le había enseñado a hacerlo en el barco. ¿Cómo sabe que es Lori? Preguntó Leonard desconcertado. No conozco a nadie que pueda distinguirlas. Helen rió. Si no se les da instrucciones, Mary se encarga de poner la mesa y Lori de servir. Ponga atención. Lori es la más extrovertida, a Mary no le importa mantenerse en un segundo plano. Leonard nunca se había percatado de ello, pero admiró la capacidad de observación de Helen. ¿Qué sucederá ahora con su amiga? Bueno, Wineira ya tiene sus propios problemas, contestó Helen. Usted mismo acaba de caer de lleno en ellos. Ese jefe Maury intenta someterla y ella no tiene ninguna posibilidad de actuar sin contar con Paul. Tal vez cuando el gobernador por fin tome una decisión. ¿Y existe la posibilidad de que ese Paul regrese y resuelva sus problemas por sí mismo? Preguntó Leonard. Le parecía bastante poco correcto dejar a las dos mujeres solas en medio de toda esa miseria. No obstante, todavía no había conocido a Wineira o Warden. Si era igual que su hija, sería capaz de apañárselas con medio continente lleno de obstinados salvajes. Resolver problemas no es, justamente, el punto fuerte de los varones Warden. Helen sonrió con tristeza. Y en lo que al regreso de Paul se refiere. En Haldon los ánimos se van calmando, en eso George Greenwood tenía razón. Al principio todos querían lincharlo, pero en lo que va de tiempo ha tomado más peso la compasión por Wine. Creen que necesita un hombre en la granja y ahora ya están dispuestos a hacer la vista gorda a una minucia como un asesinato. ¿Qué cínica es usted, Miss Helen? La censuró Leonard. Soy realista. Paul disparó al pecho sin previo aviso a un hombre desarmado. Delante de veinte testigos. Pero dejémoslo, tampoco quiero verlo colgado. ¿Qué cambiaría eso? Si es que viene, el conflicto con el jefe de la tribu adquirirá mayores dimensiones. Y entonces es probable que lo ahorquen por otro asesinato. El joven parece, en efecto, andar coqueteando con la soga, señaló Leonard, suspirando. Yo. Le interrumpieron unas llamadas a la puerta. Gloria abrió. Inmediatamente, un perrito se deslizó al interior pasando entre sus piernas. Friday saltó jadeante sobre Helen. Mary, ven corriendo. Creo que es Miss Wyn. Y Cleo. Miss Wyn. Pero Gwineira no parecía ver a las mellizas. Estaba tan furiosa, que no las reconoció. Helen, soltó, voy a matar a ese tonga. Todavía he sido capaz de contenerme para no ir a caballo y con la escopeta al pueblo. Andy me ha contado que su gente ha asaltado un carro entoldado, sabe Dios qué querían y dónde estarán ahora. Aún así, en el poblado se lo están pasando en grande y van por ahí con sostenes y bragas. Oh, discúlpeme, señor, yo. Gwineira se puso colorada cuando vio que Helen tenía una visita masculina. Mactum se echó a reír. No se preocupe, señora Warden. Estoy informado acerca de la existencia de ropa interior femenina y ni qué decir tiene que soy yo quien la he perdido. El carro es mío. Permita que me presente. Leonard Mactum, de Almacenes OK. ¿Por qué no se viene simplemente conmigo a Queenstown? Preguntó Mactum un par de horas después, contemplando a Helen. Gwineira se había tranquilizado y con Helen y las mellizas había dado de comer a los hambrientos esquiladores. A todos los alabó por el buen resultado de su trabajo, si bien se quedó bastante sorprendida de la calidad de la lana. Ya había oído decir que O'Keefe producía mucho desecho, pero no se había imaginado que el problema fuera tan grave. Ahora estaba sentada con Helen y Mactum delante de la chimenea y acababa de abrir una de las botellas de Beyolet que por fortuna había quedado intacta. Por Rubén y su exquisito gusto. Brindó alegremente. ¿Dónde lo habrá aprendido, Helen? Esta es, con toda certeza, la primera botella de vino que se descorcha en años en esta casa. En las obras de Edward Valwer-Lighton, que suelo leer con mis alumnos, se consume de vez en cuando vino en los círculos refinados, y Gwine, respondió Helen con afectación. Mactum tomó un sorbo y luego insistió en su propuesta de llevarla a Queenstown. En serio, Miss Helen, seguro que desea ver a su hijo y sus nietos. Esta es la oportunidad. En un par de días habremos llegado. Ahora, en pleno esquileo. Helen rechazó la idea con un gesto. Gwine y Barrío. Helen, no irás a creerte en serio que mis empleados vayan a esquilar una oveja de más o de menos porque tú estés aquí. Y no querrás conducir las ovejas a la montaña, ¿no? Pero... Pero alguien tendrá que abastecer a la gente. Helen estaba indecisa. La propuesta había surgido de forma repentina, no podía aceptarla. Y, sin embargo, era sumamente tentadora. También en mi granja se las han apañado ellos mismos. Otul sigue preparando un cocido irlandés mucho mejor del que Moana y yo hayamos hecho jamás. De ti mejor no hablar. Eres mi amiga más querida, pero tú cocina. Helen se ruborizó. En una situación normal ese comentario no la habría afectado. Pero delante del señor Mactun le resultaba penoso. Permita que los hombres maten un par de ovejas y dejémosles también un par de botellitas de esas que yo defendería con mi propia vida. Aunque sea un pecado, porque la bebida es demasiado buena para esa pandilla, al final se habrá ganado usted para siempre su cariño. Propuso Mactun con toda tranquilidad. Helen sonrió. No sé, respondió dudosa. Pero yo sí. Intervino decidida Gwyn. A mí me encantaría ir, pero nadie puede sustituirme en Keyword Station. Así que te nombramos nuestra común delegada. Mira cómo andan las cosas en Queenstown. Temo que Floret no haya adiestrado como es debido al perro. Además, llévales el pony a los nietos. Para que no sean unos jinetes tan torpes como tú. 14. Helen amó Queenstown en el mismo momento en que vio brillar la pequeña ciudad a la orilla del imponente lago Wakatipú. Las casitas nuevas y primorosas se reflejaban en la superficie plana del lago y el pequeño puerto daba acogida a barcos de remo y vela. Las montañas, con sus cumbres nevadas, enmarcaban la imagen. Y sobre todo, durante medio día, Helen no había tenido ante su vista ni una sola oveja. Te resignas, confesó a Leonard Macdon, a quien tras pasar ocho días en el carro había contado más cosas sobre sí misma que a Howard durante todos los años de matrimonio. Cuando hace un montón de tiempo llegué a Chris Church y lloré porque la ciudad no tenía nada en común con Londres. Y ahora me alegro de ver una ciudad diminuta, porque allí me relacionaré con seres humanos y no con rumiantes. Leonard río. Oh, Queenstown tiene mucho en común con Londres, ya verá. Claro que no en tamaño, pero sí en vitalidad. Algo está sucediendo aquí, Miss Helen, aquí siente usted el progreso, el arranque. Chris Church es hermosa, pero allí se trata más de conservar los antiguos valores y de ser más inglés que los ingleses. Piense solo en la catedral y la universidad. Uno cree estar en Oxford. Pero aquí todo es nuevo, todo prospera. No cabe duda de que los buscadores de oro son unos salvajes y causan alborotos. Es inconcebible tener la comisaría de policía más cercana a 65 kilómetros de distancia. Pero esos muchachos también aportan dinero y vida a la ciudad. Le encantará, Miss Helen, hágame caso. A Helen ya le gustó cuando el carro pasó traqueteando por la calle mayor que estaba tan poco pavimentada como Haldon, pero poblada de seres humanos. Ahí un buscador de oro discutía con el empleado de correos porque éste, supuestamente, había abierto una carta. Ahí dos muchachas se reían por lo bajo y culioseaban en la barbería, donde un joven apuesto se hacía un nuevo corte de pelo. En la herrería se herraban caballos, y dos viejos mineros hablaban de asuntos profesionales a lomos de un mulo. Y él, hotel, estaba siendo pintado de nuevo. Una mujer pelirroja con un llamativo vestido verde supervisaba a los pintores, mientras juraba en latín. Daphne. Gritaron alegres las mellizas, y casi se cayeron del carro. Daphne, hemos traído a Miss Helen. Daphne oró que se dio la vuelta. Helen contempló el conocido rostro felino. Daphne parecía envejecida, tal vez un poco gastada por la vida e iba muy maquillada. Cuando vio a Helen en el carro, sus miradas se cruzaron. Conmovida, Helen se percató de que Daphne se ruborizaba. —Buenos. Buenos días, Miss Helen. Magdum no daba crédito, pero la decidida Daphne hizo una inclinación ante su profesora como si fuera una niña pequeña. —Deténgase, Leonard. Gritó Helen. No pudo ni esperar a que Magdum tirase de las riendas de los caballos, ya había saltado del pescante y abrazado a Daphne. —Aquí, no, Miss Helen, si alguien lo ve. Dijo Daphne. Es usted una dama. —No tienen que verla con alguien como yo. Bajó la mirada. —Lamento haberme convertido en esto, Miss Helen. Helen rió y la rodeó de nuevo con sus brazos. —¿Qué hay de horrible en lo que tú eres, Daphne? —Una mujer de negocios. Una maravillosa madre de acogida para las mellizas. Nadie podría desear una mejor discípula que tú. Daphne volvió a sonrojarse. Quizá nadie le ha explicado el tipo de de negocio que llevo, contestó en voz baja. Helen la estrechó contra sí. Los negocios se construyen según la oferta y la demanda. Esto lo he aprendido de otro de mis discípulos, George Greenwood. Y en lo que a ti respecta. Si la demanda hubiera sido de Biblias, seguro que habrías vendido Biblias. Daphne soltó una risita. —Con el mayor placer, Miss Helen. Mientras Daphne saludaba a las mellizas, Macton llevó a Helen a los almacenes OK. Por mucho que Helen hubiera disfrutado del reencuentro con su antigua pupila y las mellizas, aún más hermoso fue estrechar en sus brazos a su propio hijo, Floret y sus nietos. El pequeño Stephen enseguida se agarró a sus faldas, aunque Elaine mostró a todas luces mayor entusiasmo cuando descubrió el pony. Helen miró su melena rojiza y los vivos ojos que ya ahora mostraban un azul profundo distinto al de la mayoría de los niños. —Definitivamente, la nieta de Gwynn, dijo Helen. No tiene nada de mí. Ten cuidado, para su tercer cumpleaños pedirá un par de ovejas. Leonard Macton saldó concienzudamente las cuentas de su último viaje comercial con Rubén O'Keefe antes de emprender sus nuevas tareas. Primero había que pintar la oficina de policía y proveer de barrotes la cárcel con ayuda de Stuart Peters. Helen y Fleur colaboraron con colchones y sábanas del almacén para que las celdas estuvieran habilitadas de forma adecuada. Solo falta que pongáis flores. Gruñó Macton, y también Stuart se quedó impresionado. Me quedo con la copia de una llave. Bromeó el herrero. Por si un día tengo huéspedes que alojar. Puedes hacer la prueba ahora mismo, le amenazó Macton. Pero ahora en serio. Me temo que hoy mismo ya las llenaremos. Miss Daphne ha planeado una velada irlandesa. ¿Qué te apuestas a que al final la mitad de los parroquianos se pelean? Helen frunció el ceño. Pero no será peligroso, ¿verdad Leonard? Tenga usted cuidado. Yo. Nosotros. Nosotros. Necesitamos a nuestro constable por mucho tiempo. Macton resplandeció. Que Helen se preocupara de él le encantaba sobremanera. Apenas tres semanas después, Macton tuvo que enfrentarse con un problema más grave que las acostumbradas riñas entre buscadores de oro. Esperaban los almacenes o que ya que Rubén dispusiera de tiempo para él y pudiera prestarle su ayuda. De las habitaciones traseras del cobertizo salían voces y risas, pero Leonard no quería importunar. Y aún menos estando en misión oficial. A fin de cuentas, Leonard no aguardaba a su amigo, sino al juez de paz. No obstante, respiró aliviado cuando Rubén por fin abandonó lo que estaba haciendo y se acercó a él. Leonard. Disculpa que te haya hecho esperar. O'Keefe tenía un aire un tanto achispado. Es que tenemos algo que celebrar. Al parecer, voy a ser padre por tercera vez. Pero ahora dime qué sucede. ¿En qué puedo ayudarte? Se trata de un problema de carácter oficial. Y una especie de dilema legal. Ha aparecido en mi despacho un tal John Sideblossom, un granjero acomodado que quiere invertir en las minas de oro. Estaba muy excitado. Ha dicho que tenía que arrestar urgentemente a un hombre que había visto en el campamento de oro. Acierto James Mackenzie. ¿James Mackenzie? Preguntó Rubén. ¿El ladrón de ganado? Macdon asintió. Enseguida me sonó el nombre. Lo detuvieron hace un par de años en la montaña y lo condenaron a prisión en la Hittleton. Rubén asintió. Lo sé. Siempre has tenido buena memoria, señor juez. Lo elogió Leonard. ¿Sabes también que lo indultaron? Sideblossom afirma que lo enviaron a Australia. Lo desterraron, informó Rubén. Australia era lo que estaba más cerca. Los varones de la lana hubieran preferido enviarlo a la India o a otra parte. Y aún más que se lo hubieran dado a comer a los leones. Macdon río. Justamente, esa era la impresión que causaba Sideblossom. Pues bueno, si es cierto lo que dice, Mackenzie está de vuelta aunque debía de mantenerse alejado de aquí por el resto de su vida. Dice Sideblossom que esta es la razón por la que debo arrestarlo. ¿Pero qué hago con él? No puedo tenerlo encerrado para siempre. Y tampoco tiene el menor sentido que lo encarcele durante cinco años pues, en rigor, esos ya los ha cumplido. Sin contar con que no tengo sitio. ¿Se te ocurre qué hacer, señor juez? Rubén fingió estar meditando algo. Sin embargo, para Macdon su expresión reflejaba más bien alegría. Pese a ese Mackenzie. ¿O era gracias a él? Fíjate bien, Leonard, dijo Rubén al final. Primero de todo, averigua si ese Mackenzie es realmente el mismo al que se refiere Sideblossom. Luego lo encarcelas exactamente el tiempo que ese tipo permanezca en la ciudad. Dile que está en arresto preventivo. Que Sideblossom lo ha amenazado y que no quiere salvorotos. Mackenzie hizo una mueca irónica. Pero no le cuentes a mi esposa nada de esto, le advirtió Rubén. Será una sorpresa. Ah, sí, y si es necesario, antes de encerrarlo regálale al señor Mackenzie un afeitado y un corte de pelo como este vido. Recibirá la visita de unas damas justo después de su entrada en tu gran hotel. Si Floret había pasado llorando la primera semana de su embarazo, también los ojos se le anegaron en lágrimas cuando visitó a Mackenzie en la cárcel. No concretó si eran de alegría por el reencuentro o de pena a causa de su nueva encarcelación. Por el contrario, James Mackenzie no parecía muy conmovido. Por el contrario, había estado de un humor excelente hasta que Floret rompió a llorar. Ahora la estrechaba entre sus brazos y le acariciaba la espalda con torpeza. No llores, pequeña, aquí no me pasará nada. Es más peligroso estar fuera. Con ese side blusom todavía tengo algo pendiente. ¿Por qué has tenido que caer de nuevo en sus manos? Gimió Floret. ¿Qué has hecho en los campamentos de oro si puede saberse? Mackenzie sacudió la cabeza. Su aspecto no era, de ninguna de las maneras, el de un buscavidas de los que montaban sus campamentos en las antiguas granjas de ovejas al lado de los yacimientos de oro, y Mackenzie no había tenido que obligarle a que se bañara y afeitaran y que prestarle dinero. James Mackenzie más bien parecía un ranchero de viaje, una persona bien situada. Por su vestimenta y pulcritud no se le habría podido distinguir de su viejo enemigo side blossom. A lo largo de mi vida ya he obtenido concesiones suficientes e incluso he sacado buenos beneficios de una de ellas en Australia. El secreto reside en no despilfarrar las ganancias de inmediato en un establecimiento como el de Miss Daphne. Sonrió a su hija. Como es natural, busquen los yacimientos de oro de esta área a tu marido. Hasta descubrir al final que había acabado residiendo en la calle Mayor y que mete en Chirona a viajeros inofensivos. Guiñó el ojo a Floret. Antes del encuentro había conocido a Rubén y estaba muy contento con su yerno. ¿Y ahora qué pasará? Preguntó Floret. ¿Volverán a enviarte a Australia? Mackenzie gimió. Espero que no. Aunque puedo permitirme pagar el pasaje sin esfuerzo. Bueno, no me mires así, Rubén, me he ganado honradamente ese dinero. Juro que no he robado en Australia ni una sola oveja. Pero representaría una nueva pérdida de tiempo. Está claro que regresaría de inmediato, aunque esta vez con otra documentación. No volverá a sucederme lo que ha pasado con Sideblossom. Sin embargo, Gwyn tenía que esperar mucho tiempo. Y estoy seguro de que la menta la espera. Igual que yo. La documentación falsa tampoco resolvería nada, intervino Rubén. Funcionaría si quisiera quedarse en Queenstown, en la costa oeste o en algún lugar de la isla norte. Pero si le he entendido correctamente, desea regresar a las llanuras de Canterbury y casarse con Winneira Warden. Solo que ahí lo conoce todo el mundo. Mackenzie puso un gesto de impotencia. Esto también es cierto. Tendría que secuestrar a Gwyn. Pero esta vez no tendré escrúpulos. Lo mejor sería legalizar su situación, replicó Rubén con firmeza. Escribiré al gobernador. Pero es lo que está haciendo Sideblossom. Floret parecía estar a punto de echarse a llorar de nuevo. El señor Mackenzie nos ha contado que ha montado en cólera porque tratamos a mi padre como si fuera un conde. Sideblossom había pasado al mediodía por la oficina de policía, cuando las mellizas servían una opí para comida a los celadores y a los prisioneros. Y no había reaccionado con mucho entusiasmo. Sideblossom es un ranchero y un viejo jugador. Es su palabra contra la mía y el gobernador sabrá qué hacer, dijo Rubén un tranquilizador. Le describiré la situación con todos los detalles, incluidos su estable situación económica, sus vínculos familiares y su proyecto de contraer matrimonio. Así destacaré sus aptitudes y ganancias. De acuerdo, robó un par de ovejas. No obstante, también se le debe el descubrimiento de las tierras altas de Mackenzie, donde están pastando ahora las ovejas de Sideblossom. Debería estar dándole las gracias, James, en lugar de tramar su asesinato. Además es usted un pastor y criador de ganado experimentado, y su presencia será realmente beneficiosa para Keith Station justo ahora, tras la muerte de Gerald Warden. También podríamos ofrecerle un empleo. Intervino Helen. ¿Le gustaría ser el administrador de Keith Station, James? Sería una alternativa en caso de que Paul pusiera en la calle a Winneira en breve. Otonga, señaló Rubén. Había estudiado recientemente desde el punto de vista legal el enfrentamiento de Winneira con los maorilles y era poco optimista. De hecho, lo que Tonga reivindicaba era justo. James Mackenzie se encogió de hombros. Para mí es lo mismo o Keith Station que Keyword Station. Solo quiero estar junto a Winneira. Además, tengo la impresión de que Fridey necesita un par de ovejas. La carta que Rubén dirigió al gobernador salió al día siguiente, pero, obviamente nadie contaba con que la respuesta llegara de inmediato. Así que James Mackenzie se aburría en la celda, mientras Helen disfrutaba de unos días maravillosos en Queenstown. Jugaba con sus nietos, observaba con el corazón en un puño como Floret sentaba por vez primera a Stephen sobre la grupa del Pony e intentaba consolar a Elaine, que protestaba por ello. Llena de leves esperanzas, inspeccionó la pequeña escuela que acababa de inaugurarse. Tal vez existiera la posibilidad de ser útil allí y quedarse para siempre en Queenstown. Hasta el momento solo había diez alumnos y con ellos se las apañaba la mar de bien la joven profesora, una simpática muchacha de Dunedin. Tampoco en la tienda de Rubén y Floret podía Helen ocuparse de gran cosa. Las mellizas competían entre sí por liberar a su adorada Miss Helen de cualquier tarea. Helen se enteró por fin de toda la historia de Dafne. Invitó a la joven a tomar el té, aunque las damas respetables de Queenstown se rasgaron las vestiduras por ello. Cuando me deshice de ese tipo me marché a la Hittleton, contó Dagny acerca de su huida del vicioso Morrison. Habría preferido embarcarme en el primer barco y regresar a Londres, pero, naturalmente, eso era inviable. Nadie se habría llevado a una chica como yo. También pensé en Australia. Pero bien sabe Dios que allí ya tienen. Bueno, suficientes muchachas de costumbres ligeras que no encontraron un empleo de vendedoras de Biblias. Y entonces me topé con las mellizas. Compartíamos la misma obsesión. Fuera de aquí, y, fuera, significaba, barco. ¿Cómo consiguieron reunirse? Preguntó Helen. Estaban en zonas totalmente distintas. Dafne se encogió de hombros. Por eso son mellizas. Lo que se le ocurre a una, también se le ocurre a la otra. Créanme, hace más de veinte años que están conmigo y no han dejado de ser un misterio para mí. Si comprendí correctamente, se encontraron en Bridlepad. ¿Cómo lograron llegar hasta allí? No lo sé. Sea como fuere, deambulaban por el puerto, robaban juntas algo que comer y querían embarcarse de polizones. Absurdo, enseguida las habrían descubierto. ¿Qué tenía que hacer? Me las creé. Fui un poco amable con un marinero y me dio los documentos de una muchacha que en el viaje de Dublín a Lytleton había muerto. Mi nombre oficial es Brady O'Rourke. Como soy pelirroja, todos lo creyeron. Pero las mellizas, claro está, me llamaban Dafne, así que conservé el nombre. Es también un buen nombre para una. Quiero decir que es un nombre bíblico y uno se desprende de mala gana de él. Helen río. Un día te harán santa. Dafne soltó una risita y adquirió el aspecto de la niña que había sido. Así que llegamos a la costa oeste. Dimos algunas vueltas al principio y finalmente acabamos en un burdel. Jun, un establecimiento administrado por una tal Madame Holanda. Bastante decrépito. Lo primero que hice fue poner orden y encargarme de que el negocio tuviera beneficios. Ahí fue donde dio conmigo el señor Greenwood, aunque él no fue el causante de mi marcha. Fue más por el hecho de que Holanda no estaba contenta con nadie. Un día llegó a comunicarme que quería subastar a mis mellizas el siguiente sábado. Dijo que ya era hora de que las montaran por primera vez. Bueno, de que conocieran varón en el sentido bíblico. Helen no pudo reprimir la risa. Realmente, tienes tu Biblia en la cabeza, Dafne, observó. Luego comprobaremos tus conocimientos sobre David Copperfield. En cualquier caso, el viernes me fui de juerga como es debido y luego cogimos lo que había en la caja y nos marchamos. Está claro que no como hubiera partido una dama. Digamos. Ojo por ojo, diente por diente, señaló Helen. Pues sí, y luego acudimos a la llamada del oro, prosiguió Dafne con una mueca. Gran éxito. Diría que el 70% de los ingresos de todas las minas de oro del entorno van a parar a mí. Rubén se sintió desconcertado y hasta un poco inquieto cuando, seis semanas después de haber escrito la carta al gobernador, recibió un sobre de aspecto muy oficial. El encargado de correos le tendió la misiva casi ceremoniosamente. De Wellington. Anunció con solemnidad. Del gobierno. Van a hacerte noble, Rubén. Pasará la reina por aquí. Rubén río. Es improbable Edson, sumamente improbable. Contuvo el deseo de rasgar el sobre ahí mismo, pues Edson lo miraba lleno de curiosidad y por encima del hombro y también Ron, de la cuadra de alquiler, que andaba ganduleando por ahí. Poco después, Rubén, McDonough y Mackenzie se inclinaban impacientes sobre la carta. Todos se quejaron de los largos preámbulos del gobernador, que aprovechaba para elogiar todas las aportaciones de Rubén al desarrollo de la joven ciudad de Queenstown. Pero luego el gobernador fue por fin al grano. Nos alegramos de poder responder de forma positiva a su petición de indulto del ladrón de ganado James Mackenzie, cuyo caso ha expuesto de forma tan esclarecedora. También nosotros somos de la opinión de que Mackenzie podría prestar sus servicios a la joven comunidad de la Isla Sur, siempre que en el futuro se limite al empleo legal de las aptitudes de que sin duda dispone. Esperamos con ello obrar también y en especial en interés de la señora Winneira Warden, a quien, desafortunadamente, acabamos de comunicar una mala noticia respecto a otro caso presentado que determinar. Le rogamos que mantenga todavía el silencio acerca del antes mencionado asunto, pues la sentencia todavía no se ha hecho saber a las partes interesadas. —¡Maldita sea, esto es el litigo con los maoríes! —gimió James. —¡Pobre Winne! Y al parecer sigue estando totalmente sola en este asunto. Debería marcharme inmediatamente a Canterbury. McDonnell le dio la razón. Por mi parte, no hay nada en contra, dijo con una sonrisa irónica. Al contrario, volveré a tener, por fin, una habitación libre en mi gran hotel. En realidad debería marcharme ahora mismo con usted, James, dijo Helen con cierto pesar. Las diligentes mellizas habían acabado de servir el último plato de un gran banquete de despedida. Floret había insistido en convidar a su padre una vez más antes de que desapareciera, posiblemente por años, en Canterbury. Naturalmente, él había jurado volver a visitarlos lo antes posible con Winneira, pero Fleur conocía cómo iban las cosas en una gran granja de ovejas. Siempre surgía algo en lo que ocuparse. Esto ha sido maravilloso, pero debo empezar lentamente a retomar el trabajo en la granja. Y no quiero ser una carga para vosotros. Helen plegó su servilleta. No eres una carga para nosotros. Protestó Floret. Al contrario. No sé cómo nos las arreglaremos sin ti, Helen. Helen río. No mientas, Fleur, nunca lo has sabido hacer. En serio, pequeña, por mucho que me guste estar aquí, tengo que ocuparme en algo. Toda mi vida he dado clases. Estar por ahí mano sobre mano y jugando un poco con los niños es malgastar el tiempo para mí. Rubén y Floret se miraron. Parecían vacilar respecto a cómo entrar en materia. Al final, Rubén tomó la palabra. Pues bien, en realidad queríamos consultártelo más tarde, cuando hubiéramos rematado el asunto, dijo, mirando a su madre. Pero es mejor que lo expongamos antes de que te vayas de forma precipitada. Floret y yo, y también Leonard Macdon, no nos olvidemos, ya habíamos pensado en qué podrías hacer tú aquí. Helen sacudió la cabeza. Ya he ido a ver la escuela, Rubén. Pero olvídate de la enseñanza, Helen. Intervino Fleur. Ya has hecho suficiente por ella. Hemos pensado que... Bueno, lo primero es que hemos planeado comprarnos una granja en las afueras de la ciudad. O mejor dicho, una casa, no pensábamos tanto en poner en marcha una granja. Aquí en la calle Mayor hay para nosotros demasiada actividad. Demasiado ruido, demasiado tráfico. Desearía que mis hijos tuvieran más libertad. Puedes imaginarte, Helen, que Stephen todavía no ha visto nunca un Weta. Helen pensó que su nieto también podía crecer sin perjuicio alguno sin haber pasado por esa experiencia. En cualquier caso, vamos a mudarnos de esta casa, explicó Rubén, abarcando con un amplio movimiento el hermoso edificio urbano de dos pisos. Hasta el año anterior no se había concluido la construcción y no se había ahorrado nada en su equipamiento. Por supuesto que podríamos venderla. Pero Floret pensó que sería el lugar ideal para un hotel. ¿Un hotel? Preguntó Helen desconcertada. ¿Sí? exclamó Floret. Mira, tiene muchas habitaciones porque habíamos contado con formar una familia grande. Si tú vives en la planta baja y alquilas las habitaciones de arriba. ¿Quieres que me ponga a dirigir un hotel? Preguntó Helen. ¿Estás en tu sano juicio? Tal vez una pensión, intervino Macdon, dirigiendo a Helen una mirada animosa. Floret asintió. No debes confundir la palabra hotel, se apresuró a puntualizar. Se trataría de una casa respetable. No como el tabernucho de Daphne, donde anidan bandidos y muchachas de costumbres ligeras. No, pensaba que. Si atraemos a gente como este Bido, un médico o un empleado de banco que tiene que instalarse en algún lugar. Y también. Bueno, pues mujeres jóvenes. Floret jugueteó con un periódico que como por azar había puesto sobre la mesa, la hoja informativa de la parroquia anglicana de Christchurch. No será lo que estoy pensando, ¿verdad? Preguntó, y le arrancó de la mano el delgado folleto. Estaba abierto en la página de pequeños anuncios. Queenstown, Otago. ¿Qué muchacha cristiana, de creencias sólidas y animada por el espíritu pionero tiene interés en establecer una relación decente con un miembro respetable y bien situado de la comunidad? Helen sacudió la cabeza. No sabía si ponerse a reír o a llorar. Entonces eran balleneros y hoy buscadores de oro. Sabrán en realidad esas honorables esposas de los párrocos y puntales de la comunidad, lo que les están haciendo a las chicas con esto. Bueno, es Christchurch, madre, no es Londres. Si a las chicas no les gusta, en tres días están de vuelta en su casa, la tranquilizó Rubén. Y luego les creerán cuando digan que siguen siendo tan cascas y virtuosas como antes de partir. Se burló Helen. No, si se hospedan en el hotel de Daphne, respondió Floret. No tengo nada en contra de ella, aunque me hubiera contratado cuando llegué aquí, dijo riendo. Pero ¿y si las chicas se hospedan en una pensión limpia y arreglada, dirigida por Helen O'Keefe, una de las notables del lugar? Querida Helen, se hablará de ello. Se informará a las chicas y quizá también a sus padres en Christchurch. Y tendrá la oportunidad, Helen, de sentarles la cabeza a esas jovencitas, observó Leonard Macdon, quien parecía tener la misma opinión que Helen de la idea de reclutar novias. Solo ven las pepitas de oro que hoy lleva en el bolsillo un hombre de rompe y rasga y ojos ardientes, pero no las miserables cabañas a las que llegarán al día siguiente cuando se vaya al próximo yacimiento de oro. Helen miró risueña. ¿Puede usted confiar en ello? No haré de madrina de boda de ninguna pareja después de tres días. ¿Te encargas entonces del hotel? Preguntó Floret ansiosa. ¿Te atreves? Helen le lanzó una mirada ofendida. Querida Floret, en esta vida he aprendido a leer la Biblia en Maori, a ordeñar una vaca, matar pollos e incluso a amar un mulo. Puedes estar segura de que conseguiré sacar adelante una pequeña pensión. Los demás rieron, pero Macdon hizo tintinear las llaves para llamar la atención. La señal de la partida. Mientras todavía no existiera el hotel de Helen, había permitido a un antiguo preso que pernoctara en la celda. Según su opinión, ningún pecador por mucho que hubiera purgado, podía superar una noche con Daphne sin reincidir. Cualquier otro día, Helen habría acompañado a Leonarda al exterior para charlar un poco con él en la terraza, pero en esta ocasión Macdon prefirió buscar la compañía de Floret. Casi avergonzado se dirigió a la joven mientras James se despedía de Helen y Rubén. Yo. Jun, no quiero ser indiscreto, Miss Fleur, pero... Ya sabe usted de mi interés por Miss Helen. Fleur prestó oídos a ese balbuceo con el ceño fruncido. Por todos los cielos, ¿qué querría Macdon? Si se trataba de una petición de matrimonio, más le valía que se dirigiera directamente a Helen. Al final, Leonard reunió fuerzas y planteó la pregunta. Esto. Jun, Miss Fleur. Por todos los demonios, ¿a qué se refería Miss Helen con eso del mulo? 15. Paul Warden nunca se había sentido tan feliz. En el fondo, ni siquiera él mismo entendía qué le había pasado. A fin de cuentas conocía a Marama desde que era un niño, ella siempre había formado parte de su vida y a veces hasta había sido una carga para él. Incluso había permitido, con sentimientos encontrados, que le acompañara en su huida a la montaña y, el primer día, había realmente montado en cólera al ver que el mulo que ella montaba trotaba lentamente y sin remedio detrás de su caballo. Marama era un fastidio para él, no la necesitaba. Se avergonzaba ahora al pensar en todo lo que le había reprochado durante esa cabalgada. Sin embargo, la muchacha no parecía prestarle atención, nunca parecía escucharlo cuando Paul hacía maldades. Marama sólo veía su lado bueno. sonreía cuando él era amable y callaba cuando él se dejaba ir. Descargar la ira en Marama no era divertido. Paul ya lo sabía desde niño, por eso ella nunca se había convertido en blanco de sus travesuras. Y ahora. En esos últimos meses, en algún momento, Paul había descubierto que amaba a Marama. En algún momento, cuando comprobó que ella le daba libertad, no lo criticaba, ella no se horrorizaba a mirarlo. Marama lo había ayudado con toda naturalidad a encontrar un buen lugar donde acampar. Lejos de las llanuras de Canterbury, en el recientemente descubierto territorio que llamaban Mackenzie Highlands. Marama le contó que los maoríes ya lo conocían. Ella ya había estado en ese lugar con su tribu cuando era pequeña. ¿No te acuerdas de lo mucho que lloraste, Paul? Preguntó Marama con su voz cantarina. Hasta entonces siempre habíamos estado juntos y llamabas mamá a Akiri, igual que yo. Pero entonces hubo una mala cosecha y el señor Warden empezó a beber cada vez más y tenía arrebatos de cólera. Había muchos hombres que no querían trabajar para él y todavía faltaba mucho para el esquileo. Paul asintió. En esos años, Gwineira solía dar a los maoríes un anticipo para conservarlos hasta los atareados meses de primavera. Aún así, era un riesgo. Una parte de los hombres, no obstante, se quedaba y recordaba también el dinero que les había pagado. La otra parte cogía el dinero y desaparecía, y aún había otros que olvidaban el adelanto después del esquileo y exigían de malos modos toda la paga. Por eso Gerald y Paul habían desistido. Que los maoríes migraran tranquilamente. Cuando llegara la esquila ya habrían regresado y, si no era así, encontrarían otros refuerzos. Paul no recordaba haberse convertido él mismo en víctima de esa política. Kiri te puso en los brazos de tu madre, pero tú solo llorabas y gritabas. Y tu madre dijo que, por ella, podíamos quedarnos contigo, y el señor Gerald se enfadó con ella. Yo tampoco lo sé todo, Paul, pero Kiri me lo contó más tarde. Me dijo que siempre te disgustó que te dejáramos cuando nos íbamos. ¿Pero qué podíamos hacer? Seguro que Miss Wynn no tenía mala intención, te tenía cariño. Nunca me ha querido. Respondió Paul con dureza. Marama sacudió la cabeza. No, erais como dos ríos que no fluyen juntos. Tal vez os encontréis un día. Todos los ríos van al mar. Paul solo pretendía levantar un campamento sencillo, pero Marama deseaba una auténtica casa. No tenemos nada más que hacer, Paul. Dijo sosegadamente. Y tendrás que permanecer mucho tiempo lejos. ¿Por qué vamos a morirnos de frío? Así que Paul cortó un par de árboles, había un hacha en las pesadas alforjas que cargaba el mulo de Marama. La había transportado con ayuda del paciente mulo hasta una altiplanicie que estaba junto a un arroyo. Marama había elegido el lugar porque justo al lado surgían del suelo varias rocas enormes. Ahí están contentos los espíritus, afirmaba ella. Y los espíritus felices sentían afecto por los nuevos colonos. Pidió a Paul que hiciera un par de tallas de madera en la casa para decorarla y que papa no se sintiera ofendido. Cuando la casa hubo por fin satisfecho sus expectativas, la muchacha condujo con solemnidad a Paul al interior, un espacio relativamente grande y vacío. Ahora te tomo por esposo. Anunció con gravedad. Dormiré contigo en la casa del sueño, aunque la tribu no esté presente. Nuestros ancestros estarán aquí para dar testimonio. Yo, Marama, su descendiente, que llegué a Otearoa con Lauroao, te quiero, Paul Warden. Así lo decís vosotros, ¿verdad? Bueno, es un poco más complicado. Paul no sabía del todo qué tenía que pensar de todo eso, pero ese día Marama estaba preciosa. Llevaba una cinta de colores en la frente, se había atado a las caderas una manta y llevaba los pechos descubiertos. Paul nunca la había visto así, en casa de los Warden y en la escuela siempre iba decorosamente vestida al estilo occidental. Sin embargo, en esos momentos se hallaba frente a él, medio desnuda, con la tez brillante y morena, una chispa de dulzura en los ojos, y lo miraba con la misma adoración con que papa había contemplado a Ranji. Ella lo amaba. Sin reservas, sin importar lo que él era y lo que había hecho. Paul la rodeó con sus brazos. No sabía con exactitud si los maoríes se besaban en tales ocasiones, así que se limitó a frotar suavemente su nariz contra la de ella. Marama soltó una risita, como si fuera a escornudar. Luego se desprendió de la manta. Paul contuvo la respiración cuando ella se quedó totalmente desnuda. Si bien era de complexión más delicada que la mayoría de las mujeres de su raza, tenía las caderas anchas, los pechos rotundos y las nalgas respingonas. Paul tragó saliva, pero Marama extendió con naturalidad la manta en el suelo y tiró de Paul para que se tendiera encima. «¿Quieres ser mi esposo, verdad?» Preguntó. Paul debería haber contestado que nunca había pensado en ello. Hasta entonces raramente había pensado en el matrimonio y, cuando lo había hecho, imaginaba un enlace concertado con una muchacha amable y blanca, tal vez una hija de los Greenwood o de los Burlington hubiera sido lo adecuado. ¿Pero qué expresión habría visto en los ojos de esta muchacha? ¿Lo habría detestado como su propia madre? Al menos habría tenido sus reservas. ¿A más tardar ahora, tras el asesinato de Howard? ¿Y sería capaz él de amarla? ¿No estaría siempre alerta, receloso? Por el contrario, era sencillo amar a Marama. Ahí estaba ella, benévola y tierna, totalmente rendida a él. No, eso tampoco era cierto, era independiente. Él nunca había podido forzarla a hacer algo. Pero tampoco había querido hacerlo. Tal vez eso fuera la esencia del amor. Tenía que darse por propia voluntad. Un amor forzado como el de su madre no valía nada. Así que Paul hizo un gesto afirmativo. Pero eso no le pareció suficiente. No era noble confirmar su amor según el rito de ella, él también debía reafirmarlo con el suyo. Paul Warden recordó los votos del matrimonio. Yo, Paul, te tomo a ti, Marama, ante Dios y los hombres. Y los ancestros. Como legítima esposa. A partir de ese momento, Paul fue un hombre feliz. Vivía con Marama igual que las parejas maoríes. Él cazaba y pescaba mientras ella cocinaba e intentaba cultivar un huerto. La muchacha había llevado algunas semillas, razones había para que el mulo, con la pesada carga, no pudiera seguir el paso del caballo, y Marama se alegró como una niña cuando las semillas brotaron. Por las noches, entretenía a Paul con leyendas y canciones. Le contaba historias de sus ancestros quienes, en tiempos remotos, partieron de Polinesia con la canoa bruao rumbo a Otearoa. Reveló a Paul que todos los maoríes se sentían orgullosos de esa canoa con la que los antepasados habían emprendido el viaje. En los acontecimientos oficiales, la embarcación formaba parte de su propio nombre. Obviamente, todos conocían la crónica del descubrimiento de la nueva tierra. Procedíamos de un país llamado Hawaiki, le contó Marama, y su historia sonaba como una canción. Vivía entonces un hombre llamado Kupe que amaba a una muchacha cuyo nombre era Kura Marotini. Pero no podían casarse porque ella ya había dormido en la casa del sueño con su primo Otorapa. Paul se enteró de que Kupe ahogó a Otorapa y por eso tuvo que huir de su país. Y de que Kura Marotini, que se marchó con él, vio sobre el mar una preciosa nube blanca que luego se reveló como el país de Aotearoa. Marama cantó las peligrosas gestas con pulpos y espíritus que acontecieron al tomar esa tierra, así como el regreso de Kupe a Hawaiki. Allí habló a los hombres de Aotearoa, pero él nunca regresó. Nunca regresó. ¿Y Kura Marotini? Preguntó Paul. ¿Kupe simplemente la abandonó? Marama asintió con tristeza. Sí. Se quedó sola. Pero tuvo dos hijas. Y eso debió de consolarla. Pero Kupe no se comportó nada bien. Las últimas palabras eran tan propias de la alumna ejemplar de Miss Helen que Paul no pudo reprimir la risa. Atrajo a la muchacha entre sus brazos. Yo jamás te dejaré, Marama. Aunque nunca me haya comportado bien. Tonga supo de Paul y Marama gracias a un joven que había huido del duro régimen laboral de Yomsa y Blossom en Laenestation. El joven había oído hablar del, alzamiento, de Tonga contra los Warden y ardía en deseos de unirse a los supuestos guerrilleros contra los Paquea. Arriba, en tierras altas, vive otro, informó irritado. Con una mujer maorí. Parecen ser buenas personas. El hombre es hospitalario. Comparte la comida con nosotros cuando migramos. Y la muchacha es cantante. Tonga. Pero yo digo. Todos los Paquea están podridos. Y no tienen que quedarse con nuestras muchachas. Tonga asintió. Tienes razón, dijo con gravedad. Ningún Paquea debería deshonrar a nuestras mujeres. Serás mi guía y marcharás a la cabeza del hacha del jefe para vengar la injusticia. El joven resplandeció. Al día siguiente mismo condujo a Tonga a las tierras altas. Tonga y su guía encontraron a Paul delante de su casa. El joven había reunido leña y ayudaba a Marama a cavar un hoyo para el fuego. En su poblado eso no hubiera sido habitual, pero ambos habían oído hablar de esa costumbre maorí y querían llevarla a la práctica. Marama reunía satisfecha piedras y Paul clavaba una laya en la tierra todavía reblandecida por la última lluvia. Tonga surgió de detrás de las rocas que, según Marama, hacían dichosos a los dioses. ¿A quién estás cavando la fosa, Warden? ¿Has vuelto a matar? Paul se dio la vuelta y sostuvo la laya frente a él. Marama dejó escapar un leve grito de sorpresa. Ese día estaba preciosa, sólo llevaba una falda y se había recogido el cabello con una cinta bordada. Su piel brillaba tras el esfuerzo realizado y un instante antes había estado riendo. Paul se puso delante de ella. Sabía que era una ningería, pero no quería que nadie la viera tan ligera de ropa, incluso si los maoríes no iban a escandalizarse por ello. ¿Qué pasa, Tonga? Asustas a mi mujer. Vete de aquí, esta no es tu tierra. Más mía que tuya, Paquea. Pero por si te interesa, Keyword Station no va a pertenecerte por mucho más tiempo. Vuestro gobernador se ha decidido por mí. Si no puedes pagarme, tendremos que repartir. Tonga se apoyó con dejadez en el hacha de jefe que había llevado consigo para dar la debida solemnidad a su aparición. Marama se puso entre los dos. Reconoció en Tonga el maquillaje del guerrero y no estaba simplemente pintado, sino que, en los últimos meses, el joven jefe se había tatuado de la forma tradicional. Tonga, vamos a negociar de manera justa, sugirió con suavidad. Keyword Station es grande, cada uno recibirá su parte. Y Paul ya no será tu enemigo. Es mi esposo y me pertenece a mí y a mi pueblo. También es, pues, tu hermano. Haz las paces, Tonga. Tonga río. ¿Ese? ¿Mi hermano? Entonces también debe vivir como hermano mío. Tomaremos sus propiedades y arrasaremos su hogar. Los dioses recuperarán la tierra en la que se levanta la casa. Claro está que los dos podréis vivir en nuestra casa del sueño. Tonga se acercó a Marama. Deslizó una expresiva mirada sobre los pechos desnudos. Pero puede que para entonces quieras compartir el campamento también con otro. Todavía no está nada decidido. Tú, desgraciado. Cuando Tonga tendió la mano hacia Marama, Paul se abalanzó sobre él. Minutos después se revolcaban por el suelo los dos enzarzados en una pelea, gritando e insultándose. Se golpeaban, se retorcían, arañaban y mordían ahí donde podían herir al otro. Marama contemplaba la contienda con serenidad. No sabía cuántas veces había observado a ambos rivales en tan indigno enfrentamiento. ¡Qué tontos! ¡Basta! Gritó al final. Tonga, eres el jefe de una tribu. Piensa en tu dignidad. Y tú, Paul. Pero ninguno de los dos le prestaba atención, sino que seguían inmersos en esa lucha encarnizada. Marama tendría que esperar hasta que uno de ellos hubiera sometido al otro. Los dos tenían aproximadamente la misma fuerza. Marama sabía que la suerte no estaba echada, así que hasta el final de su vida tendría que pensar en qué hubiese sucedido si el desenlace hubiera sido otro y la fortuna no se hubiera decantado por Paul, pues al final Tonga yació vencido con la espalda contra el suelo. Paul estaba sentado sobre él, jadeante, con la cara ensangrentada y llena de arañazos. Pero con un aire triunfal. Sonriendo, alzó el puño. ¿Vas a seguir dudando que Marama es mi esposa, miserable? ¿Para siempre? Preguntó, zarandeando a Tonga. El joven que había acompañado al jefe de la tribu contemplaba el combate, lleno de ira y desconcierto a diferencia de Marama. Para él no se trataba de una pelea infantil, sino de una guerra de poder entre maoríes y paquea, entre guerreros tribales y explotadores. Y la chica tenía razón, ese tipo de enfrentamiento no era propio del jefe de una tribu. Tonga no debería pelear como un niño. Y encima había sido derrotado. Estaba a punto de perder lo que le quedaba de dignidad. El joven no podía permitirlo. Alzó la lanza. No. No, chico, no. Paul. Marama gritó y quiso detener el brazo del joven maorí. Pero ya era tarde. Paul Warden, que estaba acuclillado sobre el rendido rival, se desplomó con el pecho atravesado por una lanza. 16. James Mackenzie silbó complacido. Si bien le aguardaba una misión delicada, nada había ese día que pudiera afectar su buen humor. Hacía dos días que había regresado a las llanuras de Canterbury y su reencuentro con Winneida había colmado todos sus deseos. Era como si todos los malentendidos y los años que habían transcurrido desde su amor de juventud no hubieran pasado. James sonreía ahora satisfecho al pensar en los esfuerzos que había hecho Wynne antaño para evitar siempre hablar de amor. Ahora lo hacía con toda naturalidad y, además, ya nada se percibía en ella de aquella mojigatería de princesa ralesa. ¿Ante quién iba ahora a avergonzarse Wynne? La gran mansión de los Warden les pertenecía a ella y a él. James experimentaba una extraña sensación al entrar en la casa ya no como un empleado al que se le toleraba el acceso, sino tomando posesión de ella. Así como de las butacas del gran salón, los vasos de cristal, el whisky y los nobles cigarros de Gerald Warden. James, sin embargo, todavía seguía sintiéndose más a sus anchas en la cocina o en los establos, y ahí era donde pasaba más tiempo con Winneida. Seguían sin tener empleados maoríes y los pastores blancos eran demasiado caros y, sobre todo, demasiado orgullosos para realizar labores sencillas. Wynneida transportaba por sí misma el agua, cosechaba las verduras del huerto y recogía los huevos del gallinero. Todavía no tenía carne y pescado frescos, carecía de tiempo para pescar y no conseguía romperles el pescuezo a los pollos. Por eso el menú era más variado desde que James estaba junto a ella. Él se alegraba de hacerle la vida más fácil, aun si todavía se sentía como un invitado cuando entraba en su dormitorio, más propio de una muchacha. Winneida le había contado que Lucas había decorado la habitación para ella. Aunque las coquetas cortinas de puntillas y los delicados muebles no se correspondían en realidad con el estilo de Wynne, ella los conservaba para honrar la memoria de su marido. Lucas Warden debía de ser una persona peculiar. Ahora se percataba James de lo poco que lo había conocido y de lo mucho que se habían aproximado los comentarios de los trabajadores a la verdad. Pero Lucas había amado algo en Winneida o, al menos, la había respetado. Y también los recuerdos que Floret conservaba de su supuesto padre estaban llenos de cariño. James empezaba a sentir pena y compasión por Lucas. Un ser bueno, aunque vulnerable, nacido en el tiempo y el lugar equivocados. James dirigió su caballo hacia el poblado maorí que yacía junto al lago. En realidad podría haber ido a pie hasta allí, pero se presentaba en misión oficial, como negociador de Winneida, por decirlo de algún modo, y se sentía más seguro, y sobre todo más importante, a lomos del símbolo de estatus de los Paquea. Y por añadidura, le encantaba su caballo. Floret se lo había regalado. Un hijo de la yegua Niniane y un caballo de carreras, semental de sangre árabe. A decir verdad, Mackenzie había esperado encontrarse antes con una barrera en el camino entre Keyward Station y el poblado maorí. A fin de cuentas, Mackenzie había contado algo así y también el win estaba enfadada porque intentaban cortarle el acceso a Haldon. Sin embargo, James llegó al poblado sin obstáculos. Pasó junto a los primeros edificios y ante su vista apareció la gran casa de asambleas. No obstante se respiraba un ambiente extraño en el lugar. Nada había del rechazo abierto y provocador del que habían hablado no sólo Winneida, sino también Andy McCarran y Poker Livingston. Sobre todo, no se respiraba ningún aire triunfal a causa de la sentencia del gobernador. James percibía más bien una tensa espera. La gente no lo rodeaba amistosa y parlanchina como en anteriores visitas, pero su actitud no era amenazadora. Si bien distinguió a algunos hombres aislados con tatuajes de guerra, llevaban en general pantalones y camisas, y no el traje tradicional ni tampoco lanzas. Un par de mujeres realizaban las labores cotidianas y se esforzaban por no dirigir la mirada al visitante. Finalmente, Kiri salió de una de las casas. —Señor James, he oído decir que usted volver, saludó de manera formal. Es una gran alegría para Miss Winne. James sonrió. Siempre había sospechado que Kiri y Moana lo sabían. Pero Kiri no le devolvió la sonrisa, sino que miraba a James con expresión grave mientras seguía hablándole. Elegía las palabras con cuidado, incluso con cautela. Y quiero decirle. Me da pena. También lo sienten Moana y Witty. Si ahora hay paz, nosotras volver con gusto a la casa. Y sentir señor Paul. Marama dice él cambiar. Buen hombre. Para mí, buen hijo. James asintió. Gracias, Kiri. Es algo bueno también para el señor Paul. Miss Winne espera que vuelva pronto. Se sorprendió cuando Kiri le volvió la espalda. Nadie más le dirigió la palabra hasta que James llegó ante la casa del jefe. Desmontó. Estaba seguro de que Tonga ya estaría al corriente de su llegada, pero era evidente que el joven jefe quería hacerse rogar. James alzó la voz. Tonga. Debemos hablar. Miss Winne ha recibido el fallo del gobernador. Quiere negociar. Tonga salió lentamente de la casa. Llevaba la indumentaria y los tatuajes de guerrero, pero ninguna lanza, sino el hacha sagrada de su cargo. James reconoció en su rostro las huellas de una pelea. ¿Acaso el joven jefe ya no era incuestionable? ¿Tenía competidores en su propia tribu? James le tendió la mano, pero Tonga no se la estrechó. James se encogió de hombros. Si no quería. En su opinión, Tonga se comportaba de modo infantil, pero ¿qué cabía esperar de un hombre tan joven? James decidió no participar en el juego y actuar, en cualquier circunstancia, de manera afable. Tal vez sirviera de algo apelar al honor del muchacho. Tonga, pese a tu juventud, ya eres jefe. Esto significa que tu gente te considera un hombre razonable. También Miss Helen te aprecia mucho y lo que has conseguido con el gobernador es digno de admiración. Has dado prueba de valor y de capacidad de resistencia. Pero ahora debemos llegar a un acuerdo. El señor Paul no está, pero Miss Winne negociará por él. Y responde a que él se atendrá a lo convenido. Así deberá hacerlo, pues el gobernador ya ha declarado su sentencia. Así pues, demos por terminada esta guerra, Tonga. Incluso por el bien de tu propia gente. James mostró las manos extendidas, no iba armado. Tonga tenía que reconocer que acudía en son de paz. El joven jefe se hirguió todavía más, en la medida que ello era posible considerando su ya elevada estatura. Aún así, era más bajo que James. Incluso más bajo que Paul, algo que le había preocupado durante los años de su infancia. Pero ahora le correspondía la dignidad de jefe. No tenía que avergonzarse de nada. Ni siquiera del asesinato de Paul. Dile a Gwineira Warden que estamos preparados para negociar, anunció con frialdad. No nos cabe la menor duda de que los acuerdos serán respetados. Desde la última luna llena, Miss Winne es la voz de los Warden. Paul Warden está muerto. No fue Tonga. James sostenía a Gwineira entre sus brazos y le contaba la muerte de su hijo. Ella gemía sin llorar. Era incapaz de derramar ni una sola lágrima y se odiaba por ello. Paul había sido su hijo, pero no podía llorar por él. Kiri depositó ante ellos, en silencio, una tetera sobre la mesa. Ella y Moana habían acompañado a James a la casa. Con toda naturalidad, ambas mujeres tomaron posesión de la cocina y de las salas. No debes recriminárselo a Tonga o es probable que fracasen las negociaciones. Creo que él mismo se hace reproches. Por lo que he entendido, uno de sus guerreros perdió el dominio de sí mismo. Vio que peligraba el honor de su jefe y clavó la lanza a Paul, por la espalda. Tonga tiene que estar muerto de vergüenza. Y además, el asesino ni siquiera pertenece a la tribu de Tonga. Este no tiene pues ninguna autoridad sobre él. Por eso no pudieron castigarlo. Solo lo ha enviado de vuelta con su gente. Si quieres, puedes investigar este asunto de forma oficial. Tanto Tonga como Marama fueron testigos y no mentirían ante un tribunal. James sirvió té y mucho azúcar en una taza e intentó que Wineira la cogiera. Wineira rechazó con un gesto. ¿Qué cambiaría esto? Preguntó en voz baja. El guerrero vio amenazado su honor, Paul vio amenazada a su esposa, Howard se sintió ofendido. Gerald se casó con una muchacha a la que no quería. Una cosa lleva a la otra y esto nunca se detiene. Todo esto me entristece tanto, James. Temblaba de la cabeza a los pies. Y me hubiera gustado tanto decirle a Paul que lo quería. James la estrechó contra él. Él habría sabido que mentías, susurró. Y no lo puedes cambiar, Wine. Ella asintió. Tendré que vivir con eso y me odiaré cada día que pase. Hay algo extraño en el amor. Yo no podía sentir nada por Paul, pero Marama le amó. Con la misma naturalidad con la que respiraba, sin poner reparos, sin importarle lo que Paul hiciera. ¿Has dicho que era su esposa? ¿Dónde está? ¿Le ha hecho Tonga algo? Supongo que de modo oficial era la esposa de Paul. Tonga y Paul, en cualquier caso, se pelearon por ella. Tu hijo, por lo tanto, se lo había tomado en serio. No sé nada del paradero de Marama. No conozco la ceremonia del duelo de los maoris. Probablemente enterró a Paul y se marchó. Tendremos que preguntar a Tonga o a Kiri. Wineira se enderezó. Con manos todavía temblorosas consiguió calentarse los dedos con la taza y acercársela a los labios. Debemos averiguarlo. No debemos permitir que le suceda algo a la muchacha. De todos modos, he de ir al poblado lo antes posible. Quiero acabar con esto. Pero por hoy es suficiente. No esta noche. Necesito esta noche para mí. Quiero estar sola, James. Debo reflexionar. Mañana, cuando el sol esté en lo alto, hablaré con Tonga. Lucharé por Keyword Station, James. Tonga no se quedará con ella. James abrazó a Wineira y la condujo, protector, a su dormitorio. Lo que tú quieras, Winn. Pero no te dejaré sola. Yo estaré ahí, también esta noche. Puedes llorar o hablar de tu hijo. También debes de guardar buenos recuerdos. Alguna vez te habrás sentido orgullosa de él. Cuéntame cosas de Polimarama. O deja simplemente que te tenga entre mis brazos. No tienes por qué hablar si no lo deseas. Pero no estás sola. Wineira vistió de negro cuando se reunió con Tonga a la orilla del lago, entre Keyword Station y el poblado Maori. Las negociaciones no se desarrollaban en espacios cerrados, pues dioses, espíritus y ancestros debían presenciarlas. Detrás de Wineira se encontraban James, Andy, Poker, Kiri y Moana. Detrás de Tonga unos veinte guerreros de miradas feroces. Tras intercambiar unos saludos formales, el jefe comunicó a Winn sus condolencias por la muerte de su hijo con solemnidad y en perfecto inglés. Wineira reconoció las marcas de la educación de Helen. Tonga era una extraña mezcla de salvaje y caballero. El gobernador ha decidido, dijo a continuación Wineira con voz firme, que la venta de la tierra que hoy recibe el nombre de Keyword Station no siguió en todos los aspectos las directivas del tratado de Waitangai. Tonga río sarcástico. No en todos los aspectos. La venta fue ilegal. Wineira sacudió la cabeza. No, no lo fue. Se realizó antes de que se cerrara el acuerdo que garantizaba a los maoriles un precio mínimo. Es imposible faltar a un contrato que todavía no se había aprobado, y que los Kai Tau, por añadidura, nunca han firmado. Sin embargo, el gobernador ha considerado que Gerald Duarte nos engañó. Tomó una profunda bocanada de aire. Y tras un análisis a fondo de la documentación, yo he dado la razón. Gerald Duarte nos despachó con unas cuantas monedas. Solo habéis recibido dos tercios de la suma que os corresponde como mínimo. El gobernador ha decidido que debemos pagaros esa suma o devolveros los terrenos que os corresponden. Lo último me parece más justo porque la tierra ha aumentado ahora de precio. Tonga la miró con una expresión mordaz. Nos sentimos muy honrados, Miss Wyn. Respondió al tiempo que hacía una reverencia. ¿Desea realmente repartir su preciada Keyword Station con nosotros? Wineira habría querido dar una lección a ese arrogante petimetre, pero no era el momento. Así que se contuvo y siguió hablando de forma comedida, como había empezado. Quisiera ofreceros como compensación la granja que se conoce como O'Keef Station. Sé que soléis migrar allí y que en la montaña la pesca y la caza son más abundantes que en Keyword Station. Por el contrario, es poco adecuada para la cría de ovejas. Todos saldríamos ganando. En lo que respecta a las dimensiones de la superficie, O'Keef es la mitad de grande que Keyword Station. Así que obtendréis más tierra que la que os ha asignado el gobernador. Wineira había trazado este plan en cuanto conoció el fallo del gobernador. Helen quería vender. Iba a quedarse en Queenstown y Wineira le pagaría la granja a plazos. Las cuotas no representarían para Keyword Station una gran suma que desembolsar de golpe y, asimismo, no cabía duda de que el fallecido Howard O'Keef hubiera preferido ver las tierras en manos de los maoríes que en las de los odiados Warden. Los hombres que estaban a espaldas de Tonga murmuraron entre sí. A ojos vistas, la propuesta había levantado entre ellos gran interés. Sin embargo, Tonga sacudió la cabeza. «¡Qué honor, Miss Winn! Un trozo de tierra de mínima calidad, una granja en ruinas y ya tenemos contentos a los tontos de los maoríes, ¿no?» río. «No, yo me lo había imaginado un poco distinto». Wineira suspiró. «¿Qué es lo que quieres?» Preguntó. «Lo que quiero. Lo que realmente quería. Era la tierra en la que estamos. Desde la carretera que lleva a Haldon hasta las piedras que danzan. Así llamaban los maoríes el círculo de piedras situado entre la granja y las tierras altas». Wineira frunció el ceño. «Pero ahí está nuestra casa. Es imposible». Tonga hizo un gesto irónico. «Estoy diciendo que es lo que quería. Pero tenemos con usted cierta deuda de sangre, Miss Winn. Su hijo murió por mi culpa aunque no por obra mía. No era mi intención, Miss Winn. Quería verlo sangrar, no que muriese. Quería que contemplara cómo yo demolía su casa o cómo me instalaba en ella. Con Marama, mi esposa. Eso le habría dolido más que cualquier lanza. Pero da igual. He decidido respetarla. Conserve su casa, Miss Winn. Pero quiero toda la tierra que se extiende desde las piedras que danzan hasta el arroyo que separa Keyward Station de O'Keefe Station». La miró inquisitivo. Wineira tuvo la sensación de perder pie. Apartó la mirada de Tonga y la posó en James. En sus ojos se reflejaba desconcierto y desesperación. «Son nuestros mejores pastizales», dijo. «Además, ahí se encuentran dos de los tres cobertizos para la esquila. Casi todo está acercado». James le pasó un brazo alrededor y miró con fijeza al joven jefe. «Tal vez deberíais reflexionar los dos acerca de esto una vez más». Respondió con calma. Wineira se hirvió. Sus ojos lanzaban chispas. «Si os damos lo que pedís», replicó Iracunda, «ya os podemos dar también Keyward Station. Tal vez deberíamos hacerlo. De todos modos ya no tiene heredero. Y tú y yo, James, también nos las arreglaremos en la granja de Helen». Wineira tomó aire y dejó vagar la mirada por la tierra que durante veinte años había protegido y cuidado. «Todo se desmoronará», dijo como para sí misma. La planificación de la cría de ganado, la granja de ovejas, también los longborns. Y hay tanto esfuerzo detrás de ello. Teníamos los mejores animales de Canterbury, sino de toda la isla. Maldita sea, Gerald Warden tenía sus defectos, pero no se merece algo así. Se mordió el labio inferior para no echarse a llorar. Por primera vez tenía la sensación de que podía derramar lágrimas por Gerald. Por Gerald, Lucas y Paul. «No». Era una voz suave pero penetrante. Una voz cristalina, la voz de la incipiente narradora y cantante. Detrás de Tonga, el grupo de guerreros se dividió en dos para dejar paso a Marama. La muchacha caminó pausadamente entre ellos. Marama no iba tatuada, pero ese día había pintado sobre su piel los signos de su tribu. Decoraban su mentón y recorrían la piel entre la boca y la nariz, dando a su delicado rostro el aspecto de una máscara divina que Wine conocía de la casa de Mataorua. Marama se había recogido la melena en lo alto, como hacen las mujeres adultas cuando se arreglan para una celebración. Llevaba el torso desnudo, pero cubría sus hombros con un paño y rodeaba su cintura con una falda amplia y de color blanco que Wineira le había regalado en una ocasión. «No os es llamarme esposa tuya, Tonga. Nunca he yacido a tu lado ni nunca lo haré. Fui y soy la esposa de Paul Warden. Y esta fue y es la tierra de Paul Warden». Marama se había expresado todo el tiempo en inglés. Ahora lo hizo en su propia lengua. Nadie en el séquito de Tonga debía malinterpretar lo que decía. Pero, al mismo tiempo, habló lo suficientemente despacio para que Wineira y James no se perdieran ni una palabra. Todos, en Keyword Station, debían saber lo que Marama Warden tenía que decir. «Esta es la tierra de los Warden pero también la de los Kai Kau. Y nacerá un niño cuya madre pertenece a la tribu de aquellos que llegaron a Otearoa con la canoa bruao y cuyo padre procedía de la tribu de los Warden». Paul nunca me contó que Kanoa condujeron los antepasados de su padre, pero los ancestros de los Kai Tau bendecirían nuestra unión. «Las madres y padres de la uruao darán la bienvenida a este niño. Y esta será su tierra». La joven se llevó las manos al vientre y alzó los brazos con un gesto que lo abarcaba todo, como si quisiera abrazar con él los valles y las montañas. En las filas de guerreros, detrás de Tonga, se alzaron voces. Voces de aprobación. Nadie disputaría al hijo de Marama la granja, en especial si toda la tierra de Okifsteisen retornaba a manos de las tribus maoríes. Gwineira sonrió y se concentró para formular una respuesta. Se sentía un poco mareada pero, por encima de todo, estaba serena. Ahora sólo esperaba escoger las palabras adecuadas y pronunciarlas de la forma correcta. Era la primera vez que hablaba en Maori de un asunto que superaba los temas cotidianos y quería que todos la comprendieran. «Tu hijo pertenece a la tribu de aquellos que llegaron a Otearoa en el Dublín. También la familia de su padre le dará la bienvenida. Como heredero de esta granja que llaman Keyward Station y que se erige en tierra de los Kai-Tau. Gwineira intentó imitar los gestos que Marama había dibujado antes, pero encerró entre sus brazos a Marama y al nieto todavía no nacido». Fin. Gratulio. Saludio. 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 Gracias.